Segunda parte de El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. Libro cuarto. El mundo como voluntad. Segunda consideración. Afirmación y negación de la voluntad de vivir. Al alcanzar el conocimiento. La idea platónica el objeto del arte. Tempore quo cognitio simul ad venit, amore medio supersurrexit. En el momento en que sobreviene el conocimiento se ha elevado de ahí el deseo. O. Pnecat, Estudio Banquetil du Perron, Volumen. P. La última parte de nuestra consideración se anuncia como la más seria, ya que afecta a las acciones del hombre, un objeto que concierne inmediatamente a cada uno, que no puede ser ajeno o indiferente a nadie, e incluso referir a él todo lo demás es tan conforme a la naturaleza del hombre, que en toda investigación coherente éste siempre considerará la parte referente al obrar como el resultado de su contenido total, al menos en la medida en que el tema le interese, y así dedicará una seria. Atención a esta parte aun cuando no lo haga con ninguna otra. En el sentido indicado y siguiendo el modo usual de expresión, llamaríamos a la parte de nuestra consideración que ahora sigue filosofía práctica, en oposición a la teórica tratada hasta el momento. Pero en mi opinión toda filosofía es siempre teórica, ya que le es esencial, sea cual sea el objeto inmediato de la investigación, actuar siempre de forma puramente contemplativa e investigar, no prescribir. En cambio, hacerse práctica, dirigir la conducta, transformar el carácter, son antiguas pretensiones a las que en un examen maduro debería finalmente renunciar. Pues aquí, donde se trata del valor o falta de valor de una existencia, donde se trata de la salvación o la perdición, lo decisivo no son sus conceptos muertos sino la esencia íntima del hombre mismo, el daimon que le dirige y que no ha escogido al hombre sino que el hombre lo ha escogido a él según expresión de Platón, su carácter inteligible como se expresa Kant. La virtud no se enseña, no más que el genio para ella el concepto es tan estéril como para el arte y, como en este, tampoco en ella puede utilizarse más que como instrumento. Por eso sería tan necio esperar que nuestros sistemas morales y nuestras éticas suscitaran hombres virtuosos, nobles y santos, como que nuestras estéticas crearan poetas, escultores y músicos. La filosofía no puede hacer más que interpretar y explicar lo existente, llevar el ser del mundo que se expresa a cada cual de manera comprensible e inconcreto, es decir, como sentimiento, a un claro conocimiento abstracto de la razón, y eso en todos los sentidos posibles y desde cualquier punto de vista. En los tres libros precedentes se ha intentado hacer eso desde otros puntos de vista dentro de la generalidad peculiar a la filosofía, y con el mismo procedimiento se habrá de examinar en el presente libro el obrar del hombre, puede que este aspecto del mundo se considere como el más importante de todos, no sólo desde un juicio subjetivo, como antes señalé, sino también desde el objetivo. Aquí voy a permanecer totalmente fiel a nuestro anterior método de análisis, me apoyaré en lo explicado hasta ahora en cuanto supuesto, y en realidad no haré más que desarrollar en el obrar humano el pensamiento único que constituye todo el contenido del presente escrito, como lo he hecho hasta ahora en todos los demás temas, y con ello haré lo último de lo que soy capaz para comunicar ese pensamiento de la forma más completa posible. El punto de vista señalado y el método anunciado hacen ya evidente que en este libro de ética no hay que esperar preceptos ni una doctrina de los deberes, y aún menos se ha de formular un principio moral general, algo así como una receta universal para crear todas las virtudes. Tampoco hablaremos de ningún deber incondicionado porque, como se explica en el apéndice, contiene una contradicción, ni de una ley para la libertad que se encuentra en el mismo caso. No hablaremos en absoluto del deber pues así se habla a los niños y a los pueblos en su niñez, pero no a aquellos que han adquirido toda la instrucción de una época que se ha hecho adulta. Sin embargo es una contradicción manifiesta llamar libre a la voluntad y prescribirle leyes según las cuales debe querer, debe querer. Hierro de madera. Mas, según nuestro modo de ver, la voluntad no es sólo libre sino incluso omnipotente de ella nace no solamente su obrar sino también su mundo, y tal como ella es, así se manifiesta su obrar y así se manifiesta su mundo ambos son su autoconocimiento, y nada más ella se determina y con eso determina ambos pues fuera de ella nada existe y los dos son ella misma solamente así es la voluntad verdaderamente autónoma, en todos los demás respectos es heterónoma. Nuestro empeño filosófico sólo puede alcanzar a interpretar y explicar el obrar del hombre, las máximas diferentes y hasta opuestas de las que es expresión viviente, en su esencia y contenido internos, en conexión con nuestras consideraciones anteriores y exactamente de la misma manera en que hasta ahora hemos intentado interpretar los restantes fenómenos del mundo y reducir su esencia íntima a un claro conocimiento abstracto. Nuestra filosofía afirmará aquí la misma inmanencia que en las demás consideraciones en contra de la gran doctrina kantiana, no pretenderá utilizar las formas del fenómeno, cuya expresión general es el principio de razón, como trampolín para sobrevolar el fenómeno, que es lo único que les da significado, y aterrizar en la ilimitada región de las ficciones vacías. Antes bien, este mundo real de la cognoscibilidad en el que estamos y que está en nosotros sigue siendo, tanto como la materia, el límite de nuestra consideración un mundo tan rico de contenido que ni la más profunda investigación de la que el espíritu humano fuera capaz podría agotarla. Y porque el mundo real y cognoscible nunca dejará nuestras consideraciones éticas faltas de materia y realidad, como no lo hizo con las precedentes, de nada tendremos menos necesidad que de recurrir a conceptos negativos y vacíos, y luego hacernos creer a nosotros mismos que decíamos algo cuando levantando las cejas hablábamos de lo, absoluto, lo, infinito, lo, suprasensible, y cualesquiera otras negaciones semejantes, ni il est. ni si negationis nomen, cum obscura notione. jul, or ese, que podrían sustituir más brevemente por, la morada de las nubes y de los cucos, nosotros no necesitaremos servir a la mesa fuentes vacías y por último, no contaremos historias haciéndolas pasar por filosofía, como no lo hemos hecho hasta ahora. Pues pensamos que está enormemente lejos de un conocimiento filosófico del mundo todo el que crea poder de algún modo, aunque sea sutilmente encubierto, captar históricamente la esencia del mundo, tal es el caso tan pronto como en su concepción del ser en sí del mundo se encuentra un hacerse o un haberse hecho o un estar haciéndose, cuando en ella tiene el menor significado un antes o después y, por lo tanto, de forma clara o encubierta se busca y descubre un comienzo y fin del mundo junto con el camino entre ambos, y el individuo que filosofa conoce su propio lugar en ese camino. Tal filosofar histórico produce en la mayoría de los casos una cosmogonía que admite muchas variedades o, si no, un sistema emanatista o una doctrina de la caída, o, finalmente, cuando debido a la desesperación por los infructuosos intentos en esas vías es empujado al último camino produce, a la inversa, una doctrina del continuo hacerse, manar, nacer, surgir a la luz desde la oscuridad, desde el tenebroso fundamento, Grund, el fundamento originario, Urgrund, el desfundamento, un Grund, y. cualesquiera otros desatinos por el estilo, lo cual por lo demás se podría despachar a la mayor brevedad observando que hasta el momento actual ha transcurrido toda una eternidad, es decir, un tiempo infinito, así que todo lo que pueda y deba hacerse ha tenido que hacerse ya. Pues todas esas filosofías históricas, por muchos aires que se den, toman el tiempo por una determinación de las cosas en sí, como si Kant nunca hubiera existido, y se quedan en lo que él llamó el fenómeno en oposición a la cosa en sí, Platón, lo que deviene y nunca es en oposición a lo que es y nunca deviene o, finalmente, lo que entre los hindúes se denomina el velo de maya ese es precisamente el conocimiento entregado al principio de razón, con el que nunca accedemos al ser interior de las cosas sino que únicamente persigue fenómenos hasta el infinito y se mueve sin propósito ni fin, como la ardilla en la rueda. Hasta que por fin se cansa, se queda parado en un punto cualquiera de arriba o abajo y pretende conseguir por ello el respeto de los demás a base de amenazas. El modo verdaderamente filosófico de considerar el mundo, es decir, aquel que nos da a conocer su esencia interna y nos conduce así más allá del fenómeno, es precisamente el que no pregunta por el de dónde, a dónde y por qué, sino exclusivamente por el que del mundo, es decir, el que considera las cosas no según alguna relación, no en cuanto naciendo y pereciendo, en suma, no según una de las cuatro formas del principio de razón, sino que, al contrario, tiene por objeto precisamente lo que queda. Tras eliminar toda aquella forma de consideración que sigue el principio de razón, la esencia del mundo siempre igual que se manifiesta en todas las relaciones pero no está sometida a ellas, sus ideas. Como el arte, también la filosofía parte de tal conocimiento, y de él nace incluso, como veremos en este libro, el único estado de ánimo que conduce a la verdadera santidad y a la liberación del mundo. Confío en que los tres primeros libros hayan dado lugar al conocimiento claro y cierto de que en el mundo como representación a la voluntad se le ha abierto un espejo en el que se conoce a sí misma con grados crecientes de claridad y perfección, el más alto de los cuales es el hombre, cuya esencia, sin embargo, sólo recibe su completa expresión a través de la serie conexa de sus acciones, y es la razón la que hace posible esa conexión autoconsciente de tales acciones, al permitirle siempre. Abarcar inabstracto la totalidad de las mismas. La voluntad, que considerada en sí misma carece de conocimiento y no es más que un afán ciego e incontenible tal y como la vemos manifestarse en la naturaleza inorgánica y vegetal con sus leyes, así como en la parte vegetativa de nuestra propia vida, al añadírsele el mundo de la representación desarrollado para su servicio, obtiene el conocimiento de su querer y de qué es lo que ella quiere, que no es más que este mundo, la vida tal y como se presenta. Por eso llamamos al mundo fenoménico su espejo, su objetividad y puesto que lo que la voluntad quiere es siempre la vida precisamente porque ésta no es más que la manifestación de aquel querer para la representación, da igual y es un simple pleonasmo que en lugar de decir, la voluntad, digamos, la voluntad de vivir. Puesto que la voluntad es la cosa en sí, el contenido interno, lo esencial del mundo, pero la vida, el mundo visible o el fenómeno es el simple espejo de la voluntad, éste acompañará a la voluntad tan inseparablemente como al cuerpo su sombra y donde haya voluntad habrá también vida y mundo. Así pues, la voluntad de vivir tiene asegurada la vida y mientras estamos llenos de voluntad de vivir no podemos estar preocupados por nuestra existencia ni siquiera ante la visión de la muerte. Si que vemos al individuo nacer y perecer pero el individuo es solo fenómeno, no existe más que para el conocimiento inmerso en el principio de razón, en el principio un individuationis para éste el individuo recibe su vida como un regalo, nace de la nada, luego con la muerte sufre la pérdida de aquel regalo y vuelve a la nada. Pero consideremos la vida filosóficamente, es decir, según sus ideas, y encontraremos que ni la voluntad, la cosa en sí en todos los fenómenos, ni el sujeto del conocimiento, el espectador de todos ellos, son afectados por el nacimiento y la muerte. Nacimiento y muerte pertenecen al fenómeno de la voluntad, esto es, a la vida, y es esencial a ésta presentarse en individuos que nacen y perecen en cuanto fenómenos pasajeros, surgidos en la forma del tiempo, de aquello que en sí mismo no conoce tiempo alguno pero que se ha de presentar justamente de la forma mencionada para objetivar su verdadero ser. Nacimiento y muerte pertenecen de la misma manera a la vida y se mantienen en equilibrio como condiciones recíprocas uno del otro o, si se prefiere, como polos de todo el fenómeno de la vida. La más sabia de todas las mitologías, la hindú, expresa esto dando precisamente al dios que simboliza la destrucción y la muerte como Brahma, el más pecador y el dios inferior de la trimurti simboliza la procreación, el nacimiento, y bisnula. Conservación, dando decía precisamente a Siva como atributo, junto al collar de calaveras, el lingam, ese símbolo de la procreación que aparece aquí como compensación de la muerte, con lo que se da a entender que procreación y muerte son correlatos esenciales que se neutralizan y compensan mutuamente. Este era también el ánimo que impulsaba a los griegos y romanos a adornar los lujosos sarcófagos tal y como aún los vemos con fiestas, danzas, bodas, cacerías y bacanales, con representaciones de la más vehemente ansia de vida, que no sólo se nos presenta en tales diversiones sino incluso en grupos lujuriosos que llegan hasta el apareamiento de sátiros y cabras. Está claro que su fin era remitir con el mayor énfasis desde la muerte del individuo llorado a la vida inmortal de la naturaleza y de ese modo, aunque sin un saber abstracto, dar a entender que toda la naturaleza es el fenómeno y también el cumplimiento de la voluntad de vivir. La forma de este fenómeno es el tiempo, el espacio y la causalidad, y a través de ellos la individuación, la cual implica que el individuo ha de nacer y perecer, cosa que no impugna la voluntad de vivir, de cuyo fenómeno el individuo es un simple ejemplar o espécimen particular, como no ofende a la totalidad de la naturaleza la muerte de un individuo. Pues no es éste sino exclusivamente la especie lo que le importa a la naturaleza y aquello en cuya conservación se empeña con toda seriedad, cuidando de ella con tanto derroche a través del enorme excedente de gérmenes y el gran poder del instinto de fecundación. En cambio, el individuo no tiene ni puede tener para ella valor alguno, ya que su reino es el tiempo infinito, el espacio infinito y, dentro de ellos, el infinito número de individuos posibles, por eso está siempre dispuesta a dejar morir al individuo que, en consecuencia, no sólo está expuesto a sucumbir de mil maneras y por las contingencias más nimias, sino que está ya originariamente destinado a ello, y a ello le enfrenta la naturaleza desde el instante en que ha servido a la conservación de la especie. Esta es la manera en que la naturaleza misma expresa con total ingenuidad la gran verdad de que sólo las ideas, no los individuos, tienen verdadera realidad, es decir, son la perfecta objetivación de la voluntad. Y dado que el hombre es la naturaleza misma y, por cierto, en el grado máximo de su autoconciencia, pero la naturaleza no es más que la voluntad de vivir objetivada, puede que el hombre, si ha captado este punto de vista y se mantiene en él, se consuele con razón de su propia muerte y la de sus amigos volviendo la mirada a la vida inmortal de la naturaleza, que es el mismo. Por lo tanto, así se ha de entender si va con el lingam, así aquellos sarcófagos antiguos que con sus imágenes de la vida más ardiente gritan al observador quejoso natura non contristatur. Que generación y muerte se han de considerar como algo perteneciente a la vida y esencial a ese fenómeno de la voluntad se deriva de que ambos se nos presentan como las expresiones sumamente potenciadas de aquello en lo que consisten todas las restantes formas de vida. Esta no es, en efecto, más que un continuo cambio de la materia bajo la firme persistencia de la forma y precisamente eso es la mortalidad de los individuos en la inmortalidad de la especie. La continua nutrición y propagación difiere de la procreación sólo en el grado, y sólo por él se distingue de la muerte la excreción continua. Lo primero se muestra con la mayor simplicidad y claridad en la planta. Esta es en su totalidad la continua repetición del mismo brote, su fibra más sencilla, que se agrupa en la hoja y la rama, es un agregado sistemático de plantas de la misma clase que se sostienen unas a otras y cuya continua reproducción constituye su único impulso para satisfacerlo completamente va ascendiendo a través de la escala de la metamorfosis hasta llegar por fin a la flor y el fruto, aquel compendio de su existencia y aspiración en el que por un corto camino alcanza lo que constituye su único fin, y de un golpe realiza multiplicado por mil lo que hasta entonces hacía individualmente la repetición de sí misma. Su impulso hacia el fruto es a éste lo que él escrito a la imprenta. En el animal ocurre claramente lo mismo. El proceso de nutrición es una continua procreación, el proceso de procreación es una nutrición altamente potenciada, y el placer en la procreación es el bienestar del sentimiento vital altamente potenciado. Por otra parte, la excreción, la continua exhalación y expulsión de materia es lo mismo que en una elevada potencia constituye la muerte, el opuesto. De la procreación. Así como estamos siempre satisfechos de conservar la forma sin lamentar la materia liberada, del mismo modo hemos de comportamos si en la muerte ocurre, en una potencia elevada y de forma total, lo que cada día y a cada hora sucede en el individuo con la excreción así como en el primer caso nos quedamos indiferentes, no hemos de estremecemos con el otro. Desde ese punto de vista, parece tan erróneo exigir la permanencia de su individualidad, que es sustituida por otros individuos, como la conservación de la materia de su cuerpo, que es continuamente sustituida por otra nueva y tan necio parece embalsamar los cadáveres como lo sería guardar cuidadosamente sus heces. Por lo que concierne a la conciencia individual ligada a un cuerpo individual, cada día es totalmente interrumpida por el sueño. El sueño profundo, que con frecuencia se transforma gradualmente en muerte, por ejemplo, en la congelación, no difiere de ésta respecto del tiempo presente en el que dura sino respecto del futuro, es decir, en relación con el despertar. La muerte es un sueño en el que la individualidad se olvida todo lo demás vuelve a despertar o, más bien, ha permanecido despierto. Ante todo hemos de saber con claridad que la forma del fenómeno de la voluntad, o sea, la forma de la vida o de la realidad, es solamente el presente, no el futuro ni el pasado estos existen sólo en el concepto, se encuentran únicamente en la conexión del conocimiento en la medida en que sigue el principio de razón. Ningún hombre ha vivido en el pasado y ninguno vivirá en el futuro, sino que únicamente el presente es la forma de toda vida, pero es también su posesión segura que nunca se le puede arrebatar. El presente está siempre ahí junto con su contenido ambos se mantienen seguros y sin vacilar, como el arco iris en la cascada. Pues a la voluntad le es cierta y segura la vida, y a la vida el presente. Desde luego, si volvemos nuestro pensamiento a los milenios transcurridos, a los millones de hombres que en ellos vivieron, preguntamos qué eran. ¿Qué fue de ellos? Nosotros, en cambio, sólo podemos evocar el pasado de nuestra propia vida, renovar vivamente sus escenas en la fantasía y preguntar de nuevo qué era todo eso. ¿Qué fue de ello? ¿Cómo con ella ocurre con la vida de todos aquellos millones? O hemos de pensar que el pasado recibe una nueva existencia al ser sellado por la muerte. Nuestro propio pasado, hasta el más próximo e incluso el día de ayer, no es más que un sueño vano de la fantasía, y lo mismo es el pasado de todos aquellos millones. ¿Qué era? ¿Qué es? La voluntad, cuyo espejo es la vida, y el conocimiento involuntario que la ve con claridad en ese espejo. Quien todavía no sepa esto, o no lo quiera saber, ha de añadir a las anteriores preguntas sobre el destino de las generaciones pasadas la siguiente porque precisamente él, el que pregunta, es tan afortunado de poseer ese presente valioso, efímero y lo único real, mientras aquellos cientos de generaciones y hasta los héroes y sabios de aquellos tiempos se han sumido en la noche del pasado convirtiéndose en nada, y sin embargo él, su insignificante yo, existe realmente. O, de forma más breve pero también más extraña porque éste ahora, su ahora, es precisamente ahora y no fue ya hace tiempo. Al preguntar algo tan extraño ve su existencia y su tiempo como independientes entre sí y aquella como echada dentro de éste él supone en realidad dos ahoras, uno que pertenece al objeto y otro al sujeto, y se. Asombra de la feliz casualidad de su coincidencia. Pero en verdad tal y como se ha mostrado en el tratado sobre el principio de razón el presente lo constituye únicamente el punto de contacto del objeto, cuya forma es el tiempo, con el sujeto, que no tiene por forma ninguna de las figuras del principio de razón. Pero los objetos son la voluntad en cuanto se ha hecho representación y el sujeto es el correlato necesario de todo objeto, mas sólo hay objetos reales en el presente el pasado y el futuro contienen meros conceptos y fantasmas, de ahí que el presente sea la forma esencial del fenómeno de la voluntad inseparable de él. Sólo el presente es lo que siempre existe y es definitivo. Siendo lo más efímero de todo cuando se lo concibe empíricamente, a la mirada metafísica, que pasa por alto las formas de la intuición empírica, se le presenta como lo único permanente, el nungustans de los escolásticos. La fuente y soporte de su contenido es la voluntad de vivir o la cosa en sí, que somos nosotros. Lo que continuamente nace y perece porque ya ha sido o todavía ha de venir pertenece al fenómeno en cuanto tal en virtud de sus formas, que hacen posible el nacer y perecer. Conforme a ello, pensemos quidfuit. Wodest. Quiderit. Wodfuit, y tomémoslo en el sentido estricto de las palabras, entiéndase, pues, no simile sino a idem. Pues a la voluntad le es cierta la vida y a la vida el presente. Por. Eso cada cual puede decir, yo soy de una vez por todas el señor del presente, y por toda la eternidad me acompañará como mi sombra por eso no me asombra de dónde procede ni cómo es que sea precisamente ahora. Podemos comparar el tiempo con un círculo que gira sin fin la mitad que siempre desciende sería el pasado, la que siempre asciende, el futuro, arriba, el punto indivisible que toca la tangente sería el presente inestenso así como la tangente no continúa girando, tampoco lo hace el presente, el punto de contacto del objeto cuya forma es el tiempo, con el sujeto que no tiene ninguna forma porque no pertenece a lo cognoscible sino que es condición suya. O el tiempo se asemeja a una corriente incesante y el presente a una roca en la que aquella se rompe sin arrastrarla consigo. La voluntad en. Cuanto cosa en sí no está más sometida al principio de razón que el sujeto del conocimiento que, en cierto sentido es ella misma o su manifestación, y así como a la voluntad le es cierta la vida, su propio fenómeno, también lo es el presente, la única forma de la vida real. Por consiguiente, no hemos de investigar el pasado anterior a la vida ni el futuro tras la muerte antes bien, hemos de reconocer el presente como la única forma en la que se manifiesta la voluntad, él no se evadirá de ella, pero tampoco ella de él. Por eso, a quien le satisfaga la vida tal como es, el que la afirme de cualquier manera, podrá confiadamente considerar la infinita y conjurar el miedo a la muerte como un engaño que le infunde el disparatado temor de quedar alguna vez privado del presente y le crea la ilusión de un tiempo sin presente, un engaño que es en relación con el tiempo lo que respecto del espacio es aquel otro por el cual cada uno en su fantasía considera que el preciso lugar de la esfera terrestre que él ocupa es arriba y todo lo demás abajo del mismo modo, cada uno vincula el presente a su individualidad y piensa que con ella se extingue todo presente, sin ella existirían el pasado y el futuro. Pero así como en la esfera terrestre en todas partes es arriba, la forma de toda vida es el presente, y temer a la muerte porque nos arrebata el presente no es más sabio que temer que uno se pueda deslizar hacia abajo en la esfera terrestre, en la que por fortuna se halla precisamente arriba. A la objetivación de la voluntad le es esencial la forma del presente, que en cuanto punto inextenso corta en ambos lados el tiempo infinito y se mantiene fijo como un perpetuo mediodía sin la fría tarde, del mismo modo que el sol real arde sin cesar mientras que sólo en apariencia se sumerge en el seno de la noche, por eso, cuando un hombre teme la muerte como su negación, es como si pensáramos que el sol pudiera al anochecer lamentarse pobre de mí, que me hundo en la noche eterna. Pero también al contrario aquel a quien le oprimen las cargas de la vida, el que la quiere y afirma pero aborrece sus tormentos y en especial no puede soportar más la dura suerte que le ha tocado precisamente a él, ese no ha de esperar de la muerte una liberación ni puede salvarse con el suicidio, el tenebroso orco helado le seduce con la falsa. Apariencia de puerto del descanso. La tierra gira desde el día a la noche, el individuo muere pero el sol abrasa sin cesar el eterno mediodía. A la voluntad de vivirle es cierta la vida la forma de la vida es el presente sin fin, da igual que los individuos, fenómenos de la idea, nazcan y perezcan en el tiempo como sueños efímeros. Así pues, el suicidio se nos aparece ya como una acción vana y, por ello, necia cuando hayamos avanzado más en nuestro examen se nos presentará a una luz todavía más desfavorable. Los dogmas cambian y nuestro saber es engañoso, pero la naturaleza no yerra su curso es seguro y no lo oculta. Todo está en ella y ella está en todo. En cada animal tiene su centro el animal ha encontrado con seguridad el camino para entrar en la existencia, y con la misma seguridad lo encontrará para salir entre tanto, vive despreocupado y sin miedo a la destrucción, sostenido por la conciencia de que él es la naturaleza misma y, como ella, imperecedero. Únicamente el hombre lleva consigo en conceptos abstractos la certeza de su muerte pero ésta sólo le puede angustiar cosa extraña en el instante aislado en que un motivo se la hace presente en la fantasía. Poco puede hacer la reflexión frente a la poderosa voz de la naturaleza. Al igual que en el animal, que no piensa, también en el hombre prevalece como estado más duradero aquella seguridad nacida de la conciencia íntima de que él es la naturaleza, el mundo mismo, y debido a la cual a ningún hombre le intranquiliza sensiblemente el pensamiento de la muerte cierta y nunca lejana, sino que cada uno va viviendo como si hubiera de vivir eternamente, esto llega hasta tal punto que se podría decir que nadie tiene una convicción verdaderamente viva de la certeza de su muerte, porque si no, no podría haber una diferencia tan grande entre su ánimo y el de un criminal condenado, por el contrario, cada uno reconoce aquella certeza inabstracto y teóricamente, pero la deja de lado, como otras verdades teóricas que no son aplicables a la práctica, sin asumirla nunca en su conciencia viva. Quien observe bien esta peculiaridad de la mentalidad humana comprenderá que las explicaciones psicológicas de la misma a partir de la costumbre y la conformidad con lo irremediable no bastan, sino que su razón es la indicada, más profunda. Con ella se explica también por qué en todas las épocas y pueblos se encuentran y gozan de prestigio los dogmas de todas clases sobre la permanencia del individuo tras la muerte porque las demostraciones en su favor habrían de ser siempre insuficientes y las de la tesis contraria, sólidas y numerosas, en realidad, esta última ni siquiera necesita demostración sino que es reconocida como un hecho por el sano entendimiento y reforzada por la confianza de que la naturaleza no miente más de lo que guerra sino que exhibe abiertamente su actuar y su ser, incluso expresándolos con ingenuidad, somos nosotros mismos quienes los oscurecemos con la ilusión para señalar lo que agrada a nuestra limitada visión. Aquello de lo que ahora somos claramente conscientes que, aunque el fenómeno individual de la voluntad comienza y termina en el tiempo, la voluntad misma en cuanto cosa en sí no es afectada por el como tampoco el correlato de todo objeto, el sujeto cognoscente y nunca conocido, y que a la voluntad de vivir siempre le es cierta la vida eso no sea de contar entre aquellas doctrinas de la permanencia. Pues a la voluntad considerada en cuanto cosa en sí, como también al sujeto puro del conocimiento, el eterno ojo del mundo, le conviene tan poco un permanecer como un perecer, ya que estas son determinaciones que sólo valen en el tiempo pero ellos se hallan fuera del tiempo. Por eso el egoísmo del individuo ese fenómeno particular de la voluntad iluminado por el sujeto del conocer no puede sacar de nuestra visión alimento ni consuelo a su deseo de afirmarse durante un tiempo infinito, como tampoco podría sacarlo del conocimiento de que tras su muerte seguirá existiendo en el tiempo el resto del mundo, lo cual no es más que la expresión de la misma visión pero considerada objetiva y, por lo tanto, temporalmente. Pues, ciertamente, cada cual es perecedero sólo en cuanto fenómeno, pero en cuanto cosa en sí es intemporal, luego también infinito, mas también sólo en cuanto fenómeno difiere de las restantes cosas del mundo, en cuanto cosa en sí él es la voluntad que se manifiesta en todo, y la muerte suprime el engaño que separa su conciencia de la de los demás eso es la permanencia. Su no ser afectado por la muerte, que únicamente le conviene en cuanto cosa en sí, en el fenómeno coincide con la continuidad del restante mundo externo. A eso se debe que la conciencia íntima que percibe como mero sentimiento. Aquello que acabamos de elevar a conocimiento claro impida, como se ha dicho, que el pensamiento de la muerte envenene incluso la vida del ser racional, pues dicha conciencia es la base de aquellas ganas de vivir que todo ser viviente recibe y mantiene activas, como si no existiese la muerte mientras su objetivo sea la vida y a ella se oriente. Pero eso no impide que cuando la muerte se acerca al individuo en particular y en la realidad, o simplemente en la fantasía, y haya entonces de tenerla presente, quede conmovido por el miedo a la muerte y trate de huir de ella de cualquier manera. Pues, así como mientras su conocimiento estuvo dirigido a la vida en cuanto tal tuvo que reconocer en ella también la inmortalidad, cuando se presenta la muerte ante sus ojos a de reconocerla como lo que es el fin temporal del fenómeno temporal individual. Lo que tememos en la muerte no es en modo alguno el dolor pues, por una parte, éste se halla claramente del lado de acá de la muerte, además, con ella huimos del dolor y, a la inversa, a veces asumimos los dolores más espantosos simplemente para escapar durante un tiempo de una muerte que sería rápida y leve. Así pues, distinguimos dolor y muerte como dos males totalmente diferentes lo que tememos en la muerte es de hecho el ocaso del individuo, forma en la que ella se anuncia con franqueza, y puesto que el individuo es la voluntad de vivir misma en su objetivación particular, todo su ser se resiste a la muerte. Cuando el sentimiento nos abandona de esa manera al desamparo, puede aparecer la razón y superar en gran medida las impresiones adversas de aquel, al colocarnos en un punto de vista más elevado en el que en lugar del detalle contemplamos el conjunto. Por eso, un conocimiento filosófico de la esencia del mundo que hubiera llegado hasta el punto en el que nos hallamos ahora dentro de nuestro examen pero que no fuera más allá, incluso desde este punto de vista podría superar el horror a la muerte en la medida en que en el individuo dado la reflexión tuviera poder sobre el sentimiento inmediato. Un hombre que hubiera incorporado firmemente a su mentalidad las verdades expuestas hasta ahora, pero que ni por propia experiencia ni por una reflexión continuada hubiera llegado a reconocer el constante sufrimiento como esencial a toda vida, un hombre que, por el contrario, encontrara satisfacción en la vida, al que le fuera plenamente bien en ella y que al reflexionar tranquilamente deseara que su vida, tal y como la había experimentado hasta entonces, durara eternamente o retornara siempre. Un hombre cuyas ganas de vivir fueran tan grandes que a cambio de los placeres de la vida aguantara. Voluntaria y gustosamente todas las molestias y penalidades a las que está sometida ese hombre se hallaría, con fuertes y vigorosos huesos en la bien asentada y estable tierra, y no tendría nada que temer armado con el conocimiento que le atribuimos, aguardaría indiferente a la muerte aproximarse rápida sobre las alas del tiempo, considerándola una falsa ilusión, un impotente fantasma para asustar a los débiles pero sin ningún poder sobre quien sabe que él mismo es aquella voluntad cuya objetivación o imagen es el mundo entero y a la que siempre le está asegurada la vida y también el presente, la única y verdadera forma del fenómeno de la voluntad, por eso no le puede espantar ningún pasado o futuro infinito en el que él no existiese, ya que lo considera una fatua ilusión y un velo de maya, así que no ha de temer a la muerte más que el sol a la noche. En este punto de vista coloca Krishna en el Bhagavad Gita a su discípulo principiante Arsún, cuando éste, al ver los ejércitos dispuestos para la lucha de forma parecida a Jerjes, queda conmovido por la melancolía, se desanima y quiere desistir de la lucha para evitar la muerte de tantos miles de hombres Krishna le instala en aquel punto de vista, y la muerte de aquellos miles ya no le puede detener da la señal para la batalla. A este punto de vista alude también el prometeo de Goethe, en especial cuando dice. Aquí sentado, moldeo hombres. A mi imagen. Una estirpe que se parezca a mí. Para sufrir, para llorar, para gozar y alegrarse y para no respetarte. Como yo. A este punto de vista podría conducir también la filosofía de Bruno o la de Spinoza a todo aquel a quien los defectos e imperfecciones de éstas no le perturbaran o debilitaran la convicción. La de Bruno no tiene una ética propiamente dicha, y la que hay en la filosofía de Spinoza no nace de la esencia de su teoría sino que, aun siendo en sí misma loable y bella, está hilvanada con ella por medio de débiles y patentes sofismas. Finalmente, en el punto de vista indicado se. Encontrarían muchos hombres si su conocimiento estuviera acompasado con su querer, es decir, si estuvieran en condiciones de hacerse claros para sí mismos liberándose de toda ilusión. Pues ese es el punto de vista de la total afirmación de la voluntad de vivir referido al conocimiento. Que la voluntad se afirma a sí misma significa cuando en su objetividad, es decir, en el mundo y la vida, se le ofrece completa y claramente su propio ser como representación, ese conocimiento no obstaculiza en modo alguno su querer sino que precisamente esa vida así conocida es querida por ella, como antes sin conocimiento y en forma de ciego afán, ahora con conocimiento, consciente y reflexivamente. Lo contrario de eso, la negación de la voluntad de vivir, se muestra cuando a partir de este conocimiento la voluntad encuentra su fin, dado que entonces los fenómenos individuales conocidos no actúan ya como motivos del querer, sino que todo el conocimiento de la esencia del mundo, que refleja la voluntad y resulta de la captación de las ideas, se convierte en aquietador de la voluntad, y así ésta se suprime libremente. Este concepto totalmente desconocido y difícil de comprender en esa expresión general se hará claro así lo espero con la siguiente descripción de los fenómenos, aquí modos de conducta, en los que se expresa, por un lado, la afirmación en sus distintos grados y, por otro, la negación. Pues ambas nacen del conocimiento, pero no del conocimiento abstracto que se expresa en palabras, sino de un conocimiento vivo que no se expresa más que en la acción y la conducta, y que es independiente de los dogmas que en cuanto conocimientos abstractos ocupan aquí a la razón. Mi propósito no puede ser más que describir ambas y llevarlas a un claro conocimiento de la razón, no prescribir o recomendar una u otra, lo cual sería tan necio como inútil, ya que la voluntad en sí misma es absolutamente libre, se determina exclusivamente por sí sola y no existe para ella ninguna ley. Pero ante todo, y antes de pasar a la mencionada discusión, hemos de examinar y definir con más exactitud esa libertad y su relación con la necesidad, y luego también, en relación con la vida, cuya afirmación y negación constituye nuestro problema, efectuaremos algunas consideraciones generales referentes a la voluntad y su objeto, con todo esto haremos más fácil el conocimiento que nos proponemos acerca del significado ético de las conductas en su esencia íntima. Dado que, como se ha dicho, todo este escrito no es más que el desarrollo de un pensamiento único, de ahí se sigue que todas sus partes tienen la más íntima conexión entre sí, y no solamente está cada una en relación necesaria con la que le precede inmediatamente, de modo que sea ésta la única que se supone presente al lector, como ocurre con todas las filosofías que consisten simplemente en una serie de deducciones, sino que cada parte de toda la obra está relacionada con todas las demás y las supone, por lo que se requiere que el lector no sólo recuerde la que precede inmediatamente sino todas las anteriores, de modo que sea capaz de vincularlas a lo que tiene presente en cada momento por mucho que haya en medio, una exigencia ésta que también Platón planteaba al lector debido a los sinuosos laberintos de sus diálogos, que sólo tras largos episodios retornaban el pensamiento principal que con ellos se había esclarecido. En nuestro caso esa exigencia resulta necesaria porque la descomposición de nuestro pensamiento único en varias consideraciones, aunque es el único medio de transmitirlo, no es esencial a él sino una simple forma artificial. La separación de cuatro puntos de vista en cuatro libros y la cuidadosa vinculación de lo que es afín y homogéneo sirven para facilitar la exposición y su comprensión pero la materia no admite un avance en línea recta como el de la historia, sino que hace necesaria una exposición más enredada y por eso mismo un estudio repetido del libro, que es lo único con lo que se esclarece la conexión de cada parte con todas las demás y se iluminan recíprocamente todas juntas haciéndose totalmente claras. Que la voluntad en cuanto tal es libre se infiere ya de que, en nuestra opinión, es la cosa en sí, el contenido de todo fenómeno. Este, en cambio, lo conocemos como sometido sin excepción al principio de razón en sus cuatro formas y puesto que sabemos que necesidad es lo mismo que consecuencia a partir de una razón dada y que ambos son conceptos intercambiables, todo lo que pertenece al fenómeno, es decir, que es objeto para el sujeto que conoce como individuo, es, por una parte, razón y, por otra, consecuencia, y en calidad de esta última está siempre necesariamente determinada, por lo que no puede en ningún respecto ser distinta de lo que es. Todo el contenido de la naturaleza, todos sus fenómenos, son, pues, absolutamente necesarios, y la necesidad de cada parte, de cada fenómeno, de cada acontecimiento, se puede siempre demostrar, ya que siempre se tiene que poder encontrar la razón de la que se sigue como consecuencia. Esto no sufre ninguna excepción se sigue de la ilimitada validez del principio de razón. Pero, por otra parte, para nosotros este mismo con todos sus fenómenos es objetividad de la voluntad que, al no ser ella misma fenómeno ni representación u objeto sino cosa en sí, tampoco está sometida al principio de razón, la forma de todo objeto, así que no está determinada por una razón como su consecuencia, luego no conoce la necesidad, es decir, es libre. Así pues, el concepto de libertad es en realidad negativo, ya que su contenido es la mera negación de la necesidad, es decir, de la relación de la consecuencia con la razón de acuerdo con el principio de razón. Aquí se nos presenta con la máxima claridad el punto de unión de aquella gran contraposición, la conciliación de la libertad con la necesidad, de la que en época reciente, que yo sepa, todavía no se ha hablado clara ni adecuadamente. Todas las cosas son en cuanto fenómenos, en cuanto objetos, absolutamente necesarias pero esas mismas cosas son en sí voluntad, y ésta es completamente libre por toda la eternidad. El fenómeno, el objeto, está necesaria e invariablemente determinado dentro del encadenamiento de razones y consecuencias, que no puede sufrir ninguna interrupción. Pero la existencia en general de ese objeto y la forma de su existencia, es decir, la idea que se revela en el o, en otras palabras, su carácter, es fenómeno inmediato de la voluntad. Así pues, y de acuerdo con la libertad de la voluntad, ese carácter podría no existir. O ser originaria y esencialmente distinto, y entonces toda la cadena de la que es miembro y que es ella misma fenómeno de la misma voluntad, sería totalmente distinta pero una vez que existe y ha entrado en la serie de las razones y consecuencias, se halla siempre necesariamente determinada dentro de ella y no puede, por consiguiente, ni hacerse otra, es decir, cambiar, ni salir de la serie, esto es, desaparecer. El hombre es, como todas las demás partes de la naturaleza, objetividad de la voluntad por eso todo lo dicho vale también de él. Así como cada cosa de la naturaleza posee sus fuerzas y cualidades que reaccionan de forma determinada a determinadas influencias y constituyen su carácter, también él tiene su carácter, a partir del cual los motivos suscitan las acciones con necesidad. En ese modo de actuar se revela su carácter empírico, y en este a su vez su carácter inteligible, la voluntad en sí, de la que él es un fenómeno determinado. Pero el hombre es el fenómeno de la voluntad más perfecto que, como se mostró en el libro II, para subsistir tenía que estar iluminado por un grado de conocimiento tan alto que en él incluso se hacía posible una adecuada reproducción de la esencia del mundo bajo la forma de la representación, eso es la captación de las ideas, el puro espejo del mundo, tal y como hemos visto en el libro III. Así pues, en el hombre la voluntad puede alcanzar la plena autoconciencia, el claro y exhaustivo conocimiento de su propia esencia, tal y como se refleja en el mundo entero. De la existencia real de ese grado de conocimiento nace el arte, según vimos en el libro anterior. Al final de toda nuestra investigación resultará también que a través del mismo conocimiento, al referirse la voluntad a sí misma, es posible su supresión y negación de sí en el más perfecto de sus fenómenos de modo que la libertad, que en otros casos nunca se puede mostrar en el fenómeno porque le corresponde únicamente como cosa en sí, en tal caso surge también en él y, al suprimir la esencia que fundamenta el fenómeno mientras que éste perdura todavía en el tiempo, produce una contradicción del fenómeno consigo mismo y presenta de ese modo la santidad y la abnegación. Sin embargo, esto no se comprenderá del todo hasta el final de este libro. De momento aludiremos aquí en general a cómo el hombre se diferencia de todos los demás fenómenos de la voluntad en que la libertad, es decir, la independencia respecto del principio de razón que corresponde únicamente a la voluntad en cuanto cosa en sí y contradice el fenómeno, en el caso del hombre tiene también la posibilidad de aparecer en aquel, y entonces se presenta necesariamente como una contradicción del fenómeno consigo mismo. En este sentido se puede llamar libre no sólo a la voluntad sino incluso al hombre, y distinguido así de todos los demás seres. Pero cómo se haya de entender esto sólo se podrá aclarar en lo que sigue y por ahora debemos prescindir totalmente de ello. Pues ante todo hemos de guardamos del error de pensar que el obrar del hombre individual y determinado no está sometido a ninguna necesidad, es decir, que el poder de los motivos es menos seguro que el poder de la causa o la consecuencia del silogismo a partir de las premisas. Prescindiendo, como se dijo, del caso antes mencionado y que sea de considerar una excepción, la libertad de la voluntad como cosa en sí no se extiende inmediatamente a su fenómeno, ni siquiera cuando éste alcanza el máximo grado de visibilidad, es decir, que no se aplica al animal racional con carácter individual, a la persona. Esta nunca es libre aunque sea el fenómeno de una voluntad libre pues es precisamente el fenómeno ya determinado de su libre querer, y al ingresar ese fenómeno en la forma de todo objeto, el principio de razón, despliega la unidad de aquella voluntad en una multiplicidad de acciones que no obstante, debido a la unidad extratemporal de aquel querer en sí mismo, se presenta con la regularidad de una ley natural. Sin embargo, puesto que es aquel querer libre lo que se hace visible en la persona y en toda su conducta, siendo a ésta lo que el concepto a la definición, cada uno de sus actos individuales sea de imputar también a la voluntad libre y como tales se presentan inmediatamente a la conciencia de ahí que, como se dijo en el libro segundo, cada cual se considere a priori es decir, según su sentimiento originario libre también en sus acciones individuales, en el sentido de que en cada caso dádole. Sería posible cualquier acción, y solamente a posteriori, por experiencia y reflexión, se percata de que su obra resulta necesariamente de la coincidencia. Del carácter con los motivos. A eso se debe que hasta el hombre más rudo, siguiendo sus sentimientos, defienda con ahínco la plena libertad de las acciones individuales, mientras que los grandes pensadores de todos los tiempos e incluso las doctrinas de fe más profundas la han negado. Pero a quien tenga claro que toda la esencia del hombre es voluntad y que él mismo no es más que fenómeno de esa voluntad, si bien tal fenómeno tiene por forma necesaria y cognoscible ya desde el propio sujeto el principio de razón, configurado en este caso como ley de la motivación, a ese le cabrá tanta duda de lo inevitable del hecho en un carácter y motivo dados, como de la equivalencia de los tres ángulos de un triángulo a dos rectos. La necesidad de la acción individual la ha demostrado suficientemente Priestley en su Doctrine of Philosophical Nasesati, pero la coexistencia de esa necesidad con la libertad de la voluntad en sí misma, es decir, fuera del fenómeno, la ha demostrado por Beth I. Kant, cuyo mérito es aquí especialmente grande por haber establecido la diferencia entre el carácter inteligible y el empírico, diferencia que yo conservo totalmente, puesto que el primero es la voluntad como cosa en sí, en cuanto. Se manifiesta en un grado determinado y en un determinado individuo, el último es ese fenómeno mismo tal y como se presenta, según el tiempo, en la conducta y según el espacio, en la corporeidad. La mejor expresión para hacer comprensible la relación entre ambos es la que ya se empleó en el tratado introductorio que el carácter inteligible de cada hombre sea de considerar como un acto de voluntad extratemporal, por lo tanto indivisible e inmutable, cuyo fenómeno, desarrollado y disgregado en el espacio, el tiempo y todas las formas del principio de razón, es el carácter empírico tal y como se presenta empíricamente en toda la conducta y el curso vital de ese hombre. Así como el árbol no es más que el fenómeno continuamente repetido de uno y el mismo impulso, que se presenta en su mayor simplicidad en la fibra y se repite en la composición de la hoja, el tallo, la rama y el tronco, en los que es fácil reconocerlo, igualmente, todos los actos del hombre son la exteriorización de su carácter inteligible continuamente repetida y algo alterada en la forma, y la inducción a partir de la suma de los mismos proporciona su carácter empírico. Por lo demás, no repetiré ni retocaré aquí la magistral exposición kantiana, sino que la doy por conocida. En el año traté a fondo y en detalle el importante capítulo de la libertad de la voluntad, dentro de mi escrito de concurso premiado sobre el tema, y descubrí la razón del engaño por el que pensamos que en la autoconciencia se encuentra, como un hecho de la misma, una libertad de la voluntad absoluta y empíricamente dada, es decir, un liberum arbitrium indiferentiae pues precisamente a ese punto iba dirigida, muy razonablemente, la pregunta de concurso. Así pues, remito al lector a aquel escrito y también al del escrito de concurso sobre el fundamento de la moral, publicado junto con aquel bajo el título Los dos problemas fundamentales de la ética. De ese modo, suspendo ahora la exposición de la necesidad de los actos de voluntad que, aunque todavía en forma incompleta, ofrecí en este pasaje de la primera edición, y, en lugar de eso, quisiera explicar el mencionado engaño con una breve discusión que supone el capítulo 19 de nuestro segundo volumen y que, por lo tanto, no se pudo ofrecer en el mencionado escrito de concurso. Por ser la voluntad realmente originaria e independiente en cuanto verdadera cosa en sí, sus actos también han de estar acompañados en la autoconciencia por el sentimiento de originariedad y espontaneidad, aunque ahí estén ya determinados, más, al margen de eso, la apariencia de una libertad empírica de la voluntad en lugar de la trascendental, la única que se le puede atribuir, es decir, de una libertad de los actos individuales, nace de la posición separada y subordinada que tiene el intelecto respecto de la voluntad y que hemos expuesto en el capítulo 19 del segundo volumen, en particular en el número. En efecto, el intelecto se entera de las resoluciones de la voluntad sólo a posteriori y empíricamente. Por consiguiente, cuando se presenta una elección no tiene dato ninguno sobre cómo se decidirá la voluntad. Pues el carácter inteligible, en virtud del cual ante motivos dados sólo es posible una elección, por lo que ésta es necesaria, no cae dentro del conocimiento del intelecto sino que solamente el carácter empírico le es conocido sucesivamente a través de sus actos individuales. Por eso a la conciencia cognoscente intelecto le parece que en un caso dado a la voluntad le serían igualmente posibles dos decisiones opuestas. Pero con eso ocurre como cuando, de una barra en posición vertical que ha perdido el punto de equilibrio y se balancea, decimos, puede caer hacia la derecha o hacia la izquierda, pero ese puede sólo tiene un significado subjetivo y en realidad quiere decir, respecto de los datos que conocemos, pues objetivamente la dirección de la caída está necesariamente determinada en cuanto comienza la oscilación. Así también la decisión de la propia voluntad está indeterminada únicamente para su observador, el propio intelecto, por lo tanto, sólo lo está relativa y subjetivamente, es decir, para el sujeto del conocer, en cambio, en sí misma y objetivamente, la decisión está enseguida determinada y es necesaria en cada elección que se plantea. Pero esa determinación no se hace consciente más que a través de la elección efectuada. Obtenemos incluso una prueba empírica de esto cuando se nos plantea alguna elección difícil e importante, pero solamente bajo una condición que todavía no se ha producido sino que es de esperar, así que de momento no podemos hacer nada sino que hemos de comportamos pasivamente. Entonces meditamos sobre la dirección en que nos decidiremos cuando se presenten las circunstancias que nos permitan una libre actividad y decisión. La mayoría de las veces habla en favor de una decisión la amplia reflexión racional y a favor de la otra, la inclinación inmediata. Mientras nos vemos forzados a permanecer pasivos, el lado de la razón parece querer mantener la preponderancia, mas prevemos con qué fuerza tirará el otro cuando se dé la ocasión de actuar. Hasta entonces nos hemos esforzado afanosamente, a través de la fría meditación del pro et contra, por poner en clara luz los motivos de ambos lados a fin de que cada uno pueda actuar en la voluntad con toda su fuerza cuando llegue el momento y un error del entendimiento no induzca a la voluntad a decidirse de forma diferente a cómo lo haría si todo actuara en la misma medida. Pero ese claro despliegue de los motivos opuestos es todo lo que el intelecto puede hacer en la elección. La verdadera decisión la aguarda tan pasivamente y con la misma curiosidad que la de una voluntad ajena. Por lo tanto, desde su punto de vista ambas decisiones tendrían que parecerle igualmente posible si esta es precisamente la apariencia de la libertad empírica de la voluntad. En la esfera del intelecto la decisión se presenta de forma totalmente empírica, como inclinación final de la balanza, sin embargo, ha surgido de la índole interna, del carácter inteligible de la voluntad individual en su conflicto con los motivos dados, por lo que ha resultado con total necesidad. El intelecto no puede hacer más que iluminar nítidamente y por todos lados la índole de los motivos, pero no es capaz de determinar la voluntad misma, porque ésta le resulta totalmente inaccesible e incluso, como hemos visto, insondable. Si un hombre pudiera en las mismas circunstancias obrar una vez así y otra de la otra manera, su voluntad tendría que haber cambiado entre tanto y, por ende, hallarse en el tiempo, ya que sólo en éste es posible el cambio pero entonces, o bien tendría que ser la voluntad un mero fenómeno, o el tiempo una determinación de la cosa en sí. Por consiguiente, aquella disputa acerca de la libertad del actuar individual, del liberum arbitrium indiferentiae, en realidad gira en torno a la cuestión de si la voluntad está o no en el tiempo. Si, tal y como resulta forzoso en la teoría de Kant y en mi propia exposición, en cuanto cosa en sí se haya fuera del tiempo y de cualquier forma del principio de razón, entonces no sólo el individuo en la misma situación obrará siempre del mismo modo y cualquier mala acción es un sólido aval de innumerables otras que tiene que realizar y de las que no puede desistir, sino que, como dice Kant, sólo con conocer plenamente el carácter empírico y los motivos podríamos calcular el comportamiento del hombre en el futuro como un eclipse de sol o de luna. Como es consecuente la naturaleza, también lo es el carácter conforme a la de resultar cada acción individual, al igual que todo fenómeno resulta conforme a la ley natural la causa en el último. Caso y el motivo en el primero, son simples causas ocasionales, tal y como en el segundo libro se mostró. La voluntad, cuyo fenómeno es todo el ser y la vida del hombre, no puede desmentirse en el caso individual, y lo que el hombre quiere en conjunto lo querrá también siempre en particular. La afirmación de una libertad empírica de la voluntad, de un liberum arbitrium indiferentiae, está estrictamente relacionada con el hecho de poner la esencia del hombre en un alma que originariamente sería un ser cognoscente, incluso pensante en abstracto, y sólo a consecuencia de eso sería también Boulenti, así que atribuye a la voluntad una naturaleza secundaria que en realidad es propia del conocimiento. La voluntad sería incluso considerada como un acto de pensamiento e identificada con el juicio, en concreto, en Descartes y Spinoza. Según ello, cada hombre habría llegado a ser lo que es únicamente como resultado de su conocimiento él vendría como un cero moral al mundo, conocería las cosas en él y a partir de ahí decidiría ser este o aquel, obrar de esta o la otra manera, y también podría adoptar una nueva conducta como resultado de un nuevo conocimiento, es decir, convertirse de nuevo en otro. Además, primero conocería una cosa como buena y como consecuencia la querría, en lugar de quererla primero y como consecuencia llamarla buena. Según mi parecer, todo aquello es una inversión de la relación verdadera. La voluntad es lo primero y originario, el conocimiento es algo meramente añadido que pertenece al fenómeno de la voluntad en calidad de instrumento suyo. Por consiguiente, cada hombre es lo que es por su voluntad y su carácter es originario, ya que el querer es la base de su ser. A través del conocimiento añadido y en el curso de la experiencia se entera de lo que es, es decir, llega a conocer su carácter. Así pues, él se conoce a sí mismo como resultado y en conformidad con la índole de su voluntad, en lugar de querer como resultado y en conformidad con su conocimiento, como suponía la antigua opinión. Según ésta, él no tenía más que meditar como prefería ser, y lo era ésta es su libertad de la voluntad, consistente, pues, en que el hombre es su propia obra a la luz del conocimiento. Yo, por el contrario, digo es su propia obra antes de todo conocimiento y éste simplemente se añade para iluminarle. Por eso no puede. Decidir ser tal o cual, ni puede tampoco hacerse otro, sino que es de una vez por todas y conoce sucesivamente. Lo que es. En aquellas teorías él quiere lo que conoce, en la mía conoce lo que quiere. Los griegos llamaron al carácter y a sus manifestaciones, es decir, a la moralidad, siten, pero esa palabra viene de, costumbre la habían elegido para expresar metafóricamente la constancia del carácter a través de la constancia de la costumbre. Abouchi, y he consuetudo, esta pellatum ética ergo dicta est, si vea vea su escendo, dice Aristóteles es. Magna, y, p. Es. Eud. P. Y es. Nic, p. El. Ver. Esto veo menciona, estoici autem. Zenonis castrasequentes, metaporice etos definiunt vitae fontem, ecuo singula emanant axians dos, capítulo. En la fe cristiana. Encontramos el dogma de la predestinación como consecuencia de la elección y condenación por la gracia rom, nacida obviamente de la comprensión de que el hombre no cambia sino que su vida y su conducta, es decir, su carácter empírico, no es más que el despliegue del inteligible, el desarrollo de firmes disposiciones inalterables que son ya visibles en el niño, de ahí que, en cierto modo, su conducta esté ya determinada en el nacimiento y siga siendo en esencia igual hasta el final. Con eso estamos de acuerdo también nosotros, pero, desde luego, las consecuencias que surgieron de la unión de esta concepción totalmente correcta con los dogmas que se hallaban previamente en la fe judía y que generaron la mayor dificultad, el nudo gordiano eternamente insoluble en torno al cual giran la mayoría de las disputas de la iglesia, esas no pretendo representarlas, porque hasta el apóstol Pablo lo consiguió con dificultad con el ejemplo del alfarero planteado para ese fin pues al final el resultado no sería otro que. Teme a los dioses el género humano. Mantienen el dominio. En manos eternas y pueden usarlo. Como les parezca. Pero tales consideraciones son ajenas a nuestro tema. Más adecuadas serán aquí algunas discusiones sobre la relación entre el carácter y el conocer en el que se encuentran todos sus motivos. Puesto que los motivos que determinan el fenómeno del carácter o el obrar actúan sobre él por medio del conocimiento, pero este es cambiante y con frecuencia oscila de acá para allá entre el error y la verdad, aunque por lo regular se va rectificando a medida que avanza la vida, cierto que en grados muy diversos, la conducta de un hombre puede cambiar de forma muy notable sin que esté justificado inferir de ahí una transformación de su carácter. Lo que el hombre quiere verdaderamente y en general, la aspiración de su ser más íntimo y el fin que conforme a ella persigue, eso no lo podemos modificar con una influencia externa, con la instrucción en otro caso, podríamos crearlo de nuevo. Seneca dice magníficamente vellenón distitur, adelantando en esto a sus estoicos, que decían docer y pose virtutem. Desde fuera solo se puede actuar en la voluntad a través de motivos. Pero estos nunca. Pueden cambiar la voluntad misma pues no tienen poder sobre ella más que bajo el supuesto de que ella es precisamente como es. Así pues, todo lo que pueden lograr es cambiar la dirección de su afán, es decir, hacer que aquello que busca invariablemente lo busque por otro camino distinto que hasta ahora. Por eso la instrucción, el conocimiento corregido, es decir, la influencia externa, pueden enseñarle que se equivocó en los medios, y así pueden hacer que el fin al que aspiró una vez en conformidad con su esencia interna lo persiga por otra vía o incluso en un objeto totalmente distinto al de antes pero nunca puede hacer que quiera algo realmente distinto de lo que hasta entonces ha querido sino que eso permanece inalterable, pues ella no es de hecho más que ese querer mismo, que si no tendría. ¿Qué ser suprimido? Sin embargo, aquella primera posibilidad, la de modificar el conocimiento y con él la acción. Llega hasta el punto de que la voluntad intenta alcanzar su fin invariable, aunque sea, por ejemplo, el paraíso de Mahoma, unas veces en el mundo real y otras en un mundo imaginario, adaptando los medios a cada caso, por eso en el primer caso emplea la astucia, la fuerza y el engaño, y en el otro, la abstinencia, la justicia, la limosna y la peregrinación a la meca. Su aspiración no se ha modificado por ello, y aún menos ella misma. Así que aunque su obrar se presenta de formas diversas en diversos momentos, su querer sigue siendo exactamente el mismo. Bellenondistitur. Para que los motivos sean eficaces no sólo se requiere que existan sino que sean conocidos pues, según una expresión de los escolásticos, muy acertada y ya citada una vez, causa finalismo bet non secundum sume siria ali, sed secundum es y cognitum. Por ejemplo, para que destaque la relación que tienen el egoísmo y la compasión en un hombre determinado, no basta con que éste tenga riqueza si vea la miseria ajena, sino que ha de saber lo que se puede hacer con la riqueza, tanto en su propio favor como en el de los demás, y no solamente ha de representarse el sufrimiento ajeno sino que ha de saber también lo que es el sufrimiento y lo que es el placer. Quizás en la primera ocasión no supiera todo esto tan bien como en la segunda, y si en una ocasión semejante se comporta de manera distinta, se debe a que en verdad las circunstancias eran otras, en concreto, en la parte que dependía de su conocimiento, aunque parecieran ser las mismas. Así como el desconocimiento de las circunstancias realmente existentes les priva de eficacia, unas circunstancias totalmente imaginarias pueden actuar como reales, no sólo en un engaño particular sino de forma total y duradera. Por ejemplo, si un hombre se convence firmemente de que toda buena acción le será pagada en la vida futura multiplicada por cien, tal convicción vale y actúa como una segura letra de cambio a muy largo plazo, y puede dar por egoísmo igual que desde otra creencia quitaría por egoísmo. Él no ha cambiado velle non distitur. Debido a ese gran influjo del conocimiento en el obrar, dentro de una voluntad inmutable. Ocurre que el carácter se desarrolla y sus distintos rasgos se destacan muy poco a poco. Por eso se muestra diferente en cada época de la vida y a una juventud vehemente y salvaje sigue una edad madura, sobria y viril. Es especialmente la maldad del carácter lo que destaca cada vez más poderosamente con el tiempo, pero a veces también las pasiones a las que en la juventud cedimos las refrenamos después voluntariamente, sólo porque los motivos opuestos no se han presentado al conocimiento hasta ahora. De ahí que al principio seamos todos inocentes, lo que significa simplemente que ni nosotros ni los demás conocemos la maldad de nuestra propia naturaleza. Ésta sólo aparece en los motivos, y los motivos sólo se presentan en el conocimiento con el tiempo. Al final llegamos a conocernos como totalmente distintos de cómo a priori nos considerábamos, y con frecuencia nos horrorizamos de nosotros mismos. El arrepentimiento no se debe en modo alguno a que la voluntad se haya modificado lo cual es imposible, sino a que se ha modificado el conocimiento. Lo esencial y propio de lo que una vez quise lo tengo que seguir queriendo pues yo mismo soy esa voluntad que se encuentra fuera del tiempo y del cambio. Por eso no puedo lamentar lo que he querido, pero sí lo que he hecho, porque, guiado por falsos conceptos, hice algo distinto de lo que estaba de acuerdo con mi voluntad. Comprender esto al haber corregido el conocimiento es el arrepentimiento. Éste no se extiende únicamente a la prudencia en la vida, a la elección de los medios y el enjuiciamiento de la adecuación del fin a mi verdadera voluntad, sino también a lo propiamente ético. Así, por ejemplo, puedo haber actuado de forma más egoísta que la propia de mi carácter, equivocado por una representación exagerada de la necesidad en la que me encontraba, o de la astucia, falsedad o maldad de otros, o también porque me precipité, es decir, obré sin reflexión, determinado no por motivos conocidos claramente inabstractos sino por los meramente intuitivos, por la impresión del presente y el afecto que ella suscitó y que era tan fuerte que no poseía realmente el uso de mi razón. El retorno de la reflexión supone aquí un conocimiento corregido del que puede surgir el arrepentimiento, el cual siempre se manifiesta. En la reparación de lo ocurrido en la medida en que ello sea posible. No obstante, hay que observar que, a fin de engañarnos a nosotros mismos, fingimos acciones aparentemente precipitadas que en realidad son ocultamente premeditadas. Pues a nadie engañamos y adulamos con trucos tan sutiles como a nosotros mismos. También puede producirse el caso inverso al citado la excesiva confianza en los demás, el desconocimiento del valor relativo de los bienes de la vida o cualquier dogma abstracto en el que después he perdido la fe, pueden inducirme a actuar de forma menos egoísta de la que es acorde a mi carácter, y crear así un arrepentimiento de otra clase. Así pues, el arrepentimiento es siempre un recuerdo corregido de la relación del hecho con su verdadero propósito. Cuando la voluntad revela sus ideas sólo en el espacio, es decir, mediante la mera forma, la materia dominada ya por otras ideas aquí las fuerzas naturales le opone resistencia y raramente permite a la forma que aquí aspira a hacerse visible resultar plenamente pura y clara, es decir, bella, del mismo modo, la voluntad que se revela exclusivamente en el tiempo, es decir, en acciones, encuentra un obstáculo análogo en el conocimiento, que rara vez le ofrece datos plenamente correctos, con lo que el hecho no corresponde exactamente a la voluntad, y por eso produce arrepentimiento. Así pues, el arrepentimiento siempre procede de un conocimiento corregido, no de un cambio de la voluntad, que es imposible. El remordimiento de conciencia por la acción cometida no es para nada arrepentimiento sino dolor por el conocimiento de uno mismo en sí, es decir, como voluntad. Se basa precisamente en la certeza de que uno sigue teniendo la misma voluntad. Si hubiera cambiado y el remordimiento fuera así mero arrepentimiento, se suprimiría a sí mismo pues lo pasado no podría seguir inspirando angustia alguna, porque presentaría las manifestaciones de una voluntad que no sería ya la del arrepentido. Más adelante debatiremos en detalle el remordimiento de conciencia. El influjo que ejerce el conocimiento en cuanto medio de los motivos, no en la voluntad misma sino en su manifestación en las acciones, funda también la diferencia principal entre el actuar de los hombres y el de los animales, al ser distinto el modo de conocer de ambos. En efecto, el animal tiene solamente representaciones intuitivas, mientras que el hombre, gracias a la razón, posee también representaciones abstractas, conceptos. Aun cuando el animal y el hombre son determinados por los motivos con igual necesidad, el hombre aventaja al animal en la posesión de una completa capacidad de elección que con frecuencia se ha tomado por una libertad de la voluntad en los actos individuales, aunque no es más que la posibilidad de un conflicto entre varios motivos, el más fuerte de los cuales le determinará necesariamente. Pero para eso los motivos tienen que haber adoptado la forma de pensamientos abstractos, ya que sólo por medio de éstos es posible una verdadera deliberación, es decir, una ponderación de las razones opuestas para obrar. En el animal la elección sólo puede darse entre motivos intuitivamente presentes, por lo que está limitada a la estrecha esfera de su aprehensión intuitiva presente. Por eso la necesidad con que la voluntad es determinada por el motivo, análoga a la del efecto por la causa, sólo se puede representar intuitiva e inmediatamente en los animales, ya que aquí el espectador tiene a la vista los motivos con la misma inmediatez que su efecto, mientras que en el hombre los motivos casi siempre son representaciones abstractas de las que el espectador no participa y tras cuyo conflicto se le oculta hasta al que obra la necesidad de su actuar. Pues sólo inabstracto pueden coexistir en la conciencia varias representaciones, en forma de juicios y cadenas de razonamientos, y luego actuar unas sobre otras al margen de toda determinación temporal, hasta que la más fuerte vence a las demás y determina la voluntad. Esta es la perfecta capacidad de elección o capacidad de deliberación en la que el hombre aventaja al animal y debido a la cual se le ha atribuido la libertad de la voluntad, pensando que su querer es un mero resultado de las operaciones del intelecto sin que un determinado impulso le sirva de base, cuando, en verdad, la motivación no actúa más que sobre la base y bajo el supuesto del determinado impulso del hombre, que en él es individual, es decir, un carácter. Una exposición más detallada de aquella capacidad de deliberación y de la diferencia entre el arbitrio humano y el animal que de ella resulta se encuentra en los dos problemas fundamentales de la ética ed. pp. ss. aed. pp. ss. trad. cast. pp. ss. al que aquí remito. Por lo demás, esa capacidad de deliberación del hombre pertenece también a las cosas que hacen su existencia mucho más atormentada que la del animal, así como en general nuestros mayores dolores no se encuentran en el presente, en forma de representaciones intuitivas o sentimiento inmediato, sino en la razón, en forma de conceptos abstractos, pensamientos torturadores de los que está libre el animal, que vive sólo en el presente y, por lo tanto, con una envidiable despreocupación. La dependencia de la capacidad de deliberación humana respecto de la capacidad de pensar inabstracto, luego también de juzgar y razonar, parece haber sido la que indujo tanto a Descartes como a Spinoza a identificar las decisiones de la voluntad con la capacidad de afirmar y negar juicio, de donde Descartes infirió que la voluntad, en el dotada de libertad de indiferencia, también tenía la culpa de todos los errores teóricos, Spinoza, en cambio, concluyó que la voluntad está determinada. Necesariamente por los motivos como el juicio por las razones, esto último es, por lo demás, correcto, pero aparece como una conclusión verdadera a partir de falsas premisas. La demostrada diversidad de las formas en que el animal y el hombre son movidos por los motivos extiende ampliamente su influjo al ser de ambos y contribuye en la mayor medida a la drástica y evidente diferencia en la existencia de los dos. En efecto, mientras que el animal está siempre motivado únicamente por una representación intuitiva, el hombre se esfuerza por excluir totalmente esa clase de motivación y determinarse exclusivamente por representaciones abstractas, con lo que utiliza su privilegio de la razón en su mayor provecho posible e, independizado del presente, no elige o rehuye el placer o dolor pasajero sino que piensa en las consecuencias de ambos. En la mayoría de los casos, y prescindiendo de las acciones del todo irrelevantes, nos determinan los motivos abstractos y pensados, no las impresiones presentes. Por eso toda privación aislada y momentánea nos parece bastante fácil pero. Toda renuncia, terriblemente dura pues aquella sólo afecta al presente fugaz pero ésta se refiere al futuro e incluye en sí misma innumerables privaciones a las que ella equivale. De ahí que la causa de nuestro dolor, como de nuestra alegría, no se encuentre la mayoría de las veces en el presente real sino sólo en pensamientos abstractos estos son los que con frecuencia nos resultan insoportables y nos producen tormentos frente a los cuales todos los sufrimientos de los animales son muy pequeños, ya que muchas veces ni siquiera nos dejan sentir nuestro propio dolor físico, e incluso cuando padecemos un violento sufrimiento espiritual, nos causamos uno físico simplemente. Para desviar hacia él nuestra atención de ahí que cuando alguien padece un dolor espiritual muy intenso se mece los cabellos, se golpee el pecho, se arañe el semblante y se revuelque por el suelo, todo eso no es en realidad más que un medio violento para distraerse de un pensamiento insoportable. Precisamente porque el dolor espiritual, al ser mucho más intenso, nos hace insensibles al físico, al que está desesperado o consumido por un disgusto patológico le resultará muy fácil suicidarse aunque antes, cuando se hallaba en un estado confortable, se estremeciese sólo de pensarlo. Igualmente, la preocupación y la pasión, es decir, el juego del pensamiento, consume el cuerpo más y con más frecuencia que las molestias físicas. Según esto, con razón dice Epicteto, También Eulens Piegel parodiaba de Forma excelente la naturaleza humana cuando iba cuesta arriba riendo y cuesta abajo llorando. Ni siquiera los niños que se han hecho daño lloran por el dolor, sino por el pensamiento del dolor evocado al compadecerlos. Esas diferencias tan grandes en el obrar y el padecer emanan de la diversidad en el modo de conocer animal y humano. Además, la aparición de un claro y decidido carácter individual, que es lo que principalmente distingue al hombre del animal, que sólo tiene el carácter de la especie, está igualmente condicionada por la elección entre varios motivos, posible sólo mediante los conceptos. Pues es solamente tras una elección previa como las distintas decisiones de los diferentes. Individuos constituyen un signo de su carácter individual, que es diferente en cada uno, en cambio, el actuar del animal sólo depende de la presencia o ausencia de la impresión, suponiendo que ésta constituya en general un motivo para su especie. De ahí que en el hombre sólo la decisión y no el mero deseo sea una señal válida de su carácter, tanto para él mismo como para los demás. Más para él como para los demás, la decisión se hace cierta únicamente por la acción. El deseo es simplemente una consecuencia necesaria de la impresión presente, bien del estímulo externo o bien del pasajero ánimo interior, y por eso es tan inmediatamente necesario e irreflexivo como el actuar de los animales por esa razón expresa, al igual que éste, solamente el carácter de la especie, no el individual, es decir, sólo indica lo que sería capaz de hacer el hombre en general, no el individuo que siente el deseo. Porque en cuanto acción humana necesita siempre una cierta reflexión, y porque normalmente el hombre es dueño de su razón, prudente, es decir, se decide por motivos abstractos y pensados, sólo la acción es la expresión de la máxima inteligible de su obrar, el resultado de su querer más íntimo, y se caracteriza como una letra en la palabra designada por su carácter empírico, el cual es la simple expresión temporal de su carácter inteligible. Por eso en las mentes sanas solamente las acciones graban la conciencia, no los deseos y pensamientos. Pues solamente nuestras acciones ponen ante nosotros el espejo de nuestra voluntad. El acto que antes se mencionó, cometido de forma totalmente irreflexiva o en un arrebato realmente ciego, es en cierta medida un término medio entre el mero deseo y la decisión por eso un verdadero arrepentimiento que se manifieste también en los hechos puede borrarlo, como una línea mal trazada, de la imagen de nuestra voluntad que es nuestra vida por lo demás, puede que sea oportuno observar aquí, a modo de una singular comparación, que la relación entre deseo y acción tiene una analogía. Totalmente accidental pero exacta, con la existente entre la distribución y la comunicación eléctricas. Conforme a todo este examen de la libertad de la voluntad y lo que a ella se refiere, encontramos que, aunque la voluntad en sí misma y fuera del fenómeno sea de denominar libre y hasta omnipotente, en sus fenómenos individuales iluminados por el conocimiento, es decir, en los hombres y los animales, está determinada por motivos a los que reacciona el correspondiente carácter siempre del mismo modo, regular y necesariamente. Vemos que el hombre, en virtud del conocimiento abstracto o de razón que se le añade, aventaja al animal en una capacidad de elección que, sin embargo, no hace más que convertirle en campo de batalla del conflicto de motivos, sin sustraerle a su dominio, por eso condiciona la posibilidad de una completa manifestación del carácter individual, pero en modo alguno ha de ser considerada como libertad del querer individual, es decir, independencia respecto de la ley de causalidad, cuya necesidad se extiende a los hombres como a cualquier otro fenómeno. Así pues, hasta el punto indicado, y no más, alcanza la diferencia entre el querer humano y el animal generada por la razón o el conocimiento mediante conceptos. Pero también puede producirse un fenómeno de la voluntad humana totalmente distinto e imposible en el animal, cuando el hombre abandona todo el conocimiento de las cosas individuales sometido al principio de razón y a través del conocimiento de las ideas traspasa el principio humindividuationis, entonces se hace posible la aparición real de la verdadera libertad de la voluntad como cosa en sí, debido a la cual el fenómeno entra en una cierta contradicción consigo mismo designada por la palabra abnegación, y al final hasta se suprime el en sí de su ser, esta verdadera y única manifestación inmediata de la libertad de la voluntad en sí también en el fenómeno, no puede ser aún expuesta claramente sino que será el objeto de nuestra consideración final. Después de que gracias a las presentes discusiones se nos ha hecho clara la inmutabilidad del carácter empírico, que es el simple despliegue del intemporal carácter inteligible, como también la necesidad con que resultan las acciones del encuentro del carácter con los motivos, en primer lugar hemos de eliminar una conclusión que se podría extraer fácilmente de ahí en favor de las inclinaciones reprobables. En efecto, nuestro carácter se ha de considerar el despliegue temporal de un acto de voluntad intemporal por lo tanto indivisible e inmutable o de un carácter inteligible por el que se determina invariablemente todo lo esencial, es decir, el contenido ético de nuestra conducta, y conforme al cual se ha de expresar su fenómeno, el carácter empírico, mientras que solamente lo accidental de ese fenómeno, la forma externa de nuestra conducta, depende de las formas en que se presentan los motivos por esa razón, se podría inferir que sería un esfuerzo vano trabajar en la mejora del propio carácter o resistir el poder de las malas inclinaciones. Por lo que sería más aconsejable someterse a lo inevitable y acceder enseguida a toda inclinación, aunque sea mala. Pero este es el mismo caso que el de la teoría del destino fatal y la conclusión extraída de ella, denominada y en la época moderna fe de los turcos, cuya correcta refutación presenta Cicerón en el libro de Fato, capítulo, tal y como Crisipo debió de ofrecerla. Aunque todo puede considerarse irrevocablemente predeterminado por el destino, lo es únicamente por medio de la cadena de causas. Por eso en ningún caso puede estar determinado que se produzca un efecto sin causa. Así pues, no está predeterminado el acontecimiento sin más sino en cuanto resultado de una causa previa de modo que, no sólo está decidido por el destino el resultado sino también los medios de los que está destinado a resultar. Por consiguiente, si no se dan los medios es seguro que tampoco se dará el resultado. Ambas cosas se dan según la determinación del destino que nosotros sólo conocemos después. Así como los acontecimientos resultan conformes al destino, es decir, al infinito encadenamiento de las causas, nuestros actos resultarán conformes a nuestro carácter inteligible pero igual que no conocemos aquel de antemano, tampoco nos es dada una visión a priori de éste, sino que solamente a posteriori, por experiencia, llegamos a conocernos a nosotros mismos como a los otros. Si el carácter inteligible llevara consigo que sólo pudiéramos adoptar una buena resolución tras una larga lucha contra una mala inclinación, esa lucha tendría que ir por delante y ser esperada. La reflexión sobre la inmutabilidad del carácter, sobre la unidad de la fuente de la que fluyen todos nuestros actos, no debe inducirnos a anticiparnos a la decisión del carácter a favor de una ni de la otra parte en la decisión que resulte veremos de qué clase somos y en nuestros actos nos reflejaremos. Precisamente por eso se explica la satisfacción o la angustia mortal con la que volvemos la vista sobre el camino recorrido en nuestra vida estas no se deben a que aquellas acciones pasadas tengan todavía una existencia han pasado, han sido y ya no son, pero su gran importancia para nosotros procede de su significación, de que esas acciones son la huella del carácter, el espejo de la voluntad mirando al cual conocemos nuestro yo más íntimo, el núcleo de nuestra voluntad. Porque no nos enteramos de eso antes sino después, nos corresponde afanarnos en el tiempo y luchar para que la imagen que producimos con nuestros actos resulte tal que su vista nos tranquilice en lo posible y no nos angustie. Pero, como se dijo, el significado de esa tranquilidad o angustia será investigado más adelante. Aquí corresponde aún la siguiente consideración independiente. Junto al carácter inteligible y el empírico se ha de mencionar todavía un tercero diferente de ambos, el carácter adquirido, que se obtiene a lo largo de la vida por medio de la práctica mundana, de él hablamos cuando elogiamos a uno como un hombre de carácter o lo censuramos como falto de carácter. Ciertamente, se podría pensar que, dado que el carácter empírico en cuanto fenómeno del inteligible es inmutable y consecuente en sí mismo como cualquier fenómeno de la naturaleza, también el hombre tendría que aparecer siempre igual y consecuente, por lo que no tendría necesidad de ganarse artificialmente un carácter por medio de la experiencia y la reflexión. Pero con él las cosas son de otra manera y, aunque siempre es el mismo, no siempre se comprende a sí mismo sino que con frecuencia no se entiende hasta que no ha adquirido un cierto grado de autoconocimiento. El carácter empírico, en cuanto mero impulso natural, es irracional en sí mismo incluso sus manifestaciones son estorbadas por la razón, y tanto más cuanto mayor reflexión e inteligencia posea el hombre. Pues ésta le presenta siempre lo que corresponde al hombre en general. Como carácter de la especie, y lo que le es posible en el querer como en el hacer. De este modo le dificulta la comprensión de aquello que sólo él, en virtud de su individualidad, quiere y puede. En sí mismo encuentra las disposiciones para todas las diferentes pretensiones y empeños humanos, pero el distinto grado que aquellas poseen en su individualidad no le resulta claro sin la experiencia y aunque se aferre a las aspiraciones adecuadas sólo a su carácter, se siente impulsado, especialmente en momentos y estados de ánimo aislados, a las que son diametralmente opuestas, por lo tanto inconciliables con ellas, y que han de ser totalmente suprimidas si es que quiere perseguirlas. Primeras sin ser molestado. Pues, así como nuestro camino físico en la tierra es siempre una línea y no una superficie, cuando en la vida queremos agarrar y poseer algo hemos de dejar a derecha e izquierda un número incontable de cosas, renunciando a ellas. Si no podemos decidirnos sino que, como niños en la feria, echamos mano de todo lo que nos atrae al pasar, caemos en el equivocado afán de convertir la línea de nuestro camino en superficie entonces andamos en zigzag, erramos de acá para allá y no llegamos a ninguna parte. Por emplear otra comparación, así como según la teoría del derecho de Habs cada uno originariamente tiene derecho a todo pero a nada en exclusiva y, sin embargo, puede alcanzar el derecho exclusivo a algunas cosas renunciando a su derecho sobre todas las demás a cambio de que los demás hagan lo mismo respecto de lo que él ha elegido, exactamente igual ocurre en la vida, en la que cualquier aspiración determinada, sea al placer, el honor, la riqueza, la ciencia, el arte o la virtud, sólo. Puede perseguirse con seriedad y fortuna abandonando todas las pretensiones ajenas a esa, renunciando a todo lo demás. Por eso el mero querer o incluso el poder no son en sí suficientes sino que un hombre ha de saber también lo que quiere y saber de lo que es capaz sólo así mostrará carácter y sólo entonces podrá realizar algo bien hecho. Hasta conseguirlo, y a pesar de la lógica natural del carácter empírico, carece de carácter, y aunque en conjunto permanezca fiel a sí mismo y tenga que recorrer su camino arrastrado por su demonio, no trazará una línea derecha sino temblorosa e irregular, vacilará, se desviará, volverá atrás y se producirá arrepentimiento y dolor y todo porque, en lo grande y en lo pequeño, ve antes y todo lo que es posible y accesible al hombre, y todavía no sabe cuál de esas cosas es adecuada sólo a él y por el realizable, e incluso que sólo él puede disfrutar. Por eso envidiará a alguno por una posición y unas relaciones que sólo son adecuadas al carácter de ese, no al suyo propio, y en las que se sentiría desdichado sin poder ni siquiera aguantarlas. Pues como el pez sólo está bien en el agua, el ave en el aire y el topo bajo la tierra, el hombre sólo está a gusto en la atmósfera adecuada a él, por ejemplo, el aire de la corte no es respirable para cualquiera. Por no comprender suficientemente todo eso, alguno realizará toda clase de intentos frustrados, violentará su carácter en el detalle, pero en el conjunto tendrá que ceder a él y lo que así consiga fatigosamente en contra de su naturaleza no le reportará placer alguno, lo que así aprenda permanecerá muerto, e incluso desde el punto de vista ético, una acción demasiado noble para su carácter y nacida no de un impulso puro e inmediato sino de un concepto o un dogma, perderá todo el mérito incluso. ante sus propios ojos debido al arrepentimiento egoísta que le sigue. Bellenon Distitur. No nos percatamos más que por experiencia de la rigidez del carácter ajeno y mientras tanto creemos ingenuamente que con representaciones racionales, con ruegos y súplicas, con el ejemplo y la magnanimidad, podríamos llevar a alguno a desistir de su naturaleza, a cambiar su conducta, a apartarse de su forma de pensar o ampliar sus capacidades y así ocurre también con nosotros mismos. Primero hemos de aprender por experiencia lo que queremos y lo que podemos hasta entonces no lo sabemos, carecemos de carácter y con frecuencia hemos de ser devueltos a nuestro propio camino con duros golpes recibidos de fuera. Si al final lo hemos aprendido, habremos conseguido lo que en el mundo se llama carácter, el carácter adquirido. Por consiguiente, este no es más que el conocimiento de la propia individualidad más completo. Posible es el saber abstracto y por lo tanto claro, de las cualidades inalterables de su propio carácter empírico y de la medida y orientación de sus fuerzas espirituales y corporales, es decir, de todos los puntos fuertes y débiles de la propia individualidad. Eso nos pone en situación de desempeñar reflexiva y metódicamente el inalterable papel de la propia persona, que antes representábamos de forma natural y confusa, y rellenar con la guía de sólidos conceptos las lagunas que los caprichos o debilidades provocaron en él. Nuestra forma de actuar, que de todos modos está necesariamente determinada por nuestra naturaleza individual, la hemos reducido ahora a máximas claramente sabidas y siempre presentes, conforme a las cuales desempeñamos nuestro papel tan reflexivamente como si fuera aprendido, sin equivocarnos por el momentáneo influjo del humor o de la impresión presente, sin inhibirnos por lo amargo o dulce de un detalle encontrado en el camino, sin titubeos, sin vacilaciones, sin inconsecuencias. Ya no esperaremos, ensayaremos y andaremos a tientas como novatos para ver lo que realmente queremos, sino que lo sabemos de una vez por todas, en cada elección no tenemos más que aplicar principios universales a casos particulares y llegamos en seguida a la decisión. Conocemos nuestra voluntad en lo general y no nos dejamos inducir por el humor o el requerimiento externo a decidir en el caso particular lo que es opuesto a ella en conjunto. También conocemos la naturaleza y medida de nuestras fuerzas y debilidades, y con ello nos ahorraremos muchos dolores. Pues verdaderamente, en nada existe ningún placer más que en el uso y sentimiento de las propias fuerzas, y el mayor dolor está en percibir la falta de fuerzas cuando se necesitan. Si hemos investigado dónde se encuentran nuestras fuerzas y debilidades, cultivaremos y emplearemos nuestras disposiciones naturales destacadas, intentaremos aprovecharlas de todas las maneras y nos dirigiremos siempre a donde sean útiles y válidas, pero evitando con autodominio cualquier aspiración para la que tengamos por naturaleza pocas disposiciones, y nos guardaremos de intentar lo que no nos salga bien. Solamente quien haya conseguido eso será siempre el mismo con total reflexión y nunca se dejará a sí mismo en la estacada, porque siempre supo lo que podía exigirse. Así, con frecuencia participará de la alegría de sentir sus fuerzas y raramente experimentará el dolor de recordar sus debilidades, lo cual es una humillación que quizá cause el mayor dolor espiritual de ahí que podamos soportar mucho mejor la clara visión de nuestra mala suerte que la de nuestra torpeza. Así pues, si estamos completamente familiarizados con nuestras fuerzas y flaquezas, no intentaremos tampoco mostrar fuerzas que no tenemos, no jugaremos con moneda falsa, ya que tal embuste termina errando su fin. Pues, dado que todo el hombre es solamente el fenómeno de su voluntad, nada puede ser más equivocado que, partiendo de la reflexión, querer ser algo distinto de lo que es porque eso constituye una inmediata contradicción de la voluntad consigo misma. La imitación de cualidades y peculiaridades ajenas es mucho más vergonzosa que llevar ropas de otro pues es el juicio de la propia carencia de valor expresado por uno mismo. En este sentido, el conocimiento de la propia mentalidad y de las capacidades de cualquier clase, así como de sus límites inalterables, es el camino más seguro para lograr la mayor satisfacción posible de sí mismo. Pues de las circunstancias internas vale lo mismo que de las externas que no existe para nosotros consuelo más eficaz que la total certeza de la inevitable necesidad. Un mal que nos afecta no nos atormenta tanto como el pensar en las circunstancias con las que se podría haber evitado, por eso nada es más eficaz para tranquilizarnos que considerar lo sucedido desde el punto de vista de la necesidad, desde el cual todas las contingencias se presentan como instrumentos de un destino imperante, y así conocemos que el mal ocurrido ha sido provocado inexorablemente por el conflicto de las circunstancias internas y externas eso es, aceptar el fatalismo. También nos lamentamos y enfurecemos solamente mientras esperamos, bien ejercer efecto en otros, bien excitarnos a realizar un esfuerzo inaudito. Pero niños y adultos saben darse por satisfechos cuando entienden claramente que no hay remedio. Animo in pectoribus nostro domitonas es ateit. Nos parecemos a los elefantes capturados, quebraman y se retuercen terriblemente durante muchos días hasta que ven que es estéril, y entonces de repente ofrecen tranquilos sus pescuezos al yugo, domesticados para siempre. Somos como el rey David que, mientras su hijo aún vivía, asediaba sin cesar a Jehová con súplicas y estaba desesperado, pero en cuanto el hijo murió, ya no volvió a pensar en él. A eso se debe que innumerables males crónicos como la invalidez, la pobreza, el rango inferior, la fealdad o el adverso lugar de residencia, sean soportados con indiferencia por incontables personas que ya ni siquiera lo sienten, como si fueran heridas cicatrizadas, simplemente porque saben que la necesidad interna o externa no permite cambiar nada, mientras que los más felices no comprenden cómo se puede soportar eso. Nada nos reconcilia tanto con la necesidad, externa o interna, como el claro conocimiento de la misma. Cuando hemos llegado a conocer de una vez por todas tanto nuestras buenas cualidades y fuerzas como nuestros defectos y debilidades, y de acuerdo con ellos nos hemos señalado nuestro fin contentándonos con lo inevitable, es cuando más seguridad tenemos, en la medida en que lo permita nuestra individualidad, de escapar del más amargo de todos los sufrimientos la insatisfacción con nosotros mismos, que es la consecuencia inevitable del desconocimiento de la propia individualidad, de la falsa presunción y de la temeridad que de ella nace. Al amargo capítulo del recomendado autoconocimiento encuentra una excelente aplicación el verso de Ovidio. Optimus Ail Animi Vindex La Edentia Pectus. Vincula aquí Rupit, de Doluit Quesemel. Hasta aquí acerca del carácter adquirido, que no es tan importante para la ética como para el comercio mundano, si bien su discusión se coordinaba con la del carácter inteligible y el empírico como un tercer tipo que teníamos que admitir en un examen detallado, a fin de que nos resulte claro cómo la voluntad en todos sus fenómenos está sometida a la necesidad, mientras que en sí misma se la puede llamar libre y hasta omnipotente. Esa libertad, esa omnipotencia cuya manifestación e imagen es todo el mundo visible, su fenómeno que se desarrolla progresivamente según las leyes que lleva consigo la forma del conocimiento, también puede manifestarse de nuevo cuando, en su fenómeno más perfecto, se le abre el conocimiento completamente adecuado de su propia esencia, tal manifestación tiene dos formas o bien también aquí, en la cúspide de la reflexión y la autoconciencia, quiere lo mismo que quería siendo ciega y no. Conociéndose a sí misma, con lo que entonces el conocimiento tanto en lo particular como en lo general sigue siendo para ella siempre motivo, o bien, a la inversa, ese conocimiento se convierte para ella en un aquietador que calma y anula todo querer. Eso es la afirmación y negación de la voluntad de vivir que ya antes se han planteado en general y que, al ser manifestaciones de la voluntad generales y no aisladas en relación con la conducta del individuo, no distorsionan el desarrollo del carácter ni encuentran expresión en las acciones individuales sino que mediante una acentuación cada vez mayor de toda la forma de actuar anterior o, al contrario, mediante la supresión de la misma, expresan en forma viva la máxima adoptada libremente por la voluntad tras el conocimiento obtenido. El desarrollo más claro de todo eso, que constituye el objeto principal de este último libro, se nos ha facilitado y preparado ya con las consideraciones sobre la libertad, la necesidad y el carácter que se han presentado en medio y más fácil se nos hará cuando, aplazándola de nuevo, hayamos dirigido antes nuestra consideración a la vida misma, cuya gran cuestión es querer o no querer, y la investiguemos de modo que intentemos conocer qué es lo que a la voluntad, que siempre constituye la esencia íntima de esa vida, le depara su afirmación, de qué manera y hasta qué punto le satisface o le puede satisfacer, en resumen, qué es lo que se ha de considerar en general y en esencia como su estado dentro de este mundo suyo y en todos los respectos perteneciente a ella. Ante todo, quisiera que recordáramos aquí la consideración con que concluimos el segundo libro, motivada por la cuestión del objetivo y finalidad de la voluntad en lugar de su respuesta, se nos hacía patente como la voluntad en todos los grados de su fenómeno, desde el inferior al supremo, carece totalmente de un objetivo y fin último, siempre ansía porque el ansia es su única esencia, a la que ningún objetivo logrado pone fin y que por lo tanto no es susceptible de ninguna satisfacción finita. Sino que solamente puede ser reprimida, aunque en sí es infinita. Vimos esto en el más simple de todos los fenómenos naturales, la gravedad, que no cesa de aspirar e impulsar hacia un centro inestenso que, de alcanzarse, supondría su aniquilación y la de la materia, y no cesaría, aunque todo el universo estuviera aglomerado. Lo vemos en otros fenómenos naturales simples lo sólido aspira, bien por fusión o por disolución, a lo líquido, único estado en el que se liberan sus fuerzas químicas la rigidez es el cautiverio de éstas, en el que son mantenidas por el frío. Lo líquido aspira a la forma gaseosa, a la que pasa tan pronto como queda liberado de toda presión. Ningún cuerpo carece de afinidad, es decir, de aspiración, o de afán y anhelo, como diría Jacob Bome. La electricidad propaga su escisión interna hasta el infinito, si bien la masa del globo terráqueo devora el efecto. También el galvanismo es durante el tiempo que dura la pila un acto de escisión y conciliación carente de fin e incesantemente renovado. Precisamente tal ansia infatigable y nunca satisfecha es la existencia de las plantas un incesante impulso a través de formas cada vez más elevadas, hasta que el punto final, la semilla, se convierte de nuevo en punto de inicio esto se repite hasta el infinito en ninguna parte un fin, ni una satisfacción finita, ni un punto de descanso. Al mismo tiempo recordaremos del segundo libro que en todas partes las variadas fuerzas naturales y formas orgánicas se disputan la materia en la que quieren aparecer, ya que cada cosa sólo posee lo que ha arrebatado a otra, y así se sostiene una continua lucha por la vida y la muerte de la que surge principalmente la resistencia debido a la cual. Aquella aspiración constitutiva de la esencia interna de las cosas resulta siempre obstaculizada, se afana en vano sin poder renunciar a su esencia y se atormenta hasta que perece ese fenómeno, y entonces otros se apoderan ávidamente de su puesto y su materia. Hemos conocido hace tiempo que esa aspiración que constituye el núcleo y el en sí de todas las cosas es lo mismo que en nosotros, donde se manifiesta con la máxima claridad y a la luz de la plena conciencia, se llama voluntad. A su obstaculización por un impedimento que se interpone entre ella y su eventual fin la llamamos sufrimiento, en cambio, a la consecución del fin, satisfacción, bienestar o felicidad. También podemos transferir esas denominaciones a aquellos fenómenos del mundo inconsciente que son más débiles en el grado pero idénticos en la esencia. A estos los vemos inmersos en un continuo sufrimiento y sin dicha duradera. Pues toda aspiración nace de una carencia, de la insatisfacción con el propio estado, así que es sufrimiento mientras no se satisfaga, pero ninguna satisfacción es duradera sino que más bien es simplemente el comienzo de una nueva aspiración. En todas partes vemos la aspiración obstaculizada de diversas formas y combatiendo, es decir, en forma de sufrimiento ningún fin último de la ansia, luego ningún límite ni fin del sufrimiento. Lo que no descubrimos en la naturaleza inconsciente más que agudizando la atención y con esfuerzo no se hila al paso claramente en la naturaleza cognoscente, en la vida animal, cuyo constante sufrimiento es fácil de demostrar. Pero quisiéramos, sin detenemos en ese grado intermedio, dirigimos allá donde todo resalta con la mayor claridad iluminado por el más claro conocimiento en la vida del hombre. Pues así como el fenómeno de la voluntad se hace más perfecto, también el sufrimiento se vuelve cada vez más visible. En la planta no hay todavía sensibilidad, luego tan poco dolor un cierto grado muy pequeño de ambos se encuentra en los animales inferiores, en los infusorios irradiados incluso en los insectos la capacidad de sentir y sufrir es todavía limitada solo con el completo sistema nervioso de los vertebrados aparece en grado superior, y más alto cuanto más se desarrolla la inteligencia. Así pues, en la misma medida en que el conocimiento alcanza la claridad y aumenta la conciencia, crece también el tormento que, por consiguiente, llega a su más alto grado en el hombre y tanto más cuanto más claramente conoce y más inteligente es aquel en el que vive el genio es el que más sufre. En este sentido, esto es, respecto del grado del conocimiento en general y no el mero saber abstracto, entiendo y uso aquí aquel aforismo del Ecclesiastes que auget scientiam, auget et dolorem. Esta exacta relación entre el grado de la conciencia. Y el del sufrimiento lo ha expresado con gran belleza a través de una representación intuitiva y manifiesta, un dibujo de aquel pintor filosófico o filósofo-pintor, Tisbein. La mitad superior del dibujo representa unas mujeres a las que les han secuestrado sus hijos y que en distintos grupos y posturas expresan de muchas formas su profundo dolor de madres, angustia y desesperación, la mitad inferior del dibujo muestra, en una disposición y agrupación iguales, unas ovejas a las que el pastor les ha quitado los corderos de modo que a cada cabeza y postura humanas de la mitad superior le corresponde abajo un análogo animal, y se ve claramente cómo es el dolor posible. En la vaga conciencia animal frente al violento tormento que sólo se hizo posible con la claridad del conocimiento y la lucidez de la conciencia. Por esa razón queremos examinar en la existencia humana el destino interno y esencial de la voluntad. Cada cual reconocerá fácilmente en la vida del animal lo mismo, sólo que más débil, expresado en diversos grados, y también en la animalidad que sufre podrá convencerse suficientemente de que en esencia toda vida es sufrimiento. En cada grado que el conocimiento ilumina, la voluntad se manifiesta como individuo. En el espacio y el tiempo infinito se encuentra el individuo humano como finito y, por lo tanto, como una magnitud ínfima frente a aquella, arrojado en ella, y debido a su carácter ilimitado, él sólo tiene un cuando y dónde relativos, no absolutos pues su lugar. Y su duración son una parte finita de un ser infinito e ilimitado. Su verdadera existencia se da sólo en el presente, cuya libre huida hacia el pasado es un continuo tránsito a la muerte, un constante morir, porque su vida pasada, al margen de sus eventuales consecuencias en el presente y del testimonio sobre su voluntad que ha quedado estampado, se ha acabado por completo, ha muerto y ya no existe, por eso desde el punto de vista racional le ha de resultar indiferente que el contenido de aquel pasado sean tormentos o placeres. Mas el presente se le convierte constantemente en pasado entre las manos el futuro es totalmente incierto y siempre breve. Así, su existencia, considerada ya únicamente desde el aspecto formal, es un continuo precipitarse el futuro en el muerto pasado, un constante morir. Si la vemos desde el aspecto físico está claro que, así como nuestro andar no es más que una caída constantemente impedida, la vida de nuestro cuerpo no es más que un morir continuamente evitado, una muerte siempre aplazada y, finalmente, también la actividad de nuestro espíritu es un aburrimiento constantemente apartado. Cada respiración rechaza el constante asedio de la muerte con la que luchamos de esa manera a cada segundo y luego también en intervalos mayores cada vez que comemos, dormimos, nos calentamos, etc. Al final ella tiene que vencer pues en ella hemos recaído ya simplemente por nacer, y no hace más que jugar un rato con su presa antes de devorarla. Mientras tanto, proseguimos nuestra vida todo el tiempo posible con gran interés y mucho esmero, igual que hinchamos una pompa de jabón tan grande y todo el tiempo como sea posible, aunque tenemos la firme certeza de que estallará. Si ya en la naturaleza carente de conocimiento vimos que su esencia era una ansia continua sin fin ni descanso, al considerar el animal y el hombre eso se nos presenta con mucha mayor claridad. Querer y ansiar es todo su ser, en todo comparable a una sed imposible de saciar. Pero la base de todo querer es la necesidad, la carencia, o sea, el dolor, al cual pertenece en origen y por su propia esencia. En cambio, cuando le faltan objetos del querer porque una satisfacción demasiado fácil se los quita enseguida, le invade un terrible vacío y aburrimiento es decir, su esencia y su existencia misma se le vuelven una carga insoportable. Así pues, su vida, igual que un péndulo, oscila entre el dolor y el aburrimiento que son de hecho sus componentes últimos. Esto se ha tenido que expresar de una forma muy extraña después de que el hombre hubo puesto todos los sufrimientos y tormentos en el infierno, para el cielo no quedó más que aburrimiento. La continua aspiración que constituye la esencia de todos los fenómenos de la voluntad recibe en su grado superior de objetivación su fundamentación primera y más general al manifestarse aquí la voluntad como un cuerpo vivo con el férreo mandato de alimentarlo y lo que da su fuerza a tal mandato es precisamente que ese cuerpo no es más que la propia voluntad de vivir objetivada. En consecuencia, el hombre, en cuanto objetivación más perfecta de aquella voluntad, es también el más necesitado de todos los seres es del todo un querer y necesitar concreto, es la concreción de mil necesidades. Con ella se encuentra sobre la tierra, abandonado a sí mismo y en la incertidumbre de todo excepto de su necesidad y su miseria por lo tanto, normalmente toda la vida humana está llena de la inquietud por la conservación de aquella existencia bajo unas duras exigencias que se vuelven a presentar cada día. A ella se vincula inmediatamente la segunda exigencia a la propagación de la especie. Al mismo tiempo, por todos lados le amenazan los más variados peligros de los que sólo puede escapar con una continua vigilancia. Con paso cauteloso y oteando inquieto alrededor sigue su camino pues mil contingencias y mil enemigos le acechan. Así marchaba en estado salvaje y así marcha en la vida civilizada, no hay para él ninguna seguridad. Qualibus in tenebris vitae, quantisque periclis. De Giturocaevi, what conquest? Lucre, 2. La vida de la mayoría no es más que una perpetua lucha por la existencia misma, con la certeza de que al final la perderán. Pero lo que les hace perseverar en esa lucha tan penosa no es tanto el amor a la vida como el miedo a la muerte que, sin embargo, se mantiene en un segundo plano como algo inevitable y puede aproximarse en cualquier momento. La vida misma es un mar lleno de escollos y remolinos que el hombre evita con la máxima cautela y cuidado, si bien sabe que aunque consiga con todo su esfuerzo y su destreza abrirse camino, con cada paso se acerca y hasta se dirige derecho hacia el máximo, el total, el inevitable e irremediable naufragio la muerte. Ese es el término final del penoso viaje, y para él es peor que todos los escollos que evito. Pero también es sumamente notable que, por un lado, los sufrimientos y tormentos de la vida pueden fácilmente crecer tanto que hasta la muerte, en huir de la cual consiste la vida entera, se vuelva deseable y corramos libremente a ella, y, por otro lado, que en cuanto la necesidad y el sufrimiento conceden una tregua al hombre, el aburrimiento se aproxima tanto que se hace necesario un pasatiempo. Lo que ocupa y mantiene en movimiento a todo ser vivo es el ansia de la existencia. Pero una vez que la existencia les está asegurada, no saben qué hacer con ella por eso la segunda cosa que les pone en movimiento es el afán por liberarse de la carga de la existencia, por hacerla insensible, por, matar el tiempo, es decir, huir del aburrimiento. En consecuencia, vemos que casi todos los hombres salvados de la necesidad y la inquietud, después de que se han librado por fin de las demás cargas, ahora son una carga para sí mismos y consideran una ganancia cada hora transcurrida, es decir, cada descuento de aquella vida que emplearon todas sus fuerzas en mantener el mayor tiempo posible. Pero el aburrimiento no es para nada un mal que haya que considerar menor al final pinta una verdadera desesperación en el rostro. Hace que seres que se aman tan poco como los hombres se busquen unos a otros, y es así la fuente de la sociabilidad. También la política estatal toma medidas públicas contra él como contra cualquier otra calamidad colectiva, porque este mal puede empujar a los hombres a los mayores desenfrenos tanto como su extremo opuesto, la hambruna panemetsircenses necesita el pueblo. El estricto sistema penitenciario de Filadelfia, a través del aislamiento y la inactividad, hace del simple aburrimiento un instrumento de castigo y es tan temible que ya ha llevado a los condenados al suicidio. Así como la necesidad es la constante plaga del pueblo, el aburrimiento es la de la gente distinguida. En la vida burguesa está representado por el domingo, y la necesidad, por los seis días de la semana. Entre el querer y el alcanzar discurre toda la vida humana. El deseo es por naturaleza dolor la consecución genera rápidamente saciedad el fin era sólo aparente la posesión hace desaparecer el estímulo el deseo, la necesidad, se hace sentir otra vez bajo una forma nueva y si no, aparece la monotonía, el vacío, el aburrimiento, contra los cuales la lucha es tan penosa como contra la necesidad. Que el deseo y la satisfacción no se sucedan en un intervalo demasiado corto ni demasiado largo disminuye al grado mínimo el sufrimiento que ambos producen y constituye el curso vital más feliz. Pues lo que en otro caso podríamos llamar la parte más bella, la más pura alegría de la vida precisamente porque nos saca de la existencia real y nos transforma en un espectador sin parte en ella, es decir, el conocimiento puro al que todo querer permanece ajeno, el placer de la belleza, la alegría auténtica en el arte, todo eso, al requerir aptitudes infrecuentes, resulta posible a muy pocos y aún a estos como un sueño pasajero y entonces la superior fuerza intelectual hace a esos pocos. Sensibles a sufrimientos mucho mayores de los que pueden sentir los hombres más burdos y además los deja solos entre seres marcadamente distintos de ellos con lo cual también esto se compensa. Pero a la amplia mayoría de los hombres no les resultan accesibles los placeres puramente intelectuales, son casi totalmente incapaces de sentir la alegría del conocimiento puro, están totalmente remitidos al querer. Por eso, si algo ha de ganarse su interés, si les ha de resultar interesante, es necesario así se contiene ya en el significado de la palabra que estimule su voluntad aunque sea con una referencia remota y meramente posible a ella, esta nunca puede quedar totalmente fuera de juego, porque la existencia de tales individuos consiste mucho más en querer que en. Conocer acción y reacción es su único elemento. Las manifestaciones inocentes de esa condición se pueden comprobar en las pequeñeces y fenómenos de la vida cotidiana así, por ejemplo, escriben sus nombres en los lugares curiosos que visitan a fin de reaccionar e influir en el lugar, ya que él no ejerció efecto en ellos además, no pueden examinar con facilidad de un animal raro y curioso sino que tienen que excitarle, bromear y jugar con él para no sentir más que la acción y reacción, pero aquella necesidad de estimular la voluntad se muestra. Especialmente en el descubrimiento y mantenimiento del juego de cartas, que es la verdadera expresión del aspecto lamentable de la humanidad. Pero independientemente de lo que la naturaleza o la suerte puedan haber hecho, de quien sea uno y que posea, no se puede librar del dolor esencial a la vida. Pelides autemehulavit, intuitus incoelum latum. También. Jou visquidem filius eram saturnii, verum aerumnam avebam infinitam. Los incesantes esfuerzos por desterrar el sufrimiento sólo consiguen que cambie de forma. Esta forma es originariamente carencia, necesidad, inquietud por la conservación de la vida. Si se consigue eliminar el dolor en esa forma, cosa que se mantiene con gran dificultad, enseguida se presenta en otras mil distintas, alternativamente según la edad y las circunstancias, como impulso sexual, amor apasionado, celos, envidia, odio, miedo, ambición, avaricia, enfermedad, etc., etc. Por último, cuando no puede adoptar ninguna otra forma se presenta en la triste y lúgubre vestimenta del fastidio y el aburrimiento, contra el que se hacen entonces ensayos de todas clases. Si finalmente lo espantamos, difícil será que lo logremos sin volver a insertar el dolor en una de las anteriores formas y así volver a empezar el baile desde el principio, pues toda vida humana es lanzada de acá para allá entre el dolor y el aburrimiento. Por muy desalentadora que sea esta consideración, quiero además llamar la atención sobre un aspecto de la misma del. Que se extrae un consuelo y hasta quizás se pueda lograr una indiferencia estoica frente al propio mal. Pues nuestra impaciencia con él nace en gran medida de que lo consideramos casual y producido por una cadena de causas que fácilmente podría ser de otra manera. Así, nos solemos afligimos por los males inmediatamente necesarios y generales, por ejemplo, por la necesidad de la vejez y la muerte, y por muchas incomodidades cotidianas. Antes bien, es la consideración del carácter contingente de las circunstancias precisas que nos provocaron un sufrimiento la que les proporciona el aguijón. Pero cuando hemos conocido que el dolor en cuanto tal es esencial a la vida e inevitable, y que solamente la forma en que se presenta depende de la casualidad, que así nuestro sufrimiento actual llena un lugar que, de no estar él, ocuparía inmediatamente otro que ahora es descartado por aquel, y que, por lo tanto, en esencia poco daño nos puede hacer el destino, entonces tal reflexión, convertida en viva convicción, provocaría un importante grado de impasibilidad estoica y reduciría mucho la angustiosa preocupación por el propio bienestar. Pero de hecho puede que un dominio tan poderoso de la razón sobre el sufrimiento inmediatamente sentido se encuentre raramente o nunca. Además, aquella consideración de lo inevitable del dolor, la sustitución de uno por otro y la aparición de uno nuevo con la retirada del anterior, nos puede conducir a la hipótesis paradójica, pero no disparatada, de que en cada individuo está definida por su naturaleza de una vez por todas la medida del dolor que le es esencial, medida que no puede quedar vacía ni colmarse por mucho que pueda cambiar la forma del sufrimiento. Por consiguiente, su sufrimiento y su bienestar no estarían determinados desde fuera sino exclusivamente por aquella medida o disposición que podría experimentar en las diversas épocas alguna disminución o aumento según el estado físico, pero que en conjunto permanecería siempre la misma y no sería otra cosa que lo que uno llama su temperamento o, más exactamente, el grado en el que fuera, como dice Platón en La República, es decir, de humor fácil. O difícil. En favor de esta hipótesis no sólo habla la conocida experiencia de que los grandes sufrimientos nos hacen totalmente insensibles a todos los más pequeños y, a la inversa, en ausencia de grandes sufrimientos hasta las más nimias incomodidades nos atormentan y disgustan, también la experiencia enseña que cuando una gran desgracia cuyo mero pensamiento nos hacía estremecer acaece efectivamente, nuestro ánimo, una vez que hemos superado el primer dolor, se mantiene en conjunto como siempre, y viceversa, que tras la llegada de una dicha largamente anhelada no nos sentimos en conjunto ni de forma continuada mejor ni más cómodos que antes. Solamente el instante en que irrumpen aquellos cambios nos conmueve con inusual energía en forma de profundo lamento o intenso júbilo, pero ambos desaparecen pronto porque se basaban en un engaño. Pues no surgen por el placer o dolor inmediatamente presentes sino únicamente por la apertura de un nuevo futuro que ahí se anticipa. Solamente tomando algo prestado del futuro podían el dolor o la alegría incrementarse de forma tan anómala y, por lo tanto, no duradera. Como pruebas en favor de la hipótesis planteada según la cual, al igual que en el conocer, también en el sentimiento del dolor o el bienestar hay una gran parte subjetiva y determinada a priori, se pueden citar las observaciones de que la jovialidad o la melancolía no están determinadas por la riqueza o el rango, ya que encontramos por lo menos tantas caras felices entre los pobres como entre los ricos además, que los motivos de los que resulta el suicidio son sumamente diversos, ya que no. Podemos señalar ninguna desgracia que fuera lo suficientemente grande como para tener muchas probabilidades de provocarlo en cualquier carácter, y pocas que fueran tan pequeñas como para que otras del mismo peso no la hubieran causado ya. Pues aunque el grado de nuestra alegría o tristeza no es siempre el mismo en todo momento, de acuerdo con este parecer no lo imputaremos al cambio de las circunstancias externas sino al de la situación interna o del estado físico. Pues cuando se produce un incremento real de nuestra alegría, aunque sólo sea temporal, llegando hasta el regocijo, ello suele ocurrir sin ningún motivo externo. Cierto es que con frecuencia vemos que nuestro dolor sólo surge de una determinada relación externa y que es claramente ella la que nos abate y aflige entonces creemos que si se suprimiera el motivo tendría que sobrevenir el mayor contento. Mas eso es un engaño. Según nuestra hipótesis, la medida de nuestro dolor y bienestar en su conjunto está determinada subjetivamente en cada momento y aquel motivo externo de aflicción es respecto de ella lo que al cuerpo un vesicatorio hacia el que van todos los malos jugos que en otro caso se esparcirían. Sin aquella causa externa del sufrimiento, el dolor que en ese periodo de tiempo se produjera en nuestro ser de forma justificada y por ello inevitable, estaría repartido en 100 puntos diferentes y aparecería en forma de 100 pequeñas molestias y caprichos por cosas que ahora pasamos totalmente por alto, porque nuestra capacidad para el dolor está ya repleta por aquel mal principal que ha concentrado en un punto todo el sufrimiento que de otro modo estaría disperso. Con esto concuerda también la observación de que cuando nuestro pecho se libera de una inquietud grande y agobiante gracias a un feliz desenlace, enseguida es sustituida por otra cuyo tema estaba ya antes presente en su totalidad pero no podía hacerse consciente como preocupación porque a esta no le quedaba capacidad sobrante para ello, por eso esta materia de preocupación quedaba como una oscura e inadvertida forma nebulosa en el límite más exterior de su horizonte. Pero ahora, al haber sitio, esa materia se aproxima ya dispuesta y ocupa el trono de la inquietud dominante del día aunque su materia sea mucho más liviana que la de aquella preocupación desaparecida, sabe inflarse hasta aparentar el mismo tamaño y así llenar completamente el trono en cuanto preocupación central del día. La desmesurada alegría y el violento dolor concurren siempre en la misma persona. Pues ambos se condicionan mutuamente y tienen también su condición común en la gran vivacidad del espíritu. Ambos se producen, según acabamos de ver, no por lo puramente presente sino por la anticipación del futuro. Pero dado que el dolor es esencial a la vida y está determinado en su grado por la naturaleza del sujeto, por lo que los cambios repentinos no pueden en realidad modificar tal grado debido a que siempre son externos, el júbilo o el dolor desmesurado se basan siempre en un error y una ilusión en consecuencia, aquellas dos exageraciones del ánimo se podrían evitar con el conocimiento. Todo júbilo desmesurado exultatio, insolens leitis ya se basa siempre en la ilusión de haber descubierto en la vida algo que no era de encontrar en ella, en concreto, la permanente satisfacción de los penosos deseos o preocupaciones que siempre vuelven a renacer. De cada particular ilusión de esa clase hemos de recuperarnos después inevitablemente y entonces, cuando desaparece, pagarla con tantos amargos dolores como alegrías causó su aparición. En ese sentido se parece a una altura de la que sólo se puede bajar cayendo, por eso se la debería evitar y cada dolor repentino y desmesurado no es más que la caída desde una altura tal, la desaparición de semejante ilusión que es así condición suya. Por consiguiente, podríamos evitar ambos si fuéramos capaces de ver con toda claridad las cosas en conjunto y en su contexto, y nos guardásemos de darles el color que nosotros quisiéramos que tuvieran. La ética estoica trataba principalmente de liberar el ánimo de todas las ilusiones de esa clase y sus consecuencias, ofreciéndole a cambio una inquebrantable impasibilidad. Este conocimiento inspira a Horacio en la conocida oda. Aequam memento rebusin arduis. Servarementem, non secusin bonis. Ave insolenti temperatam. Leitisia. Pero la mayoría de las veces nos cerramos al conocimiento, comparable a una amarga medicina, de que el sufrimiento es esencial a la vida y por lo tanto no afluye a nosotros desde fuera sino que cada uno lleva en su propio interior la inagotable fuente del mismo. Antes bien, al dolor que nunca se aparta de nosotros siempre le buscamos una causa externa concreta, algo así como un pretexto, del mismo modo que el hombre libre construye un ídolo para tener un señor. Pues vamos sin descanso de deseo en deseo y aunque cada satisfacción lograda, por mucho que prometa, no nos satisface sino que la mayoría de las veces se presenta enseguida como un error vergonzoso, no entendemos que. Llenamos el tonel de las Danaides, sino que corremos siempre hacia nuevos deseos. Sed, dame i bastuod abemus, idees superare videtur. Caetera, postaliud, cum contijitiyud, abemus. Etcitis aequatenit vitaeis emperllantes. Luc, 3. Y así seguimos, o bien hasta el infinito, o bien lo que es más infrecuente y supone ya una cierta fuerza de carácter hasta que topamos con un deseo que no se puede satisfacer ni abandonar entonces, por así decirlo, tenemos lo que buscábamos, a saber algo a lo que a cada momento podemos acusar, en lugar de a nuestra propia esencia, de ser la fuente de nuestros sufrimientos, y debido a lo cual nos enemistamos con nuestro destino pero a cambio nos reconciliamos con nuestra existencia al alejarse. De nuevo el conocimiento de que el sufrimiento es esencial a esa existencia misma y la verdadera satisfacción es imposible. La consecuencia de esta última evolución es un ánimo algo melancólico, el continuo soportar un único y gran dolor, con el consiguiente menosprecio de todos los dolores o alegrías menores, en consecuencia, un fenómeno ya más digno que la persecución continua de espejismos siempre diferentes, lo cual es mucho más vulgar. Toda satisfacción, o lo que normalmente se llama felicidad, siempre es propia y esencialmente negativa y nunca positiva. No se trata de una dicha que no sobrevenga originariamente y por sí misma sino que ha de ser siempre la satisfacción de un deseo. Pues el deseo, es decir, la carencia, es la condición previa de todo placer. Mas con la satisfacción cesa el deseo y por lo tanto el placer. De ahí que la satisfacción o la felicidad nunca puedan ser más que la liberación de un dolor, de una necesidad pues a esa clase pertenece no sólo cualquier sufrimiento real y manifiesto sino también cualquier deseo cuyo carácter inoportuno perturbe nuestra tranquilidad, o incluso también el mortífero aburrimiento que hace de la existencia una carga. Pero es tan difícil alcanzar y lograr algo. A cada proyecto se oponen dificultades y molestias sin fin, y a cada paso se amontonan los obstáculos. Pero cuando por fin todo está superado y conseguido, nunca habremos logrado más que libramos de algún sufrimiento o de algún deseo, por lo que nos encontraremos como antes de su aparición. Solamente la carencia, es decir, el dolor, nos es siempre inmediatamente dado. La satisfacción y el placer sólo los podemos conocer de manera mediata, recordando el sufrimiento y la carencia anteriores que cesaron con su aparición. A ello se debe el que no nos demos buena cuenta ni apreciemos los bienes y ventajas que realmente poseemos sino que pensemos únicamente que así tiene que ser pues nos hacen felices de forma simplemente negativa, impidiendo el sufrimiento. Solamente tras haberlos perdido se nos hace perceptible su valor, porque la carencia, la privación, el sufrimiento, son lo positivo, lo que se anuncia inmediatamente. Por eso nos alegra el recuerdo de la necesidad, la enfermedad o la carencia vencidas, ya que ese es el único medio de disfrutar los bienes presentes. Tampoco se puede negar que en este respecto y desde este punto de vista del egoísmo, que es la forma del querer vivir, la vista o la descripción del sufrimiento ajeno nos proporciona satisfacción y placer precisamente por esa vía, como lo expresa Lucrecio Bella y francamente al comienzo del segundo libro. Sin embargo, más adelante se nos mostrará que esa clase de alegría causada por un conocimiento así del propio bienestar, está muy próxima a la fuente de la auténtica maldad positiva. Que toda felicidad es de naturaleza meramente negativa y no positiva, que precisamente por eso no puede ser una satisfacción y dicha duradera sino una simple liberación de un dolor o una carencia, a la que ha de seguir un nuevo dolor o un languor, un vacío anhelo y un tedio, eso encuentra una prueba también en aquel fiel espejo de la esencia del mundo y de la vida en el arte, en especial la poesía. En efecto, todo poema épico o dramático sólo puede representar la lucha, la aspiración y batalla por la felicidad, pero nunca la felicidad permanente y duradera. A través de mil dificultades y peligros conduce a sus héroes hasta el objetivo en cuanto se ha alcanzado, deja caer rápidamente el telón. Pues sólo le restaría mostrar que el brillante fin en el que el héroe suponía encontrar su felicidad le había gastado una broma también a él, y tras haberlo logrado no le iba mejor que antes. Porque una auténtica felicidad permanente no es posible, tampoco puede ser objeto del arte. Ciertamente, el fin del idilio es describir tal felicidad pero también se ve que el idilio en cuanto tal no se puede mantener. En las manos del poeta siempre se hará, o bien épico, y entonces será una epopeya sumamente irrelevante compuesta de pequeños sufrimientos, pequeñas alegrías y pequeños esfuerzos ese es el caso más frecuente, o bien se convierte en poesía puramente descriptiva, pinta la belleza de la naturaleza, es decir, el puro conocimiento desinteresado que de hecho es también la única felicidad pura a la que no precede el sufrimiento o la necesidad, ni le sigue el arrepentimiento, el padecimiento, el vacío o la saciedad pero esa felicidad no puede llenar la vida entera sino solamente momentos de la misma. Lo que vemos en la poesía lo volvemos a encontrar en la música, en cuya melodía hemos reconocido la historia íntima de la voluntad consciente de sí misma expresada de forma universal, la vida más secreta, los anhelos, sufrimientos y alegrías, el flujo y reflujo del corazón humano. La melodía es siempre una desviación de la tónica a través de mil extravíos admirables, para llegar hasta la disonancia más dolorosa desde la que se recupera por fin la tónica, que expresa la satisfacción y apaciguamiento de la voluntad pero con la que nada más se puede hacer, y si persistiera por más tiempo, produciría una fastidiosa e insípida melodía correspondiente al aburrimiento. Todo lo que debían dejar claro estas consideraciones la imposibilidad de alcanzar una satisfacción duradera y la negatividad de toda felicidad, encuentra su explicación en lo que se mostró al final del libro segundo que la voluntad, cuya objetivación es la vida humana como lo son todos los fenómenos, es un afán sin objetivo ni fin. El cuño. De esa ausencia de fin lo encontramos expresado también en todas las partes de su fenómeno, desde su forma más general el tiempo y el espacio sin fin hasta el más perfecto de todos sus fenómenos, la vida y el afán humanos. Podemos suponer en teoría tres extremos de la vida humana y considerarlos como elementos de la vida real del hombre. Primero, el poderoso querer, las grandes pasiones Ratschaguna. Destaca en los grandes caracteres históricos, se. Describe en la epopeya y el drama pero también puede mostrarse en pequeña escala, pues la magnitud de los objetos se mide aquí únicamente por el grado en el que mueven la voluntad y no por sus relaciones externas. Luego, en segundo lugar, el conocimiento puro, la captación de las ideas, condicionada por la liberación del conocimiento respecto de la servidumbre de la voluntad la vida del genio Satvaguna. Finalmente, y en tercer lugar, el letargo máximo de la voluntad y del conocimiento ligado a ella el anhelo vacío, el aburrimiento que petrifica la vida Tamaguna. La vida del individuo, lejos de detenerse en uno de esos extremos, raras veces los toca y la mayoría de las veces no es más que un débil y vacilante acercamiento a este o aquel lado, un miserable querer de objetos mezquinos que siempre se repite, evitando así el aburrimiento. Es realmente increíble lo insulsa e irrelevante que es, vista desde fuera, y lo apática e inconsciente que es, sentida desde dentro, la vida de la mayoría de los individuos. Es un apagado anhelar y atormentarse, un delirio onírico que transcurre a lo largo de las cuatro edades de la vida hasta la muerte, acompañado de una serie de pensamientos triviales. Esos hombres se asemejan a mecanismos de relojería a los que se da cuerda y marchan sin saber por qué, y cada vez que es engendrado y nace un hombre, se vuelve a dar cuerda al reloj de la vida humana y se repite de nuevo la misma canción mil veces cantada, frase por frase y compás por compás, con insignificantes variaciones. Cada individuo, cada rostro humano con su curso vital es solamente un breve sueño más del infinito espíritu de la naturaleza, de la persistente voluntad de vivir, una efímera figura más que ésta dibuja sin ninguna dificultad en su hoja infinita, el espacio y el tiempo, la deja existir durante un diminuto instante y luego la borra para hacer sitio a otras nuevas. Sin embargo, y aquí está el lado grave de la vida, cada una de aquellas figuras pasajeras, de esas banales ocurrencias, la ha de pagar toda la voluntad de vivir en toda su vehemencia con muchos y profundos dolores, y en último término con una amarga muerte largamente temida y que se presenta al final. Por eso la vista de un cadáver nos pone serios tan de repente. La vida de cada individuo, si la contemplamos en su conjunto y en general, y destacamos sólo los rasgos importantes, es siempre una tragedia, pero examinada en detalle tiene el carácter de una comedia. Pues la actividad y el ajetreo del día, las continuas molestias del momento, los deseos y temores de la semana, las desgracias de cada hora, todo ello debido al azar que siempre está pensando en gastar bromas, son puras escenas de comedia. Pero los deseos nunca cumplidos, las aspiraciones fracasadas, las esperanzas aplastadas sin piedad por el destino, los funestos errores de la vida entera con los sufrimientos crecientes y la muerte al final, presentan siempre una tragedia. Y así, como si el destino quisiera todavía añadir la burla a la miseria de nuestra existencia, nuestra vida tiene que contener todos los dolores de la tragedia y sin embargo ni siquiera podemos mantener la dignidad de los personajes trágicos sino que en el amplio detalle de la vida hemos de ser irremediablemente ridículos caracteres cómicos. Mas por muchas molestias grandes y pequeñas que llenen toda vida humana y la mantengan en continua inquietud y movimiento, no son capaces de ocultar la insuficiencia de la vida para satisfacer el espíritu, el vacío y la banalidad de la existencia, ni pueden tampoco descartar el aburrimiento, siempre dispuesto a llenar cada pausa que la inquietud le deja. De ahí resulta que el espíritu humano, no contento aún con las inquietudes, aflicciones y ocupaciones que le plantea el mundo real, se crea además un mundo imaginario en forma de mil supersticiones distintas, se ocupa de él de todas las maneras y malgasta en el tiempo y energías en cuanto el mundo real le permite un descanso al que no es receptivo. Eso ocurre originariamente en la mayoría de los pueblos a los que la suavidad de la región celeste y del suelo les hace la vida fácil los primeros de todos, los hindúes, luego los griegos, los romanos, y más tarde los italianos, españoles, etc. El hombre se crea a su imagen demonios, dioses y santos, luego ha de ofrecerles sin parar sacrificios, oraciones, ornamentos de templos, votos y sus revocaciones, peregrinaciones, saludos, adornos en las figuras, etc. Su servicio se entreteje siempre con la realidad y hasta la oscurece todos los acontecimientos de la vida se interpretan entonces como una reacción de aquellos seres el trato con ellos llena la mitad del tiempo de la vida, sostiene de forma permanente la esperanza y por el encanto de la ilusión se vuelve con frecuencia más interesante que el trato con los seres reales. Es la expresión y el síntoma de la doble necesidad del hombre la de ayuda y protección, y la de ocupación y diversión y aunque con frecuencia actúa directamente en contra de la primera necesidad, empleando inútilmente un costoso tiempo y energía en oraciones y ofrendas cuando surgen desgracias y peligros en vez de en apartarlos, tanto mejor sirve a la segunda necesidad mediante aquel trato fantástico con un espíritu del mundo soñado y ese es el beneficio de todas las supersticiones, en nada. Despreciable. Si por medio de las consideraciones más generales y la investigación de los primeros rasgos elementales de la vida humana nos hemos convencido a priori de que ésta, ya por su misma disposición, no es susceptible de una verdadera felicidad sino que en esencia es un sufrimiento multiforme y un estado del todo funesto, ahora podríamos despertar en nosotros esa convicción con mucha mayor vivacidad si, procediendo a posteriori, quisiéramos entrar en los casos determinados, evocar imágenes en la fantasía y describir la indecible calamidad humana con los ejemplos que la experiencia y la historia ofrecen miremos a donde miremos y cualquiera que sea el punto de vista de nuestra investigación. Sólo que el capítulo no tendría fin y nos alejaríamos del punto de vista de la universalidad que es esencial a la filosofía. Además, se podría tomar fácilmente esa descripción por una simple declamación de la miseria humana como la sabidas frecuentemente, y en cuanto tal acusarle de parcialidad por partir de hechos individuales. Por eso nuestra demostración fría y filosófica, universal y a priori, del inevitable sufrimiento que es esencial a la vida está libre de tal reproche y sospecha. Pero la confirmación a posteriori es fácil de obtener por todos lados. Cualquiera que haya despertado de los primeros sueños de juventud, que se fije en la experiencia propia y ajena, y que haya mirado a su alrededor en la vida, en la historia del pasado y de la propia época, y finalmente en las obras de los grandes poetas, conocerá bien el resultado a no ser que algún prejuicio inculcado de forma imborrable paralice su facultad de juzgar que este mundo humano es el reino del azar y el error, que imperan en el de forma despiadada tanto en lo grande como en lo pequeño, y junto a los cuales esgrimen su látigo la necedad y la maldad a ello se debe que cualquier cosa mejor que ellos no se abra paso más que trabajosamente, que la nobleza y la sabiduría muy raramente lleguen al fenómeno y encuentren vigencia o oído, y sin embargo, lo absurdo e invertido afirma su dominio en el reino del pensamiento, lo vulgar y de mal gusto en el reino del arte, y lo malvado y pérfido en el reino de los hechos, perturbado solamente por breves interrupciones, en cambio. La excelencia de todas clases es siempre una mera excepción, un caso entre millones, por eso, cuando se ha manifestado en una obra duradera, luego ésta, tras haber sobrevivido al rencor de sus contemporáneos, se mantiene aislada y se la conserva, igual que un meteorito, nacida de un orden de cosas distinto del imperante. Pero por lo que se refiere a la vida del individuo, cada historia vital es una historia de sufrimiento, pues, por lo regular, todo curso vital es una serie continuada de grandes y pequeñas desgracias que cada cual oculta en lo posible, porque sabe que los otros rara vez sentirán simpatía o compasión, y casi siempre satisfacción al representarse las calamidades de las que en ese momento se han librado, pero quizás no haya nunca un hombre que al final de su vida, cuando es al mismo tiempo. Reflexivo y sincero, desee pasar otra vez por lo mismo, sino que antes que eso. Preferirá mucho más el completo no ser. El contenido esencial del famoso monólogo de Hamlet es, en resumen, este nuestro estado es tan miserable que el completo no ser sería claramente preferible a él. Si el suicidio nos lo ofreciera, de modo que se presentara la alternativa, ser o no ser, en el sentido pleno de la palabra, entonces habría que elegirlo incondicionalmente como una consumación sumamente deseable a consummation devoutly to be with the. Pero en nosotros hay algo que nos dice que no es así, que con eso no terminan las cosas, que la muerte no es una negación absoluta. Lo que ya el padre de la historia menciona no se ha refutado desde entonces que no ha existido ningún hombre que no haya deseado más de una vez no vivir el día siguiente. Según ello, la brevedad de la vida que tantas veces se lamenta quizás sea precisamente lo mejor de ella. Finalmente, si quisiéramos presentar a la vista de cada cual los terribles dolores y tormentos a los que está continuamente expuesta su vida, el horror se apoderaría de él y si condujéramos al optimista más obstinado por los hospitales, los lazaretos y las salas de martirio quirúrgico, por las prisiones, las cámaras de tortura y los chamizos de esclavos, por los campos de batalla y las cortes de justicia, si luego se le abrieran todas las tenebrosas moradas de la miseria donde ésta se esconde. De las miradas de la fría curiosidad y finalmente se le dejara mirar en la torre del hambre de Ugolino, entonces es seguro que al final comprendería de qué clase es este Mylar des Mounds Passables. Pues de dónde ha tomado Dante la materia de su infierno más que de. Este, nuestro mundo real. Y, sin embargo, fue un infierno muy bien descrito. En cambio, cuando se le presentó la tarea de pintar el cielo y sus alegrías encontró una dificultad insuperable, precisamente porque nuestro mundo no le ofrecía ningún material para algo así. Por eso no le quedó más remedio que, en vez de las alegrías del paraíso, reproducirnos la enseñanza que le fue transmitida por su antepasado, por Beatriz y diversos santos. A partir de ahí se esclarece. Suficientemente de qué clase es este mundo. En la vida humana, como en toda mala mercancía, la cara externa está recubierta de falso brillo siempre se oculta a lo que sufre, en cambio, cada cual exhibe lo que alcanza de boato y esplendor, y cuanto más satisfacción interior le falta, más desea aparecer como un afortunado en la opinión de los demás hasta ahí llega la necedad, y la opinión de los demás es un objetivo principal de las aspiraciones de cada uno, si bien su completa niilidad se expresa ya en el hecho de que en casi todos los lenguajes, vanidad, vanitas, significa originariamente vacuidad y niilidad. Pero también bajo todas esas pantallas pueden crecer fácilmente los tormentos de la vida, y a diario hay quien se aferra con avidez a la muerte, que en otro caso se temería por encima de todo. Y cuando el destino quiere mostrar toda su perfidia le puede quitar hasta ese recurso al que sufre, que queda entregado sin salvación a un martirio cruel y lento a manos de encolerizados enemigos. En vano invoca entonces el atormentado a sus dioses pidiendo ayuda permanece entregado sin clemencia a su destino. Pero esa falta de salvación no es más que el espejo del carácter invencible de su voluntad, cuya objetividad es su persona. Así como ningún poder externo puede cambiar o anular su voluntad, tampoco puede ningún poder ajeno liberarle de los tormentos surgidos de la vida que es el fenómeno de aquella voluntad. El hombre es siempre remitido a sí mismo, como en todo, también en la cuestión fundamental. En vano se crea dioses para mendigarles y sonsacarles lo que sólo la propia fuerza de voluntad es capaz de conseguir. Si el Antiguo Testamento hizo del hombre y el mundo la obra de un Dios, el Nuevo Testamento, a fin de enseñar que la redención y la liberación de la miseria de este mundo sólo pueden partir de él mismo, se vio obligado a convertir aquel Dios en hombre. Para él la voluntad humana es y sigue siendo aquello de lo que todo depende. Saniasis, mártires, santos de todas las creencias y nombres, han soportado voluntaria y gustosamente todos los martirios porque en ellos se había abolido la voluntad de vivir, y entonces hasta la lenta destrucción de su fenómeno les era bienvenida. Pero no quiero anticiparme a la exposición ulterior. Por lo demás, no quiero abstenerme aquí de declarar que el optimismo, cuando no es acaso el atolondrado discurso de aquellos bajo cuyas aplastadas frentes no se hospedan más que palabras, no me parece simplemente una forma de pensar absurda sino verdaderamente perversa, ya que constituye un amargo sarcasmo sobre los indecibles sufrimientos de la humanidad. No pensemos acaso que la fe cristiana es favorable al optimismo, porque, al contrario, en los evangelios, mundo, y, mal, se emplean casi como expresiones sinónimas. Después de haber completado las dos discusiones que era necesario interponer, a saberla de la libertad de la voluntad en sí misma junto con la necesidad de su fenómeno, y la referente a su destino en el mundo que refleja su esencia y a partir de cuyo conocimiento sea de afirmar o negar después de esto, digo, podemos elevar a una mayor claridad esa afirmación o negación mismas que antes expresamos y explicamos solamente en general, presentando las únicas conductas en las que encuentran su expresión y examinando su significación interna. La afirmación de la voluntad es el continuo querer no perturbado por conocimiento alguno y tal como llena la vida del hombre en general. Dado que ya el cuerpo del hombre es la objetividad de la voluntad según se manifiesta en ese grado y en ese individuo, su querer desplegado en el tiempo es algo así como la paráfrasis del cuerpo, la explicación del significado del todo y de sus partes, es otra forma de presentarse la misma cosa en sí, cuyo fenómeno es ya el cuerpo. De ahí que en vez de, afirmación de la voluntad, podamos decir, afirmación del cuerpo. El tema fundamental de todos los múltiples actos de voluntad es la satisfacción de las necesidades que son inseparables de la existencia del cuerpo sano, que tienen ya en él su expresión y que se pueden reducir a la conservación del individuo y la propagación de la especie. Pero con ello los motivos de las más diversas clases obtienen indirectamente poder sobre la voluntad y dan lugar a los más variados actos de voluntad. Cada uno de estos es una prueba, un ejemplo de la voluntad aquí manifestada en general lo esencial no es de qué clase sea esa prueba, qué forma tenga y le transmita el motivo, sino que el asunto es aquí únicamente que se quiera en general y con qué grado de vehemencia. La voluntad sólo puede manifestarse con los motivos al igual que el ojo sólo exterioriza su capacidad visual con la luz. El motivo en general se encuentra ante la voluntad como un proteo de múltiples formas siempre promete plena satisfacción y extinguir la sed de la voluntad, pero una vez conseguido adopta en seguida otra forma y en ella vuelve a mover la voluntad, siempre según su grado de vehemencia y su relación con el conocimiento, cosas ambas que se revelarán como carácter empírico a través de esas pruebas y ejemplos. Desde la irrupción de su conciencia, el hombre se encuentra a sí mismo como volante y por lo general su conocimiento permanece en constante relación con su voluntad. Primero busca conocer por completo los objetos de su querer y luego los medios para lograrlos. Entonces sabe lo que ha de hacer y normalmente no aspira a un saber de otro tipo. Él actúa y se mueve la conciencia de estar trabajando siempre para el fin de su voluntad le mantiene erguido y activo su pensamiento se refiere a la elección de medios. Así es la vida de casi todos los hombres quieren, saben lo que quieren y se afanan por ello con tanto éxito como para protegerles de la desesperación y con tanto fracaso como para protegerles del aburrimiento y sus consecuencias. De ahí nace una cierta alegría o al menos una serenidad que en nada cambian la riqueza o la pobreza pues el rico y el pobre no disfrutan lo que tienen, porque eso, como se mostró, sólo actúa negativamente, sino lo que esperan conseguir con su actividad. Marchan adelante con mucha seriedad y hasta con gesto de importancia así desarrollan también los niños su juego. Es siempre una excepción que una vida así sufra una perturbación porque de un conocimiento independiente del servicio de la voluntad y dirigido a la esencia del mundo en general surja la invitación estética a la contemplación o la ética a la renuncia. A la mayoría les persigue la necesidad a lo largo de la vida sin permitirles llegar a la reflexión. La voluntad, en cambio, se inflama hasta un grado que supera con mucho la afirmación del cuerpo y que ponen de manifiesto los violentos afectos y poderosas pasiones en los que el individuo no sólo afirma su propia existencia sino que niega la de los demás e intenta eliminarla cuando se le interpone en su camino. La conservación del cuerpo por sus propias fuerzas es un grado de afirmación de la voluntad tan bajo que si la cosa se quedara en él podríamos admitir que con la muerte de ese cuerpo se extingue también la voluntad que se manifestó en él. Pero ya la satisfacción del impulso sexual va más allá de la afirmación de la propia existencia que llena un breve tiempo, afirma la vida por encima de la muerte del individuo en un tiempo indeterminado. La naturaleza, siempre verdadera y consecuente, aquí hasta ingenua, expone abiertamente ante nosotros el significado interno del acto genésico. La propia conciencia, la violencia del impulso, nos enseña que en ese acto se expresa la más decidida afirmación de la voluntad de vivir pura y sin más añadidos por ejemplo, la negación de los individuos ajenos, y entonces en el tiempo y la serie causal, es decir, en la naturaleza, aparece una nueva vida como consecuencia del acto ante el progenitor se presenta el hijo engendrado, diferente de él en el fenómeno pero idéntico en sí mismo o en la idea. Por eso es a través de ese acto como las generaciones de seres vivos se unen en un conjunto y en cuanto tal se perpetúan. La procreación es respecto del procreador la mera expresión o síntoma de su decidida afirmación de la voluntad de vivir respecto del procreado no es la razón de la voluntad que en él se manifiesta, ya que la voluntad en sí misma no conoce razón ni consecuencia, sino que es, como toda causa, una simple causa ocasional del fenómeno de esa voluntad en ese tiempo y lugar. En cuanto cosa en sí la voluntad del procreador no difiere de la del procreado, ya que sólo el fenómeno, no la cosa en sí, está sometido al principium individuationis. Junto con aquella afirmación, que va más allá del propio cuerpo y llega hasta el presentación de uno nuevo, se vuelven a afirmar también el sufrimiento y la muerte en cuanto fenómenos pertenecientes a la vida, y la posibilidad de la redención provocada por la más perfecta facultad cognoscitiva se declara esta vez estéril. Aquí se encuentra la razón profunda de la vergüenza por el acto genésico. Esa visión se ha presentado en forma mítica dentro del dogma del cristianismo según el cual todos participamos del pecado original de Adán que manifiestamente no era sino la satisfacción del placer sexual y debido a él somos merecedores del sufrimiento y la muerte. Aquella doctrina va más allá de la consideración guiada por el principio de razón y conoce la idea del hombre, cuya unidad es restablecida de su disgregación en innumerables individuos por el nexo de la procreación que todo lo mantiene unido. Según ello, por una parte considera a cada individuo idéntico a Adán, el representante de la afirmación de la vida, y en esa medida como caído en el pecado pecado original, el sufrimiento y la muerte por otro lado, el conocimiento de la idea le muestra también cada individuo como idéntico al Redentor, el representante de la negación de la voluntad de vivir, y en esa medida como partícipe de su autoinmolación, redimido por sus méritos y salvado de los lazos del pecado y de la muerte, es decir, del mundo rom. Otra representación mítica de nuestra visión de la satisfacción sexual como afirmación de la voluntad de vivir más allá de la vida individual, como una recaída en ella consumada de ese modo o, por así decido, como una renovada escritura de propiedad de la vida, es el mito griego de Proserpina, a la que aún le era posible volver del mundo subterráneo mientras no gustara sus frutos, pero cayó por completo en el por el placer de una granada. La incomparable representación de ese mito en Goethe expresa con gran claridad ese sentido que tiene especialmente cuando, nada más haber gustado la granada, repentinamente interviene el invisible coro de las parcas. Eres nuestra. Debiste regresar en ayunas. Y el bocado en la manzana te hace nuestra. Es notable que Clemente de Alejandría Straham. 3, Cap. Se refiera al tema con la misma imagen y la misma. Expresión, quise castrar un tabe omni peccato, propter regnum coelorum, do sant beati, amundo jejunantes. El impulso sexual se confirma como la más decidida y fuerte afirmación de la vida también en el hecho de que tanto para el hombre natural como para el animal constituye el objetivo último, el fin supremo de su vida. La autoconservación es su primera aspiración, y en cuanto se ha ocupado de ella se afana únicamente en la propagación de la especie más no puede pretender en cuanto mero ser natural. También la naturaleza, cuya esencia interna es la voluntad de vivir misma, empuja con todas sus fuerzas a reproducirse tanto al hombre como al animal. Tras ello ha alcanzado su fin con el individuo y le resulta del todo indiferente que éste sucumba, ya que en cuanto voluntad de vivir solo le importa la conservación de la especie, y el individuo para ella no es nada. Porque en el impulso sexual se expresa con la máxima fuerza la esencia interna de la naturaleza, la voluntad de vivir, dijeron los antiguos poetas y filósofos Hesiodo y Parménides de forma altamente significativa que el eros es lo primero, lo creador, el principio del que nacieron todas las cosas vea se arist. Metap, y. Ferecides dijo. Jovem, cumundum fabricare bellet, in cupidinem sese transformas, proclusad plat. Tim, Liv. 3. Un tratamiento más detallado de este tema lo hemos recibido más recientemente de G. F. S. U. I. Man, de cupidine cosmogónico. También la malla de los hindúes, cuya obra y velo es todo el mundo aparente, es parafraseada como amor. Los genitales, mucho más que cualquier otro miembro exterior del cuerpo, están sometidos únicamente a la voluntad y en nada al conocimiento incluso la voluntad se muestra aquí casi tan independiente del conocimiento como en las partes que en la vida vegetativa sirven a la reproducción a base de meros estímulos, y en las cuales la voluntad actúa ciegamente como en la naturaleza carente de conocimiento. Pues la procreación es simplemente la reproducción transmitida a un nuevo individuo, algo así como la reproducción elevada al cuadrado, igual que la muerte no es más que la excreción elevada al cuadrado. Conforme a todo ello, los genitales son el verdadero foco de la voluntad y, por lo tanto, el polo opuesto al cerebro, que es el representante del conocimiento, es decir, de la otra cara del mundo, del mundo como representación. Aquellos son el principio que conserva la vida y le asegura una duración infinita, en condición de tal fueron venerados entre los griegos en el falo y entre los hindúes en el lingam, siendo ambos así el símbolo de la afirmación de la voluntad. En cambio, el conocimiento da la posibilidad de la supresión del querer, de la redención por la libertad, de la superación y negación del mundo. Ya al comienzo de este libro cuarto hemos examinado detalladamente cómo ha de ver la voluntad de vivir que se afirma su relación con la muerte. Ésta, en efecto, no supone un obstáculo para la voluntad, puesto que es algo que está ya contenido y pertenece a la vida, y su opuesto, la procreación, mantiene un perfecto equilibrio con ella y garantiza la vida en todo momento a la voluntad de vivir pese a la muerte del individuo, cosa que expresan los hindúes dando a Siva, el dios de la muerte, el lingam como atributo. También hemos examinado cómo el que se encuentra con plena reflexión en el punto de vista de la decidida afirmación de la voluntad de vivir se enfrenta sin miedo a la muerte. Por eso no hablaremos aquí más de ello. La mayoría de los hombres se encuentran en ese punto de vista sin una clara reflexión y afirman continuamente la vida. Como espejo de esa afirmación existe el mundo con innumerables individuos en el tiempo y espacio infinitos, y con infinito sufrimiento entre procreación y muerte sin fin. Pero desde ningún lado se puede elevar una queja pues la voluntad representa la gran tragicomedia a su propia costa y es también su propia espectadora. El mundo es precisamente así porque la voluntad de la que es fenómeno es así, porque quiere así. La justificación de los sufrimientos es que la voluntad se afirma a sí misma también en ese fenómeno, y esa afirmación se justifica y se compensa porque es la voluntad la que soporta los sufrimientos. Ya aquí se nos abre la vista de una justicia eterna en conjunto, más adelante la conoceremos de forma más próxima y clara también en el detalle. Sin embargo, antes hemos de hablar de la justicia temporal o humana. De lo dicho en el libro segundo recordamos que en toda la naturaleza, en todos los grados de objetivación de la voluntad, se daba necesariamente una lucha continuada entre los individuos de todas las especies y precisamente de ese modo se expresaba un conflicto interno de la voluntad de vivir consigo misma. En el grado superior de objetivación aquel fenómeno, igual que todo lo demás, se presentará con una claridad incrementada y permitirá así que se lo descifre ulteriormente. Con ese fin quisiéramos en primer lugar buscar la fuente del egoísmo como punto de partida de toda lucha. Hemos llamado al tiempo y al espacio el Principium Individuationis porque sólo por ellos y en ellos es posible la pluralidad de lo semejante. Ellos son las formas esenciales del conocimiento natural, es decir, procedente de la voluntad. De ahí que ésta se manifieste siempre en la pluralidad de los individuos. Pero esa pluralidad no le afecta a ella, a la voluntad en cuanto cosa en sí, sino sólo a sus fenómenos ella está presente entera e indivisa en cada uno de ellos y ve a su alrededor la imagen de su propia esencia repetida innumerables veces. Mas ésta misma, es decir, lo auténticamente real, no lo encuentra inmediatamente más que en su interior. Por eso cada cual lo quiere todo para sí, quiere poseerlo todo o al menos dominarlo, y lo que se le resiste quiere negarlo. En los seres cognoscentes a eso se añade que el individuo es soporte del sujeto cognoscente y éste, soporte del mundo, es decir, que toda la naturaleza exterior a él, o sea, todos los demás individuos, existen únicamente en su representación y él es consciente de ellos en cuanto su simple representación, es decir, de forma meramente mediata y como algo que depende de su propia esencia y existencia, porque con su conciencia para él sucumbe también necesariamente el mundo, es decir, su ser y su no serle. Resulta equivalente e indistinguible. Así pues, cada individuo cognoscente es en verdad y se encuentra a sí mismo como toda la voluntad de vivir o el en sí del mundo, y también como la condición complementaria del mundo como representación, por lo tanto, como un microcosmos equiparable al macrocosmos. La naturaleza misma, siempre y en todo veraz, le proporciona originariamente y con independencia de toda reflexión ese conocimiento simple e inmediatamente cierto. A partir de las dos determinaciones necesarias que se han indicado se explica que cada individuo, diminuto y reducido a la nada en el ilimitado mundo, no obstante se convierta en su centro, que tenga en cuenta su existencia y bienestar propios por delante de todos los demás, y que incluso desde el punto de vista natural esté dispuesto a sacrificar a aquellos todo lo que no sea él, dispuesto a negar el mundo simplemente por mantener durante algo más de tiempo su propio ser, esa gota en el mar. Esa manera de sentir es el egoísmo esencial a cada cosa de la naturaleza. Pero es precisamente aquello en lo cual llega a su terrible manifestación el conflicto interno de la voluntad consigo misma. Pues ese egoísmo tiene su existencia y su ser en aquella oposición entre el microcosmos y el macrocosmos, o en el hecho de que la objetivación de la voluntad tiene por forma el principium individuationis, con lo que la voluntad se manifiesta de igual manera en innumerables individuos, y en cada uno de ellos entera en sus dos caras voluntad y representación. Así pues, mientras que cada uno es dado inmediatamente a sí mismo como toda la voluntad y todo lo representante, los demás sólo le son dados como representaciones suyas, de ahí que su propio ser y su conservación se antepongan a todos los demás juntos. Cada uno mira su propia muerte como el fin del mundo, mientras que se entera de la de sus conocidos como de algo en buena medida indiferente a no ser que esté implicado personalmente en ella. En la conciencia elevada al grado supremo, la humana, al igual que el conocimiento, el dolor y la alegría, también el egoísmo tendrá que haber alcanzado el grado máximo y la lucha de los individuos de vida a él tendrá que destacarse de la manera más espantosa. Pues eso vemos por todas partes, en lo pequeño como en lo grande, unas veces desde el lado terrible en la vida de los grandes tiranos y malvados, y en las guerras que asolan el mundo, y otras veces desde el lado ridículo, donde se convierte en tema de la comedia, de forma muy particular aparece en la presunción y la vanidad que Rochefoucault ha captado y presentado inabstracto como ningún otro lo vemos en la historia del mundo y en la propia experiencia. Pero con la máxima claridad surge en cuanto una multitud de hombres se ha liberado de toda ley y ordena y se muestra enseguida de la forma más patente el vellum omnium contra omnes que Haabs ha descrito de forma excelente en el primer capítulo del Decibe. No sólo se muestra cómo cada uno intenta arrebatar al otro lo que quiere tener sino incluso que con frecuencia uno destruye toda la felicidad o la vida del otro para incrementar su propio bienestar de forma insignificante. Esa es la máxima expresión del egoísmo, cuyos fenómenos a este respecto sólo son superados por los de la verdadera maldad, que busca desinteresadamente el perjuicio y el dolor ajeno sin ningún provecho propio, de ella hablaremos pronto. Compárese con este desvelamiento de la fuente del egoísmo la exposición del mismo en mi escrito de concurso sobre el fundamento de la moral. Una fuente principal del sufrimiento que hemos descubierto antes como esencial e inevitable en toda vida la constituye, siempre que aquel surge realmente y en determinada forma, aquella eris, la lucha de todos los individuos, la expresión de la contradicción que afecta a la voluntad de vivir en su interior y que llega a hacerse visible a través del Principium Individuationis el medio cruel de ilustrarla en forma inmediata y llamativa son las luchas entre animales. En esa escisión originaria se encuentra una inagotable fuente de sufrimiento pese a las precauciones que frente a ella se han tomado y que enseguida examinaremos más de cerca. Ya se ha explicado que la afirmación primera y simple de la voluntad de vivir es mera afirmación del propio cuerpo, es decir, manifestación de la voluntad a través de actos en el tiempo, en tanto que ya el cuerpo en su forma y funcionalidad manifiesta la misma voluntad espacialmente, y nada más. Esta afirmación se muestra como conservación del cuerpo mediante el empleo de sus propias fuerzas. A ella se vincula inmediatamente la satisfacción del impulso sexual, e incluso le pertenece en la medida en que pertenecen los genitales al cuerpo. Por eso, la renuncia voluntaria y no fundada en ningún motivo a la satisfacción de aquel impulso es ya un grado de negación de la voluntad de vivir, es una autosupresión de la misma a partir de un conocimiento que actúa como aquietador, en consecuencia, tal negación del propio cuerpo se presenta ya como una contradicción de la voluntad con su propio fenómeno. Pues aunque también aquí el cuerpo objetiva en los genitales la voluntad de propagación, ésta no es querida. Precisamente por eso, porque es negación o supresión de la voluntad de vivir, tal renuncia constituye una dura y dolorosa superación de sí mismo, pero de eso hablaremos más adelante. Mas al presentar la voluntad aquella autoafirmación del propio cuerpo en innumerables individuos, debido al egoísmo peculiar a todos es fácil que en un individuo vaya más allá de esa afirmación llegando a la negación de la misma voluntad manifestada en otro individuo. La voluntad del primero irrumpe dentro de los límites de la afirmación de la voluntad ajena, bien porque el individuo destruye o hiere el cuerpo ajeno, o bien porque obliga a que las fuerzas de aquel cuerpo ajeno sirvan a su voluntad en vez de a la voluntad que se manifiesta en aquel cuerpo ajeno, es decir, cuando él priva a la voluntad manifestada como cuerpo ajeno de las fuerzas de ese cuerpo y así incrementa la fuerza que sirve a su voluntad por encima de la de su propio cuerpo y, en consecuencia, afirma su propia voluntad más allá de su propio cuerpo negando la voluntad que se manifiesta en un cuerpo ajeno. Esa irrupción en los límites de la afirmación de la voluntad ajena ha sido conocida claramente desde siempre y su concepto se ha designado con la palabra injusticia. Pues las dos partes la conocen instantáneamente, aunque no en una clara abstracción, como aquí nosotros, sino como sentimiento. El que sufre la injusticia siente la irrupción en la esfera de la afirmación de su propio cuerpo a través de su negación por parte de un individuo ajeno, en la forma de un dolor espiritual e inmediato que está totalmente separado y es distinto del sufrimiento físico que siente a la vez por la acción o del disgusto por la pérdida. Por otra parte, al que comete la injusticia se le presenta el conocimiento de que él es en sí la misma voluntad que se manifiesta también en aquel cuerpo y que en uno de los fenómenos se afirma con tal vehemencia que, traspasando los límites del propio cuerpo y sus fuerzas, se convierte en negación de esa voluntad en el otro fenómeno, por lo que, considerado como voluntad en sí, con su vehemencia está combatiendo y despedazándose a sí misma, también a él, como digo, se le presenta ese conocimiento instantáneamente, no inabstracto sino como un vago sentimiento y a eso llamamos remordimiento de conciencia o, en este caso, el sentimiento de la injusticia cometida. La injusticia, cuyo concepto hemos analizado en su abstracción más general, se expresa en concreto de la forma más completa, auténtica y evidente en el canibalismo este es su prototipo más claro y manifiesto, la espantosa imagen del máximo conflicto de la voluntad consigo misma en el grado superior de su objetivación que es el hombre. Junto a este se expresa en el asesinato, a cuya perpetración sigue instantáneamente y con terrible claridad el remordimiento de conciencia, cuyo significado acabamos de señalar de forma abstracta y árida, y que provoca en la tranquilidad del espíritu una herida incurable de por vida, pues nuestro estremecimiento por el crimen cometido, como también nuestro temblor ante el que vamos a cometer, se corresponden con el ilimitado apego a la vida del que está penetrado todo lo viviente precisamente. Como fenómeno de la voluntad de vivir. Por lo demás, aquel sentimiento que acompaña a la práctica de la injusticia y de la maldad, el remordimiento de conciencia, lo analizaremos con mayor detenimiento y lo elevaremos a la claridad del concepto. Como semejante en esencia al asesinato y distinta de él sólo en el grado hemos de considerar la mutilación intencionada o la simple lesión del cuerpo ajeno, e incluso cualquier golpe. También se presenta la injusticia en la subyugación del otro individuo forzándole a la esclavitud, y, finalmente, en el atentado contra la propiedad ajena que, en cuanto se la considere como fruto del trabajo, es en esencia. semejante a aquella, con la cual se relaciona como la simple lesión con el asesinato. Pues, de acuerdo con nuestra interpretación de la injusticia, la única propiedad que no se le arrebata al hombre sin injusticia es la que ha trabajado con sus propias fuerzas, con cuya sustracción se le roban también las fuerzas de su cuerpo a la voluntad objetivada en él para ponerlas al servicio de la voluntad objetivada en otro cuerpo. Pues es sólo así como el que comete injusticia irrumpe en la esfera de la afirmación de la voluntad ajena, no atacando el cuerpo de otro sino una cosa inerte totalmente distinta de él, porque con esa cosa se unen íntimamente y se identifican las fuerzas, el trabajo del cuerpo ajeno. De ahí se sigue que todo derecho de propiedad auténtico, es decir, moral, en su origen se basa única y exclusivamente en el trabajo, tal y como se admitió generalmente también antes de Cante incluso como lo expresa con belleza y claridad el más antiguo de todos los códigos, los sabios que conocen los tiempos remotos afirman que un campo cultivado es propiedad de aquel que estirpó la madera, lo limpió y lo haró, como un antílope pertenece al primer cazador que lo hirió de muerte, código de Manu. 9. Sólo por la decrepitud kantiana me resulta explicable toda su doctrina del derecho, un peculiar entramado de errores que se arrastran unos a otros, como también el que quisiera fundamentar el derecho de propiedad en la primera ocupación. Pues cómo sería posible que la mera declaración de mi voluntad excluyendo a los demás del uso de una cosa diera inmediatamente un derecho a ella. Está claro que esa declaración necesita primero un fundamento de derecho en lugar de serlo ella misma, como Kant supone. Y cómo habría de obrar injustamente en sí mismo, es decir, desde el punto de vista moral, el que no acatara las pretensiones de propiedad exclusiva de una cosa no basadas en nada más que la declaración propia. Cómo habría de inquietar y es su conciencia por ello. Porque es claro y fácil de ver que no puede haber una toma de posesión legítima sino solamente legítima adquisición, apropiación de la cosa mediante el empleo originario de las propias fuerzas en ella. En efecto, cuando a través de un esfuerzo ajeno, por pequeño que sea, una cosa es elaborada, mejorada, protegida frente a los accidentes o conservada, aunque ese esfuerzo consistiera simplemente en recoger o levantar del suelo una fruta silvestre, está claro que el que arrebata tal cosa quita al otro el resultado de las fuerzas empleadas en ella, hace así que sea el cuerpo del otro en lugar del suyo el que sirva a su voluntad, y afirma su propia voluntad más allá de su fenómeno, hasta llegar a la negación del ajeno es decir, comete injusticia. Sin embargo, el mero disfrute de una cosa. Sin trabajarla ni asegurarla contra la destrucción no da más derecho a ella que la declaración de propiedad exclusiva por parte de la propia voluntad. Por eso, cuando una familia ha cazado en un coto durante un siglo sin haber hecho nada por mejorarlo, a un forastero recién llegado que quiera cazar precisamente ahí no puede negárselo sin injusticia moral. Así pues, el llamado derecho del primer ocupante, conforme al cual por el simple disfrute de una cosa se exige además como recompensa el derecho exclusivo a su disfrute ulterior, está totalmente infundado desde el punto de vista moral. A quien se apoye exclusivamente en ese derecho el nuevo recién llegado le podría oponer con mucho más derecho, precisamente porque tú lo has disfrutado ya mucho tiempo, es justo que ahora lo disfruten también otros. De todo lo que no sea susceptible de ser trabajado por medio de una mejora o una prevención contra los accidentes, no hay ninguna posesión exclusiva moralmente fundada, a no ser que se la posea por una cesión voluntaria de todos los demás o en recompensa por otra clase de servicios, pero esto supone ya una comunidad reglamentada por convención el Estado. Tal como lo hemos deducido antes, el derecho de propiedad moralmente fundado da por su naturaleza al propietario un poder sobre la cosa tan ilimitado como el que tiene sobre su propio cuerpo, de donde se sigue que puede transferir su propiedad a otros mediante permuta o donación, y estos entonces poseerán la cosa con el mismo derecho moral que él. Por lo que a la práctica de la injusticia respecta, se produce o por la fuerza o por la astucia, lo que da igual a efectos morales. Ante todo, en el asesinato es moralmente indiferente que me sirva del puñal o del veneno, y lo mismo ocurre en cualquier agresión corporal. Los restantes casos de la injusticia son siempre reductibles al hecho de que al cometerla yo obligo al individuo ajeno a servir a mi voluntad en vez de a la suya, a obrar por mi voluntad en vez de por la suya. Por el camino de la fuerza lo consigo mediante causalidad física, por el camino de la astucia, a través de la motivación, es decir, la causalidad que pasa por el conocer, pretestando ante su voluntad motivos aparentes en virtud de los cuales él, creyendo seguir su voluntad, sigue la mía. Dado que el medio en que se encuentran los motivos es el conocimiento, sólo puedo hacerlo falseando su conocimiento, y eso es la mentira. Ésta se propone siempre influir en la voluntad del otro, no en su conocimiento sólo, por sí mismo y en cuanto tal, sino en cuanto medio, en concreto, en cuanto determina la voluntad. Pues mi mentira misma, al partir de mi voluntad, necesita un motivo pero éste sólo puede serlo la voluntad ajena, no el conocimiento ajeno en y por sí mismo, porque éste en cuanto tal nunca puede tener un influjo sobre mi voluntad, por lo que nunca puede moverla ni ser un motivo para sus fines, sino que únicamente el querer y actuar ajenos pueden serlo, y el conocimiento ajeno lo será a su vez a través de ellos, luego de forma meramente mediata. Esto vale no sólo de las mentiras nacidas de un manifiesto interés personal sino también de las que proceden de la pura maldad, que quiere deleitarse en las dolorosas consecuencias del error ajeno que ha provocado. También la simple fanfarronada se propone lograr una mayor o menor influencia en el querer y obrar de los otros a través del mayor respeto o la mejor opinión que en ellos causa. El simple negarse a decir la verdad, es decir, a declarar, no es en sí mismo una injusticia, pero sí lo es declarar una mentira. El que se niega a mostrar el camino correcto al viajero que se ha extraviado no hace ninguna injusticia, pero sí el que le indica un camino falso. De lo dicho se sigue que cualquier mentira, al igual que cualquier acto violento, es en cuanto tal injusta, porque ya en cuanto tal tiene como fin extender el dominio de mi voluntad a los individuos ajenos, es decir, afirmar mi voluntad a base de negar la suya, como hace la violencia. Pero la más perfecta mentira es el quebrantamiento de contrato, porque aquí todas las determinaciones citadas se dan plena y claramente unidas. Pues al aceptar un contrato, la prestación ajena prometida es inmediata y declaradamente el motivo para que se dé la mía. Las promesas se intercambian deliberada y formalmente. Pero se asume que la verdad de la declaración que se hace se encuentra en poder de cada uno. Si el otro quebranta el contrato me ha engañado y ha guiado mi voluntad conforme a sus propósitos introduciendo en mi conocimiento meros motivos aparentes, ha extendido el dominio de su voluntad hasta el individuo ajeno, así que ha cometido una completa injusticia. En eso se basa la legalidad y validez moral del contrato. La injusticia por la fuerza no es tan ignominiosa para el que la ejerce como la injusticia por astucia, porque aquella demuestra una fuerza física que bajo todas las circunstancias infunde respeto a los hombres, ésta, en cambio, al utilizar un rodeo, delata debilidad y desacredita a su autor a la vez como ser físico y moral, además, la mentira y el engaño sólo pueden tener éxito en tanto que quien los practique tenga que manifestar al mismo tiempo aversión y desprecio hacia ellos a fin de ganarse la confianza de los otros, y su triunfo se basa en que se presuma de él la honradez que no tiene. La profunda aversión que despiertan siempre el dolo, la deslealtad y la traición se debe a que la fidelidad y la honradez son el lazo que desde el exterior restablece la unidad de la voluntad fracturada en la pluralidad de individuos y de ese modo pone límites a las consecuencias del egoísmo nacido de aquella fractura. La infidelidad y la traición desgarran ese lazo externo y dan así un margen ilimitado a las consecuencias del egoísmo. En conexión con nuestra investigación hemos descubierto que el contenido del concepto de injusticia lo constituye la forma de obrar de un individuo en el que la afirmación de la voluntad manifestada en su cuerpo se extiende hasta el punto de convertirse en negación de la voluntad manifestada en los cuerpos ajenos. También hemos demostrado en ejemplos muy generales los límites donde empieza el terreno de la injusticia, a la vez que hemos determinado con unos pocos conceptos generales sus gradaciones desde el grado supremo al inferior. Conforme a ello, el concepto de la injusticia un rect es el originario y positivo el de la justicia rect, opuesto a él, es el derivado y negativo. Pues no hemos de atenernos a las palabras sino a los conceptos. De hecho, nunca se podría hablar de justicia si no existiera la injusticia. En efecto, el concepto de justicia contiene la simple negación de la injusticia y en él se subsume toda acción que no sobrepasa los límites antes señalados, es decir, que no constituye una negación de la voluntad ajena para afirmar con más intensidad la propia. Por eso aquellos límites dividen todo el dominio de las acciones posibles, respecto de la disposición puramente moral, en las que son justas e injustas. Mientras una acción no irrumpe en la esfera de la afirmación de la voluntad ajena y la niega de la forma antes expuesta, no es injusta. De ahí que, por ejemplo, negar ayuda a otro en una necesidad apremiante, contemplar tranquilamente a otro muriendo de hambre cuando uno está en la abundancia, es cruel y diabólico pero no injusto pero se puede afirmar con toda seguridad que quien es capaz de llevar hasta tal grado la insensibilidad y la dureza, con toda certeza cometerá cualquier injusticia en cuanto sus deseos se lo exijan y ninguna fuerza se le resista. El concepto del derecho como negación de la injusticia ha encontrado su principal aplicación, y sin duda también su origen, en los casos en que el intento de cometer injusticia es rechazado con la fuerza, rechazo este que no puede a su vez ser injusto, luego es justo, si bien la violencia que aquí se ejerce, considerada únicamente en sí misma y por separado, sería injusta, y aquí sólo por su motivo se justifica, es decir, se hace justa. Cuando un individuo llega tan lejos en la afirmación de su propia voluntad que invade la esfera de la afirmación de la voluntad esencial a mi persona en cuanto tal, y así niega a ésta, mi rechazo de aquella invasión es solamente la negación de aquella negación y desde mi punto de vista no supone más que la afirmación de la voluntad que se manifiesta esencial y originariamente en mi cuerpo, y se expresa ya implicite a través de su mero fenómeno, por consiguiente, no es injusto, así que es justo recto. Esto quiere decir entonces tengo un derecho recto a negar aquella negación ajena con toda la fuerza necesaria para suprimirla, lo cual, como es fácil de entender, puede llegar hasta la muerte del individuo ajeno cuyo perjuicio, en la forma de fuerza invasora externa, puede ser rechazado con una acción contraria que la supere sin cometer injusticia, por lo tanto, con derecho, porque todo lo que sucede desde mi punto de vista se encuentra siempre exclusivamente en la esfera de la afirmación de la voluntad esencial a mi persona en cuanto tal y expresada ya por ella esfera que constituye el escenario de la batalla, y no invade la esfera ajena, por consiguiente, es simple negación de la negación, o sea, afirmación y no negación. Así pues, a la voluntad ajena que niega mi voluntad tal y como se manifiesta en mi cuerpo y en la aplicación de sus fuerzas a su conservación sin negar cualquier voluntad ajena que se mantenga en los mismos límites, puedo sin injusticia obligarle a que desista de su negación es decir, tengo derecho de coacción. En todos los casos en los que tengo un derecho de coacción, un perfecto derecho a usar la fuerza contra otro, puedo también, según las circunstancias, oponer a la fuerza ajena la astucia sin cometer por ello injusticia, por consiguiente, tengo un auténtico derecho a la mentira, en la misma medida en que lo tengo a la fuerza. Por eso, el que asegura a un atracador que le está registrando que no lleva nada más, actúa de forma perfectamente justa y lo mismo el que a un ladrón que ha penetrado de noche le atrae con una mentira hacia una bodega en la que lo encierra. El que es hecho prisionero por bandidos, por ejemplo, por berberiscos, para liberarse tiene derecho a matarlos, no sólo con abierta violencia sino también con astucia. Por eso una promesa arrancada por medio de una violencia corporal directa. No vincula en absoluto, porque el que sufre tal violencia puede con pleno derecho librarse de los que la ejercen matándolos, por no hablar de engañarles. El que no puede volver a tomar por la fuerza la propiedad que le han robado no comete injusticia alguna si lo consigue con la astucia. E incluso cuando uno se juega el dinero que me ha robado, tengo derecho a usar dados falsos contra él porque todo lo que le gane me pertenece ya. Quien pretendiera negar esto tendría que negar aún más la legitimidad del ardid de guerra, que es una mentira de obra y una prueba de la sentencia de la reina Cristina de Suecia, las palabras de los hombres hay que estimarlas en nada y apenas podemos fiarnos de sus hechos. Con esa nitidez raya el límite de la justicia con el de la injusticia. Por lo demás, considero superfluo demostrar que todo esto concuerda plenamente con lo dicho antes sobre el carácter ilegítimo de la mentira y de la fuerza también puede servir de ilustración de las extrañas teorías sobre la mentira inocente. Así pues, según todo lo anterior lo injusto y lo justo son meras determinaciones morales, es decir, tales que tienen validez en la consideración del obrar humano en cuanto tal y respecto de la significación interna de ese obrar en sí mismo. Esta se anuncia inmediatamente en la conciencia, por una parte, en que el obrar injusto va acompañado de un dolor interno, que es el sentimiento que tiene quien comete la injusticia de la excesiva fuerza con que se afirma la voluntad en el mismo, hasta llegar a la negación del fenómeno de la voluntad ajeno, como también siente que él en cuanto fenómeno es diferente del que sufre la injusticia, pero en sí es idéntico a él. La ulterior explicación del significado interior de ese remordimiento de conciencia no se podrá ofrecer hasta más adelante. Por otra parte, el que padece la injusticia es dolorosamente consciente de la negación de su voluntad tal y como está expresada a través de su cuerpo y las necesidades naturales de éste, para cuya satisfacción la naturaleza le remite a las fuerzas de ese cuerpo, y al mismo tiempo siente que podría repeler de todas las formas aquella negación sin cometer injusticia, si no le faltara la fuerza. Este significado puramente moral es el único que tienen los conceptos de lo justo y lo injusto para los hombres en cuanto hombres, no en cuanto ciudadanos, y que, en consecuencia, se mantendría también en el estado de naturaleza carente de toda ley positiva, tal significado constituye el fundamento y contenido de todo lo que sea denominado derecho natural pero que mejor se llamaría derecho moral, ya que su validez no se extiende al sufrimiento, a la realidad externa, sino sólo al obrar y al autoconocimiento de la propia voluntad individual que de ahí surge en el hombre y que denominamos conciencia, pero en el estado de naturaleza no puede en todos los casos extender su validez hacia afuera, a los demás individuos, e impedir que domine la fuerza en vez del derecho. En efecto, en el estado de naturaleza siempre depende únicamente de cada cual el no cometer injusticia pero no siempre el no padecerla, lo cual depende de su contingente fuerza externa. Por eso los conceptos de lo justo y lo injusto son válidos también para el estado de naturaleza y en modo alguno convencionales, pero allá valen únicamente como conceptos morales orientados al autoconocimiento de la propia voluntad en cada uno. Son un punto fijo en la escala de los muy diferentes grados de energía con que la voluntad de vivir se afirma en los individuos humanos, algo así como el punto cero en el termómetro, el punto en que la afirmación de la propia voluntad se convierte en negación de la ajena, es decir, el que a través del obrar injusto indica el grado de vehemencia de la voluntad unido al grado en que está inmerso el conocimiento dentro del principium individuationis que es la forma del conocimiento totalmente al servicio de la voluntad. Pero quien pretenda dejar de lado o negar la consideración puramente moral del obrar humano y examinarlo únicamente en su eficacia externa y sus resultados puede, desde luego, considerar con Habs lo justo y lo injusto como determinaciones convencionales, adoptadas arbitrariamente y, por lo tanto, no existentes fuera de la ley positiva, y a ese nunca le podemos comunicar por experiencia externa lo que no pertenece a ella, como tampoco al mismo. Habs, que caracteriza su pensamiento plenamente empírico de forma muy curiosa cuando en su libro de Principis Geometrarum niega toda la matemática pura y afirma obstinadamente que el punto tiene extensión y la línea anchura, podemos nunca mostrarle un punto sin extensión y una línea sin anchura, es decir, no podemos demostrarle la prioridad de la matemática en mayor medida que la prioridad del derecho, ya que él se cierra a todo conocimiento que no sea empírico. La doctrina del derecho pura es, pues, un capítulo de la moral y se refiere directamente al hacer, no al padecer. Pues sólo aquel es manifestación de la voluntad y sólo ésta es considerada por la moral. El padecer es un simple acontecimiento sólo indirectamente puede la moral contemplar el sufrimiento, en concreto, únicamente para demostrar que lo que se hace solamente para no sufrir injusticia no es una injusticia. El desarrollo de aquel capítulo de la moral tendría como contenido la exacta definición de los límites hasta los que puede llegar un individuo en la afirmación de la voluntad ya objetivada en su cuerpo, sin que se convierta en una negación de esa misma voluntad en cuanto se manifiesta en otro individuo, y entonces determinaría también las acciones que traspasan esos límites, por lo que son injustas y pueden a su vez ser rechazadas sin injusticia. Así que el centro de atención de la investigación seguiría siendo el propio actuar. Pero en la experiencia externa aparece como acontecimiento el padecimiento de la injusticia y, como se. dijo. En él se manifiesta con mayor claridad que en ningún otro caso el fenómeno del conflicto de la voluntad de vivir consigo misma, resultante de la multiplicidad de los individuos y del egoísmo, ambos están condicionados por el Principium Individuationis, que es la forma del mundo como representación para el conocimiento del individuo. También hemos visto antes que una gran parte del sufrimiento esencial a la vida humana tiene su fuente inagotable en aquel conflicto de los individuos. La razón que tienen en común todos esos individuos y que les permite conocer no solamente el caso individual como los animales, sino también la totalidad conexa, pronto les ha hecho ver la fuente de aquel sufrimiento y les ha hecho pensar en el medio de reducirlo o, si es posible, suprimirlo, a través de un sacrificio común que, sin embargo, es superado por la ventaja común que de él resulta. En efecto, por muy agradable que resulte al egoísmo del individuo cometer injusticia en los casos que se presenten, ello tiene un correlato necesario en el padecimiento de la injusticia por parte de otro individuo al que ésta le supone un gran dolor. Y cuando la razón que reflexiona sobre la totalidad se salió del punto de vista parcial del individuo al que pertenece y se liberó momentáneamente de su dependencia respecto de él, vio que el placer de un individuo al cometer injusticia era siempre superado por un dolor proporcionalmente mayor en el que la sufría, y además descubrió que, puesto que aquí todo quedaba entregado al azar, cada cual había de temer que se le hiciera partícipe con mucha menor frecuencia del placer de cometer injusticia ocasionalmente que del dolor de padecerla. A partir de ahí la razón supo que tanto para reducir el sufrimiento que se extiende sobre todos como para repartirlo de la forma más igualitaria posible, el mejor y único medio era ahorrar a todos el dolor de sufrir injusticia haciendo que todos renunciaran al placer obtenido al cometerla. Así pues, ese medio que el egoísmo ideó fácilmente y fue poco a poco perfeccionando cuando por el uso de la razón procedió metódicamente y abandonó su punto de vista unilateral, es el contrato social o la ley. El mismo origen que aquí señalo para él lo establece ya Platón en la República. De hecho ese origen es el único esencial y asentado por la misma naturaleza del tema. Además, en ningún país puede el Estado haber tenido otro origen, porque es precisamente ese nacimiento y ese fin lo que lo convierte en Estado, sin embargo, da lo mismo que la situación que le precede en cada pueblo determinado sea el de una multitud de salvajes independientes unos de otros anarquía o el de una multitud de esclavos que el más fuerte dominaba a su arbitrio despotismo. En ambos casos no existía aún el Estado este solo nace con aquel convenio común y, según que ese convenio esté mezclado con más anarquía o despotismo, el Estado será. Más o menos perfecto. Las repúblicas tienden a la anarquía, las monarquías al despotismo y el camino intermedio de la monarquía constitucional ideado por ello tiende al dominio de los partidos. Para fundar un Estado perfecto hay que empezar por crear seres cuya naturaleza permita que sacrifiquen el bienestar propio al público. Hasta entonces se puede conseguir algo si hay una familia cuyo bienestar sea totalmente inseparable del bienestar del país, de modo que, al menos en las cuestiones fundamentales, nunca se pueda fomentar el uno sin el otro. En eso se basa la fuerza y la ventaja de la monarquía hereditaria. Si la moral se refería exclusivamente al obrar justo o injusto y a quien se hubiera resuelto a no cometer injusticia le podía señalar con exactitud los límites de su obrar, por el contrario, la teoría política, la doctrina de la legislación, se refiere únicamente al padecimiento de la injusticia y nunca se preocuparía por el obrar injusto si no fuera por su correlato siempre necesario, el padecimiento de la injusticia, que constituye su punto de mira al ser el enemigo contra el que trabaja. Incluso se podría pensar un obrar injusto con el que no estuviera ligado desde el otro lado padecimiento alguno, entonces, consecuentemente, el Estado no lo prohibiría. Además, dado que en la moral el objeto de la investigación y lo único real es la voluntad, el ánimo, para ella la firme voluntad de cometer injusticia, que sólo el poder exterior contiene y deja sin efecto, equivale plenamente a la injusticia realmente cometida, y así condena ante su tribunal como injusto al que eso quiere. En cambio, al Estado no le preocupa para nada la voluntad y el ánimo simplemente en cuanto tales, sino únicamente la acción sea meramente intentada o ejecutada debido a su correlato, el sufrimiento de la otra parte para él, pues, la acción, el acontecimiento, es lo único real el ánimo o la intención se investiga únicamente en la medida en que en ella se da a conocer el significado de la acción. Por eso el Estado no prohibirá a nadie que piense continuamente en matar y envenenar a otro, en cuanto sepa con certeza que el miedo a la ejecución y al suplicio impedirá los efectos de aquel querer. Tampoco tiene el Estado en modo alguno el necio plan de exterminar la inclinación a la injusticia, los sentimientos malvados, sino que simplemente pretende, con el inevitable castigo, poner al lado de cada posible motivo para cometer una injusticia a otro preponderante para abstenerse de ella. Según eso, el Código Penal es un registro tan completo como sea posible de los contramotivos para todas las acciones criminales que se presumen como posibles, ambos formulados sin abstracto para aplicados sin concreto a los casos que se presenten. Con ese fin la teoría política o la legislación tomará de la moral aquel capítulo constituido por la doctrina del derecho y que junto al significado interno de lo justo y lo injusto determina los límites exactos entre ambos, pero lo hará única y exclusivamente para utilizar su reverso, y todos los límites que la moral señala como infranqueables si no se quiere cometer injusticia, considerados desde el otro lado como los límites que no debemos admitir que los demás traspasen si no queremos sufrir injusticia, así que tenemos derecho a hacerles retroceder de ellos por eso las leyes constituyen el baluarte de esos límites desde el posible lado pasivo. Resulta que, así como se ha llamado con mucha gracia al escritor histórico un profeta al revés, el teórico del derecho es un moralista al revés, y por eso también la doctrina del derecho en el sentido propio, es decir, la teoría de los derechos que podemos afirmar, es la moral a la inversa en el capítulo donde ésta enseña los derechos que no podemos lesionar. El concepto de lo injusto y su negación de lo justo, que originariamente es moral, se hace jurídico al trasladar el punto de partida desde el lado activo al pasivo, es decir, al invertirlo. Esto, unido a la doctrina del derecho de Kant que de forma totalmente falsa deduce de su imperativo categórico la fundación del Estado como un deber moral, en la época más reciente ha provocado aquí y allá el peculiar error de que el Estado es una institución para el fomento de la moralidad, que surge de la aspiración a ésta y ésta, por lo tanto, dirigido en contra del egoísmo. Como si el único ánimo interior al que conviene la moralidad o la inmoralidad, la voluntad eternamente libre, se pudiera modificar por influencia externa. Todavía más equivocado es el teorema de que el Estado es la condición de la libertad en el sentido moral y, de ese modo, de la moralidad. ¿Por qué la libertad está más allá del fenómeno y todavía más allá de las instituciones humanas? Como se dijo, el Estado no está dirigido contra el egoísmo en general y en cuanto tal, muy al contrario, ha nacido del egoísmo de todos que se comprende a sí mismo, procede de manera metódica y pasa del punto de vista unilateral al general haciéndose así común por acumulación, sólo para servir a éste existe el Estado, erigido bajo la correcta hipótesis de que no se puede esperar una moralidad pura, es decir, un obrar justo por razones morales, en otro caso, el mismo sería superfluo. Pero en modo alguno está dirigido contra el egoísmo sino sólo contra las consecuencias perjudiciales del egoísmo, que nacen de la pluralidad de individuos egoístas unos con otros y perturban su bienestar, y así busca ese bienestar. Por eso dice ya Aristóteles de República, tres fainis civitatis est bene vivara, o cautem est vitet pulcre vivara. También Jaabs ha expuesto de forma excelente y plenamente correcta ese origen y fin del Estado como también lo indica el antiguo principio de todo orden estatal Salas publica prima lex esto. Si el Estado ha alcanzado su objetivo a la perfección, producirá el mismo fenómeno que si la perfecta justicia dominara el ánimo general. Pero la esencia interna y el origen de ambos fenómenos será el inverso en el último caso sería que nadie querría cometer injusticia, en el primero, que nadie querría sufrir injusticia y los medios adecuados a este fin se habrían aplicado a la perfección. Así se puede trazar la misma línea desde direcciones opuestas, y un animal de presa con un bozal es tan inofensivo como un animal herbívoro. Pero a más que eso no puede llegar el Estado así pues, no puede mostrar un fenómeno como el que nacería de una benevolencia y amor recíprocos y generales. Pues ya vimos que por su naturaleza no prohibiría un obrar injusto al que no correspondiera el padecimiento. De ninguna injusticia por el otro lado, pero, dado que esto es imposible, prohíbe toda acción injusta, y así, a la inversa, en conformidad con su tendencia dirigida al bienestar de todos, de buen grado cuidaría de que cada cual experimentase la benevolencia y las obras de caridad de todas clases, si éstas no tuvieran un correlato indispensable en la realización de acciones benéficas y caritativas, pero entonces todo ciudadano del Estado querría asumir el papel pasivo y ninguno el activo, sin que hubiera ninguna razón para exigirle que adoptara este último a uno antes que a otro. Por consiguiente, sólo se puede imponer por la fuerza lo negativo, que es lo que precisamente constituye el derecho, y no lo positivo, que es lo que se ha entendido bajo el nombre de deberes de caridad o deberes imperfectos. Como se dijo, la legislación toma de la moral la pura doctrina del derecho o la doctrina de la esencia y los límites de lo justo y lo injusto, para aplicarlo por el lado inverso a sus propios fines, ajenos a la moral, y así instituir una legislación positiva junto con los medios para mantenerla, es decir, el Estado. La legislación positiva es, pues, la pura doctrina moral del derecho aplicada por el lado inverso. Esta aplicación puede efectuarse teniendo en cuenta las relaciones y circunstancias peculiares de un determinado pueblo. Pero sólo cuando la legislación positiva está determinada en lo esencial según las directrices de la pura doctrina del derecho, y para cada una de sus leyes se puede demostrar una razón en aquella, sólo entonces es la legislación un verdadero derecho positivo y el Estado una asociación de derecho, un Estado en el sentido propio de la palabra, una institución moralmente lícita y no inmoral. En caso contrario, la legislación positiva es la fundamentación de una injusticia positiva, es ella misma una injusticia impuesta por la fuerza y públicamente declarada. De esa clase son todos los despotismos, así como la constitución de la mayoría de los reinos islámicos, y a ella pertenecen incluso algunas partes de muchas constituciones, por ejemplo, la esclavitud, la servidumbre feudal, etc. La pura doctrina del derecho, o derecho natural, o, mejor, el derecho moral, fundamenta, aunque invertido, toda legislación positiva legítima al igual que la matemática pura fundamenta cualquier rama de la aplicada. Los puntos más importantes de la doctrina pura del derecho, así como la filosofía que la legislación ha de transmitir con ese fin, son los siguientes explicar el significado interno y verdadero, y el origen de los conceptos de justo e injusto, así como su aplicación y puesto en la moral. Deducir el derecho de propiedad. Deducir la validez moral de los contratos, ya que ella constituye el fundamento moral del derecho contractual. Explicar el nacimiento y finalidad del Estado, la relación de esa finalidad con la moral y la adecuada transposición por inversión de la doctrina moral del derecho a la legislación, como resultado de dicha relación. Deducir el derecho penal. El restante contenido de la doctrina moral del derecho es una mera aplicación de aquellos principios, una definición más próxima de los límites entre lo justo y lo injusto para todas las posibles circunstancias de la vida que, por consiguiente, han de ser unidas y divididas según ciertos puntos de vista y capítulos en estas doctrinas especiales concuerdan bastante todos los manuales del derecho puro únicamente en los principios tienen grandes diferencias, ya que éstos siempre están conectados. Con algún sistema filosófico. Después de que, en conformidad con el nuestro, hemos debatido los cuatro primeros de aquellos puntos principales brevemente y en líneas generales, pero con claridad y definición, del mismo modo hemos de hablar del derecho penal. Kant formula la afirmación radicalmente falsa de que fuera del Estado no puede haber ningún derecho de propiedad perfecto. Según nuestra anterior deducción, también en el Estado de naturaleza se da la propiedad con un perfecto derecho natural, es decir, moral, que no puede ser lesionado sin injusticia pero si defendido hasta el extremo sin ella. En cambio, es cierto que fuera del Estado no hay derecho penal. Todo derecho a castigar está fundado exclusivamente en la ley positiva, que antes del delito ha definido para él una pena cuya amenaza ha de superar como contramotivo todos los eventuales motivos para el delito. Esa ley positiva se ha de considerar sancionada y reconocida por todos los ciudadanos del Estado. Se funda, pues, en un contrato común que en toda circunstancia los miembros del Estado están obligados a cumplir, es decir, a ejecutar el castigo por una de las partes y a sufrirlo por la otra por eso se puede forzar con derecho a cumplir el castigo. Por consiguiente, el inmediato fin del Estado en el caso individual es el cumplimiento de la ley como de un contrato. Mas el único fin de la ley es disuadir de la agresión de derechos ajenos pues para que cada cual esté a salvo de sufrir injusticia se han asociado los hombres en el Estado, renunciando a actuar injustamente y asumiendo sobre sí las cargas de su sostenimiento. Así pues, la ley y su cumplimiento, la pena, están dirigidos esencialmente al futuro, no al pasado. Eso es lo que diferencia la pena de la venganza, pues esta última está motivada simplemente por lo ocurrido, o sea, por el pasado en cuanto tal. Toda revancha de la injusticia ocasionando un dolor sin finalidad para el futuro es venganza, y no puede tener más fin que consolarse del dolor que uno ha experimentado en sí mismo con la visión del dolor ajeno que uno mismo ha causado. Eso es la maldad y la crueldad, y éticamente no se puede justificar. La injusticia que alguien me inflige no me autoriza en modo alguno a infligírsela a él. Devolver mal por mal sin otro propósito no se puede justificar ni moralmente ni por medio de cualquier otro fundamento racional, y el justa leonís establecido como máxima autónoma y principio último del derecho penal carece de sentido. Por eso la teoría kantiana de la pena como un mero vengarse por vengarse es una visión totalmente infundada y errónea. Y sin embargo sigue siendo una obsesión en los escritos de muchos teóricos del derecho, formulada en elegantes tópicos que vienen a ser mera palabrería, como a través de la pena el delito se espía, o se neutraliza, o se suprime, y cosas similares. Pero ningún hombre tiene atribuciones para erigirse en juez y vengador, y castigar las fechorías del otro con los dolores que él le inflige, es decir, a imponerle una penitencia por ellas. Antes bien, ello sería una arrogancia sumamente temeraria, de ahí el bíblico, mía es la venganza, dice el Señor, y yo me desquitaré. Pero si tiene el hombre derecho a velar por la seguridad de la sociedad y eso sólo puede hacerse prohibiendo todas las acciones que la palabra, criminal, designa, a fin de prevenirlas mediante los contramotivos representados por las penas con las que se amenaza, más esa amenaza sólo puede ser eficaz si se lleva a cabo cuando se dé el caso. Por consiguiente, que el fin de la pena o, más exactamente, de la ley penal, es la disuasión del crimen constituye una verdad tan generalmente reconocida y tan convincente por sí misma, que en Inglaterra está expresada incluso en las fórmulas de acusación muy antiguas indaitment de las que todavía hoy se sirve el abogado de la corona en los casos criminales cuando concluye si un príncipe desea indultar a un criminal justamente condenado, su ministro le objetará que entonces ese crimen se repetirá pronto. La finalidad con vistas al futuro distingue la pena de la condena, y ésta sólo posee dicha finalidad cuando se ejecuta para que se cumpla una ley y, al anunciarse así como inevitable para todos los casos futuros, conserva en la ley el poder intimidatorio en el que justamente consiste su fin. Aquí objetaría un kantiano que en ese parecer el criminal penado sería tratado, meramente como medio. Pero ese principio tan incansablemente repetido por todos los kantianos, hemos de tratar siempre al hombre solamente como fin y nunca como medio, es, ciertamente, un principio sumamente sonoro y, por lo tanto, muy apropiado para aquellos a los que les pueda gustar poseer una fórmula que les dispense de todo pensamiento ulterior, pero vista a la luz es una expresión sumamente vaga e indefinida, que logra su fin de forma totalmente indirecta y que para cada caso en que se aplica necesita primero. Especial explicación, determinación y modificación, de tan general pero insuficiente, vacía y problemática como es. El asesino condenado a pena de muerte conforme a la ley tiene, desde luego, que ser utilizado con todo derecho como simple medio. Pues la seguridad pública, fin principal del Estado, es perturbada por él y hasta queda abolida si la ley permanece sin cumplir él, su vida, su persona, tienen ahora que ser el medio para cumplir la ley y restablecer así la seguridad pública, y se le convierte en medio con todo derecho, a fin de. Hacer efectivo el contrato social que él también aceptó en cuanto ciudadano y conforme al cual, a fin de disfrutar el de seguridad en su vida, su libertad y su propiedad, también dio su vida, su libertad y su propiedad en prenda por la seguridad de todos, prenda que ahora ha quedado confiscada. Esta teoría de la pena aquí establecida, inmediatamente convincente para la sana razón, no es en lo fundamental un pensamiento nuevo sino simplemente desbancado por nuevos errores, y cuya clara presentación resultaba aquí tanto más necesaria. En lo esencial está contenido en lo que Pufendorf dice al respecto en The Office y Ominis et Civis, libro, capítulo. Con él coincide también Habs, Leviatán, capítulos y. En nuestros días lo ha defendido Faharbach. Incluso se encuentra ya en las sentencias de los filósofos de la antigüedad Platón la expone. Claramente en el Protagoras P. Edito VIP, también en el Gorgias P. Y, por último, en el undécimo libro de las leyes P. Seneca expresa a la perfección la opinión platónica y la teoría de la pena en las breves palabras Nemo Prudens Punit, que a peccatum est, se dene e peccetur de ira. Así pues, hemos llegado a reconocer en el estado el medio por el que el egoísmo equipado de razón intenta evitar sus propias consecuencias, nefastas cuando se dirigen contra el mismo, y así cada cual promueve el bienestar de todos porque en él ve comprendido el suyo. Si el estado lograra su fin plenamente, y dado que a través de las fuerzas humanas que en él se unen es capaz de aprovecharse cada vez más del resto de la naturaleza, podría en cierta medida dar lugar a algo cercano al país de Jauja a base de eliminar toda clase de males. Pero, por una parte, sigue muy alejado de ese fin y, por otra, todavía serían innumerables los males esenciales a la vida, y entre ellos, aunque fueran todos eliminados, al final el aburrimiento ocuparía enseguida cada uno de los lugares dejados por los demás y mantendría la vida en el sufrimiento, después como antes, además, la discordia entre los individuos nunca podría suprimirse totalmente por medio del estado, ya que importuna a pequeña escala cuando a gran nivel está prohibida, y. Finalmente Seil hacia fuera la Eris felizmente desalojada del interior desterrada como lucha de los individuos por la institución. Esta tal, regresa desde fuera como guerra de los pueblos y reclama a gran escala y de una vez, como una deuda acumulada, los sacrificios sangrientos de los que se le había privado en lo particular mediante prudentes precauciones. E incluso en el supuesto de que todo eso fuera finalmente superado y suprimido por una prudencia apoyada en la experiencia de milenios, el resultado final sería la real superpoblación de todo el planeta, cuyas terribles desgracias sólo es capaz de representarse una atrevida imaginación. Hemos llegado a conocer la justicia temporal, que tiene su asiento en el estado, en forma retributiva o punitiva, y hemos visto que sólo se convierte en justicia por su referencia al futuro, porque sin tal referencia, toda pena y pago por un crimen quedaría sin justificación e incluso sería la simple añadidura de un segundo mal al ya acontecido, sin sentido ni significación. Algo totalmente distinto ocurre con la justicia eterna a la que antes se aludió, y que no domina el estado sino el mundo, no depende de las instituciones humanas, no está sometida al azar ni al engaño, no es insegura, fluctuante ni errada, sino infalible, firme y segura. El concepto de la retribución encierra ya en sí mismo el tiempo de ahí que la justicia eterna no pueda ser retributiva, que no pueda, como ésta, admitir una prórroga o un plazo ni precisar el tiempo para existir más que al saldar en él las malas acciones con las malas consecuencias. La pena tiene que estar aquí tan unida al delito, que ambos son una misma cosa. Que semejante justicia eterna se encuentra ya realmente en el ser del mundo resultará enseguida totalmente convincente a quien haya captado los pensamientos desarrollados hasta ahora. El fenómeno, la objetividad de la voluntad de vivir única, es el mundo en toda la multiplicidad de sus partes y configuraciones. La existencia misma y la forma de la existencia, tanto en el conjunto como en cada parte, proceden exclusivamente de la voluntad. Ella es libre, es omnipotente. En cada cosa se manifiesta la voluntad exactamente tal y como ella se determina en sí misma y fuera del tiempo. El mundo no es más que el espejo de ese querer y toda finitud, todo sufrimiento, todos los tormentos que contiene pertenecen a la expresión de lo que ella quiere, son así porque ella quiere así. Según ello, con la más estricta justicia soporta cada ser la existencia en general, luego la existencia de su especie y de su peculiar individualidad tal y como es, tal y como son su entorno y su mundo, dominado por el azar y el error, temporal, perecedero, siempre doliente y en todo lo que le ocurre o simplemente le puede ocurrir, siempre se le hace justicia. Pues suya es la voluntad y tal como es la voluntad, así es el mundo. La responsabilidad por la existencia y la índole de este mundo sólo puede tenerla él mismo, ningún otro pues cómo podría otro echársela sobre sí. Si quisiéramos saber lo que valen los hombres desde el punto de vista moral en conjunto y en general, consideremos su destino en conjunto y en general carencia, miseria, calamidad, tormento y muerte. La justicia eterna se cumple si tomados en conjunto no fuesen indignos, su destino tomado en conjunto no sería tan triste. En este sentido, podemos. Decir el mundo mismo es el tribunal del mundo. Si se pudiera poner toda la miseria del mundo en una balanza y toda la culpa del mundo en la otra, es seguro que el fiel quedaría vertical. Sin embargo, al conocimiento tal y como ha surgido para el servicio de la voluntad y se da al individuo en cuanto tal, el mundo no se le presenta de la misma manera que se le revela al final al investigador como la objetividad de la voluntad de vivir única que es el mismo, sino que la mirada del individuo rudo está enturbiada, como dicen los hindúes, por el velo de maya a éste se le muestra, en lugar de la cosa en sí, solamente en fenómeno en el tiempo y el espacio, el principium. Individuationis, y en las restantes formas del principio de razón y en esa forma de su limitado conocimiento no ve la esencia de las cosas, que es única, sino los fenómenos de ésta, que aparecen diferenciados, separados, innumerables, muy distintos y hasta opuestos. Ahí el placer se le aparece como una cosa y el tormento como otra totalmente distinta, este hombre como torturador y asesino, este como mártir y víctima, la maldad como una cosa y el mal como otra. Ve a uno vivir en la alegría, la abundancia y los placeres, y al otro morir angustiosamente ante su puerta de necesidad y frío. Y entonces se pregunta dónde queda la compensación por todo eso. Y él mismo, en el violento afán de la voluntad que es su origen y su esencia, se aferra a la voluptuosidad y los placeres de la vida, los sujeta entre sus brazos y no sabe que precisamente con ese acto de su voluntad agarra y estrecha fuertemente entre sus brazos todos los dolores y tormentos de la vida a cuya vista se estremece. Ve el mal y la maldad en el mundo pero, lejos de saber que ambos no son más que aspectos diferentes del fenómeno de la voluntad de vivir única, los toma por muy distintos y hasta opuestos, y con frecuencia intenta con la maldad, es decir, causando el sufrimiento ajeno, sustraerse al mal, esto es, al sufrimiento de la propia individualidad, sumido en el principio un individuationis y engañado por el velo de maya. Pues como en el mar furioso que, por todas partes ilimitado, levanta y baja aullando enormes olas, un marino se sienta en su barco confiando en su débil vehículo, igualmente se sienta tranquilo en medio. De un mundo lleno de tormentos el hombre aislado, apoyado y confiado en el principio un individuationis o la forma en que el individuo conoce las cosas en cuanto fenómenos. El mundo ilimitado, por todas partes lleno de sufrimiento, en un infinito pasado y un infinito futuro, le resulta ajeno y hasta es para él una fábula su diminuta persona, su presente sin extensión, su momentáneo placer solo eso tiene realidad para él, y hace cualquier cosa para conservar eso mientras un mejor conocimiento no le abra los ojos. Hasta entonces solamente vive en el más profundo interior de su conciencia la vaga idea de que todo eso no le es en verdad tan ajeno, sino que tiene una conexión con él ante la que el principio un individuationis no le puede apoyar. De esa idea surge aquel horror indestructible y común a todos los hombres y quizá incluso a los animales más listos, que les conmueve repentinamente cuando por alguna casualidad les desconcierta el principio un individuationis debido a que el principio de razón en alguna de sus formas aparenta sufrir una excepción por ejemplo, cuando parece que se hubiera producido un cambio sin causa o que un muerto volviera a vivir, o que de alguna manera lo pasado o lo futuro estuviera presente, o lo lejano. Cerca. El enorme espanto que nos produce algo así se debe a que de repente nos desconcertamos con las formas cognoscitivas del fenómeno, que son lo único que mantiene la individualidad de éste separada del resto del mundo. Mas esa separación se encuentra exclusivamente en el fenómeno y no en la cosa en sí y en eso precisamente se basa la justicia eterna. De hecho, toda felicidad temporal y toda sabiduría caminan sobre un campo minado. Ellas protegen a la persona de las desgracias y le procuran sus placeres, pero la persona es un mero fenómeno, y su diversidad respecto de los otros individuos, así como el hecho de estar libre de los sufrimientos que éstos soportan, se basa en la forma del fenómeno, en el Principium Individuationis. Según la verdadera esencia de las cosas cada cual ha de considerar todos los sufrimientos del mundo como los suyos propios y hasta los simplemente posibles como reales, mientras él sea la firme voluntad de vivir, es decir, mientras afirme la vida con todas sus fuerzas. Para el conocimiento que traspasa el Principium Individuationis una vida feliz en el tiempo, indultada por el destino o arrebatada a él mediante la sabiduría, en medio de los sufrimientos de innumerables otras, no es más que el sueño de un mendigo en el cual se convierte en rey pero del que ha de despertar para saber que no era más que un sueño fugaz lo que le había separado del sufrimiento de su vida. La justicia eterna se sustrae a la mirada inmersa en el conocimiento guiado por el principio de razón, en el Principium Individuationis esta la echa de menos totalmente, a no ser que la salve mediante ficciones. Ve que el malvado, tras cometer toda clase de delitos y crueldades, vive alegre y abandona el mundo sin ser contrariado. Ve al oprimido arrastrar hasta el final una vida plagada de sufrimientos sin que se le presente un vengador, alguien que le compense. Pero la justicia eterna sólo la comprenderá quien se eleve por encima de aquel conocimiento que avanza al hilo del principio de razón y está ligado a las cosas individuales, quien conozca las ideas, traspase el Principium Individuationis y se percate de que las formas del fenómeno no convienen a la cosa en sí. Ese es también el único que, gracias a ese conocimiento, puede entender la verdadera esencia de la virtud tal y como se nos revelará enseguida en conexión con el presente análisis si bien para practicarla no se requiere para nada ese conocimiento inabstracto. Así pues, al que ha alcanzado ese conocimiento le resultará claro que, dado que la voluntad es el en sí de todo fenómeno, el tormento infligido a los demás y el sufrido por uno mismo, la maldad y el mal, afectan siempre a uno y el mismo ser, si bien los fenómenos en los que se presenta lo uno y lo otro existen como individuos totalmente distintos e incluso están separados por tiempos y espacios alejados. Ese comprende que la diversidad entre el que inflige el sufrimiento y el que lo ha de soportar es mero fenómeno y no afecta a la cosa en sí, que es la voluntad que vive en ambos y que aquí, engañada por el conocimiento ligado a su servicio, no se conoce a sí misma. Pretendiendo incrementar el placer en uno de sus fenómenos, causa un gran sufrimiento en el otro, y así, en un violento afán, clava los dientes en su propia carne sin saber que no hace nunca más que herirse a sí misma revelando de ese modo, por medio de la individuación, el conflicto consigo misma que lleva en su propio seno. El atormentador y el atormentado son el mismo. Aquel se equivoca al creer que no participa del tormento y éste al creer que no participa de la culpa. Si ambos abrieran los ojos, el que inflige el sufrimiento sabría que él vive en todo lo que en el ancho mundo sufre tormento, y si estuviera dotado de razón en vano meditaría porque fue llamado a la existencia para soportar tan grandes sufrimientos sin saber cuál es su culpa, y el atormentado comprendería que todos los actos malvados que se cometen o se cometieron alguna vez en este mundo nacen de aquella voluntad que constituye también su esencia, que se manifiesta también en él, y vería que, a través de ese fenómeno y su afirmación él ha asumido todos los sufrimientos que nacen de tal voluntad y los soporta con razón mientras siga siendo esa voluntad. Desde ese conocimiento habla el inspirado poeta Calderón en la vida es sueño. Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿Cómo no habría de ser una culpa si se castiga con la muerte? Con esos versos Calderón ha expresado el dogma cristiano del pecado original. El vivo conocimiento de la justicia eterna, del brazo de la balanza que une inseparablemente el malunculpae con el malunpoenae, exige una total elevación sobre la individualidad y el principio de su posibilidad por eso. Permanece siempre inaccesible a la mayoría de los hombres, al igual que el conocimiento puro y claro de la esencia de toda virtud, que es afín a aquel y enseguida hemos de debatir por eso los sabios patriarcas del pueblo hindú, en los Vedas, que están permitidos sólo a las tres castas reencarnadas y conforman la doctrina esotérica, lo han expresado directamente, en la medida en que pueden captarlo el concepto y el lenguaje, y lo permite su forma de exposición, todavía figurativa y también rapsódica, pero en la religión popular o la doctrina exotérica se transmite sólo en forma de mitos. La expresión directa la encontramos en los Vedas, el fruto del supremo conocimiento y sabiduría humanos, cuyo núcleo nos ha llegado finalmente en las Upanishads, el mayor regalo de este siglo, ahí se expresa de muy diversas formas pero en especial cuando se hace desfilar ante la vista del discípulo todos los seres del mundo, vivos e inertes, y respecto de cada uno se pronuncia aquella palabra convertida en fórmula y en cuanto tal denominada Mahabakia Tatoumes, más correctamente, Tatouame Isiaei, que significa eso eres tú. Sin embargo, al pueblo aquella gran verdad, en lo que dentro de su limitación pudo captarla, le fue traducida a la forma de conocimiento guiada por el principio de razón, la cual por su naturaleza no puede asumir aquella verdad pura y en sí misma, y hasta se encuentra en directa contradicción con ella, y así recibió un sucedáneo en forma de mito que bastaba como regulativo de la conducta, al hacer comprensible mediante una representación figurativa el significado ético de la misma en una forma de conocimiento eternamente ajena a él y guiada por el principio de razón, ese es el fin de todos los dogmas de fe, ya que son en su totalidad ropajes míticos de la verdad inaccesible al espíritu del hombre rudo. En ese sentido podríamos llamar aquel mito, en lenguaje kantiano, un postulado de la razón práctica pero considerado en cuanto tal tiene la gran ventaja de no contener ningún elemento más que los que se encuentran a nuestra vista en el dominio de la realidad y poder así todos sus conceptos ser comprobados con intuiciones. El mito al que aquí nos referimos es el de la transmigración de las almas. Enseña que todos los sufrimientos que uno causa a los demás en la vida han de ser espiados en una vida posterior en este mundo con sufrimientos exactamente iguales, esto llega hasta el punto de que quien ha matado un animal, alguna vez dentro del tiempo infinito nacerá como ese mismo animal y sufrirá la misma muerte. Enseña que la conducta malvada lleva consigo una vida futura en este mundo, dentro de un ser sufriente y despreciado, que conforme a ello nacerá en una casta inferior o como mujer, animal, paria, chandala, como leproso. Cocodrilo, etc. Todos los tormentos con los que el mito amenaza los prueba con intuiciones del mundo real, a. través de seres que sufren sin saber cómo se han hecho merecedores de su tormento, y no necesita recurrir a ningún otro infierno. Mas como recompensa promete a cambio un renacimiento en formas mejores y más nobles como Brahman, como sabio o como santo. La máxima recompensa que aguarda a las acciones más nobles y a la completa resignación, reservada también a la mujer que durante siete vidas sucesivas murió voluntariamente en la pira funeraria de su esposo, como también al hombre cuya boca pura nunca ha dicho una mentira, esa recompensa sólo la puede expresar negativamente el mito en el lenguaje de este mundo, con la frecuente promesa de no volver a renacer. Non ad sume si terum existentiam apparentemo, como lo expresan los budistas, que no dan validez a los vedas ni a las castas, llegarás al nirvana, esto es, a un estado en el que no hay cuatro cosas nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Nunca se ha acercado ni se acercará tanto un mito a una verdad filosófica asequible para pocos, como esa vieja doctrina del pueblo más noble y antiguo, en el que, aunque degenerada hoy en muchos puntos, domina aún como creencia popular generalizada y tiene una clara influencia en la vida hoy como hace cuatro mil años. Aquel non plus ultra de la representación mítica lo captaron ya con asombro Pitágoras y Platón, que lo tomaron de los hindúes o los egipcios y lo veneraron, aplicaron e incluso creyeron, no sabemos hasta qué punto. Nosotros, en cambio, enviamos a los brahmanes clergimen y tejedores de lienzos de los hermanos moravos para abrirles los ojos por compasión e indicarles que han sido creados de la nada y deben alegrarse agradecidos por ello. Pero nos ocurre lo que a aquel que dispara una bala contra una roca. En la India nunca arraigarán nuestras religiones la originaria sabiduría del género humano no será desbancada por los acontecimientos de Galilea. Si hay, en cambio, un reflujo de la sabiduría hindú hacia Europa, donde provocará un cambio radical en nuestro saber y nuestro pensamiento. Pero dejemos ya nuestra exposición, no mítica sino filosófica, de la justicia eterna para pasar a examinar un tema afín la significación ética de la conducta y la conciencia moral, que es el conocimiento meramente sentido de aquella. En este punto solamente quiero llamar la atención sobre dos peculiaridades de la naturaleza humana que pueden contribuir a esclarecer cómo cada cual se hace consciente, al menos en la forma de un vago sentimiento, de la esencia de aquella justicia eterna, así como de la unidad e identidad de la voluntad en todos sus fenómenos, sobre la que aquella se fundamenta. Con total independencia del fin que persigue el Estado con la pena y en el que se fundamenta el derecho penal, cuando se ha producido una acción malvada, no sólo al ofendido, a quien la mayoría de las veces le anima la sed de venganza, sino también al espectador desinteresado, se le concede la satisfacción de ver que quien causó un dolor a otro sufre a su vez exactamente la misma cantidad de dolor. Me parece que en eso no se expresa sino precisamente la conciencia de aquella justicia eterna que, sin embargo, enseguida es mal entendida y falseada en un sentido impuro, cuando uno, inmerso en el principio humindividuationis, incurre en una anfibología de los conceptos y exige del fenómeno lo que sólo corresponde a la cosa en sí, cuando no ve que en sí mismo es el agresor y el agredido son uno y que es el mismo ser el que, no reconociéndose a sí mismo en sus propios fenómenos, soporta tanto el tormento como la culpa, antes bien, exige volver a ver el tormento en el mismo individuo que acarrea la culpa. Por eso la mayoría de la gente reclamaría también que un hombre con un alto grado de maldad que sin embargo bien podría encontrarse en muchos otros, aunque no unido a otras cualidades existentes en él, un hombre, en concreto, que fuera muy superior a los demás debido a sus inusuales capacidades intelectuales y que, en consecuencia, infligiera indecibles sufrimientos a millones de semejantes, por ejemplo, un conquistador la mayoría, digo, reclamaría que ese hombre espiase en cualquier momento y lugar todos aquellos sufrimientos con una medida igual de dolor, porque no saben que en sí mismos el verdugo y las víctimas son una misma cosa, y que la misma voluntad por la cual éstas existen y viven es la que se manifiesta en aquel llegando por él a la más clara revelación de su esencia, y es también la que padece tanto en el oprimido como en el opresor, y en éste, por cierto, en una medida tanto mayor cuanta más claridad tiene la conciencia y más violencia la voluntad. Pero que el conocimiento más profundo, no sumido ya en el Principium Individuationis y del cual nace toda virtud y nobleza, no alberga ya aquel ánimo que exige revancha, lo atestigua ya la ética cristiana que prohíbe pagar el mal con el mal y hace que la justicia eterna se cumpla en un ámbito diferente del fenómeno el de la cosa en sí. «Mía es la venganza, yo me desquitaré», dice el Señor. Rom. Hay otro rasgo mucho más llamativo, pero también mucho más infrecuente en la naturaleza humana, que expresa aquella exigencia de atraer la justicia eterna al terreno de la experiencia, es decir, de la individuación, y al mismo tiempo indica una conciencia de que, como antes se expresó, la voluntad de vivir representa su gran tragicomedia a su propia costa y la misma voluntad vive en todos los fenómenos. Ese rasgo es el siguiente a veces vemos a un hombre indignarse por una gran iniquidad que él ha sufrido o quizás simplemente ha vivido como testigo, hasta tal punto que empeña su vida deliberadamente y sin salvación para vengarse del autor de aquel crimen. ¿Acaso le veamos visitar durante años a un poderoso opresor para terminar asesinándole y luego morir el mismo en el patíbulo según lo había previsto, y con frecuencia ni siquiera intenta evitarlo, ya que su vida sólo conservaba valor para él como medio de la venganza? Tales ejemplos se encuentran especialmente entre los españoles. Si examinamos con exactitud el espíritu de aquel afán de venganza, lo encontramos muy diferente de la venganza común que pretende mitigar el sufrimiento padecido con la visión del ocasionado y hasta descubrimos que lo que aquel pretende no merece tanto ser llamado venganza como castigo pues en él se encuentra verdaderamente la intención de tener efecto de cara al futuro por medio del ejemplo, y además sin que haya una finalidad interesada ni para el individuo que se venga, que también sucumbe, ni para una sociedad que se procura la seguridad mediante leyes pues aquel castigo es ejecutado por el individuo, no por el Estado ni para que se cumpla una ley, antes bien, se refiere siempre a una acción que el Estado no pudo o no quiso penar y cuyo castigo desaprueba. Me parece que el enojo que empuja a tal hombre a trascender en tal medida los límites del amor propio nace de la profunda conciencia de que él mismo es toda la voluntad de vivir que se manifiesta en todos los seres y épocas, y a la que, por lo tanto, el más lejano futuro le pertenece de igual manera que el presente y no le puede resultar indiferente pero afirmando esa voluntad, reclama que en el teatro que representa su esencia no vuelva nunca a parecer tan enorme iniquidad, y con el ejemplo de la venganza frente a la que no hay muralla ninguna porque el miedo a la muerte no intimida al vengador, pretende asustar a cualquier futuro malhechor. La voluntad de vivir, aunque aún afirmándose, aquí no está ya unida al fenómeno particular, al individuo, sino que abarca la idea del hombre y quiere mantener su fenómeno depurado de tal iniquidad monstruosa e indignante. Es un rasgo de carácter infrecuente, significativo y hasta sublime, por medio del cual el individuo se sacrifica aspirando a convertirse en el brazo de la justicia eterna, cuyo verdadero ser todavía desconoce. Con todas las consideraciones anteriores acerca de la conducta humana hemos preparado ya la última, y nos hemos facilitado en buena medida la tarea de elevar a la claridad abstracta y filosófica la verdadera significación ética del obrar que en la vida designamos y comprendemos plenamente con las palabras bueno y malo, vos sé, y qué sé. Mostrará como un miembro de nuestro pensamiento fundamental. Ante todo quisiera reducir a su verdadero significado aquellos conceptos de bueno y malo que los autores filosóficos de nuestros días de forma asombrosa han tratado como conceptos simples, es decir, no susceptibles de análisis, a fin de no permanecer a casos sumidos en la confusa ilusión de que contienen más de lo que realmente es el caso y de que quieren decir en y por sí mismos todo lo que aquí sea preciso. Puedo hacer eso porque yo mismo no estoy más dispuesto a buscar en la ética un escondite tras la palabra bueno de lo que antes lo estuve a buscarlo tras las palabras bello o verdadero, para luego, acaso mediante un dada dosado que hoy en día ha de tener una especial y sacar así de apuros en muchos casos, con un gesto solemne hacer creer que al pronunciar esas tres palabras he hecho más que designar tres conceptos amplios y abstractos, por lo tanto sin gran contenido, que tienen muy diferente origen y significado. De hecho, a quien esté familiarizado con los escritos de nuestros días, aquellas tres palabras, por muy excelentes cosas que designaran en origen, no le han llegado a dar asco, tras tener que ver mil veces como los más incapaces de pensar que basta formular aquellas tres palabras con la boca abierta y gesto de carnero entusiasmado para haber pronunciado la mayor sabiduría. La explicación del concepto verdadero se ha ofrecido ya en el tratado sobre el principio de razón CAP. SS. El contenido del concepto bello ha encontrado su verdadera explicación por vez primera en nuestro libro tercero. Ahora quisiéramos reducir a su significado el concepto bueno, cosa que muy pocos han hecho. Este concepto es esencialmente relativo y designa la adecuación de un objeto a alguna determinada aspiración de la voluntad. Así que todo lo que satisface la voluntad en alguna de sus manifestaciones, lo que cumple sus fines, es pensando con el concepto bueno por muy diferente que pueda ser en los demás respectos. Por eso decimos buena comida, buen camino. Buen tiempo, buenas armas, buen presagio, etc., en suma, llamamos bueno a todo lo que es justamente como lo queremos, de ahí que para uno pueda ser bueno lo que para el otro es justamente lo contrario. El concepto de lo bueno se divide en dos clases la satisfacción inmediatamente presente de la voluntad en cuestión y la meramente mediata, dirigida al futuro es decir, lo agradable y lo útil. El concepto contrario, cuando se trata de seres no cognoscentes, se expresa con la palabra malo, estlect, o con la más infrecuente y abstracta mal, u bel, que designan, pues, todo lo que no se ajusta a la tendencia de la voluntad en cada caso. Como todos los demás seres que pueden presentarse en relación con la voluntad, también a los hombres que eran favorables, propicios y amigables con los fines deseados se les ha llamado buenos en el mismo significado y siempre manteniendo el carácter relativo que se muestra, por ejemplo, en la forma de hablar, este es bueno conmigo, pero no contigo. Pero a aquellos que por su carácter no obstaculizan las aspiraciones de la voluntad ajena sino que más bien las fomentan, de modo que son siempre solícitos, benévolos, amistosos y caritativos, se les ha calificado siempre de hombres buenos en virtud de esa relación de su conducta con la voluntad de los demás. El concepto opuesto, cuando se refiere a seres cognoscentes animales y hombres, se designa en alemán y desde hace unos cien años también en francés, con una palabra distinta que en el caso de los no cognoscentes, en concreto, con las palabras voce y méchant, mientras que en casi todas las demás lenguas no se da esa diferencia, y, malas, cativo, bad, se usa tanto para los hombres como para las cosas inertes que se oponen a los fines de una determinada voluntad individual. Así pues, al haber partido de la parte pasiva del bien, hasta más tarde no podía pasar la consideración a la parte activa e investigar la conducta del hombre llamado bueno, no ya en relación con otros sino consigo mismo, explicando en particular el respeto puramente objetivo que dicha conducta provocaba en otros y la peculiar satisfacción consigo mismo que suscitaba en él, ya que le costaba incluso sacrificios de otro tipo y sólo entonces se podía, a la inversa, explicar el dolor interior que. acompaña al ánimo malvado por muchas ventajas. externas que reporte a quien lo alberga. De ahí nacieron los sistemas éticos apoyados tanto en doctrinas filosóficas como religiosas. Unos y otros buscaron siempre conectar de algún modo la felicidad con la virtud, los primeros lo hicieron, bien mediante el principio de contradicción o bien mediante el de razón, o sea que, siempre con sofismas, hicieron la felicidad idéntica a la virtud o consecuencia de ella, esto último afirmando la existencia de otros mundos distintos de los que es posible conocer por la experiencia. En cambio, según nuestra consideración la esencia interna de la virtud resultará ser una aspiración en dirección totalmente opuesta a la felicidad, es decir, al bienestar y la vida. Conforme a lo dicho, lo bueno es en su concepto, así que todo bien es esencialmente relativo. Pues tiene su esencia exclusivamente en su relación con una voluntad que desea. Por consiguiente, el bien absoluto es una contradicción el supremo bien, sumum bonum, significa en realidad una satisfacción final de la voluntad tras la. cual no surgiría un nuevo querer, un motivo último cuya consecución proporcionaría un indestructible contento a la voluntad. Tras los análisis que llevamos hechos, en este cuarto libro tal cosa es impensable. La voluntad no puede cesar de querer en virtud de una satisfacción más de lo que puede el tiempo terminar o comenzar para ella no hay un cumpliento duradero que satisfaga plenamente y para siempre su aspiración. Es el tonel de las Danaides no existe. Para ella ningún bien supremo ni absoluto, sino siempre meramente provisional. Pero si se tiene a bien conceder un cargo de honor, algo así como de Imératas, a una antigua expresión que por costumbre no se quiere abolir del todo, podemos denominar en sentido figurado el bien absoluto, el sumum bonum, a la total autosupresión y negación de la voluntad, la verdadera ausencia del querer, que es lo único que acalla y calma para siempre el apremio de la voluntad, lo único que proporciona aquella satisfacción imposible de perturbar, y que nos redime del mundo, de ella. Trataremos enseguida, al final de toda nuestra investigación. Y así podemos considerarla como la única medicina radical contra la enfermedad de la que todos los demás bienes, todos los deseos cumplidos y felicidad conseguida, son simples paliativos, meros anodinos. En ese sentido se adecua mejor al tema la palabra griega, como también faenis bonorum. Hasta aquí en relación con las palabras bueno y malo, pasemos ahora al asunto. Cuando un hombre está siempre inclinado a obrar injustamente en cuanto tiene ocasión y ningún poder externo le retiene, le llamamos malo, bose. Según nuestra interpretación de la injusticia, eso significa que tal hombre no sólo afirma la voluntad de vivir tal y como se manifiesta en su cuerpo, sino que en esa afirmación llega tan lejos que niega la voluntad manifestada en otros individuos, esto se muestra en que él exige a los demás que pongan sus fuerzas al servicio de su propia voluntad e intenta exterminarlos cuando se oponen a los esfuerzos de su voluntad. La fuente última de ello es un alto grado de egoísmo cuya esencia antes se debatió. Dos cosas son aquí inmediatamente manifiestas. Primera, que en semejante hombre se expresa una voluntad de vivir extremadamente violenta y que va más allá de la afirmación de su propio cuerpo, y segunda, que su conocimiento, totalmente entregado al principio de razón y sumido en el principio humindividuationis, permanece aferrado a la total distinción asentada por éste entre su propia persona y todos los demás, por eso él busca exclusivamente su propio bienestar y es totalmente indiferente al de todos los demás, cuyo ser le resulta del todo ajeno, separado del suyo por un amplio abismo, e incluso los ve como simples máscaras sin realidad alguna. Y esas dos cualidades son los elementos fundamentales del carácter malvado. Aquella gran vehemencia del querer es ya ni por sí misma de forma inmediata una perpetua fuente de sufrimiento. En primer lugar, porque todo querer en cuanto tal nace de la carencia, o sea, del sufrimiento. Por eso, como se puede recordar por el libro III, el silencio momentáneo de todo querer que surge en cuanto nos entregamos a la contemplación estética como puro sujeto involuntario del conocer, correlato de la idea, es ya un componente principal de la dicha que produce la belleza. En segundo lugar, porque debido a la conexión causal de las cosas la mayoría de los deseos han de quedar incumplidos y la voluntad es con más frecuencia contrariada que satisfecha, y también por esa razón el querer mucho y con violencia implica sufrir mucho y con violencia. Pues el sufrimiento no es más que el querer incumplido y contrariado y hasta el dolor del cuerpo cuando es herido o destruido en cuanto tal sólo es posible porque el cuerpo no es más que la voluntad misma convertida en objeto. Por eso, porque el mucho y violento sufrir es inseparable del mucho y violento querer, ya la expresión del rostro de los hombres sumamente malvados lleva el sello del sufrimiento interior incluso cuando han conseguido toda felicidad externa, parecen infelices a no ser que estén conmovidos por un júbilo momentáneo o disimulen. De ese tormento interior esencial a ellos procede en último término la alegría por el sufrimiento ajeno, que no nace del egoísmo sino que es desinteresada, y constituye la verdadera maldad llegando hasta la crueldad. En esta el sufrimiento ajeno no es ya un medio para lograr los fines de la propia voluntad sino un fin en sí mismo. La explicación más aproximada de ese fenómeno es la siguiente dado que el hombre es un fenómeno de la voluntad iluminado por el más claro conocimiento, siempre mide la satisfacción real sentida por su voluntad comparándola con la meramente posible que le presenta el conocimiento. De ahí nace la envidia toda carencia es elevada hasta el infinito por el placer ajeno y aliviada por el conocimiento de que también otros soportan la misma carencia. Los males que son comunes a todos e inseparables de la vida humana nos afligen poco, al igual que los pertenecientes al clima o a todo el país. El recuerdo de sufrimientos mayores que los nuestros acalla su dolor la visión de los sufrimientos ajenos mitiga a los propios. Supongamos un hombre repleto de una voluntad sobremanera violenta y que con una avidez inflamada quiere acapararlo todo para refrescar la sed del egoísmo, como es inevitable, tendrá que darse cuenta de que toda satisfacción es sólo aparente, de que lo conseguido nunca rinde lo que lo deseado prometía, a saber un apaciguamiento final del furioso afán de la voluntad, sino que con la satisfacción el deseo no hace más que cambiar de forma y ahora le atormenta con otra distinta, hasta que al final. Cuando se han agotado todas, el afán de la voluntad permanece aún sin motivo conocido, manifestándose con un infernal tormento como sentimiento del espantoso tedio y vacío todo eso, experimentado en pequeña medida dentro de los grados usuales del querer, provoca un ánimo sombrío también en un grado usual. Pero en quien es un fenómeno de la voluntad que llega hasta una destacada maldad, de todo eso resulta necesariamente un desmesurado tormento interior, una eterna inquietud y un irremediable dolor, entonces el alivio del que no es capaz directamente lo busca indirectamente, de modo que mirando el sufrimiento ajeno que él conoce a la vez como una manifestación de su dolor, intenta calmar el suyo. El sufrimiento ajeno se convierte para él entonces en un fin en sí, es una visión en la que se deleita y así nace el fenómeno de la verdadera crueldad, de la sed de sangre que con tanta frecuencia nos hace ver la historia en los herones y domicianos, en los deís africanos, en Robespierre, etc. A fin a la maldad es ya la sed de venganza que devuelve el mal con el mal, no con vistas al futuro como es el carácter de la venganza, sino simplemente por lo ocurrido, por lo pasado en cuanto tal, es decir, desinteresadamente, no. como medio sino como fin, para deleitarse con el tormento del ofensor provocado por uno mismo. Lo que distingue la venganza de la pura maldad y la disculpa en alguna medida es una apariencia de justicia, ya que el mismo acto que ahora es venganza, si fuera decretado por ley, es decir, según una regla determinada y conocida, y dentro de un consenso que la ha sancionado, sería un castigo y, por lo tanto, justo. A los sufrimientos descritos, que son inseparables de la maldad al tener como ella su raíz en una voluntad sumamente violenta, se asocia además un especial tormento de diferente clase que se hace sentir en cada mala acción, trátese de una mera injusticia por egoísmo o de pura maldad, y que según lo que dure se llama remordimiento de conciencia, diegwisensbi, o intranquilidad de conciencia, diegwisensangst. Quien recuerde y tenga presente lo expuesto hasta ahora en este libro cuarto, en especial la verdad discutida al comienzo según la cual a la voluntad de vivirle es siempre cierta la vida misma en cuanto su mera reproducción o espejo, y luego también la exposición de la justicia eterna, ese descubrirá que según aquellas consideraciones el remordimiento de conciencia sólo puede tener el significado siguiente, es decir, que expresado en abstracto tiene el contenido que voy a señalar, en el se. Distinguen dos partes, si bien ambas coinciden plenamente y han de ser pensadas como plenamente unidas. Por tupido que sea el velo de maya que envuelve el sentido del malvado, es decir, por su mido que se encuentre en el principio un individuationis y considere así su persona como absolutamente distinta de todos los demás y separada de ellos por un amplio abismo, aferrándose con todas sus fuerzas a ese conocimiento que se adecua a su egoísmo y lo sustenta, pues casi siempre el conocimiento está corrompido por la voluntad por mucho que todo eso ocurra, sin embargo, en el fondo de su conciencia se agita el sentimiento oculto de que ese orden de las cosas es sólo fenómeno, mientras que en sí mismas las cosas son totalmente distintas, que, por mucho que el tiempo y el espacio le separen de los demás individuos y los demás sufrimientos que ellos padecen incluso por causa de él, y por muy ajenos a él que se le presenten, en sí y al margen de la representación y sus formas es una sola la voluntad de vivir que se manifiesta en todos ellos y que aquí, desconociéndose a sí misma, vuelve contra sí sus armas y al intentar incrementar el bienestar en uno de sus fenómenos provoca el mayor sufrimiento en los demás, el malvado siente también que él es precisamente toda esa voluntad y, por consiguiente, no es solamente el verdugo sino también la víctima, de cuyos dolores sólo le separa y le mantiene libre. Un sueño engañoso cuya forma es el espacio y el tiempo, mas el sueño se desvanece y él en verdad ha de pagar el placer con el tormento. Todo sufrimiento que él conoce como meramente posible le afecta realmente a él en cuanto voluntad de vivir, ya que la posibilidad y la realidad, la cercanía y la distancia del tiempo y el espacio, sólo difieren para el conocimiento del individuo y por medio del principio hum individuationis, mas no en sí mismas. Esa verdad es la que se expresa míticamente, es decir, adaptada al principio de razón y traducida a la forma del tiempo, en la transmigración de las almas mas su expresión más depurada de toda mezcla la tiene en aquel tormento, vagamente sentido pero desolador que se llama intranquilidad de conciencia. Pero ésta surge además de un segundo conocimiento inmediato ligado estrechamente a aquel primero el de la fuerza con que se afirma la voluntad en el individuo malvado, que va mucho más allá de su fenómeno individual hasta llegar a la total negación de la misma voluntad manifestada en los individuos ajenos. Por consiguiente, el espanto interior que siente el malvado ante su propio hecho y que él intenta encubrirse a sí mismo contiene junto a aquel sentimiento de la niilidad y la mera apariencia del Principium Individuationis, y de la diferencia que éste establece entre él y los otros, el conocimiento de la violencia de su propia voluntad, de la fuerza con que ha tomado y se ha adherido a la vida precisamente esa vida cuya cara terrible ve ante sí en el tormento de los que él oprime y con la que. Sin embargo, está tan íntimamente unido que saca lo más terrible de sí mismo como medio para una más plena afirmación de su propia voluntad. Él se conoce como fenómeno concentrado de la voluntad de vivir, siente hasta qué grado ha caído en la vida y con ella en los sufrimientos sin número que le son esenciales, ya que ella tiene infinito tiempo e infinito espacio para abolir la diferencia entre posibilidad y realidad, y transformar los tormentos que de momento son para él meramente conocidos en sentidos. Los millones de años de constante renacimiento existen sólo en el concepto, como en el solamente existe en todo el pasado y el futuro el tiempo pleno, la forma del fenómeno de la voluntad, es únicamente el presente y para el individuo el tiempo es siempre nuevo él se encuentra siempre renaciendo. Pues la vida es inseparable de la voluntad de vivir y su única forma es el ahora. La muerte discúlpese la repetición del ejemplo se asemeja a la puesta del sol, el cual sólo en apariencia es devorado por la noche, cuando en realidad, siendo él mismo la fuente de toda luz, arde sin descanso y trae nuevos días a nuevos mundos, siempre naciente y siempre poniente. Comienzo y fin afectan sólo al individuo a través del tiempo, que es la forma de ese fenómeno para la representación. Fuera del tiempo no está más que la voluntad, la cosa en sí kantiana, y su adecuada objetividad, las ideas platónicas. De ahí que el suicidio no nos salve lo que cada cual quiere en su interior, eso ha de ser y lo que cada cual es, eso quiere. Así pues, junto al conocimiento meramente sentido del carácter aparente y nulo de las formas de la representación diferenciadoras de los individuos, es el autoconocimiento de la propia voluntad y de sus grados lo que da a la conciencia su aguijón. El curso de la vida produce la imagen del carácter empírico, cuyo original es el inteligible, y el malvado se horroriza ante esa imagen, da igual que esté hecha a grandes rasgos, de modo que el mundo comparte su aversión, o tan pequeños que sólo él la ve pues sólo a él le afecta inmediatamente. Lo pasado sería indiferente en cuanto mero fenómeno y no podría angustiar la conciencia si el carácter no se sintiera libre de todo tiempo e inalterable a lo largo de él mientras no se niegue a sí mismo. Por eso las cosas ocurridas hace largo tiempo siguen grabando la conciencia. La súplica, no me dejes caer en la tentación, quiere decir, no me hagas ver quién soy. En la fuerza con la que el malvado afirma la vida y que se manifiesta en los sufrimientos que inflige a los demás, mide en la distancia que le separa de la renuncia y la negación de aquella voluntad, que constituyen la única redención posible del mundo y su tormento. Ve hasta qué punto le pertenece y con qué firmeza está ligado a él el sufrimiento conocido de los demás no le ha podido conmover está inmerso en la vida y en el sufrimiento sentido. Queda en suspenso si éste llegará alguna vez a quebrantar y superar la violencia de su voluntad. Esta explicación del significado y la esencia interna de la maldad que en cuanto mero sentimiento, es decir, no en cuanto conocimiento abstracto y claro, constituyen el contenido de la inquietud de conciencia, ganará una mayor claridad y compleción con el examen de la bondad como cualidad de la voluntad humana, y finalmente el de la total resignación y la santidad que nace de aquella cuando ha llegado al más alto grado. Pues los opuestos se explican mutuamente, y el día revela al mismo tiempo a sí mismo y la noche, como bien dice Spinoza. Una moral sin fundamentación, es decir, un mero moralizar, no puede surtir efecto porque no motiva. Pero una moral que motive sólo puede hacerlo actuando sobre el amor propio. Más lo que de ella surja no puede tener valor moral. De ahí se sigue que ni la moral ni el conocimiento abstracto en general pueden dar origen a una auténtica virtud, sino que ésta ha de nacer del conocimiento intuitivo que conoce en el individuo ajeno la misma esencia que en el propio. Pues, ciertamente, la virtud nace del conocimiento, pero no del abstracto, que se puede comunicar con palabras. Si fuera así, se podría enseñar y, al expresar aquí en abstracto su esencia, y el conocimiento que lo funda, habríamos mejorado tan blenéticamente a quien lo comprendiera. Pero eso no es en modo alguno así. Antes bien, con las exposiciones o sermones éticos no se ha podido hacer un hombre virtuoso más de lo que todas las estéticas desde Aristóteles acá hayan hecho un poeta. Pues el concepto es estéril para la verdadera e íntima esencia de la virtud como lo es para el arte, y sólo totalmente subordinado como instrumento puede prestar servicio en la ejecución y conservación de lo que ha sido conocido y resuelto por otra vía. Vellenon Dicitur. Sobre la virtud, es decir, sobre la bondad del ánimo, los dogmas abstractos no tienen de hecho influjo alguno los falsos no lo perturban y los verdaderos difícilmente lo favorecen. Verdaderamente, sería lamentable que la cuestión fundamental de la vida humana, su valor ético que vale para la eternidad, dependiera de algo cuya obtención estuviera tan supeditada al azar como los dogmas, las doctrinas religiosas o los filosofemas. El único valor que tienen los dogmas para la moralidad consiste en que quien es ya virtuoso por un conocimiento de otro tipo que pronto explicaremos tiene en ellos un esquema, una formulación según la cual él puede dar cuenta a su razón, la mayoría de las veces de forma fingida, de su obrar no egoísta cuya esencia aquella, es decir, él mismo, no concibe, y con ello la ha acostumbrado a darse por satisfecha. Ciertamente, los dogmas pueden tener una gran influencia en la conducta, en el obrar externo, al igual que la costumbre y el ejemplo este último porque el hombre vulgar no confía en su juicio, de cuya debilidad es consciente, sino que sigue únicamente la experiencia propia o ajena, pero con ello no se transforma el ánimo. El conocimiento abstracto proporciona simples motivos pero, como se mostró, los motivos sólo pueden cambiar la orientación de la voluntad más nunca a ella misma. El conocimiento transmisible no puede actuar en la voluntad más que como motivo. Aunque los dogmas la guíen, lo que el hombre quiere verdaderamente y en general sigue siendo siempre lo mismo simplemente ha recibido otras ideas sobre el camino para conseguirlo y los motivos imaginarios le guían igual que los reales. De ahí que, por ejemplo, respecto de su valor ético de igual que haga grandes donativos a los menesterosos firmemente convencido de recibir el ciento por uno en una vida futura, o que dedique la misma suma a la mejora de una hacienda que le proporcionará intereses tardíos pero tanto más seguros y cuantiosos, y tanto como el bandido que matándose hace con un botín, será un asesino el ortodoxo que entregue al hereje a las llamas o incluso, según las circunstancias internas, el que degüella turcos en la tierra prometida así, como aquel, lo hace pensando que de ese modo conseguirá un lugar en el cielo. Pues éstos sólo pretenden cuidar de sí, de su egoísmo, igual que aquel bandido del que ellos se distinguen únicamente por lo absurdo de sus medios. Como se dijo, desde fuera sólo se puede dominar la voluntad con motivos más éstos cambian únicamente la forma en que se manifiesta, pero no a ella misma. Béjenon-Distitur. En el caso de las buenas acciones practicadas en virtud de dogmas, hay que discernir si tales dogmas son efectivamente su motivo o si, como antes dije, no son más que la aparente explicación con la que su autor intenta satisfacer a su propia razón respecto de una acción nacida de otra fuente totalmente distinta y que él realiza porque es bueno, si bien no sabe explicarlo adecuadamente porque no es filósofo aunque pretenda pensar sobre el tema. Pero la diferencia es muy difícil de hallar, puesto que se encuentra en el interior de su ánimo. De ahí que casi nunca podamos emitir un acertado juicio moral sobre el obrar de los demás y raras veces sobre el nuestro. Las acciones y las conductas de un individuo y de un pueblo pueden modificarse considerablemente con los dogmas, el ejemplo y la costumbre. Pero en sí mismas todas son acciones opera operata, simples imágenes vacías, y solamente el ánimo que las guía les da. Significación moral. Mas esta puede ser realmente la misma en muy diversos fenómenos externos. Con el mismo grado de maldad uno puede morir en el suplicio y otro tranquilamente rodeado de los suyos. El mismo grado de maldad puede ser el que en un pueblo se exprese con grandes rasgos, en el asesinato y el canibalismo, y en otro, en cambio, se muestre en forma tenue y en minichar, en las intrigas de corte, la opresión y las sutiles maquinaciones la esencia sigue siendo la misma. Se podría pensar que un Estado perfecto o quizás también un dogma de recompensas y castigos más allá de la muerte que se creyera firmemente, impediría cualquier crimen con ello políticamente se habría ganado mucho, pero moralmente nada, antes bien, simplemente se habría impedido que la voluntad se reflejase en la vida. Así pues, la auténtica bondad del ánimo, la virtud desinteresada y la pura nobleza no proceden del conocimiento abstracto, pero sí del conocimiento en concreto, de un conocimiento inmediato e intuitivo que no se puede dar ni recibir por medio de la razón, de un conocimiento que, precisamente porque no es abstracto, tampoco se puede comunicar sino que ha de abrirse a cada uno y que, por lo tanto, no encuentra su adecuada expresión en palabras sino únicamente en hechos, en la conducta, en el curso vital del hombre. Nosotros, que aquí ensayamos una teoría de la virtud y que por lo tanto hemos de expresar en abstracto la esencia del conocimiento que la funda, no podremos, sin embargo, ofrecer en esa expresión aquel conocimiento mismo sino solamente su concepto, y al hacerlo partiremos de la conducta, pues sólo en ella se hace visible, y nos referiremos a ella como su única expresión adecuada que sólo podemos señalar e interpretar, es decir, solamente podemos expresar en abstracto lo que verdaderamente ocurre en ella. Pero antes que la bondad verdadera en oposición a la maldad que se ha explicado hemos de mencionar como grado intermedio la mera negación de la maldad eso es la justicia. Antes hemos discutido largamente qué es lo justo y lo injusto, así que ahora podemos decir en pocas palabras que quien reconoce y da validez voluntariamente a aquellos límites exclusivamente morales entre lo injusto y lo justo, incluso cuando ningún estado o poder de otro tipo los asegura, el que, por tanto, y según nuestra explicación, en la afirmación de su propia voluntad nunca llega hasta la negación de la que se presenta en otro individuo, ese es justo. Así pues, no infligirá sufrimiento a otros para incrementar su propio bienestar es decir, no cometerá delito alguno y respetará los derechos y propiedades de los demás. Vemos que para ese hombre justo el principium individuationis no es ya, como para el malvado, un muro de separación absoluto, que no afirma como aquel únicamente su propio fenómeno de la voluntad. Negando todos los demás, que para él los demás no son simples máscaras cuya esencia es totalmente distinta de la suya, sino que con su conducta muestra que también en el fenómeno ajeno que se le da como mera representación reconoce su propia esencia, la voluntad de vivir como cosa en sí, es decir, que se descubre a sí mismo en aquel otro hasta un cierto grado el de no hacerle injusticia o no ofenderle. Justamente en ese grado traspasa el principium individuationis, el velo de maya y en esa medida equipara el ser ajeno al suyo propio y no le agrede. En esa justicia se encuentra ya, si la examinamos hasta el fondo, el precepto de no llegar en la afirmación de la propia voluntad hasta el punto de negar los fenómenos de la voluntad ajena obligándoles a servir a aquella. Por eso querrá hacer por ellos tanto como disfruta de ellos. El grado máximo de esa justicia del ánimo, asociada ya con la verdadera bondad, cuyo carácter no es meramente negativo, llega al punto de poner en duda el derecho de uno a las propiedades heredadas, de pretender conservar el cuerpo únicamente con las propias fuerzas espirituales o corporales, de sentir cualquier servicio ajeno o cualquier lujo como un reproche y al final asumir la pobreza voluntaria. Así vemos que cuando Pascal tomó la orientación ascética no quería que nadie le sirviera aunque tenía suficiente servidumbre pese a su carácter enfermizo se hacía su cama, recogía su comida de la cocina, etc. Viernes de Pascal Parsas o Eur, p. En plena correspondencia con ellos se cuenta que algunos hindúes, incluso rajás de grandes riquezas, las emplean únicamente para el sustento de los suyos, de su corte y su servidumbre, y siguen escrupulosamente la máxima de no comer más que lo que ellos mismos han sembrado y cosechado con sus propias manos. Pero eso se basa en un cierto malentendido pues el individuo, precisamente por ser rico y poderoso, puede prestar al conjunto de la sociedad humana unos servicios tan importantes que equivalgan a las riquezas heredadas cuya protección ha de agradecer a la sociedad. Verdaderamente, aquella justicia desmesurada de esos hindúes es más que justicia es auténtica renuncia. Negación de la voluntad de vivir, ascetismo, de ellos hablaremos al final. En cambio, a la inversa, el no hacer nada y vivir a costa de las fuerzas de otros, con las propiedades heredadas y sin producir nada, ha de considerarse moralmente injusto aun cuando tenga que mantenerse según el derecho positivo. Hemos descubierto que la justicia voluntaria tiene su origen más íntimo en un cierto grado de penetración del Principium Individuationis, mientras que el injusto permanece totalmente sumido en él. Esa penetración puede producirse no sólo en el grado aquí requerido sino también en un grado superior que impulsa a la positiva benevolencia y al buen obrar, a la caridad y tal cosa puede ocurrir por muy intensa y enérgica que sea en sí misma la voluntad manifestada en tal individuo. El conocimiento siempre puede mantenerla en equilibrio, enseñarle a resistir la tentación de la injusticia e incluso suscitar cualquier grado de bondad y hasta de resignación. Así pues, no hemos de pensar en modo alguno que el hombre bueno sea en su origen un fenómeno de la voluntad más débil que el malvado, sino que en él el conocimiento domina el ciego afán de la voluntad. Ciertamente hay individuos que simplemente aparentan ser bondadosos debido a la debilidad de la voluntad que se manifiesta en ellos pero lo que son se muestra enseguida en que no son capaces de reprimirse considerablemente para realizar una acción justa o buena. Supongamos que, como rara excepción, se nos presenta un hombre que posee una elevada renta pero de ella sólo destina una pequeña parte a sí mismo y todo lo demás lo da a los necesitados mientras él carece de muchos placeres y comodidades, si intentamos explicarnos la conducta de ese hombre veremos que, al margen de los dogmas con los que acaso él mismo pretenda hacer comprensible su obrar a su razón, la expresión más sencilla y general, así como el carácter esencial de su conducta, es que él hace menos diferencia de lo que es usual entre sí mismo y los demás. Si precisamente esa diferencia es a los ojos de algunos otros tan grande que el sufrimiento ajeno supone para el malvado una alegría inmediata y para el injusto un medio oportuno para su propio bienestar, si el que es simplemente justo se limita a no causarlo, si en general la mayoría de los hombres conocen innumerables sufrimientos ajenos a su alrededor y no se deciden a mitigarlos porque para ello tendrían que asumir ellos mismos alguna privación, si, por tanto, en cada uno de todos esos parece imperar una poderosa diferencia entre el propio yo y el otro, por el contrario, para aquel hombre noble que nos imaginamos esa diferencia no es tan significativa, el principium individuationis, la forma del fenómeno, ya no le cautiva con tanta fuerza, sino que el sufrimiento que ve en otro le afecta casi tanto como el suyo propio de ahí que intente establecer un equilibrio entre ambos, que se niegue placeres y asuma privaciones para aliviar los sufrimientos ajenos. Se da cuenta de que la diferencia entre él y los otros, que para el malvado constituye tan gran abismo, sólo pertenece a un sueño efímero y engañoso él sabe de forma inmediata y sin razonamientos que él en sí de su propio fenómeno es también el del ajeno aquella voluntad de vivir que constituye la esencia de todas las cosas y en todas vive, y que eso se extiende incluso a los animales y a toda la naturaleza. Por eso tampoco atormentará a los animales. Aquel hombre no está dispuesto a permitir que otro sufra privación mientras él posee cosas superfluas e innecesarias, como no lo está nadie a pasar hambre un día para el siguiente tener más de lo que puede disfrutar. Pues al que practica las obras de la caridad el velo de maya se le ha hecho transparente y el engaño del principium individuationis le ha abandonado. Él se conoce a sí mismo y su voluntad en cada ser y, por consiguiente, también en los que sufren. En él se ha disipado el error por el que la voluntad de vivir, desconociéndose a sí misma, aquí en un individuo disfruta placeres falsos y efímeros mientras que allá, a cambio, otro sufre y pasa privaciones, y así inflige tormentos y los soporta sin saber que, igual que tiestes, devora con avidez su propia carne. Luego se lamenta aquí del sufrimiento inmerecido y allá comete delitos sin respeto a némesis, únicamente porque no se conoce a sí misma en él. Fenómeno ajeno y no percibe la justicia eterna, sumida como está en el principium individuationis, es decir, en aquel conocimiento que rige el principio de razón. Estar curado de aquella ilusión y engaño de maya y practicar obras de caridad es lo mismo. Pero lo último es síntoma infalible de aquel conocimiento. Lo contrario del remordimiento de conciencia cuyo origen y significado hemos explicado antes es la buena conciencia, la satisfacción que experimentamos después de cada acción desinteresada. Se debe a que tal acción, al nacer del reconocimiento inmediato de nuestro propio ser en sí también en el fenómeno ajeno, nos proporciona también la acreditación de este conocimiento que nuestro verdadero yo no existe únicamente en la propia persona, ese fenómeno individual, sino en todo lo que vive. De ese modo el corazón se siente ensanchado, como se siente oprimido por el egoísmo. Pues éste concentra nuestro interés en el fenómeno particular del propio individuo, con lo que el conocimiento nos presenta siempre los innumerables peligros que amenazan constantemente ese fenómeno, y la inquietud y la preocupación se convierten así en la tónica de nuestro ánimo, por su parte, el conocimiento de que todo lo viviente es nuestro propio ser en sí tanto como lo es nuestra propia persona, extiende nuestro interés a todo ser vivo, y así el corazón se ensancha. Al disminuir el interés en el propio yo, la inquietud por él queda quebrantada de raíz y limitada de ahí la tranquila y confiada alegría que proporcionan el ánimo virtuoso y la buena conciencia, y que se destaca claramente en cada buena acción, en cuanto ésta nos certifica a nosotros mismos la razón de aquella disposición. El egoísta se siente rodeado de fenómenos ajenos y hostiles, y toda su esperanza descansa en su propio placer. El bueno vive en un mundo de fenómenos amistosos el placer de cada uno de ellos es el suyo propio. Por eso, aunque el conocimiento del destino humano en general no alegre su ánimo, el saber que su esencia se encuentra en todo lo viviente le da una cierta ecuanimidad y hasta un ánimo jovial. Pues el interés extendido a innumerables fenómenos no puede inquietar tanto como el que está concentrado en uno. Las contingencias que afectan al conjunto de los individuos se compensan, mientras que las que le ocurren al individuo producen la felicidad o la desgracia. Así pues, mientras otros establecieron principios morales que presentaron como preceptos para la virtud y leyes que hay que seguir necesariamente, yo, como ya dije, no puedo hacer tal cosa porque no tengo ningún deber ni ley que prescribir a la voluntad eternamente libre, sin embargo, el elemento que en el conjunto de mi investigación desempeña en cierta medida un papel correspondiente y análogo a ese es la verdad puramente teórica de la que toda mi exposición puede considerarse un desarrollo. Que la voluntad es el en sí de todo fenómeno pero ella misma en cuanto tal está libre de las formas de este y así también de la pluralidad en relación con el obrar no soy capaz de expresar más dignamente esa verdad que con la fórmula del Beda ya citada tactuame y si hay. Este eres tú. Quien sea capaz de decírsela a sí mismo respecto de todos los seres con los que entra en contacto, con claro conocimiento y sólida convicción interior, con ello tiene asegurada la virtud y la santidad, y se encuentra en el camino directo a la salvación. Como punto final de mi exposición mostraré cómo el amor, cuyo origen y esencia sabemos que consiste en traspasar el principium individuationis, conduce a la salvación, en concreto a la renuncia total de la voluntad de vivir, es decir, de todo querer, y también mostraré cómo otro camino, menos apacible. Pero más frecuente, lleva al hombre al mismo fin, pero antes de seguir adelante y proceder a ello tengo que expresar y explicar aquí un principio paradójico, no por ser tal sino porque es verdadero y completa el pensamiento que aquí he presentado. Es este, todo amor, queritas es compasión. Hemos visto cómo del hecho de traspasar el principium individuationis en un grado inferior surgía la justicia y en grado superior la verdadera bondad de espíritu, la cual se manifestaba como amor puro, es decir, desinteresado, hacia los demás. Cuando alcanza la perfección, equipara plenamente el individuo ajeno y su destino al propio más allá no puede ir, ya que no existe ninguna razón para preferir el individuo ajeno al propio. Pero la mayoría de individuos ajenos cuyo bienestar o vida están en peligro si puede prevalecer sobre las miras al propio bienestar del individuo. En tal caso, el carácter que ha llegado hasta la máxima bondad y la perfecta nobleza sacrificará su bienestar y su vida por el bienestar de muchos otros así murieron Codr, Leónidas y Regul, así decio Mus, Arnold Van Wynkelried y todo el que vaya libre y conscientemente a una muerte segura por los suyos, por su patria. También se halla en ese nivel todo el que asume voluntariamente el sufrimiento y la muerte por la afirmación de lo que redunda en beneficio de toda la humanidad y le pertenece legítimamente, es decir, por relevantes verdades universales y por la erradicación de los grandes errores así murió Sócrates, así Giordano Bruno, y así algún héroe de la verdad encontró la muerte en la hoguera en manos de los sacerdotes. Respecto de la paradoja mencionada, he de recordar ahora como antes descubrimos que el sufrimiento es esencial a la vida en conjunto e inseparable de ella, y como vimos que todo deseo nace de una necesidad, de una carencia, de un sufrimiento, que, por lo tanto, toda satisfacción es simplemente un dolor hecho desaparecer y no una felicidad positiva, que las alegrías engañan al deseo como si fueran un bien positivo, cuando en verdad son de naturaleza meramente negativa y no suponen más que el fin de un mal. Por lo tanto, al margen de lo que la bondad, el amor y la nobleza hagan por los demás, se tratará siempre de un simple alivio de sus sufrimientos, y, por consiguiente, lo único que les puede mover a las buenas acciones y las obras de la caridad es el conocimiento del sufrimiento ajeno que se hace inmediatamente comprensible a partir del propio y se equipara a él. Pero de ahí resulta que el amor puro a, queritas es por naturaleza compasión, sea grande o pequeño el sufrimiento que mitiga, en el cual se incluye cualquier deseo insatisfecho. Por eso no tendremos reparo en oponemos directamente a Kant, que pretendió reconocer como verdadera bondad y virtud exclusivamente la nacida de la reflexión abstracta en particular del concepto del deber y del imperativo categórico y calificó la compasión de debilidad y en modo alguno de virtud, así pues, frente a Kant diremos el mero concepto es tan estéril para la auténtica virtud como para el auténtico arte todo amor verdadero y puro es compasión, y todo amor que no sea compasión es. Egoísmo. El egoísmo es él, la compasión es la. La mezcla de ambos se da con frecuencia. Incluso la amistad auténtica es siempre una mezcla de egoísmo y compasión el primero se encuentra en el agrado por la presencia del amigo cuya individualidad concuerda con la nuestra, y constituye casi siempre la mayor parte, la compasión se muestra en la sincera participación en su placer y dolor, y en el sacrificio desinteresado que se realiza por él. Incluso dice Spinoza benevolente anílaliud est, quam cupiditas ex commiseratione horta ez. PR. Siowar. Siowul. ¿Cómo? Confirmación de nuestro paradójico principio puede observarse que el tono y las palabras del lenguaje, como también las caricias del amor puro, coinciden plenamente con el tono de la compasión digamos de paso que en italiano la compasión y el amor puro se designan con la misma palabra pieta. También es este el lugar oportuno para discutir una de las más llamativas peculiaridades de la naturaleza humana el llanto, que al igual que la risa es una de las manifestaciones que la distinguen de la del animal. El llanto no. Es en modo alguno una exteriorización directa del dolor pues se llora en una mínima parte de los casos de dolor. A mi juicio, ni siquiera lloramos inmediatamente por el dolor sentido sino solamente por su repetición en la reflexión. En efecto, pasamos del dolor sentido, aun cuando sea corporal, a una mera representación del mismo, y entonces encontramos nuestro propio estado tan digno de compasión que, de ser otro el que lo soportase, estamos firme y sinceramente convencidos de que le ayudaríamos llenos de compasión y amor pero el objeto de nuestra propia y franca compasión somos nosotros mismos teniendo la máxima disposición a ayudar, somos nosotros mismos los necesitados de ayuda y sentimos que sufrimos más de lo que seríamos capaces de ver sufrir a otro, en este intrincado estado de ánimo en el que el sufrimiento inmediatamente sentido sólo llega a la percepción por un doble rodeo representado como ajeno, compadecido en cuanto tal y luego, de repente, percibido como inmediatamente propio, la naturaleza se procura un alivio a través de ese especial espasmo corporal. El llanto es, por consiguiente, compasión de sí mismo o la compasión de vuelta a su punto de partida. De ahí que esté condicionada por la capacidad para el amor y la compasión, y por la fantasía por eso, ni los hombres duros de corazón ni los que carecen de fantasía lloran con facilidad, e incluso el llanto se considera siempre como el signo de un cierto grado de bondad del carácter y desarma la ira, porque sentimos que quien todavía es capaz de llorar, necesariamente ha de serlo también de amar, es decir, de compadecerse de otros, porque esa compasión, como se acaba de describir, pasa a formar parte de aquel ánimo que conduce al llanto. Plenamente acorde con la interpretación expuesta es la descripción que ofrece Petrarca, expresando su sentimiento con candor y franqueza, de cómo rompe en llanto. Y vio pensando en el pensare me asale. Una pieta si forte dime esteso. Che mi conduce espeso. Adalto lagrimar, che y non soleva. Lo dicho se confirma también en el hecho de que cuando los niños sufren un dolor, en la mayoría de los casos no lloran hasta que los compadecemos, es decir, no por el dolor sino por la representación del mismo. Cuando no nos mueve al llanto el dolor propio sino el ajeno, es porque en la fantasía nos ponemos vivamente en el lugar del que sufre, o bien porque en su destino vemos la suerte de toda la humanidad y, ante todo, la nuestra, y así, a través de un amplio rodeo, siempre lloramos por nosotros mismos, sentimos compasión por nosotros. Esa parece ser también una razón principal del carácter general, o sea, natural, del llanto ante un muerto. No es su pérdida lo que llora el afligido tales lágrimas egoístas le avergonzarían, pero en lugar de ello, a veces nos avergonzamos de no llorar. Desde luego, él llora ante todo la suerte del muerto pero también llora cuando para él la muerte era una deseable liberación tras una vida larga, dura e irremediable. Así pues, lo que le conmueve principalmente es la compasión por la suerte de toda la humanidad, sumida en la finitud por la cual toda vida, por muy ambiciosa y célebre que sea, ha de extinguirse y convertirse en nada pero en esa suerte de la humanidad él ve ante todo la suya propia, y tanto más cuanto más ha llegado a él fuera el difunto, sobre todo si era su padre. Y aunque su vida fuera para él un tormento debido a la vejez y la enfermedad, y para el hijo una dura carga debido a su desvalimiento, éste llora amargamente la muerte del padre por las razones que se han indicado. Tras esta digresión sobre la identidad del amor puro y la compasión, la cual cuando se vuelve sobre el propio individuo. Tiene por síntoma el fenómeno del llanto, vuelvo a tomar el hilo de nuestra interpretación del significado ético de la conducta, para mostrar ahora cómo de la misma fuente que brota toda bondad, amor, virtud y nobleza nace también en último término lo que yo denomino la negación de la voluntad de vivir. Así como antes vimos que el odio y la maldad están condicionados por el egoísmo y éste se basa en un conocimiento sumido en el Principium Individuationis, también descubrimos que el origen y la esencia de la justicia y luego, cuando va más allá, del amor y la nobleza hasta llegar al más alto grado consiste en traspasar el Principium Individuationis, que es lo único que, al eliminar la diferencia entre el individuo propio y ajeno, hace posible y explica la perfecta bondad del espíritu que llega. Hasta el amor más desinteresado y el más generoso sacrificio de sí mismo. Pero si ese traspasar el Principium Individuationis, ese conocimiento inmediato de la identidad de la voluntad en todos sus fenómenos, se da en un alto grado de claridad, mostrará enseguida una influencia de mucho mayor alcance sobre la voluntad. En efecto, si ante los ojos de un hombre aquel velo de maya, el Principium Individuationis, se ha levantado tanto que ese hombre no hace ya una diferencia egoísta entre su persona y la ajena sino que participa del sufrimiento de los demás individuos tanto como del suyo propio, y así no solamente es compasivo en sumo grado sino que incluso está dispuesto a sacrificar su propia individualidad tan pronto como haya que salvar con ello a varios individuos ajenos, de ahí se deduce por sí mismo que ese hombre, que se reconoce en todos los seres a sí mismo, su más íntimo y verdadero yo, también considera como suyos los infinitos sufrimientos de todo lo viviente y se apropia así del dolor del mundo entero. Ningún sufrimiento le resulta ya ajeno. Todos los tormentos ajenos que él ve y tan raras veces es capaz de mitigar, todas las penas de las que él tiene noticia indirecta o incluso conoce simplemente como posibles, actúan sobre su espíritu igual que las suyas propias. Lo que él tiene a la vista no es ya el cambiante placer y dolor de su persona tal y como ocurre en el hombre aún sumido en el egoísmo, sino que todo le resulta igualmente cercano porque ha traspasado el Principium Individuationis. Él conoce el todo, comprende su ser y lo encuentra condenado a un constante perecer, una vana aspiración, un conflicto interno y un sufrimiento permanente, allá donde mira ve hombres y animales que sufren y un mundo que se desvanece. Y todo eso le resulta ahora tan cercano como al egoísta su propia persona. Como teniendo tal conocimiento habría de afirmar esa vida con continuos actos de voluntad y justamente así vincularse y aferrarse a ella cada vez con mayor firmeza. Así pues, aquel que se haya todavía inmerso en el Principium Individuationis, en el egoísmo, sólo conoce cosas individuales y las relaciones de éstas con su propia persona, y aquellas se convierten en motivos siempre nuevos de su querer, en cambio, aquel conocimiento que se ha descrito de la totalidad, del ser de las cosas en sí, se convierte en aquietador de todo querer. Ahora la voluntad se aparta de la vida y siente escalofríos ante sus placeres, en los que reconoce su afirmación. El hombre llega al estado de la renuncia voluntaria, de la resignación, de la verdadera serenidad y la plena ausencia de querer. Los demás, que aún estamos rodeados del velo de malla, tamblen en ciertos momentos, cuando padecemos graves sufrimientos o los vemos de cerca en los demás, nos aproximamos al conocimiento de la niilidad y la amargura de la vida, y con una renuncia total y decidida para siempre arrancamos el aguijón de los deseos, cerramos el camino a todo sufrimiento y buscamos la purificación y la santidad. Pero enseguida nos seduce de nuevo el engaño del fenómeno, y sus motivos vuelven a poner en marcha la voluntad no podemos liberarnos. Las tentaciones de la esperanza, los halagos del presente, la dulzura de los placeres, el bienestar que toca en suerte a nuestra persona en medio de la miseria de un mundo que sufre y bajo el dominio del azar y el error, tira de nosotros y asegura de nuevo los lazos. Por eso dice Jesús le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Si comparamos la vida con una órbita hecha de carbones incandescentes con algunos lugares fríos, la cual hemos de recorrer sin pausa, al que está inmerso en la ilusión le consuela el lugar frío en que se encuentra ahora o que ve cerca ante sí, y continúa andando el camino. Mas aquel que, traspasando el principio humindividuationis, conoce el ser en sí de las cosas y con ello la totalidad, no es ya susceptible de tal consuelo él se ve en todos los lugares a la vez y se se il. Su voluntad cambia, ya no afirma su propio ser que se refleja en el fenómeno sino que lo niega. Eso se manifiesta en el tránsito de la virtud al ascetismo. En efecto, ya no le basta con amar a los demás como a sí mismo y hacer por ellos tanto como por sí, sino que en él nace un horror hacia el ser del que su propio fenómeno es expresión la voluntad de vivir, el núcleo y esencia de aquel mundo que ha visto lleno de miseria. Por eso niega aquel ser que se manifiesta en él y se expresa ya en su propio cuerpo, y su obrar desmiente ahora su fenómeno entrando en clara contradicción con él. No siendo en esencia más que fenómeno de la voluntad, cesa de querer cosa alguna, se guarda de cualquier apego de su voluntad y busca consolidar en sí mismo la máxima indiferencia frente a todas las cosas. Su cuerpo, sano y fuerte, expresa el instinto sexual por medio de los genitales, pero él niega la voluntad y da un mentis al cuerpo no quiere la satisfacción sexual bajo ninguna condición. La perfecta castidad voluntaria es el primer paso en el ascetismo o la negación de la voluntad de vivir. Con ella el asceta contradice la afirmación de la voluntad que se extiende más allá de la vida individual y anuncia que con la vida de ese cuerpo se suprime también la voluntad de la que es fenómeno. La naturaleza, siempre verdadera y franca, declara que si esa máxima fuera universal, el género humano se extinguiría y según lo que se ha dicho en el libro segundo sobre la conexión de todos los fenómenos de la voluntad, creo poder suponer que con el más alto fenómeno de la voluntad también desaparecería su reflejo más débil la animalidad, al igual que con la plena luz desaparecen también las penumbras. Con la completa supresión del conocimiento, el resto del mundo se desvanecería por sí mismo en la nada, porque no hay objeto sin sujeto. Quisiera aplicar a esto un pasaje del Beda en el que se dice cómo en este mundo los niños hambrientos se agolpan alrededor de su madre, así aguardan todos los seres el santo sacrificio eichiati chriserchis, volumen. Koulbrook, extracto del Sama Beda se halla también en Koulbrook, misaleinias s.is, volumen. p. Sacrificio significa resignación en general, y el resto de la naturaleza ha de esperar su salvación del hombre, que es a la vez sacerdote y ofrenda. Incluso merece ser citado como sumamente curioso que ese pensamiento fue expresado por el admirable e inmensamente profundo ángel Silesio en los versos titulados «Ey hombre lo lleva todo a Dios», dice. «Hombre. Todo te ama, todo se apura en torno a ti. Todo corre hacia ti para llegar a Dios. Pero un místico todavía mayor, el maestro Eckhart, cuyos admirables escritos por fin nos resultan accesibles gracias a la edición de Franz Pfeiffer, dice en la página de la misma, en el sentido aquí explicado, acredito esto con Cristo, ya que dice cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mi je y en. Así el hombre bueno debe elevar todas las cosas a Dios, a su primer origen. Esto nos acreditan los maestros que todas las criaturas están hechas por causa del hombre. Eso se prueba en todas las criaturas, en que una criatura utiliza otra el buey, la hierba, el pez, el agua, el ave, el aire, la fiera, la selva. Así, todas las criaturas llegan a ser provechosas al hombre bueno unas dentro de otras son llevadas por el hombre bueno hacia Dios. Él quiere decir en esta vida el hombre se sirve del animal para salvado en él y con él mismo. Incluso me parece que el difícil pasaje de la Biblia Rom, puede interpretarse en ese sentido. Tampoco en el budismo faltan expresiones del tema por ejemplo, cuando Buda, todavía como Bodhisattva, hace ensillar su caballo por última vez, en concreto para huir de la casa paterna al desierto, le dice el siguiente verso, desde largo tiempo estás ahí en la vida y en la muerte, pero ahora debes dejar de cargar y arrastrar. Solo por esta vez. Oh Cantacana, llévame de aquí, y cuando haya alcanzado la ley me haya convertido en Buda no me olvidaré. De Tifoukoweki, Tradi. De Abel Remusat, P. El ascetismo se muestra además en la pobreza voluntaria e intencionada que no surge solo per accidents al deshacerse de los propios bienes para aliviar los sufrimientos ajenos sino que aquí es ya un fin en sí misma, debe servir como continua mortificación de la voluntad, para que la satisfacción de los deseos y la dulzura de la vida no vuelvan a excitarla una vez que el autoconocimiento ha provocado la aversión hacia ella. Quien ha llegado a ese punto sigue todavía sintiendo, en cuanto cuerpo vivo y fenómeno de la voluntad que es, la disposición al querer de cualquier clase pero la reprime intencionadamente al forzarse a no hacer nada de lo que querría hacer y, en cambio, hacer todo lo que no querría, aun cuando ello no tenga otro fin que precisamente el de servir a la mortificación de la voluntad. Dado que él niega la voluntad misma que se manifiesta en su persona, no se resistirá cuando otro haga lo mismo, es decir, cuando cometa contra él una injusticia de ahí que le sea bienvenido cualquier sufrimiento que le sobrevenga de fuera por azar o por la maldad ajena, cualquier daño, afrenta o injuria él lo recibe contento, como ocasión de darse a sí mismo la certeza de que ya no afirma la voluntad sino que con alegría ha tomado partido hostil al fenómeno de la voluntad que es su propia persona. Por eso soporta tal afrenta y sufrimiento con paciencia y dulzura inagotables, sin ostentación devuelve bien por mal y no permite que se reavive en él el fuego de la ira ni el de los deseos. Igual que la voluntad misma, mortifica también su visibilidad u objetividad, el cuerpo lo alimenta con frugalidad para que un exuberante florecimiento y desarrollo no de nueva vida y excite con más fuerza la voluntad, de la que aquel no es más que una expresión y reflejo. Así, recurre al ayuno y hasta a la mortificación de sí mismo, para a través de la privación y el sufrimiento continuos quebrantar cada vez más y matar la voluntad que reconoce y abomina como la fuente de su desgraciada existencia y la del mundo. Cuando por fin llega la muerte para disolver ese fenómeno de la voluntad cuya esencia se había extinguido hacía tiempo debido a la libre negación de sí misma, hasta llegar al débil vestigio que se manifestaba como vida de ese cuerpo, aquella será bienvenida y recibida con alegría como anhelada liberación. Con ella no acaba en este, como en los demás casos, el simple fenómeno sino que se suprime la esencia misma que aquí sólo tenía una débil existencia en el fenómeno y por él, ese último y débil lazo se desgarra ahora. Para el que así termina, ha terminado al mismo tiempo el mundo. Y lo que aquí he descrito con débiles palabras y expresiones generales no es acaso un cuento filosófico inventado por mí y de hoy mismo no, eso fue la envidiable vida de muchos santos y almas bellas entre los cristianos y más aún entre los hindúes y budistas, y también en otras confesiones. Por muy diferentes dogmas que se hubieran inculcado en su razón, a través de sus vidas se expresó de la misma manera el conocimiento interior, inmediato e intuitivo, el único del que pueden hacer toda virtud y santidad. Pues también aquí se muestra la gran diferencia existente entre el conocimiento intuitivo y abstracto, que en nuestra investigación es tan importante y radical y que hasta ahora se ha tenido demasiado poco en cuenta. Entre ambos hay un amplio abismo que sólo la filosofía atraviesa en relación con el conocimiento de la esencia del mundo. En efecto, intuitivamente o inconcreto cada hombre es verdaderamente consciente de todas las verdades filosóficas pero llevarlas al saber abstracto o a la reflexión es la tarea de la filosofía, que ni debe ni puede hacer más. Quizás sea aquí donde, de forma abstracta y depurada de todo elemento mítico, sea expresado por primera. Vez la esencia interna de la santidad, la abnegación, la mortificación del amor propio y el ascetismo como negación de la voluntad de vivir que aparece después de que el pleno conocimiento de su propia esencia sea convertido en aquietador de todo querer. En cambio, eso lo han conocido inmediatamente y expresado con sus actos todos aquellos santos y ascetas que poseyendo un mismo conocimiento interior, hablaban un lenguaje muy diferente según los dogmas que hubieran asumido una vez en su razón y conforme a los cuales un santo hindú, uno cristiano y uno lamaísta han de dar una cuenta muy diversa de su obrar, cosa que, sin embargo, es totalmente indiferente para el tema. Un santo puede estar lleno de las más absurdas supersticiones o, a la inversa, ser un filósofo ambas cosas valen lo mismo. Solamente su obrar lo acredita como santo pues desde el punto de vista moral, ese obrar no nace del conocimiento abstracto sino del conocimiento inmediato e intuitivo del mundo y su esencia, y él simplemente lo reviste con un dogma para dar satisfacción a su razón. Por eso no le es más necesario al santo ser filósofo que al filósofo ser santo como tampoco es necesario que un hombre absolutamente bello sea un gran escultor o que un gran escultor sea un hombre bello. Es muy extraño exigir a un moralista que no exhorte a más virtudes que las que él posee. Reproducir de forma abstracta, general y clara toda la esencia del mundo, y depositarla como imagen reflejada en conceptos de la razón permanentes y siempre dispuestos eso y no otra cosa es la filosofía. Recuérdese el pasaje de Bacon de Berulam citado en el libro primero. Mas también meramente abstracta y general, luego fría, es mi anterior descripción de la negación de la voluntad de vivir o la conducta de un alma bella, de un santo resignado que hace penitencia voluntariamente. Como el conocimiento del que nace la negación de la voluntad es intuitivo y no abstracto, no encuentra tampoco su completa expresión en conceptos abstractos sino solamente en los actos y la conducta. De ahí que para entender plenamente lo que expresamos en forma filosófica como negación de la voluntad de vivir, haya que recurrir a ejemplos de la experiencia y la realidad. Desde luego, no los encontraremos en la experiencia cotidiana nam omnia prae clara tam difficilia qua am rara sant, dice Spinoza con todo acierto. Así pues, a no ser que por una suerte especialmente favorable hayamos sido testigos oculares, tendremos que contentamos con las biografías de tales hombres. La literatura india, según vemos ya por lo poco que hasta ahora conocemos gracias a las traducciones, es rica en descripciones de la vida de los santos, los penitentes llamados amaneos, saniasis, etc. hasta la conocida, aunque en modo alguno. Elogiable en todos los respectos, mitologie de Sindous Parma de Palie contiene muchos ejemplos excelentes de esa clase. En especial en el capítulo del segundo volumen. Tampoco entre los cristianos faltan ejemplos de la ilustración que buscamos. Leanse las biografías, en su mayor parte mal escritas, de aquellas personas a las que se llama almas santas, pietistas, quietistas, devotos entusiastas, etc. En distintas épocas se han hecho recopilaciones de tales. Biografías, como Vida de las almas santas de Terstegen y la historia de los renacidos de Ríais. En nuestros días tenemos una recopilación hecha por Can que entre mucho de malo contiene algo de bueno, dentro de lo cual cuento en especial la vida de la Beata Sturmin. Con toda propiedad se incluye aquí la vida de San Francisco de Asís, esa verdadera personificación del ascetismo y modelo de todos los monjes mendicantes. Su vida, descrita por su contemporáneo más joven y también famoso como escolástico, San Buenaventura, ha sido reeditada Vita S. Francistia S. Bonaventura con Zinnata Souast, poco después de haber aparecido en Francia una biografía suya muy cuidada y detallada, y que se sirve de todas las fuentes histoire de S. Francfois de Asís, par Chavin de Mayan. Como homólogo oriental de esos escritos monásticos tenemos el recomendable libro de Spencer the Eastern Mahanachisam, An Account of the Order of Mendicants Founded by Gotamabua. Nos muestra el mismo asunto. Con otra vestimenta. También se ve cuán irrelevante es para el tema que se parta de una religión teísta o atea. Pero de forma prioritaria, como un ejemplo especial sumamente detallado y una ilustración fáctica de los conceptos que he establecido, puedo recomendar la autobiografía de la Sra. Guyan, conocer esa alma grande y bella cuyo recuerdo me llena siempre de veneración y conseguir que se haga justicia a la excelencia de su espíritu siendo indulgente con las supersticiones de su razón, ha de ser tan grato para el hombre de condición superior como mal reputado será aquel libro para los hombres de mente vulgar, es decir, la mayoría, porque cada uno sólo puede apreciar lo que de alguna manera le es afín y para lo que tiene al menos una débil disposición. Eso vale de lo ético como de lo intelectual. En cierta medida podríamos incluso considerar como un ejemplo pertinente al caso la conocida biografía francesa de Spinoza, siempre y cuando se utilice como clave de la misma aquella magnífica introducción a su muy insatisfactorio tratado de emendación e inteyectus, al mismo tiempo puedo recomendar ese pasaje como el medio más eficaz que conozco para apaciguar el ímpetu de las pasiones. Por último, hasta el gran guete, por muy griego que sea, no ha considerado indigno de si mostrarnos en el claro espejo de la poesía esa, la más bella cara de la humanidad, cuando en las confesiones de un alma bella nos presenta idealizada la vida de la señorita Klettenberg y más tarde, en su propia biografía, nos da también noticia histórica de ella, como también nos ha narrado hasta dos veces la vida de San Felipe Neri. Ciertamente, la historia universal guardará y tendrá que guardar silencio respecto de los hombres cuya conducta constituye la mejor explicación y la única suficiente de este importante punto de nuestra investigación. Pues la materia de la historia universal es totalmente distinta y hasta opuesta no se trata en ella de la negación y su presión de la voluntad de vivir sino justamente de su afirmación y su manifestación en innumerables individuos, en la cual su escisión consigo misma resalta con la máxima claridad y en el grado superior de su objetivación, y así, bien la superioridad del individuo gracias a su astucia, bien la fuerza de la muchedumbre por su magnitud o bien el poder del azar personificado en el destino, pone siempre a la vista el carácter efímero y nulo de todo afán. Pero a nosotros, que no seguimos el hilo de los fenómenos en el tiempo sino que en cuanto filósofos intentamos investigar el significado ético de la conducta y la tomamos aquí como única medida de lo que es relevante e importante para nosotros, ningún temor a la opinión mayoritaria de la vulgaridad y la bajeza nos retendrá de declarar que el fenómeno mayor, más importante y significativo que el mundo puede mostrar no es el de quien conquista el mundo sino el de quien lo supera, es decir, la vida. Callada y desapercibida de ese hombre en quien ha brotado el conocimiento a consecuencia del cual él suprime y niega aquella voluntad que lo llena todo y que en todo se agita y afana, sólo aquí y sólo en él se manifiesta la libertad de esa voluntad que le hace ahora obrar de forma diametralmente opuesta a la habitual. Así pues, en este sentido aquellas biografías de hombres santos que se han negado a sí mismos, por muy mal escritas que estén en su mayoría y hasta por mucho que en ellas se mezcle la superstición y el absurdo, por la relevancia de su materia son para los filósofos mucho más instructivas e importantes que el propio Plutarco o Livio. Al conocimiento más cercano y completo de aquello que en la abstracción y universalidad de nuestra exposición expresamos como negación de la voluntad de vivir, habrá de contribuir en gran medida el examen de los preceptos éticos establecidos en ese sentido por los hombres que estuvieron llenos de ese espíritu, éstos nos mostrarán al mismo tiempo la antigüedad de nuestro parecer, por muy nueva que sea su expresión puramente filosófica. Lo que nos queda más próximo es el cristianismo, cuya ética se ubica plenamente en el espíritu indicado y no solamente conduce al más alto grado de la caridad sino también a la renuncia, este último aspecto está claramente presente en Germen ya en los escritos de los apóstoles, aunque hasta después no se desarrolló completamente y se expresó de forma explícita. Encontramos prescrito por los apóstoles amar al prójimo como a sí mismo, hacer el bien, pagar el odio con. Amor y caridad, ser paciente, amable, soportar sin resistencia todas las posibles ofensas, abstenerse en la comida para eliminar el placer, oponerse al instinto sexual, si se puede, totalmente. Aquí vemos ya los primeros grados del ascetismo o la verdadera negación de la voluntad, esta última expresión designa precisamente lo que en los evangelios se denomina negarse a sí mismo y tomar sobre sí la cruz MT, MC, LC. Pronto se desarrolló esa orientación cada vez en mayor medida y dio origen a los penitentes, los anacoretas y el monacato, un origen que en sí era puro y santo pero, precisamente por ello, totalmente inadecuado para la gran mayoría de los hombres, por eso lo que a partir de ahí se desarrolló sólo pudo ser hipocresía y atrocidad pues abusus optimi pesimusl. En el ulterior cristianismo culto vemos que aquel germen ascético floreció plenamente en los escritos de los santos y místicos cristianos. Estos predican, junto al amor puro y la total resignación, la absoluta pobreza voluntaria, la serenidad verdadera, la completa indiferencia hacia todas las cosas mundanas, la muerte de la propia voluntad y el renacimiento en Dios, el total olvido de la propia persona y el abandono en la intuición de Dios. Una completa exposición del tema se encuentra en la Explication des Maximes de Saint-sur-la-Viernes-Interieur de Fenelon. Pero en ninguna parte está expresado con tanta fuerza y perfección el espíritu cristiano en ese desarrollo suyo como en los escritos de los místicos alemanes, es decir, del maestro Eckhart, y en el justamente afamado libro La teología alemana, del que dice Lutero en el prólogo que escribe en el que, exceptuando la Biblia y San Agustín, de ningún libro ha aprendido más lo que es Dios, Cristo y el hombre que en ese. Sin embargo, no hemos podido tener un texto auténtico no falseado de esa obra hasta el año, con la edición de Pfeiffer publicada en Stuttgart. Los preceptos y doctrinas que ahí se ofrecen constituyen la más completa explicación, desde una convicción interior profunda, de lo que yo he presentado como negación de la voluntad de vivir. Ahí, pues, hay que llegar a conocerlo de cerca, antes de convenir sobre el tema con una confianza judío-protestante. Escrita en el mismo espíritu excelente, aunque no totalmente equiparable a aquella obra, está la imitación de la vida pobre de Cristo de Toule, junto con su midala animae. A mi parecer, las doctrinas de esos auténticos místicos cristianos son a las del Nuevo Testamento lo que al vino el espíritu del vino. O lo que en el Nuevo Testamento se nos hace visible como a través de un velo y entre niebla, en las obras de los místicos se nos presenta sin envolturas y con toda claridad. Por último, podríamos también considerar el Nuevo Testamento como la primera y los místicos como la segunda consagración. Pero aquello que hemos denominado negación de la voluntad de vivir lo encontramos aún más desarrollado, expresado con mayor variedad y presentado con mayor viveza de lo que pudiera estar en la Iglesia cristiana y en el mundo occidental, en los escritos antiguos de la literatura sánscrita. El hecho de que aquella visión ética de la vida pudiera alcanzar aquí un desarrollo aún más amplio y una expresión más clara quizá haya que atribuirlo principalmente a que aquí no fue limitada por un elemento totalmente ajeno a ella como lo es para el cristianismo la doctrina judía, a la que el sublime fundador de la fe cristiana tuvo que acomodarse necesariamente, unas veces en forma consciente y otras quizás hasta inconscientemente, de este modo el cristianismo está compuesto de dos elementos. Altamente heterogéneos de los cuales al que es puramente ético de forma preferente y hasta exclusiva quisiera denominado cristiano y distinguido del dogmatismo judío previo a él. Sí, como se ha temido con frecuencia y en especial en la época actual, aquella religión excelente y salvífica pudiera llegar a una decadencia total, yo sólo buscaría la razón de ello en el hecho de que no está formada de un elemento simple sino de dos que son heterogéneos en origen y sólo han llegado a unirse en virtud del curso del mundo, en tal caso, al descomponerse los dos elementos debido a su desigual afinidad y reacción al avanzado espíritu de la época, se tendría que haber producido la disolución del cristianismo, tras la cual la parte puramente ética tendría que haber permanecido intacta, porque es indestructible. En la ética de los hindúes, tal y como ya ahora, por muy incompleto que sea aún nuestro conocimiento de su literatura, la encontramos expresada con la mayor variedad e intensidad en los Vedas, los Puranas, las obras poéticas, los mitos, las leyendas de sus santos, en sus sentencias y en sus reglas de vida, vemos que se prescribe amar al prójimo negando completamente todo amor propio, el amor en general, no limitado al género humano sino extendido a todo lo viviente, hacer el bien hasta desprenderse de lo ganado con el sudor de la propia frente, paciencia ilimitada frente a todo el que nos ofende, pagar el mal, por grave que sea, con bien y con amor, soportar voluntaria y alegremente cualquier afrenta, abstenerse de toda alimentación animal, castidad perfecta y renuncia a todo placer para aquel que aspire a la verdadera santidad, desechar toda propiedad, abandonar casa y parientes, vivir en total soledad dedicados a meditar en silencio, con una penitencia voluntaria y un terrible y lento tormento de sí mismo, hasta llegar a la total mortificación de la voluntad, ésta llega finalmente hasta la muerte voluntaria por hambre. Tirándose a los cocodrilos. Precipitándose desde la cima sagrada en el Himalaya, siendo enterrado vivo o también lanzándose bajo las ruedas del enorme carro que pasea las imágenes de los dioses entre el canto, el júbilo y la danza de las valladeras. Y esos preceptos, cuyo origen se remonta a más de cuatro mil años, sobreviven aún hoy, por muy degenerado que esté aquel pueblo en muchos aspectos, y en algunos casos se los lleva hasta el extremol. Lo que se ha mantenido en práctica durante tanto tiempo en un pueblo de tantos millones de habitantes pese a imponer el más duro sacrificio no puede ser un capricho ideado arbitrariamente sino que ha de tener su raíz en la esencia de la humanidad. Mas a eso se añade que no nos podemos asombrar lo bastante de la unanimidad que se encuentra al leer la vida de un penitente o santo cristiano y la de uno hindú. Dentro de tan diferentes dogmas, costumbres y entorno, la aspiración y la vida interior de los dos es la misma. Lo mismo ocurre con los preceptos para ambas así, por ejemplo, Toule habla de la pobreza total que se ha de perseguir y que consiste en prescindir y despojarse de todo aquello de lo que se podría extraer algún consuelo o placer terrenal está claro que porque eso alimenta siempre de nuevo la voluntad de cuya extinción se trata y como contrapartida vemos que en los preceptos de Foalsani así, que debe carecer de vivienda y de toda propiedad, se le recomienda además que no se tienda a menudo bajo el mismo árbol para que no adopte ninguna predilección o inclinación por él. Los místicos cristianos y los maestros de la filosofía Vedanta coinciden además en opinar que para aquel que ha llegado a la perfección son superfluas todas las obras externas y prácticas religiosas. Tan gran acuerdo en tan distintas épocas y pueblos es una prueba fáctica de que aquí no se expresa, como gusta de afirmar la vulgaridad optimista, una excentricidad y desatino del sentido sino un aspecto esencial de la naturaleza humana que rara vez se distingue debido a su excelencia. He indicado las fuentes desde donde podemos llegar a conocer inmediatamente, y extrayéndolos de la vida, los fenómenos en que se presenta la negación de la voluntad de vivir. En cierta medida, ese es el punto más importante de toda nuestra consideración no obstante, sólo lo he expuesto a rasgos generales, ya que es mejor remitirnos a quienes hablan por experiencia inmediata que hacer aumentar sin necesidad este libro a base de repetir lánguidamente lo dicho por ellos. Solamente quiero aún añadir unas pocas observaciones para caracterizar en general ese estado. Vimos antes. Que el malvado, debido a la violencia de su querer, sufre un continuo tormento interior que le consume, y al final, cuando se han agotado todos los objetos del querer, refresca la furiosa sed del egoísmo viendo los padecimientos ajenos. En cambio, aquel en el que se ha dado la negación de la voluntad de vivir, por muy pobre, falto de alegría y lleno de privaciones que parezca su estado visto desde fuera, está repleto de regocijo interior y verdadera paz celestial. No experimenta el inquieto afán de vida ni la alegría jubilosa condicionada por un violento sufrimiento anterior o posterior, estados estos que constituyen la existencia del hombre lleno de vida, sino que se da en él una paz inquebrantable, una profunda tranquilidad y una alegría interior un estado que, si se nos pusiera ante la vista o la imaginación, no podríamos mirar sin la mayor nostalgia, ya que enseguida lo reconoceríamos como el único justo, superior a todos los demás y hacia el cual. Nuestro mejor espíritu nos grita el gran Sapereud. Entonces sentimos. Que todo cumplimiento de nuestros deseos que le arrancamos al mundo se asemeja a la limosna que hoy mantiene al mendigo en vida para que mañana vuelva a pasar hambre, la resignación, en cambio, se parece a la hacienda hereditaria libera al poseedor para siempre de todos los cuidados. Del libro tercero recordamos que el placer estético que produce la belleza consiste en buena parte en que, al entrar en el estado de pura contemplación, quedamos relevados por el momento de todo querer, es decir, de todo deseo y cuidado, por así decirlo, liberados de nosotros mismos, ya no somos el individuo que conoce con vistas a su continuo querer, el correlato de la cosa individual para el que los objetos se convierten en motivos, sino el involuntario y eterno sujeto del conocer, el correlato de la idea y sabemos que esos instantes en los que, liberados del furioso apremio de la voluntad, por así decirlo, emergemos del pesado éter terrestre son los más felices que conocemos. A partir de ahí podemos comprobar lo feliz que ha de ser la vida de un hombre cuya voluntad no esté apaciguada por un instante, como en el disfrute de lo bello, sino para siempre, y llega incluso a extinguirse totalmente hasta quedarse en aquel último rescoldo que sostiene el cuerpo y se apagará con él. Ese hombre, que tras numerosas luchas amargas contra su propia naturaleza ha vencido por fin, no se mantiene ya más que como puro ser cognoscente, como inalterable espejo del mundo. Nada le puede ya inquietar, nada conmover pues ha cortado los mil hilos del querer que nos mantienen atados al mundo y que, en forma de deseos, miedo, envidia o ira, tiran violentamente de nosotros hacia aquí y hacia allá en medio de un constante dolor. Tranquilo y sonriente vuelve la mirada hacia los espejismos de este mundo que una vez fueron capaces de conmover y atormentar su ánimo, pero que ahora le resultan tan indiferentes como las piezas de ajedrez después de terminada la partida, o por la mañana los disfraces tirados cuyas figuras nos gastaron bromas y nos inquietaron en la noche de carnaval. La vida y sus formas flotan ante él como un fenómeno pasajero, como ante el que está medio despierto flota el ligero sueño matutino a través del cual brilla ya la realidad y que no puede así engañarle y también como éste terminan aquellas desapareciendo sin solución de continuidad. Con todas estas consideraciones podemos llegar a entender en qué sentido se expresa con frecuencia guían hacia el final de sus memorias, todo me es indiferente ya no puedo querer a menudo no sé si existo o no. Se ha me también permitido reproducir las propias palabras de aquella santa penitente, aunque no sean muy elegantes, para expresar cómo tras extinguirse la voluntad, la muerte del cuerpo que no es más que el fenómeno de la voluntad y al suprimirse ésta pierde todo su significado no puede ya tener nada de amargo sino que es sumamente bienvenida. midi de la gloire, churowil en y a plus de nut, viernes que ne crime plus la mort, dans la mort memparce que la mort avaincula mort, et que zelui qui a souffert la primir mort, ne gotera plus la saca and mort viernes de madri. de guían, volumen. p. Entretanto, no hemos de pensar que, tras haber sobrevenido de una vez la negación de la voluntad de vivir gracias a que el conocimiento se ha convertido en aquietador, tal negación no vuelve a flaquear y se puede descansar en ella como en una propiedad adquirida. Antes bien, hay que ganarla siempre de nuevo a través de una continua lucha. Pues, dado que el cuerpo es la voluntad misma, solo que en la forma de la objetividad o como fenómeno en el mundo. Como representación, mientras el cuerpo vive a la voluntad de vivirle sigue siendo posible la existencia, y siempre aspira a entrar en la realidad e inflamarse de nuevo en todo su ardor. De ahí que en la vida de los santos encontremos aquella tranquilidad y dicha descrita solamente como la flor que nace de la continua superación de la voluntad, y vemos que el suelo del que brota es la constante lucha contra la voluntad de vivir pues nadie en la tierra puede tener descanso duradero. Por eso vemos que las historias de la vida interior de los santos están llenas de luchas espirituales, de tentaciones y momentos en que les abandona la gracia, es decir, aquella forma de conocimiento que, haciendo ineficaces todos los motivos, en su calidad de aquietador general apacigua todo querer, proporciona la paz más profunda y abre la puerta de la libertad. Así vemos que quienes han llegado una vez a negar la voluntad se mantienen en ese camino con todo esfuerzo, a base de forzarse a renuncias de todas clases, llevando una dura vida de penitencia y buscando lo desagradable todo, para apaciguar la voluntad que siempre vuelve a florecer. Finalmente, porque ellos ya conocen el valor de la redención, se explica su inquieto cuidado por mantener la salvación lograda, su escrúpulo de conciencia ante cualquier placer inocente o ante el menor impulso de la vanidad, que también aquí es la última en morir ella, la más indestructible, activa y necia de todas las inclinaciones humanas. Con la expresión ascetismo que ya con frecuencia he utilizado entiendo, en el sentido estricto, ese quebrantamiento premeditado de la voluntad por medio de la renuncia a lo agradable y la búsqueda de lo desagradable, la vida de penitencia elegida por sí misma con vistas a una incesante mortificación de la voluntad. Si los que han llegado ya a la negación de la voluntad ejercitan el ascetismo para mantenerse en ella, también el sufrimiento en general tal y como es impuesto por el destino constituye una segunda vía para llegar a aquella negación y hasta podemos suponer que la mayoría sólo acceden a ella por esa vía, y que es el sufrimiento sentido y no simplemente conocido lo que con más frecuencia genera la total resignación, a menudo sólo al aproximarse la muerte. Pues son pocos aquellos en los que el mero conocimiento, que al traspasar el principio humindividuationis primero produce la bondad de espíritu y la caridad universal, y al final permite conocer todos los sufrimientos del mundo como propios, basta para provocar la negación de la voluntad. Incluso en aquel que se acerca a ese punto, casi siempre el estado soportable de la propia persona, el halago del instante, la seducción de la esperanza y la satisfacción de la voluntad que siempre se ofrece, es decir, el placer, suponen un continuo obstáculo para la negación de la voluntad y una continua tentación a la renovada afirmación de la misma por eso todas aquellas seducciones se han personificado en el diablo. Por eso la mayoría de las veces la voluntad ha de quebrarse con el mayor sufrimiento propio antes de que aparezca la negación de sí. Entonces vemos que el hombre, tras haber sido llevado al borde de la desesperación pasando por todos los grados crecientes del tormento en medio de la más violenta adversidad, de repente vuelve sobre sí, se conoce a sí mismo y el mundo, cambia todo su ser, se eleva sobre sí y sobre todo sufrimiento, y, como purificado y santificado por él, en una tranquilidad, felicidad y sublimidad inquebrantables renuncia voluntariamente a todo lo que antes quería con la mayor violencia, recibiendo la muerte. Con alegría. Es el destello de la negación de la voluntad de vivir, es decir, de la salvación, nacido de la llama purificadora del sufrimiento. Incluso a quienes fueron sumamente malvados los vemos a veces purificados hasta ese grado se han convertido en otros y transformado totalmente. Por eso sus anteriores fechorías no angustian ya su conciencia, sin embargo, las espían gustosamente y ven con alegría terminar el fenómeno de aquella voluntad que ahora les resulta ajena y repulsiva. De esta negación de la voluntad causada por una gran desgracia y la desesperanza de toda salvación nos ha ofrecido una representación clara e intuitiva, como no se conoce otra en la poesía, el gran guete, en la historia del sufrimiento de Margarita dentro de su inmortal obra maestra Fausto. Ese es un perfecto modelo de la segunda vía, que conduce a la negación de la voluntad, no como la primera, a través del mero conocimiento del sufrimiento de todo un mundo del que uno se apropia libremente, sino por medio de un exaltado dolor propio sufrido por el mismo. Ciertamente, muchas tragedias terminan llevando a sus héroes, de poderosa voluntad, a ese punto de la total resignación donde entonces usualmente terminan al mismo tiempo la voluntad de vivir y su fenómeno pero ninguna representación que yo conozca pone a la vista lo esencial de aquella transformación con tanta claridad y tan depurado de todo lo accesorio como el mencionado Fausto. En la vida real vemos con gran frecuencia transformados de ese modo aquellos desgraciados que han de vaciar la mayor medida del sufrimiento porque, tras haberse les quitado toda esperanza, en plenitud de fuerzas espirituales se enfrentan en el patíbulo a una muerte ignominiosa, brutal y con frecuencia llena de tormentos. Ciertamente, no podemos suponer que entre su carácter y el de la mayoría de los hombres haya tanta diferencia como indica su destino, sino que éste hemos de atribuírselo en su mayor parte a las circunstancias sin embargo, ellos son culpables y, en buena medida, malvados. Luego vemos que muchos de ellos se transforman de la manera indicada después de haberse perdido toda esperanza. Entonces muestran una verdadera bondad y pureza de espíritu, al tiempo que un horror a cometer una acción mínimamente malvada o poco caritativa perdonan a sus enemigos, aun cuando por su causa hubieran sufrido sin culpa, no sólo de palabra y por un fingido temor al juicio de los infiernos, sino de hecho, totalmente en serio y sin pretender venganza alguna. Incluso al final su sufrimiento y su muerte se les hace amable pues se ha producido la negación de la voluntad de vivir, a menudo rechazan la salvación que se les ofrece y mueren gustosos, tranquilos, felices. En el exceso de dolor se les ha revelado el secreto último de la vida que el mal y la maldad, el sufrimiento y el odio, la víctima y el verdugo, por muy diferentes que se muestren al conocimiento que sigue el principio de razón, son en sí mismos idénticos, son el fenómeno de aquella voluntad de vivir única que objetiva su conflicto consigo misma por medio del principio individuationis ellos han llegado a conocer las dos caras, la maldad y el mal, en toda su dimensión y, al comprender finalmente la identidad de ambos, ahora rechazan los dos y niegan la voluntad de vivir. ¿Con qué mitos y dogmas den cuenta a su razón de ese conocimiento intuitivo e inmediato, y de la transformación que experimentaron es, como se dijo, indiferente? Testigo de un cambio de mentalidad de esa clase fue, sin duda, Matthias Claudias cuando escribió el notable artículo publicado en el mensajero de Wandsbeck volumen. P. Con el título, Historia de la conversión de, y que concluye así, la manera de pensar del hombre puede pasar de un punto de la periferia al opuesto y volver otra vez al anterior, si las circunstancias le trazan esa curva. Y esos cambios no son precisamente algo grande e interesante en el hombre. Pero aquel cambio notable, católico, trascendental, en el que todo el círculo se rompe de manera irreparable y todas las leyes de la psicología se vuelven vanas y vacías, donde se quita la vestidura de la piel, o al menos se le da la vuelta, y se le cae al hombre la venda de los ojos, es algo tal que cualquiera que sea en alguna medida consciente del aire que respira abandona padre y madre si con ello puede oír y experimentar algo seguro al respecto. Por lo demás, la cercanía de la muerte y la ausencia de esperanza no son absolutamente necesarias para tal purificación mediante el sufrimiento. También sin ellas, a través de una gran desgracia y un gran dolor, puede imponerse violentamente el conocimiento de la contradicción de la voluntad de vivir consigo misma, así como comprenderse la nihilidad de todo afán. Por eso con frecuencia se han visto hombres como reyes, héroes o aventureros que, tras llevar una agitada vida inmersa en el apremio de las pasiones, de repente se transformaron, recurrieron a la resignación y a la penitencia y se hicieron ermitaños o monjes. A este capítulo pertenecen todas las auténticas historias de conversiones, por ejemplo, la de Raimundo Lulio que, al ser citado finalmente por una dama a la que pretendía largo tiempo, aguardaba la satisfacción de todos sus deseos cuando ella, abriendo su corpiño, le mostró su pecho espantosamente corroído por el cáncer. Desde ese instante, como si hubiera visto los infiernos, abandonó la corte del rey de Mallorca y marchó al desierto a hacer penitencia. Muy semejante a la historia de esta conversión es la del Abad Rancé, que he narrado brevemente en el capítulo del segundo volumen. Si consideramos que el motivo fue en ambos casos el tránsito del placer a la atrocidad de la vida, eso nos ofrece una explicación al hecho llamativo de que es en la nación europea más amante de la vida, más jovial, sensual y frívola, la francesa, donde ha surgido la más estricta con gran diferencia de todas las órdenes monacales la trapense, tras su decadencia, esta orden fue restablecida por Rancé y a pesar de las revoluciones, los cambios en la Iglesia y la incredulidad creciente, se mantiene hasta el día de hoy en su pureza y su fructífera severidad. Sin embargo, semejante conocimiento de la condición de esta existencia puede volver a alejarse a la vez que su motivo, apareciendo de nuevo la voluntad de vivir y junto a ella el carácter anterior. Así vemos que el apasionado Ben Banuto Uchalini se transformó de esa manera una vez en la cárcel y otra durante una grave enfermedad, pero tras desaparecer el sufrimiento volvió a caer en el antiguo estado. En general, la negación de la voluntad no surge del sufrimiento con la necesidad con que surge el efecto de la causa sino que la voluntad permanece libre. Pues aquí se encuentra el único punto en que su libertad irrumpe inmediatamente en el fenómeno de ahí el pronunciado asombro de asmas ante él, cambio trascendental. En todo sufrimiento podemos pensar una voluntad que lo supere en violencia y sea así invencible. Por eso habla Platón en el Fedón acerca de aquellos que hasta el momento de su ejecución comen opíparamente, beben y disfrutan del amor, afirmando la voluntad hasta la muerte. En el cardenal Beaufort Shakespeare nos pone ante los ojos el terrible fin de un desalmado que muere en la más completa. Desesperación, porque ningún sufrimiento ni muerte puede quebrantar una voluntad enérgica hasta la maldad. Más manifiesta. Cuanto más violenta es la voluntad, más estridente es el fenómeno de su conflicto y, por lo tanto, mayor es el sufrimiento. Un mundo que fuera el fenómeno de una voluntad de vivir sin comparación más violenta que la del mundo presente mostraría un sufrimiento tanto mayor sería, pues, un infierno. Porque todo sufrimiento, al ser una mortificación y una llamada a la resignación, es potencialmente una fuerza salvadora, se explica que una gran desgracia y un profundo dolor inspiren ya en sí mismos un cierto respeto. Pero el que sufre sólo nos parece totalmente respetable cuando, contemplando el curso de su vida como una cadena de sufrimientos o lamentándose de un dolor grande e incurable, en realidad no mira hacia la concatenación de circunstancias que arrojaron su vida a la tristeza ni se queda parado en aquella gran desgracia individual que le afectó pues hasta entonces su conocimiento sigue aún el principio de razón y se encuentra apegado al fenómeno individual, él sigue queriendo todavía la vida, pero. no bajo las condiciones que se le presentan. Antes bien, él no es realmente respetable hasta que su mirada se haya elevado desde lo individual a lo universal, hasta que considere su propio sufrimiento como un simple ejemplo del todo y, haciéndose genial en un sentido ético, para él un caso valga por mil y entonces la totalidad de la vida, concebida en esencia como sufrimiento, le conduzca a la resignación. Por eso es de respetar cuando en el torcuato taso de Goethe la princesa se esplaya hablando de cómo su propia vida y la de los suyos ha sido siempre triste y desconsolada, y lo ve todo desde una perspectiva general. Un carácter sumamente noble nos lo imaginamos siempre con un cierto toque de callada tristeza, que para nada es el continuo malhumor por las contrariedades cotidianas eso sería un rasgo indigno y haría temer un espíritu malvado sino la conciencia de la nihilidad de todos los bienes y el sufrimiento de toda vida, no sólo de la propia, una conciencia esta que ha nacido del conocimiento. Sin embargo, tal conocimiento sólo puede despertarse con el sufrimiento experimentado por uno mismo, en especial cuando es único y de gran magnitud, así es como a Petrarca aún. Sólo deseo irrealizable le llevó para toda la vida aquella resignada tristeza que de forma tan conmovedora nos aborda en sus obras pues la dapne que él perseguía tuvo que desvanecerse en sus brazos para dejar en su lugar el laurel. Inmortal. Cuando la voluntad se quebranta en un cierto grado debido a una negativa grande e irrevocable del destino, ya casi no se vuelve a querer y el carácter se muestra afable, triste, noble y resignado. Cuando formalmente el pesar ya no tiene un objeto determinado sino que se extiende a la totalidad de la vida, entonces constituye en cierta medida un volver sobre sí, un retraimiento, una progresiva desaparición de la voluntad cuya visibilidad, el cuerpo, él va minando calladamente pero a fondo, con lo que el hombre percibe que en cierta medida se desprende de sus lazos y tiene un suave presentimiento de la muerte que se le anuncia como disolución del cuerpo y de la voluntad, de ahí que a ese pesar acompañe una secreta alegría que, según creo, es lo que el más melancólico de todos los pueblos ha denominado The Joy of Grief. Sin embargo, también aquí encontramos el escollo del sentimentalismo tanto en la vida misma. Como en su representación poética en efecto, cuando nos entristecemos y lamentamos continuamente sin elevarnos a la resignación y recobrar el ánimo, hemos perdido a la vez el cielo y la tierra quedándonos solamente con un sentimentalismo lacrimoso. Sólo cuando el sufrimiento adopta la forma de un mero conocimiento puro que, actuando como aquietador de la voluntad, da lugar a la resignación, constituye una vía de salvación y es así respetable. En ese sentido, al ver a alguien muy desgraciado experimentamos un cierto respeto afín al que nos inspiran la virtud y la nobleza, a la vez que nuestro propio estado de felicidad aparece como un reproche. No podemos por menos de considerar todo sufrimiento, tanto el sentido por nosotros mismos como el ajeno, como un acercamiento al menos posible a la virtud y la santidad, y, por el contrario, los placeres y las satisfacciones mundanas, como un alejamiento de las mismas. Esto llega al punto de que todo hombre que soporta un gran sufrimiento corporal o espiritual, e incluso todo el que realiza con el sudor de su frente hasta agotarse visiblemente un trabajo corporal que requiere el mayor esfuerzo, si lo hace con paciencia y sin quejarse, al examinarlo con atención nos parecerá algo así como un enfermo que se aplica una dolorosa cura pero soporta voluntariamente y hasta con satisfacción el dolor que aquella le causa, ya que sabe que cuanto más sufra más se destruirá el tejido enfermo, por lo que el dolor actual es la medida de su curación. Conforme a todo lo dicho, la negación de la voluntad de vivir, que es aquello que se denomina resignación total o santidad, nace siempre del aquietador de la voluntad que supone el conocimiento de su contradicción interna y de su niilidad esencial, tal y como se expresa en el sufrimiento de todo ser viviente. La diferencia que nosotros hemos presentado como dos vías diferentes radica en si es el sufrimiento meramente conocido el que suscita aquel conocimiento mediante la libre apropiación del mismo al traspasar el Principium Individuationis, o bien es el sufrimiento inmediatamente sentido el que lo causa. La verdadera salvación, la liberación de la vida y el sufrimiento, no son pensabal sin una negación total de la voluntad. Hasta entonces cada cual no es más que esa voluntad misma cuyo fenómeno es una existencia evanescente, una aspiración siempre vana y siempre fracasada, y ese mundo lleno de sufrimientos aquí presentado, al que todos pertenecen irremediablemente del mismo modo. Pues antes descubrimos que a la voluntad de vivir la vida le es siempre cierta y su única forma real es el presente, del que ninguno de aquellos fenómenos escapa por mucho que en ellos imperen el nacimiento y la muerte. El mito hindú expresa eso diciendo, ellos renacerán. La gran diferencia ética de los caracteres tiene el significado de que el malvado está infinitamente lejos de llegar al conocimiento del que nace la negación de la voluntad, y por eso está realmente abandonado a todos los tormentos que en la vida aparecen como posibles, pues también el eventual estado de felicidad presente es para su persona un simple fenómeno mediado por el Principium Individuationis y un velo de malla, el sueño feliz del mendigo. Los sufrimientos que inflige a otros en la vehemente y rabiosa sed de su voluntad son la medida de los que puede experimentar por sí mismo sin quebrantar su voluntad ni conducirle a la negación final. En cambio, todo amor verdadero y puro, y hasta toda justicia libre, nacen ya de la superación del Principium Individuationis, superación esta que cuando se produce con total claridad provoca la plena santificación y redención, cuyo fenómeno es el estado de resignación antes descrito, la paz imperturbable que lo acompaña y la suma alegría en la muerte. Hemos expuesto ampliamente, dentro de los límites de nuestra consideración, la negación de la voluntad de vivir, único acto de su libertad que se manifiesta en el fenómeno y que, por lo tanto, constituye, como Asmas la llama, el cambio trascendental. De ella nada se diferencia más que la supresión voluntaria del propio fenómeno individual el suicidio. Muy lejos de ser negación de la voluntad, ese fenómeno supone una enérgica afirmación de la misma. Pues la esencia de la negación no consiste en aborrecer los sufrimientos sino los placeres de la vida. El suicida quiere la vida, simplemente está insatisfecho con las condiciones en que se le presenta. De ahí que al destruir el fenómeno individual no elimine en modo alguno la voluntad de vivir, sino solamente la vida. Él quiere la vida, quiere una existencia y afirmación del cuerpo sin trabas, pero la coincidencia de circunstancias no lo permite, lo que provoca en él un gran sufrimiento. La voluntad de vivir se encuentra tan impedida en ese fenómeno individual, que no puede desplegar su aspiración. Por eso se decide conforme a su ser en sí, que se haya fuera de las formas del principio de razón, y al que por lo tanto le es indiferente todo fenómeno individual, pues ese ser permanece intacto frente a todo nacer y perecer, y constituye el interior de la vida de todas las cosas. Porque aquella misma sólida certeza interior que hace que todos nosotros vivamos sin un constante escalofrío ante la muerte, la certeza de que a la vida nunca le puede faltar su fenómeno, respalda la acción también en el caso del suicidio. Así pues, la voluntad de vivir aparece tanto en esa autodestrucción si va a como en el bienestar de la autoconservación bisnú y en el placer de la procreación. Brahma. Ese es el significado íntimo de la unidad de la trimurti que todo hombre es, si bien en el tiempo resalta a veces una o a veces otra de sus tres cabezas. Lo que es la cosa individual a la idea, es el suicidio a la negación de la voluntad el suicida niega solamente el individuo, no la especie. Ya antes vimos que, puesto que a la voluntad de vivirle es siempre cierta la vida y a esta esencial el sufrimiento, el suicidio, la destrucción voluntaria de un fenómeno individual en el que la cosa en sí queda intacta al igual que está fijo el arco iris por muy rápido que cambien las gotas que en ese instante son su soporte, es una acción totalmente vana y necia. Pero además constituye la obra maestra de Maya, al ser la expresión más manifiesta de la contradicción de la voluntad de vivir consigo misma. Conocimos ya esa contradicción en los fenómenos inferiores de la voluntad, en la continua lucha entre todas las manifestaciones de las fuerzas naturales y todos los individuos orgánicos por la materia junto con el espacio y en tiempo, vimos también que, al ir ascendiendo en los grados de objetivación de la voluntad, aquel conflicto destacaba cada vez más y con una terrible claridad. Y así al final, en el nivel superior que es la idea del hombre, alcanza ese grado en el que no sólo los individuos que representan la misma idea se exterminan unos a otros sino que incluso el mismo individuo se declara la guerra a sí mismo, y la violencia con la que quiere la vida y se agolpa contra su obstáculo, el sufrimiento, le lleva a destruirse a sí mismo de modo que la voluntad individual a través de un acto suyo suprime el cuerpo, que no es más que su propia visibilidad, antes de que el sufrimiento quebrante la voluntad. Precisamente porque el suicida no puede dejar de querer, deja de vivir, y la voluntad se afirma aquí justamente en la supresión de su fenómeno porque no se puede afirmar de otra manera. Mas el sufrimiento al que de ese modo se sustrae era lo que en cuanto mortificación de la voluntad le podría haber conducido a la negación de sí misma y a la salvación, por lo que en ese respecto el suicida se asemeja a un enfermo que tras haber comenzado una dolorosa operación que podría sanarle de raíz, no permite que concluya sino que prefiere mantener la enfermedad. El sufrimiento se aproxima y abre en cuanto tal la posibilidad de negar la voluntad, pero él lo rechaza al destruir el fenómeno de la voluntad, el cuerpo, para que la voluntad se mantenga sin quebranto. Esa es la razón por la que casi todas la éticas, tanto filosóficas como religiosas, condenan el suicidio, si bien para ello no pueden alegar más que extrañas razones sofísticas. Pero si a un hombre hubiera de retenerle del suicidio algún impulso puramente moral, el sentido íntimo de su autorrepresión al margen de en qué conceptos lo revistiese su razón sería éste, no quiero sustraerme al sufrimiento, para poder contribuir a la supresión de la voluntad de vivir, cuyo fenómeno es tan lamentable, de modo que el conocimiento de la verdadera esencia del mundo que ahora nace en mí se refuerce hasta el punto de convertirse en un aquietador final de la voluntad y me libere. Para siempre. De vez en cuando se dan a conocer casos en los que el suicidio se extiende a los hijos el padre mata a los hijos, a los que quiere mucho, y luego a sí mismo. Tengamos en cuenta que la conciencia moral, la religión y todos los conceptos heredados le enseñan que el asesinato es el delito más grave, delito que él sin embargo comete en la hora de su propia muerte y sin que pueda tener para ello un motivo egoísta, tal hecho sólo se puede explicar por qué aquí la voluntad del individuo se reconoce inmediatamente en los hijos, aunque sumida en la ilusión que considera el fenómeno como cosa en sí, y profundamente conmovida por el conocimiento de la miseria. De toda vida, cree ahora que con el fenómeno suprime la esencia misma, y por eso quiere salvar de la existencia y su miseria a sí mismo y a los hijos, en los que ve la repetición de su propia vida. Un error muy parecido a ese sería el de creer que se puede conseguir lo mismo que con la castidad voluntaria frustrando los fines de la naturaleza en la fecundación o, teniendo en cuenta el ineludible sufrimiento de la vida, fomentando la muerte del recién nacido en lugar de hacer todo lo necesario. Para asegurar la vida de cualquier ser que entre en ella. Pues cuando hay voluntad de vivir, que es lo único metafísico o la cosa en sí, ninguna fuerza puede quebrantarla sino que sólo se puede destruir su fenómeno en ese lugar y ese momento. Ella misma no puede ser suprimida por nada más que el conocimiento. De ahí que el único camino de la salvación sea que la voluntad se manifieste sin obstáculos para que pueda conocer su propio ser en esa manifestación. Sólo como consecuencia de ese conocimiento puede la voluntad suprimirse a sí misma y al tiempo terminar con el sufrimiento que es inseparable de su fenómeno pero no es posible lograrlo con la violencia física, como la destrucción del germen, la muerte del recién nacido o el suicidio. La naturaleza guía la voluntad a la luz porque solamente en la luz puede encontrar su salvación. Por eso hay que favorecer de todos los modos los fines de la naturaleza cuando la voluntad de vivir, que es su esencia interior, sea decidido. Totalmente distinto del suicidio usual parece ser una especial clase del mismo que, sin embargo, quizás no esté aún lo bastante constatada. Se trata de la muerte por ayuno elegida libremente en el grado superior de la ascética, cuyo fenómeno, no obstante, ha estado siempre acompañado de gran excitación religiosa y hasta de superstición, con lo que se ha vuelto confuso. Sin embargo, parece que la negación total de la voluntad puede alcanzar el grado en el que se suprime incluso la voluntad necesaria para mantener el estado vegetativo del cuerpo mediante la asimilación de alimento. Esa clase de suicidio no nace en modo alguno de la voluntad de vivir, sino que ese asceta totalmente resignado cesa de vivir porque ha cesado totalmente de querer. Aquí no se puede pensar otra clase de muerte más que por ayuno a no ser que surgiera de una especial superstición, porque el propósito de acortar el tormento sería ya realmente un grado de afirmación de la voluntad. Los dogmas que llenan la razón de tal penitente le reflejan la ilusión de que un ser superior le ha ordenado el ayuno al que le impulsa una inclinación interna. De eso se pueden encontrar antiguos ejemplos en la colección de historias de la naturaleza y la medicina de Breslau, septiembre de PP. SS, en las Nubels de la Republike deslet 3 de Bail, febrero de PP. SS, en Zimmerman, sobre la vida retirada volumen. P. En la historia de L. Academia de Saeansis D, un informe de Hugo Twin, este es repetido en el compendio de medicina práctica volumen. P. Otros informes se encuentran en UFELAN, revista de práctica terapéutica volumen. P. Y volumen. P. También en la revista de medicina psíquica de Nassé, número, P. En el Edinburgh Medical and Surgical Journal, volumen. P. En el año todos los periódicos informaron que en enero el historiador inglés Dr. Lingard había muerto voluntariamente de hambre en Doubar, según noticias posteriores, no había sido el mismo sino un pariente suyo. Sin embargo, en la mayoría de esos informes los individuos son presentados como dementes, y no se puede ya averiguar en qué medida haya podido ser ese el caso. Pero quisiera reproducir aquí una noticia reciente de esa clase, aun cuando solo fuera para conservar uno de los raros ejemplos de ese llamativo y extraordinario fenómeno de la naturaleza humana que al menos en apariencia pertenece al capítulo en que lo pretendo incluir y en otro caso sería muy difícil de explicar. La mencionada noticia se encuentra en el corresponsal de Nuremberg del de julio de, con las palabras siguientes. Desde Berna informan que en Turnen, en un espeso bosque, se encontró una cabaña y dentro de ella el cadáver de un hombre que llevaba alrededor de un mes en descomposición, vestido con una ropa que pocas pistas podía dar sobre la posición de su propietario. En el lugar había dos camisas muy finas. La pieza más importante era una biblia con páginas en blanco, parte de las cuales estaban escritas por el muerto. Habla ahí del día que partió de su casa su lugar de nacimiento no se menciona y luego dice él fue empujado por el Espíritu de Dios al desierto para orar y ayunar. Ya durante su viaje ayunó siete días y luego volvió a comer. Ya en su asentamiento ayunó de nuevo durante muchos días. Cada día se señala con una raya de las que se encuentran cinco, y es de suponer que después el peregrino. Murió. También se encontró una carta a un pastor en relación con una predicación que el muerto había oído de él, solo que falta la dirección. Entre esa muerte nacida del extremo del ascetismo y el habitual suicidio por desesperación puede haber diversos grados intermedios y mezclas que son ciertamente difíciles de explicar, pero el ánimo humano tiene profundidades, oscuridades y complicaciones que son extremadamente difíciles de aclarar y desplegar. La exposición que ahora concluyo de lo que denomino negación de la voluntad de vivir podría quizá considerarse inconciliable con la anterior explicación de la necesidad que corresponde tanto a la motivación como a cualquier otra forma del principio de razón y según la cual los motivos, como todas las causas, no son más que causas ocasionales con las que el carácter despliega su esencia y la revela con la necesidad de una ley natural, por esa razón negamos allá la libertad como liberum arbitrium. Indiferente a E. Pero lejos de negar aquello, lo recuerdo ahora. En realidad, la verdadera libertad, es decir, la independencia respecto del principio de razón, solamente conviene a la voluntad como cosa en sí y no a su fenómeno, cuya forma esencial es siempre el principio de razón, el elemento de la necesidad. Pero el único caso en que aquella libertad puede hacerse visible también en el fenómeno es aquel en el que pone fin a aquello que se manifiesta, y dado que el mero fenómeno en cuanto es un miembro en la cadena de las causas, el cuerpo vivo, perdura en el tiempo que no contiene más que fenómenos, la voluntad que se manifiesta mediante ese fenómeno entra entonces en contradicción con él, ya que niega lo que él expresa. En tal caso, por ejemplo, los genitales, en cuanto visibilidad del impulso sexual, están ahí y son sanos, y sin embargo no se quiere la satisfacción sexual ni en lo más íntimo del propio ser todo el cuerpo es una mera expresión sensible de la voluntad de vivir y sin embargo ya no actúan los motivos. Correspondientes a esa voluntad hasta la disolución del cuerpo, el fin del individuo y con él la inhibición de la voluntad natural, son bienvenidos y deseados. La contradicción entre nuestras afirmaciones sobre la necesidad de la determinación de la voluntad por los motivos conforme al carácter, por un lado, y la posibilidad de una total supresión de la voluntad, con lo que los motivos se vuelven impotentes, por otro, no es más que la repetición en la reflexión filosófica de esa contradicción real nacida de la injerencia de una libertad perteneciente a la voluntad en sí y que no conoce necesidad alguna, en la necesidad de su fenómeno. La clave para conciliar esas contradicciones consiste en que el estado en que el carácter se sustrae al poder de los motivos no nace inmediatamente de la voluntad sino de una forma de conocimiento modificada. En efecto, mientras el conocimiento no sea otro que el sumido en el principio individuationis y regido por el principio de razón, también el poder de los motivos es irresistible pero cuando, traspasado el principio individuationis, se conocen inmediatamente las ideas y hasta la esencia de la cosa en sí como la voluntad idéntica en todas las cosas, y de ese conocimiento nace un aquietador general del querer, entonces los motivos individuales se vuelven ineficaces porque la forma de conocimiento que les corresponde ha sido oscurecida por otra completamente distinta y ha retrocedido. Por eso el carácter nunca puede cambiar parcialmente sino que, con la consecuencia de una ley natural, ha de realizar en lo particular la voluntad de la que él es fenómeno en su totalidad pero precisamente esa totalidad, el carácter mismo, puede ser totalmente suprimido por medio del cambio de conocimiento antes indicado. Esa supresión suya es lo que Asmas, según antes se citó, designa con admiración como el cambio católico, trascendental justamente él es lo que en la iglesia cristiana se denominó con gran acierto renegeración, y el conocimiento del que nace es lo que se llamó acción de la gracia. Precisamente a que no se trata de un cambio sino de una total superación del carácter, se debe el que, por muy diferentes que fueran antes de la superación los caracteres afectados por ella, después de la misma muestran una gran semejanza en la forma de obrar, si bien cada uno habla de forma muy diferente, conforme a sus conceptos y dogmas. Así pues, en este sentido, el antiguo filosófema de la libertad de la voluntad, siempre discutido y siempre afirmado, no carece de fundamento, como tampoco está falto de sentido el dogma de la iglesia de la acción de la gracia y la regeneración. Pero vemos que de forma inesperada ambas cosas coinciden en una, y ahora podemos también entender en qué sentido pudo decir el eximio malebranche la libertad est un mystir, y tenía razón. Pues. Precisamente lo que los místicos cristianos llaman acción de la gracia y regeneración constituye para nosotros la única manifestación inmediata de la libertad de la voluntad. Surge cuando la voluntad, habiendo llegado al conocimiento de su ser en sí, obtiene de él un aquietador y justamente así se sustrae a la acción de los motivos, que se encuentran en el dominio de otra forma de conocimiento cuyos objetos no son más que fenómenos. La posibilidad de la libertad que así se manifiesta es el mayor privilegio del hombre, del cual carece eternamente el animal porque tiene como condición la reflexión racional que permite abarcar la totalidad de la vida independientemente de la impresión presente. El animal carece de toda posibilidad de libertad, como carece incluso de la posibilidad de una capacidad de elección verdadera, o sea, reflexiva, después de un conflicto de motivos que tendrían que ser para ello representaciones abstractas. Por eso, con la misma necesidad con la que cae la piedra al suelo, clava el lobo hambriento sus dientes en la carne de la presa, sin posibilidad de conocer que él es tanto el despedazado como el que despedaza. La necesidad es el reino de la naturaleza, la libertad es el reino de la gracia. Dado que, como hemos visto, aquella autosupresión de la voluntad nace del conocimiento, pero todo conocimiento y comprensiones en cuanto tal independiente del arbitrio, también aquella negación del querer, aquella entrada en la libertad, no puede conseguirse a la fuerza a base de propósitos sino que nace de la íntima relación del conocer con el querer en el hombre, por lo que llega de repente y como caída del cielo. Precisamente por eso la Iglesia la llamó acción de la gracia más así como ésta la hace aún depender de la aceptación de la gracia, también la acción del aquietador es en último término un acto de libertad de la voluntad. Y puesto que como consecuencia de tal acción de la gracia se transforma de raíz y se convierte todo el ser del hombre, de modo que ya no quiere nada de todo lo que hasta entonces quería con tanta vehemencia, y en realidad es como si apareciera un hombre nuevo en lugar del viejo, a ese resultado de la acción de la gracia lo llamó regeneración. Pues aquello a lo que ella denomina hombre natural y a lo que niega toda capacidad para el bien, eso es precisamente la voluntad de vivir que tiene que ser negada si se ha de conseguir la redención de una existencia como la nuestra. En efecto, por detrás de nuestra existencia se encierra algo distinto que sólo nos resulta accesible si nos libramos del mundo. La doctrina cristiana, al contemplar no los individuos según el principio de razón sino la idea del hombre en su unidad, simboliza la naturaleza, la afirmación de la voluntad de vivir, en Adán, cuyo pecado original heredado por nosotros, es decir, nuestra unidad con él en la idea, que se representa en el tiempo a través del nexo de la procreación, nos hace a todos partícipes del sufrimiento y la muerte eterna en cambio, simboliza la gracia, la negación de la voluntad, la salvación, en el Dios. Hecho hombre que, libre de todo pecado, es decir, de toda voluntad de vivir, tampoco puede haber nacido como nosotros de la más decidida afirmación de la voluntad, ni puede como nosotros poseer un cuerpo que sea en todo voluntad concreta, fenómeno de la voluntad, sino que, nacido de la Virgen pura, también tiene una simple apariencia de cuerpo. Esto último, según los docetas, es decir, algunos padres de la iglesia que fueron consecuentes en el tema. En especial lo enseñó a Pélez, contra él y sus seguidores se levantó Tertuliano. Pero también el mismo San Agustín comenta el pasaje de Rom, de Ius filium sum misit in similitudinem carnas peccati, luego non enim caro peccati erat, oa enon de carna ali de lectation enata erat sed tamen in eratei similitud o carnas peccati, que amortalis caro erat. Liber question. Q. El mismo enseña en su obra titulada. Opus imperfectum, que el pecado original es a la vez pecado y castigo. Se puede encontrar ya en el recién nacido, pero no se muestra hasta que es adulto. Sin embargo, el origen de ese pecado se puede derivar de la voluntad del pecador. Ese pecador ha sido Adán, pero en el hemos existido todos Adán fue desgraciado y en él nos hemos vuelto desgraciados todos. Realmente, la doctrina del pecado original afirmación de la voluntad y de la redención negación de la voluntad es la gran verdad que constituye el núcleo del cristianismo, mientras que lo demás no es en su mayoría más que ropaje y envoltura, o bien adorno. Por consiguiente, debemos concebir en general a Jesucristo como el símbolo o la personificación de la negación de la voluntad de vivir, pero no individualmente, bien sea según su historia mítica en los evangelios o según la historia verdadera en la que presuntamente se basó. Pues no será fácil que la una ni la otra satisfagan plenamente. Son el mero vehículo de la primera concepción, hecho para el pueblo, que siempre exige algo fáctico. No nos importa aquí que en la época reciente el cristianismo haya olvidado su significado verdadero y haya degenerado en un vulgar optimismo. Además, es una doctrina evangélica y originaria del cristianismo la que San Agustín defendió contra las trivialidades de los pelagianos con el consentimiento de los jefes de la iglesia, y que Lutero intentó restablecer y depurar de errores, tarea esta de la que hizo el fin central de sus afanes, según lo declara expresamente en su libro de Servo Arbitrio me refiero a la doctrina de que la voluntad no es libre sino que está originariamente sometida a la inclinación hacia el mal, por eso sus obras son siempre pecaminosas y deficientes, y nunca pueden dar satisfacción a la justicia, así que al final no salvan en modo alguno esas obras sino sólo la fe, mas esa fe no nace de la intención y la voluntad libre sino por la acción de la gracia y sin nuestra intervención, como venida de fuera. No sólo los anteriormente mencionados, sino también este último auténtico dogma evangélico pertenece a aquellos que hoy en día una visión burda y trivial rechaza como absurdo sólo se encubre cuando, al simpatizar pese a Agustín y Lutero con él. Entendimiento casero del pelagianismo, que es justamente el racionalismo actual, considera anticuados esos profundos dogmas característicos y esenciales al cristianismo en el sentido estricto, y, en cambio, se aferra exclusivamente al dogma de raíz y tradición judía, que sólo por vía histórica sea vinculado al cristianismo, y lo convierte en su tema principal. Nosotros, en cambio, en las doctrinas antes mencionadas reconocemos la verdad que concuerda plenamente con el resultado de nuestras investigaciones. Vemos, en efecto, que la auténtica virtud y santidad del ánimo no tienen su origen primario en la voluntad de liberada las obras sino en el conocimiento la fe, exactamente igual que lo hemos desarrollado a partir de nuestro pensamiento fundamental. Si fueran las obras nacidas de los motivos y del propósito de liberado las que nos condujeran a la bienaventuranza, entonces la virtud no sería más que un egoísmo prudente, metódico y de amplias miras, por muchas vueltas que se le quiera dar. Pero la fe a la que la Iglesia cristiana promete la bienaventuranza es esta que, así como por la caída del primer hombre todos participamos del pecado y hemos caído en la muerte y la perdición, también todos nosotros somos redimidos exclusivamente por la gracia del Divino Mediador que asume nuestra enorme culpa, y ello sin mérito alguno por nuestra parte personal, pues aquello que puede surgir del obrar intencionado determinado por motivos de la persona, las obras, no puede justificarnos en modo alguno por su propia naturaleza, precisamente porque se trata de un obrar intencionado, provocado por motivos, opus operatum. Mas en esa fe se incluye, ante todo, que el nuestro es un estado originaria y esencialmente funesto del que necesitamos ser redimidos, luego, que nosotros mismos pertenecemos esencialmente al mal y estamos tan firmemente vinculados a él que nuestras obras realizadas por leyes y preceptos, es decir, por motivos, nunca pueden dar satisfacción a la justicia ni redimirnos, sino que la salvación sólo se alcanza mediante la fe, es decir, a través de una forma de conocimiento transformada, y esa misma. Fe sólo nos puede venir por la gracia, como desde fuera eso quiere decir que la salvación es algo totalmente ajeno a nuestra persona y apunta a una necesaria negación y renuncia de esa misma persona. Las obras, la obediencia a la ley en cuanto tal, nunca pueden justificar porque son siempre un obrar por motivos. Lutero en el libro de Libertad de Cristiana exige que tras sobrevenir la fe, las buenas obras surjan de ella por sí mismas como. síntoma y fruto suyo, pero no reivindican un mérito, justificación o pago sino que se realizan de forma totalmente voluntaria y gratuita. Así, también nosotros hemos considerado que al traspasar con claridad progresiva el Principium Individuationis nace primero la justicia libre, luego el amor hasta la total supresión del egoísmo, y al final la resignación o negación de la voluntad. He traído hasta aquí los dogmas de la fe cristiana, que en sí mismos son ajenos a la filosofía, con el solo fin de mostrar que la ética que nace de toda nuestra consideración y está en conexión y armonía con todas las partes de la misma, aun cuando en su expresión fuera nueva e inaudita, en esencia no lo es de ningún modo sino que concuerda plenamente con el verdadero dogma cristiano e incluso en lo esencial está ya contenido y presente en él, como también coincide con la misma exactitud con la doctrinas y preceptos éticos que se hayan expuestos de forma muy diferente en los libros sagrados hindúes. Al mismo tiempo, el recuerdo de los dogmas de la Iglesia cristiana nos ha servido para explicar y dilucidar la aparente contradicción entre la necesidad de todas las manifestaciones del carácter ante los motivos que se presentan reino de la naturaleza y la libertad que tiene la voluntad de en sí misma para negarse y suprimir el carácter con toda la necesidad de los motivos fundada en el reino de la gracia. Al concluir aquí la caracterización general de la ética y con ella todo el desarrollo del pensamiento único que aquí me proponía comunicar, no quiero en modo alguno encubrir un reproche que afecta a esta última parte de la exposición sino, antes bien, mostrar que se encuentra en la esencia del tema y es estrictamente imposible de remediar. Es este después de que nuestra investigación nos ha llevado a reconocer en la santidad perfecta la negación y su presión de todo querer, y con ello la salvación de un mundo cuya existencia se nos presentaba en su totalidad como sufrimiento, todo eso se nos aparece como un tránsito al vado de la nada. A este respecto tengo que observar ante todo que el concepto de la nada es esencialmente relativo y siempre se refiere a un determinado algo que niega. Se ha atribuido en concreto, cante esa propiedad solamente al nihil privativum, que es lo designado con el signo, en oposición al i, pudiendo ese signo, convertirse en i desde el punto de vista contrario, en oposición a ese nihil privativum se ha establecido el nihil negativum, que sería la nada en todos los respectos y para el que se utiliza como ejemplo la contradicción lógica que se suprime a sí misma. Pero considerado más de cerca, una nada absoluta, un verdadero nihil negativum no es ni siquiera pensabal sino que cualquier cosa de esa clase, considerada desde un punto de vista superior o subsumida en un concepto más amplio, no es a su vez más que un nihil privativum. Toda nada es tal únicamente cuando se la piensa en relación con algo diferente, y tiene como supuesto esa relación, razón, es decir, aquella otra cosa. Incluso una contradicción lógica es una simple nada relativa. No es un pensamiento de la razón, pero tampoco es por ello una nada absoluta. Pues es una combinación de palabras, un ejemplo de lo impensable que resulta necesario en la lógica para demostrar las leyes del pensamiento. Por eso, cuando con ese fin se termina en ese ejemplo, se retiene el sentido como lo positivo que se busca y se pasa por alto el sentido como lo negativo. Así pues, todo nihil negativum o nada absoluta, cuando se subordina a un concepto superior, aparecerá como un mero nihil privativum o nada relativa que puede también intercambiar el signo con aquello que niega de modo que aquello se piense entonces como negación y ello mismo como posición. Con eso coincide también el resultado de la complicada investigación dialéctica sobre la nada que plantea Platón en el sofista PP. Ed. Bip. Cumenimos tenderemos, alterius ipsius naturam esi, perque omnia entia divisam atque dispersam in vicem, tunc partem jus oppositam, uod cu jus quens est, esi ipsum revera nn ensaseruimus. Lo tomado en general como positivo, lo cual denominamos el ser y cuya negación expresa el concepto nada en su expresión más general, es precisamente el mundo de la representación que, según he demostrado, es la objetividad de la voluntad, su espejo. Esa voluntad y ese mundo somos precisamente nosotros mismos, y al mundo pertenece la representación en general como una de sus caras la forma de esa representación es el espacio y el tiempo, y por eso todo lo que existe desde ese punto de vista ha de estar en algún lugar y tiempo. Luego pertenece también a la representación el concepto, el material de la filosofía, y, por último, la palabra, el signo del concepto. La negación, supresión y conversión de la voluntad es también la supresión y desaparición del mundo, su espejo. Si dejamos de verla en ese espejo, preguntamos en vano a dónde se ha dirigido y entonces nos lamentamos de que se haya perdido en la nada porque no haya para ella un dónde y un cuándo. Un punto de vista inverso, si fuera posible para nosotros, permitiría cambiar los signos y mostrarnos lo que existe para nosotros como la nada, y aquella nada como lo existente. Pero mientras seamos la voluntad de vivir, esto último sólo lo podemos conocer y designar negativamente, ya que el antiguo principio de Empédocles de que lo semejante sólo es conocido por lo semejante nos priva aquí de todo conocimiento igual que, a la inversa, sobre él descansa en último término la posibilidad de todo nuestro conocimiento real, es decir, el mundo como representación o la objetividad de la voluntad. Pues el mundo es el autoconocimiento de la voluntad. No obstante, si se insistiera en conseguir de algún modo un conocimiento positivo de lo que la filosofía sólo puede expresar negativamente, como negación de la voluntad, no quedaría más recurso que remitir al estado que han experimentado todos aquellos que han llegado a la completa negación de la voluntad, y que se ha designado con los nombres de éxtasis, ensimismamiento, iluminación, unión con Dios, etc., un estado que, sin embargo, no se puede llamar propiamente conocimiento, puesto que no. Tiene ya la forma de sujeto y objeto, además de ser accesible únicamente a la experiencia propia e incomunicable. Pero los que tenemos que mantenernos en el punto de vista de la filosofía hemos de darnos aquí. Por satisfechos con el conocimiento negativo y contentarnos con haber alcanzado el último hito del positivo. Así pues, si hemos reconocido el ser en sí del mundo en la voluntad y visto en todos los fenómenos su objetividad, y si hemos seguido ésta desde el afán inconsciente de las oscuras fuerzas naturales hasta el obrar plenamente consciente del hombre, en modo alguno podemos eludir la consecuencia de que con la libre negación, con la renuncia de la voluntad, también quedan suprimidos todos aquellos fenómenos, aquel afán y agitación sin fin ni tregua en todos los grados de objetividad, en que consiste el mundo y por el que existe, suprimida queda también la pluralidad de las formas que se suceden gradualmente, suprimida queda junto con la voluntad la totalidad de su fenómeno y, finalmente, también las formas universales del mismo, tiempo y espacio, y hasta su última forma fundamental la de sujeto y objeto. Ninguna voluntad ninguna representación, ningún mundo. Ante nosotros queda, en efecto, solamente la nada. Pero aquello que se resiste contra ese fundirse en la nada, nuestra naturaleza, es precisamente la voluntad de vivir, que somos nosotros mismos como lo es nuestro mundo. El hecho de que aborrezcamos hasta tal punto la nada no es sino otra expresión de hasta qué punto queremos la vida y no somos más que esa voluntad ni conocemos otra cosa más que ella. Pero si volvemos la vista desde nuestra propia miseria y parcialidad hacia aquellos que superaron el mundo y en quien es la voluntad, alcanzado el pleno autoconocimiento, se reconoció en todas las cosas y luego se negó libremente a sí misma, aquellos mismos que ahora esperan ver desaparecer la última huella de esa voluntad junto con el cuerpo que ella anima entonces, en lugar del incesante apremio y agitación, del perpetuo tránsito del deseo al temor y de la alegría al sufrimiento, de la esperanza nunca satisfecha y nunca extinguida de que consta el sueño de la vida del hombre Boulenti, en lugar de todo eso se mostrará aquella paz que es superior a toda razón, aquella calma total del espíritu, aquella profunda paz, la confianza y alegría imperturbables, cuyo mero reflejo en el semblante, tal y como lo han representado corrello y Rafael, es un completo y seguro evangelio solo ha quedado el conocimiento, la voluntad ha desaparecido. Pero entonces miramos con profunda y dolorosa nostalgia ese estado junto al cual aparece a plena luz, por contraste, lo miserable e infernal del nuestro. Sin embargo, esa consideración es la única. ¿Qué nos puede consolar de forma duradera cuando, por una parte, hemos conocido que el sufrimiento incurable y la miseria infinita son esenciales al fenómeno de la voluntad, al mundo, y, por otra, una vez suprimida la voluntad vemos extinguirse el mundo y no quedar ante nosotros más que la nada? Así pues, de esa forma, examinando la vida y la conducta de los santos, a los que raras veces tenemos la posibilidad de encontrar en la experiencia propia, pero cuya historia nos presenta el arte dibujada y garantizada con el sello de la verdad interior, hemos de ahuyentar la tenebrosa impresión de aquella nada que se cierne como el término final de toda virtud y santidad, y que tememos igual que los niños la oscuridad, ello en lugar de eludir el tema, como hacen los hindúes por medio de mitos. Y palabras carentes de sentido como la reabsorción en el Brahma o el Nirvana de los budistas. Nosotros, antes bien, lo reconocemos abiertamente lo que queda tras la total supresión de la voluntad es, para todos aquellos que están aún llenos de ella, nada. Pero también, a la inversa, para aquellos en los que la voluntad se ha convertido y negado todo este mundo nuestro tan real, con todos sus soles y galaxias, es nada. Apéndice. Crítica de la filosofía kantiana. C'est le privilege du vrai genie, et certitude du genie qui ouvre une carrière, de faire impunement de grandes foes. Volter. Es privilegio del verdadero genio, y sobre todo del genio que abre un camino, cometer impunemente grandes faltas. Siecle de Lewis XIV, Cap. Ed. Hachat, P. Se refiere a Homero y Courney. Es mucho más fácil demostrar las faltas y errores en la obra de un gran espíritu que ofrecer un desarrollo claro y completo de su valor. Pues las faltas son algo aislado y limitado que se puede abarcar perfectamente. En cambio, el sello que el genio imprime a sus obras consiste justamente en que su excelencia es insondable e inagotable por eso éstas se convierten en maestros que no envejecen a lo largo de muchos siglos. La acabada obra maestra de un espíritu verdaderamente grande será siempre de efecto profundo y radical sobre todo el género humano, tanto que no se puede calcular hasta que lejanos siglos y países puede alcanzar su influjo iluminador. Siempre es así porque, por muy culta y rica que fuera la época en la que surgió, el genio, igual que una palmera, se eleva siempre por encima del suelo en el que arraiga. Pero un efecto profundo y amplio de este tipo no puede surgir repentinamente debido a la gran distancia que hay entre el genio y el común de los hombres. El conocimiento que aquel ser único en una sola generación extrajo inmediatamente a partir de la vida y del mundo, que conquistó y presentó conquistado y elaborado a los demás, no puede, sin embargo, convertirse inmediatamente en patrimonio de la humanidad, porque ésta no tiene tanta capacidad de recibir como aquel de dar. Sino que, aun después de una lucha victoriosa contra indignos adversarios que disputan la vida a lo imperecedero ya. Desde su nacimiento y pretenden asfixiar la salud de la humanidad en su germen comparables a la serpiente en la cuna de Hércules, aquel conocimiento tiene primero que dar los rodeos de innumerables interpretaciones falsas y aplicaciones desviadas, y vencer los intentos de vincularlo con antiguos errores, y así ha de vivir en lucha hasta que acaso crezca ante él una generación nueva e imparcial que paulatinamente, a partir de miles de canales derivados, reciba parte del contenido de aquella fuente ya en la juventud, lo asimile poco a poco y llegue así a ser partícipe del beneficio que, surgido de aquel gran espíritu, debía ser destinado a la humanidad. Así de lenta marcha la educación del género humano, el flojo y al tiempo rebelde alumno del genio. De modo que sólo con el tiempo se hará manifiesta toda la fuerza e importancia de la doctrina kantiana, cuando algún día el espíritu de la época, paulatinamente transformado por el influjo de aquella doctrina y modificado en lo más importante e íntimo, llegue a dar testimonio viviente del poder de aquel espíritu colosal. Pero para nada quiero, con anticipaciones temerarias, asumir aquí el ingrato papel de Calcante y Cassandra. Seame sólo permitido, a resultas de lo dicho, considerar las obras de Kant como aún muy novedosas, mientras que hoy en día muchos las ven como ya caducas o hasta las han dejado de lado o, en expresión de ellos, tras de sí como descartadas, y otros, de tal manera envalentonados, las ignoran y con frente inquebrantable siguen filosofando sobre Dios y el alma bajo los supuestos del antiguo dogmatismo realista y su escolástica, lo cual es como si en la química moderna se quisiera hacer valer las doctrinas de los alquimistas. Por lo demás, las obras de Kant no necesitan mi pobre elogio, sino que ellas mismas elogiarán eternamente a su maestro y vivirán siempre sobre la tierra, si no en la letra, si en el espíritu. Pero si volvemos la vista sobre el resultado próximo de sus doctrinas, o sea, sobre las tentativas y procesos producidos en el ámbito de la filosofía durante el tiempo transcurrido desde entonces, se nos confirma una demoledora sentencia de Goethe, así como el agua que es desplazada por un barco vuelve enseguida a unirse tras él, así también el error, cuando excelentes espíritus lo han dejado a un lado y se han abierto camino, tras su paso vuelve enseguida a cerrarse por naturaleza, poesía y verdad, parte 3, p. Sin embargo, ese lapso de tiempo ha sido sólo un episodio a sumar al destino de todos los nuevos y grandes conocimientos al que antes se aludió y que ahora se encuentra innegablemente cerca de su término, al reventar por fin la pompa de jabón hinchada incesantemente. En general, la gente comienza a percatarse de que la filosofía real y seria se encuentra todavía allá donde Kant la dejó. En todo caso, no reconozco que entre él y yo haya acontecido en ella cosa alguna, por eso me fundo directamente en él. Lo único que me propongo en este apéndice a mi obra es justificar la doctrina expuesta en ella, en tanto que en muchos puntos ésta no coincide con la filosofía kantiana o incluso la contradice. Sobre este tema es necesaria una discusión, dado que mi línea de pensamiento, por muy distinta que sea en su contenido de la kantiana, está manifiestamente bajo su influencia, la supone necesariamente, arranca de ella, y reconozco que lo mejor de mi propio desarrollo se lo debo, además de a la impresión del mundo intuitivo, a la de las obras de Kant, la de los escritos sagrados de los hindúes y la de Platón. Los desacuerdos que pese a ello mantengo con Kant sólo puedo justificarlos imputándole a él el error en esos mismos puntos y desvelando las faltas que cometió. De ahí que en este apéndice tenga que proceder polémicamente contra Kant, y ello con seriedad y con todo mi esfuerzo, pues sólo así es posible que el error adherido a la doctrina kantiana se disuelva y que su verdad brille tanto más clara y resista más segura. Así que no es de esperar que el respeto cierto que siento en mi interior hacia Kant se extienda también a sus debilidades y faltas, ni tampoco que yo vaya a descubrir estas con cauteloso miramiento, con lo cual mi exposición tendría que resultar débil y floja por culpa de los rodeos. Tal cuidado es preciso ante un vivo, ya que sólo bajo apaciguamientos y lisonjas soporta la naturaleza humana hasta la más justa. Refutación de un error, y aún así con dificultad, y un maestro del siglo y benefactor de la humanidad merece al menos que se trate con cuidado también su flaqueza humana, a fin de no causarle ningún daño. Pero el muerto se ha despojado de esa debilidad su mérito está seguro, el tiempo lo depurará cada vez más de toda sobrevaloración y degradación. Hay que distinguir de eso sus faltas, hacerlas y no cuasi luego entregarlas al pasado. Por eso, en la polémica que voy a emprender aquí frente a Kant sólo tendré a la vista sus faltas y debilidades, me mantendré hostil frente a ellas y les plantearé una guerra destructiva sin miramientos, pensando siempre no en esconderlas con cuidado, sino en ponerlas a la más clara luz a fin de aniquilarlas con tanto mayor seguridad. Por las razones antes aducidas, no tengo conciencia de injusticia ni desagradecimiento hacia Kant. No obstante, a fin de prevenir cualquier apariencia de malignidad también a los ojos de otros, quiero primero hacer patente mi profundo respeto y agradecimiento a Kant expresando brevemente su mérito principal tal y como yo lo veo, y ello desde un punto de vista tan general que no necesitaré tocar los puntos en los que luego habré de contradecirle. El mayor mérito de Kant es la distinción entre el fenómeno y la cosa en sí, fundada en la demostración de que entre las cosas y nosotros está siempre el intelecto, por lo que aquellas no pueden ser conocidas según lo que puedan ser en sí mismas. Por esta vía le condujo la ACVEA se prolegó menos a toda metafísica, nota. Este había demostrado que las cualidades secundarias de las cosas, como el sonido, el olor, el color, la dureza, la suavidad, la tersura, etc., al fundarse en las afecciones de los sentidos, no pertenecían a los cuerpos objetivos, a la cosa en sí, a ésta le atribuyó únicamente las cualidades primarias, es decir, aquellas que sólo suponen el espacio y la impenetrabilidad, a saber la extensión, la figura, la solidez, el número y la primera. Movilidad. Sólo que esa distinción loqueana, fácil de descubrir y que se mantiene en la superficie de las cosas, era algo así como un simple preludio juvenil de la kantiana. En efecto, ésta, partiendo de un punto de vista infinitamente superior, declara que todo lo que la AC había admitido como cualidades primarias, es decir, cualidades de la cosa en sí, pertenece sólo al fenómeno de la misma en nuestra facultad de conocer, y ello debido a que las condiciones de esa facultad espacio, tiempo y causalidad son conocidas a priori por nosotros. Así que la AC había sustraído de la cosa en sí la parte que toman los órganos sensoriales en su fenómeno, pero Kant sustrajo también la parte de las funciones cerebrales si bien no bajo ese nombre, con ello, la distinción del fenómeno y la cosa en sí recibió un significado infinitamente mayor y un sentido mucho más profundo. Con este fin, Kant tuvo que acometer la gran separación entre conocimiento a priori y a posteriori, cosa que antes de él nunca se había hecho con el pertinente rigor y totalidad ni con clara conciencia, por eso fue ésta la materia principal de sus profundas investigaciones. Pero quisiéramos observar que la filosofía de Kant tiene una triple relación con la de sus predecesores primero, una que confirma y amplía la de la AC, tal y como acabamos de ver, segundo, una que corrige y utiliza la de Hume y que se encuentra expresada con claridad máxima en el prólogo a los prolegómenos el más bello y comprensible de todos los escritos principales de Kant y que se lee demasiado poco, ya que facilita extraordinariamente el estudio de su filosofía, tercero, una relación decididamente polémica y destructiva con la filosofía de Leibniz-Wolf. Las tres doctrinas deben conocerse antes de proceder al estudio de la filosofía kantiana. Se dijo antes que el rasgo fundamental de la filosofía kantiana es la distinción del fenómeno y la cosa en sí, o sea, la doctrina de la total diversidad de lo ideal y lo real, y así, la afirmación de la absoluta identidad de ambos, que irrumpió poco después, proporciona un triste comprobante de la sentencia de Goethe antes mencionada, y tanto más, cuanto que aquella afirmación no se apoyaba sino en la patraña de la intuición intelectual y, por lo tanto, sólo era un regreso a la rudeza del parecer común efectuado por imposición y enmascarado con gestos distinguidos, ampulosidad y galimatías. Ella fue el digno punto de partida para el absurdo aún mayor del burdo y falto de ingenio Hegel. Así como la separación de fenómeno y cosa en sí concebida por Kant de la forma antes expuesta superó con creces a todo lo jamás existente en profundidad y reflexión por lo que a su fundamentación respecta, también fue infinitamente fructífera en sus resultados. Pues él presentó aquí, descubierta por sí misma, de forma totalmente nueva, desde un nuevo aspecto y por una nueva vía, la misma verdad que ya Platón repitió incansablemente y que en su lenguaje formula la mayoría de las veces así este mundo que aparece a los sentidos no tiene un verdadero ser sino un incesante devenir, es y al mismo tiempo no es, y su captación no es tanto un conocimiento como una ilusión. Eso es también lo que expresa en forma de mito en el pasaje más importante de todas sus obras, el comienzo del libro VII de la República citado ya en el libro III del presente escrito, cuando dice que los hombres, encadenados en una tenebrosa caverna, no veían ni la auténtica luz originaria ni las cosas reales sino sólo la pobre luz del fuego en la caverna y las sombras de las cosas reales que pasaban ante ese fuego tras sus espaldas, no obstante, ellos pensaban que las sombras eran la realidad y que la verdadera sabiduría estaba en determinar la sucesión de esas sombras. La misma verdad, de nuevo expresada de una forma totalmente distinta, constituye también una doctrina principal de los Vedas y Puranas, la doctrina de Maya, con la que no se entiende sino lo que Kant denominó el fenómeno por oposición a la cosa en sí pues la obra de Maya se delata justamente en la forma de este mundo sensible en el que estamos un hechizo provocado, una apariencia inestable, irreal en sí misma y comparable a la ilusión óptica y el sueño, un velo que envuelve la conciencia humana, un algo de lo que es igualmente falso que verdadero decir que es como que no es. Pero Kant no sólo expresó la misma doctrina de una forma totalmente nueva y original sino que, con la más sosegada y sobria exposición. La convirtió en una verdad demostrada e indiscutible, mientras que tanto Platón como los hindúes habían fundado sus afirmaciones en una mera intuición general del mundo, formulándolas como expresión inmediata de su conciencia y exponiéndolas de una forma más mítica y poética que filosófica y clara. En este respecto, son a Kant lo que fueron a Copérnico los pitagóricos y Zetas, Filolao y Aristarco, que ya sostuvieron el movimiento de la Tierra alrededor del Sol en reposo. El conocimiento claro y la sosegada y reflexiva exposición de esa condición onírica del mundo constituyen verdaderamente la base de toda la filosofía kantiana, su alma y su mérito supremo. Kant la desarrolló con admirable reflexión y habilidad, analizando y presentando pieza por pieza toda la maquinaria de nuestra facultad de conocer mediante la cual se produce la famasmagoría del mundo objetivo. Toda la precedente filosofía occidental, que frente a la kantiana aparece como indescriptiblemente burda, había ignorado esa verdad y, precisamente por eso, había hablado siempre como en un sueño. Sólo Kant la despertó repentinamente de él, y también por eso los últimos durmientes Mendelssohn le llamaron el destructor de todo. Él mostró que las leyes que imperan con inquebrantable necesidad en la existencia, es decir, en la experiencia en general, no son aplicables para deducir y explicar la existencia misma, o sea, que su validez es sólo relativa, es decir, que no comienza hasta que la existencia, el mundo empírico en general, está ya establecido y presente, que, por consiguiente, esas leyes no pueden ser nuestro hilo conductor cuando procedemos a la explicación de la existencia del mundo y de nosotros mismos. Todos los anteriores filósofos occidentales habían creído erróneamente que esas leyes tiempo, espacio, causalidad y consecuencia lógica según la cuales se vinculan todos los fenómenos entre sí y que yo unifico bajo la expresión del principio de razón, eran leyes absolutas y de ningún modo condicionadas, a eternae veritates, pensaban que el mundo mismo existía únicamente como consecuencia de y en conformidad con ellas y que, por tanto, todo el enigma del mundo tenía que poder resolverse al hilo de ellas. Los supuestos elaborados con este fin y que Kant criticó bajo el nombre de Ideas de la Razón, en realidad sólo sirvieron para erigir el mero fenómeno, la obra de Maya, el mundo de sombras de Platón, en única y suprema realidad, para colocarlos en el lugar de la más íntima y verdadera esencia de las cosas, y hacer así imposible su conocimiento real en una palabra, para adormecer todavía más a los soñadores. Kant mostró que aquellas leyes y, en consecuencia, el mundo mismo, están condicionados por las formas cognoscitivas del sujeto, de donde resultaba que, mientras uno siguiera investigando y concluyendo al hilo de ellas, no daría un paso adelante en la cuestión principal, es decir, en el conocimiento de la esencia del mundo en sí y fuera de la representación, sino que sólo se movería como la ardilla en la rueda. De ahí que se pueda comparar a todos los dogmáticos con las gentes que opinan que, sólo con andar mucho en línea recta, llegarían al fin del mundo, Kant había navegado alrededor del mundo y mostrado que, puesto que es redondo, no se podía salir de él mediante movimiento horizontal, pero quizá no fuera imposible hacerlo con movimiento perpendicular. Puede decirse también que la doctrina de Kant da a conocer que el comienzo y el fin del mundo no hay que buscarlos fuera sino en nosotros mismos. Mas todo esto se basa en la distinción fundamental entre filosofía dogmática y filosofía crítica o trascendental. Quien quiera hacerse comprensible esa distinción y representársela en un ejemplo, puede hacerlo con toda rapidez leyendo como espécimen de la filosofía dogmática un artículo de Leibniz que lleva por título de rerum originatione radicali y que fue impreso por primera vez en la edición de las obras filosóficas de Leibniz de Erdmann, volumen, página. El origen y la excelente condición del mundo son ahí expuestos a priori sobre la base de las veritatuma eternarum, de una forma realista dogmática y con la utilización del argumento ontológico y el cosmológico. Incidentalmente se admite que la experiencia manifiesta exactamente lo contrario de la excelencia del mundo aquí demostrada, pero se sostiene que la experiencia no entiende nada de aquello sobre lo que quiere hablar y debe callarse la boca cuando la filosofía ha hablado a priori. ¿Cómo? Antagonista de todo ese método surge con Kant la filosofía crítica, que pone en cuestión justamente las veritates a eternas que servían de cimiento a toda aquella construcción dogmática, investiga su origen y lo haya en la inteligencia humana, donde se originan aquellas ideas a partir de las formas que le son propias y que ella lleva en sí de cara a la concepción de un mundo objetivo. Así que allí, en el cerebro, está la cantera que suministra el material a aquella orgullosa construcción dogmática. Pero para llegar a ese resultado la filosofía crítica tuvo que transcende las veritates a eternas sobre las que se fundó todo el dogmatismo precedente, a fin de convertirlas en objeto de su investigación, y de ese modo se convirtió en filosofía trascendental. De ésta se infiere además que el mundo objetivo, tal y como nosotros lo conocemos, no pertenece a la esencia de las cosas en sí mismas, sino que es un mero fenómeno de éstas condicionado por aquellas formas que están ubicadas a priori en el intelecto humano es decir, el cerebro, y de ahí que no pueda tampoco contener nada más que fenómenos. Kant no llegó, ciertamente, a percatarse de que el fenómeno es el mundo como representación y la cosa en sí es la voluntad. Pero mostró que el mundo fenoménico está tan condicionado por el sujeto como por el objeto, y, al aislar las formas más generales de su fenómeno, es decir, de la representación, probó que esas formas son conocidas y percibidas en toda su legalidad no sólo partiendo del objeto sino también del sujeto, ya que ellas son en realidad los dos límites comunes entre sujeto y objeto, así concluyó que persiguiendo ese límite no se penetra en el interior del objeto ni del sujeto y, en consecuencia, nunca. Se conoce la esencia del mundo, la cosa en sí. Tal y como enseguida mostraré, Kant no dedujo la cosa en sí de forma correcta sino por medio de una inconsecuencia que tuvo que espiar con frecuentes e irrefutables ataques a esa parte capital de su doctrina. Él no reconoció la cosa en sí directamente en la voluntad, pero dio un paso grande y revolucionario hacia ese conocimiento, al exponer que la innegable significación moral de la conducta humana es totalmente distinta e independiente de las leyes del fenómeno, y que nunca se puede explicar de acuerdo con el sino que afecta inmediatamente a la cosa en sí este es el segundo aspecto principal de su mérito. Como tercer punto podemos contemplar la total demolición de la filosofía escolástica, nombre este con el que quisiera aquí designar en general todo el periodo que comienza con el padre de la Iglesia Agustín y concluye justo antes de Kant. Pues el carácter principal de la escolástica es el que con gran acierto indicó Tennemann la tutela de la religión nacional dominante sobre la filosofía, a la que en realidad no le quedó nada más que demostrar y adornar los dogmas principales que aquella le prescribió los escolásticos propiamente dichos, hasta Suárez, lo admitieron sin disimulo, los siguientes filósofos lo hicieron más inconscientemente, o bien de forma no declarada. Se suele considerar que la filosofía escolástica llega sólo hasta unos 100 años antes de Descartes y que después comienza una época totalmente nueva de investigación libre e independiente de todo dogma positivo, pero, de hecho, ni a Descartes ni a sus seguidores se les puede atribuir una investigación de ese tipo sino sólo una apariencia y, en todo caso, una tendencia hacia ella. Descartes fue un espíritu eminente y dio mucho de sí, teniendo en cuenta su época. Pero sí se deja de lado esa consideración y se le mide según la fama que se le atribuye de haber liberado el pensamiento de todas sus cadenas y haber inaugurado un nuevo período de investigación imparcial y propia, entonces se descubrirá que con su duda que carecía aún de verdadera seriedad y por eso se resolvió tan rápido y tan mal hizo como si quisiera derribar de una vez todas las cadenas de las opiniones inculcadas propias de la época y la nación, pero en realidad sólo lo hizo en apariencia y durante un instante, para volver a asumirlas inmediatamente y a mantenerlas con tanta mayor firmeza. Y exactamente igual ocurrió con todos sus sucesores hasta Kant. A un pensador libre de esa especie se le pueden aplicar muy bien los versos de Goethe. Me parece, con permiso de vuestra excelencia. Una de esas cigarras zanquilargas que siempre vuela y volando salta y enseguida canta en tierra su vieja cantinela. Kant tenía razones para hacer como si él pensara también así. Pero del presunto salto, que le fue permitido porque ya se sabía que volvería a tierra, nació esta vez un vuelo, y a los que permanecen abajo sólo les queda mirar sin poder ya volver a atraparle. Así que Kant se atrevió a probar desde su teoría el carácter indemostrable de todos aquellos dogmas tan a menudo aparentemente demostrados. La teología especulativa y la psicología racional conectada con ella recibieron de él el golpe de muerte. Desde entonces han desaparecido de la filosofía alemana, y uno. No puede dejarse engañar por el hecho de que el término se mantenga aquí o allá después de abandonado el asunto o porque algún miserable profesor de filosofía tenga presente el miedo a su señor, y haga, que la verdad sea la verdad. La magnitud de este mérito kantiano sólo puede apreciarla quien haya reparado en el influjo perjudicial de aquellos conceptos sobre la ciencia natural y la filosofía en todos los autores de los siglos XVII y XVIII, incluso en los mejores. En los escritos alemanes de ciencia natural es llamativo el cambio de tono y de fondo metafísico producido desde Kant antes de él las cosas estaban como están aún hoy en Inglaterra. Este mérito de Kant se conecta con el hecho de que en toda la precedente filosofía antigua, medieval y moderna, lo predominante había sido buscar irreflexivamente las leyes del fenómeno, elevarlas a verdades eternas y así erigir el fenómeno fugaz en la verdadera esencia del mundo en una palabra, el realismo no perturbado en su delirio por reflexión alguna. Berkeley, que, como ya antes hiciera malebranche, se dio cuenta de lo parcial y falso de ese realismo, no fue capaz de derribarlo porque su ataque se limitó a un solo punto. Así que a Kant le estaba reservada la tarea de que el punto de vista idealista, que en toda el asiano-islamizada es esencial incluso en la religión, llegase a dominar en Europa, al menos en la filosofía. Antes de Kant estábamos en el tiempo, ahora el tiempo está en nosotros. También la ética había sido tratada por aquella filosofía realista de acuerdo con las leyes del fenómeno, las cuales consideró como absolutas y vigentes también para la cosa en sí, por eso se la fundamentó, bien en la doctrina de la felicidad, bien en la voluntad del creador del mundo o, en último término, en el concepto de perfección, un concepto este que en sí mismo es vacío y carente de contenido, ya que designa una relación que sólo recibe su significado de las cosas a las que se aplica, en. La medida en que, ser perfecto, no quiere decir más que, corresponder a un concepto supuesto y dado, que tiene que ser establecido previamente y sin el cual la perfección es un número. Abstracto y nada dice por sí sola. Mas si se quisiera hacer del concepto de, humanidad, un supuesto tácito y, de acuerdo con ello, se asentase como principio moral el aspirar a una perfecta humanidad, entonces no estaríamos diciendo nada más que, los hombres deben ser como deben ser, y se sabe tanto como antes. Perfecto, es sólo el sinónimo de, completo, en cuanto significa que, en un caso o individuo dados, están representados, o sea, realmente presentes, todos los predicados contenidos en el concepto de su especie. Por eso el concepto de, perfección, cuando se usa en sentido estricto e inabstracto, es una palabra vacía de sentido, exactamente igual que el discurso sobre él, ser perfectísimo, y otros por el estilo. Todo eso es mera palabrería. Sin embargo, ese concepto de perfección e imperfección fue moneda corriente en el siglo pasado, fue incluso el quicio alrededor del cual giró todo el moralizar y hasta el teologizar. Todos lo llevaban siempre en la boca, de tal modo que se hicieron con él verdaderas payasadas. Hasta a los mejores escritores de la época, por ejemplo, Lessing, los vemos enredados en la perfección y la imperfección, y peleando con el tema de forma lamentable. Pero cualquiera que pensara un poco tendría al menos que sentir vagamente que ese concepto carece de todo contenido positivo en cuanto alude, igual que un signo algebraico, a una mera relación inabstracto. Como ya se dijo, Kant separó totalmente del fenómeno y sus leyes la innegable significación ética de las acciones, mostrando que ésta afecta inmediatamente a la cosa en sí, a la más íntima esencia del mundo, mientras que aquel, o sea, el espacio, el tiempo y todo lo que los llena y se ordena en ellos según la ley de causalidad, ha de considerarse como un sueño efímero e irreal. Estas pocas y de ninguna manera exhaustivas consideraciones pueden bastar como testimonio de mi reconocimiento del gran mérito de Kant, rendido aquí para mi propia satisfacción y porque la justicia exigía que trajese ese mérito a la memoria de todo el que me quiera seguir en el inmisericorde descubrimiento de sus faltas, al que paso ahora. Que los grandes logros de Kant tenían que estar acompañados de grandes faltas se puede apreciar ya desde el punto de vista histórico por lo siguiente es cierto que él provocó la mayor revolución en la filosofía y acabó con la escolástica que, entendida en el sentido amplio antes indicado, había durado catorce siglos, para comenzar realmente una tercera época de la filosofía totalmente nueva, sin embargo, el resultado inmediato de su aparición fue casi meramente negativo y no positivo, en la medida en que, al no establecer un sistema completo y nuevo al que sus discípulos pudieran atenerse, al menos durante algún tiempo, todos notaron que algo muy grande había ocurrido pero nadie sabía bien el qué. Ellos comprendieron bien que toda la filosofía habida hasta entonces había sido un sueño estéril del que despertaba la nueva época, pero no sabían a qué debían atenerse. Se había producido un gran vacío, una gran necesidad, se suscitó la atención general, incluso la del gran público. Motivados por ello, pero no urgidos por un interno impulso y sentimiento de fuerza que se manifiesta incluso en momentos desfavorables, como en el caso de Spinoza, hombres sin ningún talento especial realizaron diversos intentos flojos, disparatados y a veces hasta dementes, a los que sin embargo el público agitado dedicó su atención y, con una gran paciencia como sólo en Alemania se puede encontrar, prestó oídos durante largo tiempo. Lo mismo que aquí debió ocurrir una vez en la naturaleza, cuando una gran revolución transformó toda la superficie de la Tierra, el mar y los continentes cambiaron sus posiciones y se allanó el camino para una nueva creación. Allí transcurrió mucho tiempo hasta que la naturaleza pudiera producir una nueva serie de formas duraderas, cada una de las cuales armonizase consigo misma y con las demás se originaron extrañas organizaciones monstruosas que, desarmonizando consigo mismas y las demás, no pudieron perdurar mucho tiempo, pero cuyos restos aún hoy existentes son los que nos han traído el recuerdo de aquellas vacilaciones y ensayos de la naturaleza que se está formando de nuevo. Como todos sabemos, con Kant se produjo en la filosofía una crisis muy semejante y un periodo de ingente creación, lo cual permite ya inferir que su mérito no podía ser completo sino que tenía que adolecer de grandes deficiencias y ser negativo y parcial. Esas deficiencias queremos rastrearlas ahora. Ante todo quisiéramos aclarar y examinar el pensamiento fundamental en el que radica el propósito de toda la crítica de la razón pura. Kant se instaló en el punto de vista de sus predecesores, los filósofos dogmáticos, y partió con ellos de los siguientes supuestos La metafísica es la ciencia de aquello que está más allá de la posibilidad de toda experiencia. Un objeto tal no puede de ningún modo ser descubierto de acuerdo con principios creados ellos mismos a partir de la experiencia prolegomena, sino que solamente lo que conocemos antes, o sea, independientemente de toda experiencia, puede tener un alcance mayor que la experiencia posible. En nuestra razón pueden encontrarse realmente algunos principios de ese tipo estos se conciben con el nombre de conocimientos de la razón pura. Hasta aquí marcha Kant junto con sus predecesores, pero aquí se separa de ellos. Ellos dicen, esos principios o conocimientos de la razón pura son expresiones de la absoluta posibilidad de las cosas, a eternae veritates, fuentes de la ontología están por encima del orden del mundo, como estaba el fatum por encima de los antiguos dioses. Kant dice son meras formas de nuestro intelecto, leyes no de la existencia de las cosas sino de nuestras representaciones de ellas, de ahí que sólo valgan para nuestra captación de las cosas, y por eso no pueden alcanzar hasta más allá de la posibilidad de la experiencia, que era a donde, según el artículo, se dirigía el interés. Pues es precisamente la prioridad de esas formas cognoscitivas la que, por no poder basarse más que en el origen subjetivo de las mismas, nos priva para siempre del conocimiento del ser en sí de las cosas y nos circunscribe a un mundo de meros fenómenos, de modo que no podemos conocer ni siquiera a posteriori, y mucho menos a priori, como puedan ser las cosas en sí mismas. En consecuencia, la metafísica es imposible y en su lugar irrumpe la crítica de la razón pura. Kant se ilaki victorioso frente al antiguo dogmatismo, de ahí que todos los intentos dogmáticos surgidos desde entonces tengan que seguir caminos totalmente distintos de los anteriores ahora procederé a justificar el mío propio, conforme al declarado propósito de la presente crítica. En efecto, si se examina con más exactitud la argumentación anterior, habrá que admitir que el primer supuesto básico de la misma es un apetitio principi, ésta se encuentra en la proposición asentada de forma especialmente clara en prolegomena, la fuente de la metafísica no puede en absoluto ser empírica, sus principios y conceptos fundamentales no pueden nunca ser tomados de la experiencia ni interna ni externa. Sin embargo, para fundamentar esa afirmación cardinal no se aduce nada más que el argumento etimológico a partir de la palabra, metafísica. Mas en realidad el asunto es cómo sigue el mundo y nuestra propia existencia se nos presentan necesariamente como un enigma. Entonces se asume sin más que la solución de ese enigma no puede nacer de la profunda comprensión del mundo mismo, sino que ha de ser buscada en algo totalmente distinto del mundo pues eso significa, más allá de la posibilidad de toda experiencia, y que de aquella solución hay que excluir todo aquello de lo que podemos tener algún conocimiento inmediato pues eso significa la experiencia posible, tanto interna como externa, la solución tiene más bien que buscarse sólo en aquello a lo que podemos acceder de forma meramente mediata, a saber a través de inferencias a partir de principios generales a priori. Después de haber descartado de ese modo la fuente fundamental de todo conocimiento y haberse cerrado el camino directo hacia la verdad, no es de asombrar que las tentativas dogmáticas fracasaran y que Kant pudiera demostrar la necesidad de ese fracaso pues se había asumido de antemano que metafísica y conocimiento a priori eran idénticos. Pero para ello se tendría que haber demostrado antes que el material para la solución del enigma del mundo no podía en absoluto estar contenido en el mismo, sino que había que buscarlo fuera del mundo, en algo a lo que sólo se podía acceder al hilo de aquellas formas conocidas por nosotros a priori. Pero mientras eso no se demuestre, no tenemos ninguna razón para, en la más importante y difícil de todas las tareas, obstruirnos la más rica de todas las fuentes de conocimiento, la experiencia interna y externa, para operar con formas vacías de contenido. Por eso digo que la solución del enigma del mundo tiene que proceder de la comprensión del mundo mismo, que, por lo tanto, la tarea de la metafísica no es sobrevolar la experiencia en la que se encuentra el mundo sino comprenderla a fondo, ya que la experiencia, externa e interna, es de hecho la fuente principal de todo conocimiento, que, por lo tanto, la solución del enigma del mundo sólo es posible vinculando de forma adecuada y en el punto correcto la experiencia externa a la interna, y, conectando así esas dos fuentes de conocimiento tan heterogéneas, si bien todo ello dentro de unos ciertos límites que son inseparables de nuestra naturaleza finita, de modo que lleguemos a una correcta comprensión del mundo mismo sin que en todo caso alcancemos una explicación de su existencia que sea concluyente y elimine todos los problemas ulteriores. Por consiguiente, estuadan prodire tenus, y mi camino se encuentra en el punto medio entre la doctrina de la omnisapiencia de los primeros dogmáticos y la desesperanza de la crítica kantiana. Pero las importantes verdades descubiertas por Kant y por las cuales se vinieron abajo los antiguos sistemas metafísicos han suministrado datos y material al mío. Véase lo que he dicho sobre mi método en el capítulo del segundo volumen. Hasta aquí en relación con los pensamientos fundamentales de Kant, ahora quisiéramos considerar el desarrollo y las particularidades. El estilo kantiano lleva el sello de un espíritu superior, de una auténtica y sólida originalidad y una fuerza de pensamiento totalmente inusual, quizá podría ser exacto calificar su carácter como de una brillante aridez, gracias a la cual es capaz de captar y seleccionar los conceptos con gran seguridad y luego lanzarlos aquí y allá con toda libertad para asombro del lector. La misma brillante aridez la encuentro también en el estilo de Aristóteles, si bien este es mucho más simple. No obstante, la exposición de Kant es a menudo confusa, imprecisa, insuficiente y a veces oscura. Esto último. Se puede en parte disculpar por la dificultad del objeto y la profundidad de los pensamientos, pero el que es claro consigo mismo hasta el fondo y sabe claramente lo que piensa y quiere nunca escribirá de forma confusa, nunca formulará conceptos fluctuantes e indefinidos, y al designarlos tampoco rebuscará entre expresiones complicadas y difíciles de lenguajes extranjeros para usarlas después sin descanso, como hizo Kant al tomar palabras y fórmulas de la filosofía antigua, incluso la escolástica, que él combinó para sus propios fines así ocurre, por ejemplo, con la unidad sintético trascendental de la percepción, y en general la, unidad de la síntesis, colocada en todas partes donde, unificación, bastaba por sí sola. Además, el que tiene las cosas claras no volverá a explicar reiteradamente lo que ya una vez explicó, tal y como hace Kant, por ejemplo, con el entendimiento, las categorías, la experiencia y otros conceptos principales. Tampoco se repetirá incesantemente ni volverá a dejar los mismos pasajes oscuros en cada nueva exposición de un pensamiento cien veces presentado, sino que emitirá su opinión una sola vez de forma clara, profunda y exhaustiva, y se dará por satisfecho. Quoenim milias remalicuam concipimus, eomeillais determinatis humus adeam y único humodo esprimendam, dice Descartes en su Carta Quinta. Pero la mayor desventaja que ha tenido la oscura exposición hecha por Kant en algunos pasajes es el haber funcionado como exemplar bitisimitabile y hasta haber sido malinterpretado como una autorización para usos nocivos. El público se vio forzado a reconocer que lo oscuro no siempre es absurdo. Enseguida el absurdo se refugió tras la exposición oscura. Fichte fue el primero en aprovechar ese nuevo privilegio y emplearlo con gran frecuencia, Schelling, cuando menos, le igualó en eso, y un ejército de escribientes hambrientos sin espíritu ni honestidad superó pronto a ambos. Pero la máxima insolencia sirviendo puros insentidos, compilando palabrerías sueras y dementes como hasta entonces sólo se habían oído en los manicomios, se presentó finalmente en Hegel, y ella fue el instrumento de la mistificación universal más grosera que jamás existió, con un éxito que se presentó fabuloso a la posteridad y quedará como monumento de la necedad alemana. En vano escribió entre tanto Jan. Paul sus hermosos parágrafos, la alta dignidad de la locura filosófica en la cátedra y la poética en el teatro, elementos de estética, pues en vano había dicho ya Goethe. Así se parlotea y se adoctrina tranquilamente, ¿quién podría ocuparse de los locos? Normalmente cree el hombre, cuando oye sólo palabras, que se tiene que poder pensar también algo con ellas. Pero volvamos a Kant. Uno no puede por menos de admitir que carece totalmente del antiguo y grandioso Kandor, la ingenuidad, ingenuite, Kandeur. Su filosofía no tiene ninguna analogía con la arquitectura griega, que presenta grandes y simples relaciones que se manifiestan de una sola vez a la vista más bien recuerda mucho a la arquitectura gótica. Pues una particularidad totalmente individual del espíritu de Kant es el especial placer en la simetría, a la que le gustan las pluralidades variopintas para ordenarlas y repetir la ordenación en subordenaciones, y así continuamente, lo mismo que en las iglesias góticas. A veces lleva esto hasta el punto de convertirlo en un juego en el que, por mor de esa inclinación, llega incluso a hacer violencia manifiesta a la verdad y a proceder con ella como hacían con la naturaleza los antiguos jardineros franceses, cuyas obras consisten en alamedas simétricas, cuadrados y triángulos, árboles piramidales y esféricos, y pajareras trenzadas en curvas regulares. Quisiera confirmar esto con hechos. Tras haber tratado separadamente el espacio y el tiempo, Kant despacha todo ese mundo de la intuición que llena ambos, y en el que vivimos y somos, con estas palabras que nada dicen, el contenido empírico de la intuición nos es dado, e inmediatamente llega de un salto a la fundamentación lógica de toda su filosofía la tabla de los juicios. De ella deduce toda una docena de categorías trazadas de forma simétrica en cuatro títulos, ellas se convierten después en el fructífero lecho de procusto en el que mete forzadamente todas las cosas del mundo y todo lo que sucede en los hombres, sin reparar en violencias ni desdeñar sofismas, con el único fin de poder repetir siempre la simetría de aquella tabla. Lo primero que se deduce simétricamente de ella es la tabla puramente fisiológica de los principios generales de la ciencia natural, a saber axiomas. De la intuición, anticipaciones de la percepción, analogías de la experiencia y postulados del pensamiento empírico en general. De esos principios, los dos primeros son simples, en cambio, los dos últimos engendran simétricamente tres vástagos cada uno. Las simples categorías eran lo que él llamaba conceptos, esos principios de la ciencia natural son, sin embargo, juicios. De acuerdo con su guía suprema para toda sabiduría, la simetría, la serie debe ahora mostrarse fructífera en los silogismos, y así lo hace de nuevo simétrica y acompasadamente. Pues así como mediante la aplicación de las categorías a la sensibilidad surgía para el entendimiento la experiencia junto con sus principios a priori, del mismo modo surgen las ideas de la razón mediante la aplicación de los silogismos a las categorías, función esta que desempeña la razón según su presunto principio de buscarlo incondicionado. Esto se realiza así las tres categorías de relación ofrecen las tres únicas formas posibles de premisas para los silogismos, que pueden así dividirse en tres tipos, cada uno de los cuales puede verse como un huevo del que la razón empolla una idea del silogismo categórico, la idea del alma, del hipotético, la idea del mundo, y del disyuntivo, la idea de Dios. En mitad de la idea del mundo se repite otra vez la simetría de la tabla de las categorías, al producir sus cuatro títulos cuatro tesis cada una de las cuales tiene su antítesis como pareja simétrica. Tributamos nuestra admiración a la combinación realmente sagaz que suscitó ese elegante edificio, pero lo seguiremos investigando a fondo en su fundamento y en sus partes. Mas primero hay que anteponer las siguientes consideraciones. Es asombroso cómo Kant prosigue su camino sin vacilar, persiguiendo su simetría, ordenándolo todo de acuerdo con ella y sin tomar nunca en consideración por sí mismo ninguno de los objetos así tratados. Me explicaré. Después de haber examinado el conocimiento intuitivo solamente en la matemática, desprecia por completo todo el restante conocimiento intuitivo en el que se nos presenta el mundo y se atiene sólo al pensamiento abstracto, pese a que éste recibe todo su significado y valor del mundo intuitivo, que es infinitamente más significativo, universal y sustancial que la parte abstracta de nuestro conocimiento. Además si éste es un punto capital, nunca ha distinguido claramente el conocimiento intuitivo y el abstracto, y justamente por ello, como veremos después, se enreda en irresolubles contradicciones consigo mismo. Después de haber despachado la totalidad del mundo sensible con las palabras que nada dicen, está dado, convierte, como se dijo, la tabla lógica de los juicios en piedra angular de su edificio. Pero aquí no reflexiona ni un instante sobre lo que en verdad tiene ante sí. Esas formas de los juicios son, en efecto, palabras y combinaciones de palabras. Mas se debería primero preguntar qué es lo que éstas designan de manera inmediata se hallaría que se trata de conceptos. La siguiente pregunta habría sido entonces por la esencia de los conceptos. De su respuesta se habría inferido qué relación tienen éstos con las representaciones intuitivas sobre las que se asienta el mundo ahí se separarían la intuición y la reflexión. Se tendría que haber investigado cómo llega a la conciencia no sólo la intuición pura y formal a priori, sino también su contenido, la intuición empírica. Entonces se habría mostrado qué parte tiene aquí el entendimiento y también, en general, qué es el entendimiento y qué es, frente a él, la razón cuya crítica se escribe aquí. Es sumamente llamativo que no defina esta última de forma ordenada y suficiente ni una sola vez, sino que simplemente ofrezca explicaciones incompletas e incorrectas de ella ocasionalmente y según lo exija cada circunstancia, lo cual está en total contradicción con la regla cartesiana antes citada. Por ejemplo, en la página, v de la crítica de la razón pura la razón es la facultad de los principios a priori. Sin embargo, en la página, v, se dice que la razón es la facultad de los principios y se la opone al entendimiento, que es la facultad de las reglas. Uno debería pensar que la diferencia entre los principios y las reglas tiene que ser abismal, ya que autoriza a aceptar una facultad cognoscitiva especial para cada uno de ellos. Sólo que esa gran diferencia va a consistir simplemente en que lo que se conoce a priori a partir de la intuición pura o a través de las formas del entendimiento es una regla, y sólo lo que se origina a partir de meros conceptos a priori es un principio. Sobre esa distinción arbitraria e inadmisible volveremos después en la dialéctica. En la página, v, la razón es la facultad del raciocinio con más frecuencia p. v explica el mero juzgar como tarea del entendimiento. Pero con eso en realidad sólo dice el juzgar es tarea del entendimiento en la medida en que la razón del juicio es empírica, trascendental o metalógica tratado sobre el principio de razón, pero sí es lógica, como aquella en la que consiste el raciocinio, entonces actúa aquí una especial facultad cognoscitiva muy superior, la razón. Incluso, lo que es todavía más, en la página, v, se expone que las deducciones inmediatas a partir de una proposición serían todavía asunto del entendimiento, y sólo aquellas en las que se utiliza un concepto intermedio serían ejecutadas por la razón, y como ejemplo se aduce que de la proposición, todos los hombres son mortales, se extrae la consecuencia, algunos mortales son hombres, por medio del mero entendimiento, en cambio, la consecuencia, todos los sabios son mortales, requiere una facultad totalmente distinta y muy superior, la razón. ¿Cómo fue posible que un gran pensador pudiera decir algo así? En la página, v, la razón es la condición constante de todas las acciones voluntarias. En la página, v, consiste en la capacidad de dar cuenta de nuestras afirmaciones en las páginas, v, se dice que su función está en unificar los conceptos del entendimiento en ideas, al igual que el entendimiento unifica la pluralidad de los objetos en conceptos. En la página, v, la razón no es nada más que la facultad de deducir lo particular de lo universal. El entendimiento es también explicado una y otra vez en siete pasajes de la crítica de la razón pura es, sucesivamente la facultad de producir representaciones p. v, la facultad de juzgar, o sea, de pensar o de conocer mediante conceptos p. v, la facultad de los conocimientos en general p. a. ed, la facultad de las reglas p. v. sin embargo, en la p. v, se dice, no es sólo la facultad de las reglas sino la fuente de los principios según la cual todo está sometido a reglas, sin embargo, el entendimiento se había opuesto antes a la razón porque sólo ésta era la facultad de los principios. En la página, v, el entendimiento es la facultad de los conceptos, en la página, v, es, en cambio, la facultad de unificar los fenómenos por medio de reglas. Contra tal discurso verdaderamente confuso e infundado aunque proceda de Kant, no tengo necesidad de defender las explicaciones sólidas, rigurosas, definidas, simples y cancourdes con el uso lingüístico de todos los pueblos y épocas que he expuesto en torno a esas dos facultades cognoscitivas. Sólo lo he citado como prueba del reproche que hago a Kant por haber seguido su sistema lógico y simétrico sin reflexionar lo suficiente sobre el objeto del que trataba. Si, como antes dije, Kant hubiera investigado seriamente en qué medidas se manifiestan esas dos diferentes facultades cognoscitivas una de las cuales es distintiva de la humanidad y que significan razón y entendimiento según el uso lingüístico de todos los pueblos y filósofos, entonces nunca habría descompuesto la razón en teórica y práctica sin más autoridad que el inteyectus theoreticus y practicus que los escolásticos usaron en sentido totalmente distinto, ni tampoco habría convertido la razón práctica en fuente del obrar virtuoso. Antes de separar tan cuidadosamente los conceptos del entendimiento con los que entiende en parte sus categorías y en parte todos los conceptos comunes de los conceptos de la razón sus llamadas ideas, y de convertir ambos en materia de su filosofía, que en gran parte sólo trata de la validez, aplicación y origen de todos esos conceptos, antes, digo, debería haber investigado de verdad que es en general un concepto. Pero también esa investigación tan necesaria es, por desgracia, completamente omitida, lo cual ha contribuido mucho a la fatal confusión de conocimiento intuitivo y abstracto que enseguida mostraré. La misma falta de reflexión con la que pasó por alto las cuestiones que es intuición, que es reflexión, que es concepto, razón, entendimiento, le hace también saltarse las siguientes investigaciones, de la misma ineludible necesidad a que llamo objeto Gegenstand como distinto de la representación, que es existencia, que es objeto-objekt, sujeto, verdad, apariencia, error. Pero él sigue su esquema lógico y su simetría sin pararse a pensar ni mirar a su alrededor. La tabla de los juicios debe y tiene que ser la clave de toda sabiduría. Antes presenté como el principal mérito decant haber distinguido el fenómeno de la cosa en sí, haber considerado todo este mundo visible como fenómeno y haber negado a sus leyes toda validez más allá del fenómeno. Sin embargo, es llamativo que aquella existencia meramente relativa del fenómeno no la dedujera de la verdad simple, cercana e innegable, ningún objeto sin sujeto, para explicar así, ya desde su raíz, que el objeto, debido a que siempre existe sólo en relación con un sujeto, depende de éste, está condicionado por él y es un mero fenómeno que no existe en sí ni de forma incondicionada. Ya Berkeley, con cuyo mérito Kant no hace justicia, había convertido aquel importante principio en la piedra angular de su filosofía, y así instituyó un recuerdo imperecedero, aun cuando él mismo no extrajo las pertinentes consecuencias de aquel principio y después, en parte, no se le entendió y, en parte, no se le prestó atención suficiente. En mi primera edición yo había explicado la ilusión kantiana de ese principio de Berkeley por un miedo visible al idealismo rotundo, pese a que, por otro lado, encontraba éste claramente expresado en muchos pasajes de la crítica de la razón pura, y en razón de ello había acusado a Kant de contradecirse consigo mismo. Ese reproche. Estaba también fundado por cuanto la crítica de la razón pura sólo se conoce, como antes era mi caso, en la segunda edición o en las cinco siguientes ediciones reimpresas a partir de ella. Pero cuando después leí la obra principal de Kant en la primera edición, ya entonces infrecuente, vi, para gran regocijo mío, desaparecer todas aquellas contradicciones, y hallé que, pese a no utilizar la fórmula, ningún objeto sin sujeto, Kant sostiene con la misma decisión que Berkeley y que yo, que el mundo externo existente en el espacio y el tiempo es una mera representación del sujeto que lo conoce, de ahí que, por ejemplo, en la página, diga sin reserva, si quito el sujeto pensante, a. de quedar abolido todo el mundo corpóreo, que no es nada más que el fenómeno en la sensibilidad de nuestro sujeto y una clase de representaciones del mismo. Pero todo el pasaje de las páginas, en el que Kant presenta con toda belleza y claridad su idealismo decidido, fue suprimido por él en la segunda edición y a cambio se introdujeron un montón de declaraciones en contradicción con él. Con ello, el texto de la crítica de la razón pura, tal y como ha circulado desde el año hasta, se ha desfigurado y echado a perder, convirtiéndose en un libro contradictorio consigo mismo cuyo sentido no podía ser totalmente claro y comprensible para nadie. Los pormenores sobre el tema, así como mis suposiciones sobre las razones y debilidades que pudieran haber movido a Kant a una desfiguración tal de su obra inmortal, los he expuesto en una carta al profesor Rosenkranz, quien ha insertado el pasaje principal de la misma en su prólogo al segundo volumen de la edición de las obras completas de Kant a su cargo, a ello remito aquí. A resultas de mis opiniones, el profesor Rosenkranz se ha visto movido, en el año, a restablecer la crítica de la razón pura en su forma original, reimprimiéndola dentro del segundo volumen señalado según la primera edición de, con ello ha contraído un inestimable mérito en filosofía y quizá hasta haya evitado la pérdida de la obra más importante de la literatura alemana, y eso no se debe olvidar. Pero nadie se figure conocer la crítica de la razón pura ni tener un concepto claro de la doctrina kantiana si sólo ha leído aquella en la segunda edición o alguna de las siguientes, eso es estrictamente imposible pues sólo ha leído un texto mutilado, estropeado y, en cierta medida, inexacto. Es mi deber declarado aquí rotundamente y para advertencia de todos. Sin embargo, la forma en que Kant introduce la cosa en sí está en innegable contradicción con la rotunda visión idealista tan claramente expresada en la primera edición de la crítica de la razón pura. Y esa fue, sin duda, la razón principal de que en la segunda edición suprimiera el pasaje idealista aludido y se declarara directamente en contra del idealismo de Berkeley, con lo cual no trajo más que inconsecuencias a su obra sin poder remediar el defecto principal de la misma. Ese defecto consiste, como es sabido, en el procedimiento elegido para la introducción de la cosa en sí, procedimiento cuyo carácter inadmisible fue ampliamente expuesto por G. Schultz en el Enesidemo y que pronto fue reconocido como el punto insostenible de su sistema. Bastará con muy poco para aclarar el asunto. Aunque lo oculta con muchos rodeos, Kant basa el supuesto de la cosa en sí en un razonamiento según la ley de causalidad que reza así la intuición empírica o, más exactamente, la sensación orgánica de la que aquella nace, ha de tener una causa externa. Ahora bien, según su propio y correcto descubrimiento, la ley de causalidad nos es conocida a priori, por consiguiente, es una función de nuestro intelecto y tiene origen subjetivo, además, la propia afección sensorial a la que aquí aplicamos la ley de causalidad es innegablemente subjetiva, y, finalmente, incluso el espacio, en el que por medio de esa aplicación establecemos como objeto la causa de la sensación, es una forma de nuestro intelecto dada a priori y, por lo tanto, subjetiva. Con ello, toda la intuición empírica permanece sobre una base y un terreno subjetivos, como un mero proceso dentro de nosotros, y no hay nada totalmente distinto de ella, independiente de ella, que pueda ser introducido como cosa en sí o presentado como su supuesto necesario. La intuición empírica es y sigue siendo realmente nuestra mera representación es el mundo como representación. A su ser en sí sólo podemos. Acceder por la vía totalmente diferente que yo he buscado consultando con la autoconciencia, la cual nos da a conocer la voluntad como el en sí de nuestro propio fenómeno pero entonces la cosa en sí resulta ser algo totogenere distinto de la representación y sus elementos, tal y como he expuesto. El gran defecto del sistema kantiano en ese punto que, como se ha dicho, fue tempranamente demostrado, es una confirmación del bello aforismo hindú, no hay loto sin tallo. La defectuosa deducción de la cosa en sí es aquí el tallo, pero el defecto está en la forma de la deducción, no en el reconocimiento de una cosa en sí para el fenómeno dado. Quien se equivocó en este último punto fue Fichte, y no podía ser de otro modo, ya que a él no le importó la verdad sino el mirar por el fomento de sus fines personales. Por ello, fue lo bastante atrevido e inconsciente como para negar totalmente la cosa en sí y establecer un sistema en el que no sólo la pura forma de la representación, como en Kant, sino también la materia, todo su contenido, era presuntamente deducido a priori a partir del sujeto. Él contó aquí, con todo acierto, con la falta de juicio y la simpleza del público, que tomó por demostraciones malos sofismas, meras prestidigitaciones y palabrerías sin sentido, de tal modo que logró desviar la atención de éste desde Kant hacia sí mismo y dar a la filosofía alemana la dirección en la que después fue conducida por Schelling y alcanzó su fin con la absurda pseudo-sabiduría de Hegel. Vuelvo ahora sobre la gran falta de Kant antes mencionada, consistente en no haber distinguido pertinentemente el conocimiento intuitivo y el abstracto, y de la cual ha nacido una perniciosa confusión que ahora hemos de examinar más de cerca. Si él hubiera separado nítidamente las representaciones intuitivas de los conceptos pensados meramente inabstracto, los habría mantenido separados y habría sabido de cuál de los dos se ocupaba en cada caso. Pero, por desgracia, no ha sido éste el caso, si bien la censura por ello no se ha hecho pública aún, así que quizá resulte inesperada. Su, objeto-object de la experiencia, del que habla sin parar, el objeto Hegenstand propio. De las categorías, no es la representación intuitiva, pero tampoco es el concepto abstracto, sino algo diferente de ambos pero que es al mismo tiempo ambos un total absurdo. Pues, por muy increíble que parezca, le ha faltado la reflexión, o la buena voluntad, para arreglárselas consigo mismo acerca del tema y explicar a sí mismo y a los demás y su, objeto Hegenstand de la experiencia, es decir, el conocimiento originado mediante la aplicación de las categorías, es la representación intuitiva en el espacio y el tiempo mi primera clase de representaciones o simplemente el concepto abstracto. Él se hace constantemente una idea, por rara que parezca, de una cosa intermedia de ambos, y por eso llega al funesto enredo que yo tengo que sacar ahora a la luz con ese fin, tengo que repasar toda la doctrina de los elementos en general. La estética trascendental es una obra tan sumamente meritoria, que ella sola podría bastar para perpetuar el nombre de Kant. Sus demostraciones tienen tal fuerza de convicción, que cuento sus principios doctrinales entre las verdades irrefutables como también, sin duda, las más fructíferas y por ello hay que considerarlos como lo más extraño en el mundo, a saber, como un grande y real descubrimiento en la metafísica. De ella se infiere rigurosamente el hecho de que una parte de nuestro conocimiento está a priori en nuestra conciencia, hecho este que no admite ninguna explicación sino la de que esa parte la constituyen las formas de nuestro intelecto y eso es menos una explicación que una clara expresión del hecho mismo. Pues a priori no significa nada más que, no obtenido por la vía de la experiencia, o sea, no llegado a nosotros desde fuera. Pero lo que se encuentra en el intelecto sin haber venido de fuera es justamente lo que le pertenece a él mismo originariamente, su propia esencia. Si lo que en él se encuentra es el modo y manera generales en que se han de presentar todos sus objetos, entonces con eso está ya dicho que se trata de las formas de su conocer, es decir, del modo y manera, constatados de una vez por todas, en los que él cumple esa función suya. En consecuencia, conocimientos a priori, y, formas propias del intelecto, no son en el fondo. Más que dos expresiones de la misma cosa, así que, en cierto sentido, son sinónimos. De las doctrinas de la estética trascendental no sabría yo eliminar nada, solo añadir alguna cosa. En particular, diría que Kant no ha llevado sus pensamientos hasta el final, al no haber rechazado todo el método demostrativo de Euclides tras haber dicho, en la página, v, que todo conocimiento geométrico recibe evidencia inmediata de la intuición. Es sumamente notable que incluso el primero de sus detractores y, por cierto, el más sagaz de todos, G. Schultz, en su crítica de la filosofía teorética, llegue a la conclusión de que a partir de la doctrina kantiana surgiría un tratamiento de la geometría totalmente distinto del acostumbrado, con ello cree desarrollar una reducción al absurdo contra Kant, pero de hecho emprende la guerra contra el método euclideo sin saberlo. Me remito al del primer libro del presente escrito. Tras la detallada dilucidación ofrecida en la estética trascendental en torno a las formas generales de toda intuición, era de esperar que se obtuviera alguna explicación sobre su contenido, sobre la forma en que la intuición empírica llega a nuestra conciencia y sobre cómo surge en nosotros el conocimiento de todo ese mundo tan real y tan importante para nosotros. Sobre este tema la doctrina de Kant no contiene en realidad nada más que la reiterada expresión que nada dice, lo empírico de la intuición viene dado de fuera. Con ella, Kant llega también aquí de un salto desde las puras formas de la intuición al pensamiento a la lógica trascendental. Justo al comienzo de la misma crítica de la razón pura, p. v., en el que Kant no puede evitar la referencia al contenido material de la intuición empírica, da el primer paso en falso y comete él. Nuestro conocimiento dice tiene dos fuentes la receptividad de las impresiones y la espontaneidad de los conceptos La primera es la capacidad de recibir representaciones, la segunda, la capacidad de conocer un objeto mediante esas representaciones por la primera nos es. Dado un objeto, por la segunda es pensando. Esto es falso pues, según ello, la impresión, única cosa para la que tenemos mera receptividad, que por tanto viene de fuera y es lo único que verdaderamente está, dado, sería ya una representación e incluso un objeto. Pero no es más que una mera sensación orgánica, y sólo mediante la aplicación del entendimiento es decir, de la ley de causalidad, junto con las formas de la intuición del espacio y el tiempo, llega nuestro intelecto a transformar esa mera sensación en una representación, la cual existe en adelante como objeto en el espacio y el tiempo, y no puede ser distinguida del último el objeto más que en la medida en que uno pregunte por la cosa en sí, por lo demás, es idéntica a él. En el tratado sobre el principio de razón, he expuesto detalladamente ese proceso. Pero con eso está cumplida la tarea del entendimiento y del conocimiento intuitivo, y no hace falta para ello concepto ni pensamiento alguno, de ahí que también el animal tenga esas representaciones. Cuando se presentan los conceptos aparece también el pensamiento que, en efecto, puede ir acompañado de espontaneidad, entonces se abandona totalmente el conocimiento intuitivo e irrumpe en la conciencia una clase de representaciones completamente distintas, a saber, los conceptos no intuitivos y abstractos esa es la actividad de la razón que, sin embargo, recibe todo el contenido de su pensamiento exclusivamente de la intuición precedente y de la comparación de ésta con otras intuiciones y conceptos. Pero Kant incluye el pensamiento ya en la intuición y sienta las bases para la perniciosa confusión del conocimiento intuitivo y abstracto, cuya crítica me ocupa ahora. Él considera que la intuición, tomada por sí misma, no es intelectual sino puramente sensible, o sea, totalmente pasiva, y que únicamente a través del pensamiento categorías del entendimiento se llega a concebir un objeto, y así introduce el pensamiento en la intuición. Pero entonces el objeto, Gegenstand, del pensamiento vuelve a ser un objeto, object, individual, real, con lo que el pensamiento pierde su esencial carácter de universalidad y abstracción, y en lugar de conceptos generales recibe como objeto, object, cosas particulares, con lo que Kant incluye a su vez el intuir en el pensar. De ahí nace la perniciosa confusión mencionada, y las consecuencias de ese primer paso en falso se extienden sobre toda su teoría del conocimiento. A lo largo de toda ella se propaga la confusión entre la representación intuitiva y la abstracta, hasta llegar a un término medio de ambas que él presenta como el objeto conocido mediante el entendimiento y las categorías, conocimiento que denomina experiencia. Es difícil creer que el propio Kant se hubiera hecho una idea totalmente definida y clara de ese objeto del entendimiento voy a demostrar que no es así, poniendo de manifiesto la enorme contradicción que recorre toda la lógica trascendental y que es la verdadera fuente de la oscuridad que la envuelve. En la crítica de la razón pura PP. V, PP. V, y también en V, Kant repite y advierte que el entendimiento no es una facultad de la intuición, que su conocimiento no es intuitivo sino discursivo, que el entendimiento es la facultad de juzgar P. V y un juicio es un conocimiento mediato, la representación de una representación P. V, que el entendimiento es la facultad de pensar y pensar es conocer mediante conceptos P. V, que las categorías del entendimiento no son en absoluto las condiciones bajo las cuales son dados los objetos en la intuición P. V, ni la intuición precisa para nada de las funciones del pensamiento P. V, que nuestro entendimiento sólo puede pensar, no intuir V. Además, en los prolegómenos, dice que la intuición o percepción, perceptio, pertenece exclusivamente a los sentidos, mientras que el juzgar corresponde sólo al entendimiento, en él, que la tarea de los sentidos es intuir y la del entendimiento pensar, es decir, juzgar. Por último, también en la crítica de la razón práctica Ed, P. Ed de Rosencrantz, P. Se dice que el entendimiento es discursivo y que sus representaciones son pensamientos, no intuiciones. Todo esto son palabras del propio Kant. De aquí se sigue que este mundo intuitivo existiría para nosotros aun cuando no tuviéramos entendimiento, que se nos viene a la cabeza de una forma totalmente inexplicable, cosa que él señala a menudo con su asombrosa expresión de que la intuición es dada, sin aclarar jamás esa expresión indefinida y metafórica. Pero todo lo que se ha alegado queda contradicho de forma palmaria por su restante doctrina del entendimiento, de sus categorías y de la posibilidad de la experiencia, tal y como él la expone en la lógica trascendental. En concreto, en la crítica de la razón pura P. V, el entendimiento, por medio de sus categorías, da unidad a la diversidad de la intuición, y los conceptos puros del entendimiento se aplican a priori a objetos de la intuición. En la página, V, las categorías son condición de la experiencia, bien sea de la intuición o del pensamiento que se encuentra en ellas. En V el entendimiento es el causante de la experiencia. En V las categorías determinan la intuición de los objetos, en V todo lo que nos representamos unificado en un objeto que puede muy bien ser un objeto intuitivo y no abstracto es unificado exclusivamente por la acción del entendimiento. En V se explica de nuevo el entendimiento como la facultad de unificar a priori y de subsumir en la unidad de la percepción la diversidad de las representaciones dadas. Pero, según todo uso del lenguaje, la percepción no es el pensamiento de un concepto sino que es intuición. En V encontramos un principio supremo de la posibilidad de toda intuición en relación con el entendimiento. En V se dice, incluso como epígrafe, que toda intuición sensible está condicionada por las categorías. Justo en ese mismo lugar, la función lógica de los juicios subsume la diversidad de unas intuiciones dadas bajo una apercepción en general, y la diversidad de una intuición dada cae necesariamente bajo las categorías. En V la unidad llega a la intuición por medio de las categorías, gracias al entendimiento. En V se explica el pensar del entendimiento de forma muy extraña, diciendo que éste sintetiza, unifica y ordena la diversidad de la intuición. En V la experiencia es posible únicamente en virtud de las categorías y consiste en el enlace de las percepciones, las cuales son entonces claramente intuiciones. En V las categorías son conocimientos a priori de los objetos de la intuición en general. Además se expone aquí, como también en las páginas I, una doctrina capital de Kant que el entendimiento hace posible la naturaleza, en la medida en que le prescribe leyes a. priori y ésta se rige de acuerdo con su legalidad, etc. Pero la naturaleza es algo intuitivo y no abstracto luego el entendimiento tendría que ser una facultad de la intuición. En V se dice que los conceptos del entendimiento son los principios de la posibilidad de la experiencia y que ésta es la determinación de los fenómenos en el espacio y el tiempo en general, fenómenos éstos que, por lo tanto, se dan en la intuición. Por último, en páginas, V, se encuentra la larga demostración cuya incorrección se muestra en detalle en mi tratado sobre el principio de razón, de que la sucesión objetiva, como también la simultaneidad de los objetos de la experiencia, no son percibidas por los sentidos sino que son introducidas en la naturaleza solamente en virtud del entendimiento, que la hace así posible. Pero es bien cierto que la naturaleza, la sucesión de los acontecimientos y la simultaneidad de los estados son algo puramente intuitivo y no un mero pensamiento abstracto. Exhorto a todo aquel que comparta conmigo la veneración hacia Kant a conciliar esas contradicciones y mostrar que él ha pensando algo totalmente claro y definido con su doctrina sobre el objeto de la experiencia y sobre el modo en que éste es determinado por la actividad del entendimiento y sus doce funciones. Yo estoy convencido de que la contradicción mostrada, que se extiende por toda la lógica trascendental, es la verdadera razón de la gran oscuridad de su exposición. Kant era vagamente consciente de la contradicción, la combatió internamente, pero o no quiso o no pudo hacerse claramente consciente de ella, por lo que la encubrió para sí mismo y para los demás, sorteándola con rodeos de todo tipo. A eso puede deberse quizás también el hecho de que convirtiera la facultad cognoscitiva en una máquina tan extraña y complicada, con tantas ruedas como son las doce categorías, la síntesis trascendental de la imaginación, la del sentido interno, la de la unidad trascendental de la percepción, como también el esquematismo de los conceptos puros del entendimiento, etc. Y, a pesar de todo ese aparato, no se hace un solo intento de explicar la intuición del mundo externo que, sin, embargo, es el tema fundamental de nuestro conocimiento, sino que esa molesta. Exigencia es rechazada de forma bien miserable, siempre con la misma expresión metafórica que nada dice, la intuición empírica nos es dada. En la página de la quinta edición se nos dice todavía que es dada por el objeto, con lo cual éste tiene que ser algo distinto de la intuición. Si nos molestamos en investigar el íntimo parecer de Kant, que él no expresó claramente, encontramos que en realidad es ese objeto diferente de la intuición pero que en modo alguno es un concepto, lo que para él constituye el objeto propio del entendimiento, e incluso hallaremos que el singular supuesto de un tal objeto irrepresentable es lo que verdaderamente hace que la intuición se convierta en experiencia. Creo que la razón última de la admisión de tal objeto absoluto que es objeto en sí, esto es, también sin sujeto, se encuentra es un antiguo y arraigado prejuicio kantiano que se sustrae a toda investigación. No se trata en absoluto del objeto intuido, sino que es añadido por el concepto a la intuición como algo correspondiente a ella, a partir de ahí, la intuición se convierte en experiencia y llega a tener valor y verdad que, en consecuencia, le vienen dados exclusivamente por su referencia a un concepto en oposición diametral a nuestra explicación, según la cual el concepto obtiene valor y verdad solamente de la intuición. El añadir a la intuición ese objeto no representa val directamente constituye entonces la verdadera función de las categorías. Solo por la intuición es dado el objeto, que después es pensando de acuerdo con las categorías, crítica de la razón pura. Ed. P. Esto resulta especialmente claro a partir de un pasaje de la página de la quinta edición la cuestión es ahora si no hay también conceptos a priori como condiciones bajo las cuales algo es no intuido, pero si pensando como objeto en general. A eso responde él afirmativamente. Aquí se muestra claramente la fuente del error y de la confusión que le envuelve. Pues el objeto como tal existe solamente para la intuición y en ella, bien se realice ésta por los sentidos o, en ausencia de éstos, por la imaginación. En cambio, lo que es pensando es siempre un concepto general y no intuitivo. Que en cualquier caso, puede ser el concepto de un objeto en general, pero sólo indirectamente, a través de los conceptos, se refiere el pensamiento a los objetos que, por su parte, son y siguen siendo siempre intuitivos. Pues nuestro pensamiento no sirve para dar realidad a las intuiciones éstas la tienen ya, en la medida en que son susceptibles de ella realidad empírica por sí mismas, nuestro pensamiento sirve para reunir los elementos comunes y los resultados de las intuiciones, a fin de poder conservarlas y tenerlas a mano con mayor facilidad. Pero Kant atribuye los objetos mismos al pensamiento, para así hacer depender la experiencia y el mundo objetivo del entendimiento, sin permitir, no obstante, que éste sea una facultad de la intuición. En ese sentido él distingue el intuir del pensar, pero convierte las cosas individuales, parte, en objeto de la intuición, parte, en objeto del pensamiento. Mas en realidad sólo son lo primero nuestra intuición empírica es inmediatamente objetiva, justamente porque parte del nexo causal. Su objeto son inmediatamente las cosas, no las representaciones diferentes de éstas. Las cosas individuales son intuidas como tales en el entendimiento y a través de los sentidos la impresión parcial ejercida sobre éstos es completada enseguida por la imaginación. Pero tan pronto como nos elevamos al pensamiento, abandonamos las cosas individuales y nos las vemos con conceptos generales sin intuición, si bien después aplicamos los resultados de nuestro pensamiento a las cosas individuales. Si nos atenemos a esto, entonces se manifiesta lo inadmisible de asumir que la intuición de las cosas sólo adquiere realidad y se convierte en experiencia cuando el pensamiento aplica las doce categorías justamente a esas cosas. Antes bien, en la intuición misma está ya dada la realidad empírica y, con ella, la experiencia sólo que la intuición no puede producirse más que aplicando el conocimiento del nexo causal a la sensación, aplicación esta que constituye la única función del entendimiento. Por consiguiente, la intuición es realmente intelectual, lo cual niega directamente Kant. Aparte de los pasajes citados, el supuesto kantiano aquí criticado se encuentra expresado de forma todavía más clara en la crítica del juicio, justo al comienzo, igualmente, en los fundamentos metafísicos de la ciencia. Natural, en la nota a la primera explicación de la, fenomenología. Pero donde se encuentra expuesto de forma más clara, con una ingenuidad que Kant no oso tener en este punto crítico, es en el libro de un kantiano, a saber, esbozo de una lógica general, de Kiese-Wetter, tercera edición, tomo, página de la discusión, y tomo segundo. Y de la discusión, y también en doctrina del pensamiento en puro ropaje alemán de Tiefrunk. Ahí se muestra bien cómo a todo pensador los discípulos que no piensan por sí mismos se le convierten en espejos de aumento de sus defectos. Una vez resuelta su doctrina de las categorías, Kant ha caminado siempre despacio en su exposición, sus discípulos, en cambio, son totalmente atrevidos, con lo que sólo ponen de manifiesto lo falso del asunto. De acuerdo con lo dicho, el objeto de las categorías no es en Kant la cosa en sí, pero si un pariente próximo de la misma es el objeto en sí, es un objeto que no necesita sujeto, es una cosa individual que, sin embargo, no está en el tiempo y el espacio porque no es intuitiva, es objeto del pensamiento pero no es un concepto abstracto. Por lo tanto, Kant distingue en realidad tres cosas la representación, el objeto de la representación, la cosa en sí. La primera es asunto de la sensibilidad que concibe en ella, junto con la sensación, también las formas puras de la intuición el espacio y el tiempo. El segundo es asunto del entendimiento, que lo piensa añadiendole sus doce categorías. La tercera se encuentra más allá de todo lo cognoscible. Como prueba de esto, véanselas Pepe. Y de la primera edición de la crítica de la razón pura. Pero la distinción entre la representación y el objeto de la representación es infundada. Esto lo había demostrado ya Berkeley y se infiere a sí mismo de toda mi exposición del primer libro, en especial del capítulo de los complementos, como también de la visión plenamente idealista del propio Kant en la primera edición. Mas si nos negásemos a contar el objeto de la representación dentro de la misma y ha identificado con ella, entonces tendríamos que adjudicárselo a la cosa en sí. Eso depende al final del sentido que se le dé a la palabra, objeto. Pero lo cierto es que, en una reflexión clara, nunca se puede encontrar nada más que representación y cosa en sí. La inserción. Injustificada de aquel híbrido, el objeto de la representación, es la fuente de los errores kantianos más al confiscarlo se viene también abajo la doctrina de las categorías como conceptos a priori, ya que éstas no deben aportar nada a la intuición ni tener validez para la cosa en sí, sino que con ella sólo pensamos aquellos, objetos de la representación, convirtiendo así la representación en experiencia. Pues toda intuición empírica es ya experiencia, pero toda intuición que parte de una sensación es empírica el entendimiento, mediante su función única el conocimiento a priori de la ley de causalidad, refiere esa sensación a su causa, que de ese modo se presenta en el espacio y el tiempo formas de la intuición pura como objeto, de la experiencia, objeto, material que persiste en el espacio durante todo tiempo pero que como tal sigue siempre siendo una representación, al. igual que el espacio y el tiempo mismos. Si queremos ir más allá de esa representación, entonces nos instalamos en la pregunta por la cosa en sí cuya respuesta constituye el tema de toda mi obra, como el de toda metafísica en general. Con el error de Cantaki expuesto se conecta su falta, tempranamente denunciada, consistente en no haber ofrecido una teoría del origen de la intuición empírica, sino haberla dejado sin más como dada, identificándola con la mera sensación a la que simplemente le añade las formas intuitivas del espacio y el tiempo y conceptuando ambas bajo el nombre de sensibilidad. Pero de esos materiales no surge aún una representación objetiva antes bien, ésta exige una referencia de la sensación a su causa, o sea, la aplicación de la ley de causalidad, es decir, el entendimiento, porque sin eso la sensación sigue siendo siempre subjetiva y no instala ningún objeto en el espacio, aun cuando éste le sea añadido. Pero en Kant el entendimiento no podía ser aplicado a la intuición sólo debía pensar, a fin de mantenerse dentro de la lógica trascendental. Con esto se relaciona también otro fallo kantiano el haberme dejado a mí la tarea de desarrollar la única demostración válida de la prioridad de la ley de causalidad a prioridad que él conoció perfectamente y, en lugar de esa demostración, que se basa en la posibilidad de la propia intuición empírica objetiva, haber expuesto otra manifiestamente falsa, tal y como he mostrado en mi tratado sobre el principio de razón. A partir de lo precedente, resulta claro que el, objeto de la representación, kantiano está compuesto de aquello que le ha robado, en parte, a la representación y, en parte, a la cosa en sí. Si realmente la experiencia sólo pudiera producirse por el hecho de que nuestro entendimiento aplicara doce funciones diferentes para pensar mediante otros tantos conceptos a priori los objetos que antes habían sido meramente intuidos, entonces todas las cosas reales como tales tendrían que poseer un montón de determinaciones de las que, en tanto quedadas a priori, no se podría prescindir, al igual que ocurre con el espacio y el tiempo, antes bien, serían completamente esenciales a la existencia de las cosas, aunque no se podrían deducir de las propiedades del espacio y el tiempo. Pero sólo se puede encontrar una determinación de esa clase la causalidad. En ella se basa la materialidad, ya que la esencia de la materia consiste en actuar y es en todos los respectos causalidad b a se volumen. 2. CAP. Pero la materialidad es lo único que distingue las cosas reales de la imágenes de la fantasía, que son sólo representaciones. Pues la materia, al ser persistente, otorga a las cosas la persistencia en todo tiempo según su materia, mientras que las formas cambian en función de la causalidad. Todo lo demás de las cosas son o determinaciones del espacio, o del tiempo, o las propiedades empíricas que remiten todas ellas a su eficacia, o sea, que son determinaciones próximas de la causalidad. Mas la causalidad entra ya como condición de la intuición empírica, por consiguiente es competencia del entendimiento, el cual hace posible la intuición pero no aporta a la experiencia y su posibilidad nada fuera de la ley de causalidad. Aparte de lo aquí indicado, lo que llena las antiguas antologías no es nada más que las relaciones de las cosas entre sí o con nuestra reflexión, junto con un fárrago acumulado. Un indicio de la falta de base de la doctrina de las categorías lo ofrece ya la exposición de la misma. ¿Qué abismo hay en este respecto entre la estética trascendental y la analítica trascendental? Allí, ¿qué claridad, precisión y seguridad, qué sólida convicción abiertamente expresada y comunicada certeramente? Todo es luminoso, no se deja ningún escondrijo tenebroso. Kant sabe lo que quiere y sabe que tiene razón. Aquí, en cambio, todo es oscuro, confuso. Indefinido, oscilante, inseguro, la exposición es temerosa, llena de disculpas y de referencias a lo que sigue o a lo que precede. Además, toda la segunda y tercera sección de la deducción de los conceptos puros del entendimiento fue totalmente modificada en la segunda edición porque no satisfizo al propio Kant, y ha resultado completamente distinta que en la primera, pero no más clara. Se ve realmente a Kant en lucha con la verdad, con el fin de hacer prevalecer su doctrina decidida de una vez por todas. En la estética trascendental todas sus tesis son realmente demostradas a partir de hechos innegables de la conciencia, en cambio, en la analítica trascendental encontramos, bien mirado, meras afirmaciones de que así es y así tiene que ser. También aquí, como en todos lados, la exposición lleva el sello del pensamiento del que ha surgido pues el estilo es la fisonomía del espíritu. Y aún hay que señalar que, cuando Kant quiere dar un ejemplo para explicarse mejor, utiliza casi siempre la categoría de la causalidad, que es donde lo que ha dicho resulta correcto, ya que justamente la ley de causalidad es la verdadera, pero también la única forma del entendimiento, mientras que las restantes 11 categorías solo son ventanas ciegas. La deducción de las categorías es más sencilla y explícita en la primera edición que en la segunda. Él se esfuerza en explicar cómo, tras la intuición dada por la sensibilidad, el entendimiento da lugar a la experiencia mediante el pensamiento de las categorías. Aquí se repiten hasta la saciedad expresiones como reconocimiento, reproducción, asociación, aprehensión, unidad trascendental de la percepción, sin que se alcance ninguna claridad. Pero es sumamente notable que en ese análisis no se toque ni una sola vez lo que a cualquiera se le tendría que ocurrir antes que nada la referencia de la sensación a su causa externa. Si Kant no quisiera tomarla en cuenta, tendría que haberla negado expresamente, pero tampoco lo hace. Así que ronda el tema, y todos los kantianos le han seguido en eso. El motivo oculto está en que Kant reservó el nexo causal, bajo el nombre de, razón del fenómeno, para su falsa deducción de la cosa en sí, y, antes que eso, en que, con. La referencia a la causa, la intuición devenía intelectual, cosa que él no podía aceptar. Además Kant parece haber temido que, si se aceptaba el nexo causal entre la sensación y el objeto, el último se convertiría inmediatamente en la cosa en sí y se caería en el empirismo de la AC. Pero esta dificultad se elimina con la reflexión, que nos muestra que la ley de causalidad es de origen subjetivo, al igual que la sensación misma, y que incluso nuestro propio cuerpo, en cuanto aparece en el espacio, pertenece ya a las representaciones. Pero el temor al idealismo de Berkeley impidió a Kant aceptar esto. La, unión de lo diverso de la intuición, es citada repetidamente como operación esencial del entendimiento a través de sus doce categorías, pero ni eso se explica suficientemente ni se muestra que es entonces esa diversidad de la intuición antes de su unión por el entendimiento. Mas el tiempo y el espacio este en sus tres dimensiones son continua, es decir, sus partes no están originariamente separadas sino unidas. Y ellas son las formas constantes de nuestra intuición así que todo lo que en ellas se presenta es dado aparece también originariamente como un continuum, es decir, sus partes se presentan ya unidas y no precisan de ninguna ulterior unión de lo diverso. Pero si se pretendiera acaso interpretar aquella unión de lo diverso de la intuición en el sentido de que yo refiero las diferentes impresiones sensoriales de un objeto sólo a él, o sea, que, por ejemplo, al intuir una campana, conozco que aquello que afecta a mis ojos como amarillo, a mis manos como liso y duro y a mis oídos como sonoro, es sólo uno y el mismo cuerpo, entonces eso es más bien una consecuencia del conocimiento a priori del nexo causal esa verdadera y única función del entendimiento, en virtud del cual todos aquellos distintos influjos sobre mis diferentes órganos sensoriales me conducen hacia una sola causa común de los mismos, a saber, a la naturaleza del cuerpo que está ante mí, de manera que mi entendimiento, a pesar de la diversidad y pluralidad de los efectos, aprende la unidad de la causa en la forma de un solo objeto que así se presenta intuitivamente. En la bella recapitulación de su doctrina que ofrece en la crítica de la razón pura PP. O V, Kant explica las categorías, quizás con más claridad que en ninguna otra parte, como, la mera regla de la síntesis de lo que la percepción nos dé a posteriori. Aquí parece pensar en algo así como el hecho de que en la construcción del triángulo los ángulos dan la regla de la composición de las líneas, o, al menos, esa imagen es la mejor manera de entender lo que dice de la función de las categorías. El prólogo a los fundamentos metafísicos de la ciencia natural contiene una larga nota que asimismo proporciona una explicación de las categorías y dice que, no difieren en nada de los actos formales del entendimiento en los juicios, salvo en el hecho de que en los últimos sujeto y predicado pueden siempre intercambiar su lugar, acto seguido, se define el juicio en general como, un acto por el cual las representaciones dadas se convierten en conocimientos de un objeto. Según esto, los animales, al no juzgar, no podrían tampoco conocer ningún objeto. Para Kant, de los objetos sólo hay conceptos, no intuiciones. Yo, en cambio, digo los objetos existen ante todo para la intuición y los conceptos son siempre abstracciones a partir de esa intuición. De ahí que el pensamiento abstracto tenga que regirse siempre exactamente por el mundo presente en la intuición, ya que sólo la referencia a él da contenido a los conceptos, y no podemos admitir para los conceptos ninguna forma determinada a priori más que la capacidad para la reflexión en general, cuya esencia es la formación de los conceptos, es decir, de las representaciones abstractas, no intuitivas, formación esta que constituye la única función de la razón, tal y como he mostrado en él. Primer libro. Por eso pido que tiremos por la ventana 11 de las categorías, quedándonos sólo con la de causalidad, y que pensemos, sin embargo, que su actividad es ya la condición de la intuición empírica la cual no es entonces meramente sensual sino intelectual y que el objeto así intuido, el objeto de la experiencia, es uno con la representación, de la que sólo se puede distinguir la cosa en sí. Tras haber estudiado repetidamente la crítica de la razón pura en distintas edades de mi vida, se me ha. impuesto una convicción sobre el origen de la lógica trascendental que comunicó aquí, por ser muy provechosa para su comprensión. El único descubrimiento basado en una comprensión objetiva y en una suprema reflexión humana es el apercu de que el tiempo y el espacio son conocidos por nosotros a priori. Animado por ese feliz hallazgo, Kant quiso perseguir el filón, y su afición a la simetría arquitectónica le proporcionó la guía. Así como había descubierto una intuición pura a priori colocada en la base de la intuición empírica como condición suya, igualmente pensó él nuestros conceptos adquiridos empíricamente tendrían que basarse en ciertos conceptos puros supuestos en nuestra facultad cognoscitiva, y el verdadero pensamiento empírico no sería posible más que gracias a un puro pensamiento a priori que en sí mismo no tendría ningún objeto, sino que habría de tomarlo de la intuición, de modo que, así como la estética trascendental demuestra un fundamento a priori de la matemática, también debe haberlo para la lógica, con lo que entonces la primera recibía su pendant simétrico en una lógica trascendental. A partir de entonces, Kant dejó de ser imparcial y de estar en condiciones de limitarse a investigar y observar lo que pasa en la conciencia, antes bien, estaba guiado por un supuesto y perseguía un propósito descubrir lo que presuponía y así erigir sobre la estética trascendental, tan felizmente descubierta, una lógica trascendental análoga a ella, o sea, simétricamente pareja con ella, como un segundo piso. Con este fin, se le ocurrió la tabla de los juicios, a partir de la cual formó a su antojo la tabla de las categorías como doctrina de los doce conceptos puros a priori, que debían ser la condición para pensar las mismas cosas cuya intuición está condicionada por las dos formas a priori de la sensibilidad así que entonces a la sensibilidad pura le correspondía simétricamente un entendimiento puro. Y todavía se le ocurrió una idea que le ofreció el medio de hacer más plausible el asunto asumir el esquematismo de los conceptos puros del entendimiento, con lo cual se delató con la mayor claridad el desarrollo de su método, del que él mismo no era consciente. Al partir del supuesto de que para cada función empírica de la facultad cognoscitiva hay que encontrar otra función apriórica. Análoga, observó que entre nuestra intuición empírica y nuestro pensamiento empírico realizado en conceptos abstractos, no intuitivos, se producía un término medio, si no siempre, si con mucha frecuencia, pues a veces intentamos retrotraernos desde el pensamiento abstracto a la intuición, pero en realidad sólo lo intentamos para convencernos de que nuestro pensamiento abstracto no se ha alejado mucho del terreno seguro de la intuición y no la está acaso pasando por alto o se ha convertido en un simple juego de palabras, más o menos como cuando, caminando en la oscuridad, palpamos de vez en cuando el muro que nos guía. Entonces volvemos a la intuición, aunque sea a modo de ensayo y momentáneamente, al evocar en la fantasía la intuición correspondiente al concepto que nos ocupa, la cual, sin embargo, no puede ser del todo adecuada al concepto sino sólo un representante provisional del mismo sobre el aducido ya lo preciso en mi tratado sobre el principio de razón. Kant denomina esquema a un fugaz fantasma de este tipo, en oposición a la imagen acabada de la fantasía, dice que es algo así como un monograma de la imaginación y afirma que, al igual que existe un tal elemento intermedio entre nuestro pensamiento abstracto de los conceptos adquiridos empíricamente y nuestra clara intuición originada por los sentidos, también hay unos análogos esquemas a priori de los conceptos puros del entendimiento entre la facultad de la intuición a priori de la sensibilidad pura y la facultad del pensamiento a priori del entendimiento puro o sea, las categorías, esquemas estos que Kant describe uno por uno como monogramas de la imaginación pura a priori, atribuyendo a cada uno su correspondiente categoría en su asombrosa, sección principal del esquematismo de los conceptos puros del entendimiento, que es famosa por su oscuridad suprema, ya que nadie ha podido jamás entenderla, pero su oscuridad se disipa si se la considera desde el punto de vista aquí propuesto, desde el que se pone de manifiesto más que nunca la intencionalidad de su proceder y la resolución, adoptada de antemano, de hallar lo que correspondiera a la analogía y pudiera servir a la simetría arquitectónica. Y este es un caso en que el asunto raya en lo cómico. Pues, al asumir la existencia de esquemas de los puros carentes de contenido conceptos del entendimiento a priori categorías, análogos a los esquemas empíricos o representantes de nuestros conceptos reales por medio de la fantasía, pasa por alto que la finalidad de tales esquemas queda aquí suprimida. Pues la finalidad de los esquemas en el pensamiento empírico real se refiere exclusivamente al contenido material de tales conceptos porque estos son extraídos de la intuición y nosotros, cuando pensamos en abstracto, nos ayudamos y orientamos echando una mirada fugaz sobre la intuición de la que se han tomado los conceptos, a fin de asegurarnos de que nuestro pensamiento sigue teniendo contenido real. Pero esto supone necesariamente que los conceptos que nos ocupan han surgido de la intuición y que aquí se trata de una mera retrospectiva sobre su contenido material, incluso de una simple ayuda para nuestra debilidad. Mas con conceptos a priori, que no tienen contenido alguno, está claro que eso tiene que desaparecer pues estos no han surgido de la intuición sino que se enfrentan a ella desde dentro, a fin de recibir de ella su contenido, así que no poseen nada sobre lo que se pudiera volver la vista. Soy prolijo en este tema porque precisamente el arroja luz sobre el desarrollo oculto del filosofar kantiano, consistente en que, tras el feliz descubrimiento de las dos formas a priori de la intuición, al hilo de la analogía se esfuerza en demostrar para cada determinación de nuestro conocimiento empírico un análogo a priori, y esto se extiende, en el caso de los esquemas, hasta un hecho meramente psicológico, donde la aparente profundidad y la dificultad de la exposición sirven justamente para ocultar al lector que su contenido es una suposición totalmente indemostrable y puramente arbitraria. Pero el que por fin penetra en el sentido de tal exposición es fácilmente inducido a tomar esa comprensión penosamente lograda por un convencimiento de la verdad del asunto. Mas si Kant hubiera procedido, al igual que en el descubrimiento de las intuiciones a priori, de forma imparcial y como mero observador, tendría que haber descubierto que lo que se añade a la intuición pura del espacio y el tiempo cuando de ella nace la intuición empírica es, por un lado, la sensación y, por otro, el conocimiento de la causalidad, que convierte la mera sensación en una intuición empírica objetiva y que, precisamente por eso, no es derivado ni se conoce a partir de ella, sino que existe a priori y constituye la forma y función del entendimiento puro, bien que la única, pero tan fructífera que todo nuestro conocimiento empírico se basa en ella. Sí, como se dice a menudo, la refutación de un error no está completa hasta que se demuestra su origen psicológico, creo haberlo logrado con lo dicho por lo que a la doctrina kantiana de las categorías y sus esquemas se refiere. Tras haber cometido tan grandes fallos en los primeros elementos simples de una teoría de la facultad de la representación, a Kant se le antojaron múltiples y muy complejos supuestos. A ellos pertenece, ante todo, la unidad sintética de la percepción cosa asombrosa y asombrosamente expuesta. El yo pienso tiene que poder acompañar a todas mis representaciones. Tiene poder esta es una enunciación problemático apodíctica, hablando en plata, una frase que quita con una mano lo que da con la otra. ¿Y cuál es el sentido de esta frase equilibrista? Que toda representación es un pensamiento. No es eso y malo sería, pues entonces no habría más que conceptos abstractos, pero aún menos existiría una pura intuición irreflexiva e involuntaria del tipo de la de lo bello, la más profunda captación de la esencia de las cosas, es decir, de sus ideas platónicas. Además, los animales, o tendrían que pensar, o no podrían ni siquiera representar. ¿O significa acaso la frase no hay objeto sin sujeto? Entonces estaría muy mal expresada y llegaría demasiado tarde. Si resumimos las afirmaciones de Kant, hallaremos que lo que él entiende por unidad sintética de la percepción es algo así como el centro inextenso de la esfera de todas nuestras representaciones cuyos radios convergen en él. Es lo que yo llamo el sujeto del conocimiento, el correlato de todas nuestras representaciones, y es al mismo tiempo lo que, en el capítulo del segundo volumen, he descrito y explicado en detalle como el foco en el que convergen los rayos de la actividad cerebral. A ello me remito aquí para no repetirme. De la crítica presentada se infiere que rechazo toda la doctrina kantiana de las categorías y la cuento entre los supuestos infundados con que Kant grabó la teoría del conocimiento, lo mismo se deduce de la demostración de las contradicciones de la lógica trascendental, basadas en la confusión del conocimiento intuitivo y abstracto, y también se deriva lo mismo de la demostración de la falta de un concepto claro y definido de la esencia del entendimiento y la razón, en cuyo lugar sólo encontramos en los escritos kantianos expresiones inconexas, incoherentes, insuficientes e inexactas sobre aquellas dos facultades del espíritu. Por último, mi rechazo se infiere de las explicaciones de esas mismas facultades del espíritu que yo he ofrecido en el primer libro y sus complementos, y con mayor detalle en el tratado sobre el principio de razón, y, explicaciones aquellas que son muy precisas y claras, que resultan con evidencia de la consideración de la esencia de nuestro conocimiento y que concuerdan plenamente con el concepto de esas dos potencias cognoscitivas manifestado en el uso lingüístico y los escritos de todos. Los tiempos y pueblos, aunque no haya sido explicitado. Su defensa frente a la muy distinta explicación kantiana la ofrece ya, en gran parte, el desvelamiento de los fallos de esta explicación. Pero, dado que la tabla de los juicios en la que Kant basa su teoría del pensamiento, e incluso toda su filosofía, es en sí misma correcta, me veo obligado a demostrar cómo surgen en nuestra facultad cognoscitiva esas formas generales de todos los juicios y a ponerlas en consonancia con mi explicación de dicha facultad. En esa demostración daré siempre a los conceptos de entendimiento y razón el sentido que mi explicación les ha adjudicado y que supongo familiar al lector. Una diferencia esencial entre el método de Kant y el que yo sigo radica en que él parte del conocimiento mediato, reflexivo, y yo, por el contrario, parto del inmediato, del intuitivo. Él es comparable a aquel que mide la altura de una torre por su sombra y yo al que toma la medida directamente. Por eso, la filosofía es para él una ciencia a partir de conceptos, para mí es una ciencia en conceptos, elaborada a partir del conocimiento intuitivo la única fuente de toda evidencia y captada y fijada en conceptos generales. Él pasa por alto todo este mundo intuitivo, multiforme y rico en significación que nos rodea, y se atiene a las formas del pensamiento abstracto, lo cual se basa en el supuesto, si bien no explicitado por él, de que la reflexión es eléctipos de toda intuición, y por eso todo lo esencial de la intuición tiene que estar expresado en la reflexión y, por cierto, en formas y rasgos muy compendiados y por tanto fáciles de apreciar. Por consiguiente, los elementos esenciales y regulares del conocimiento abstracto proporcionarían todos los hilos que ponen en movimiento ante nuestros ojos el multicolor teatro de marionetas del mundo intuitivo. Si Kant hubiera expresado claramente ese principio supremo de su método y lo hubiera seguido de forma consecuente, tendría al menos que haber distinguido con nitidez lo intuitivo de lo abstracto, y nosotros no tendríamos que batallar con contradicciones y confusiones irresolubles. Pero, por la forma en que resuelve su tarea, se ve que él sólo era vagamente consciente de aquel principio de su método, y por eso no podemos descubrirlo hasta que no hayamos estudiado a fondo su filosofía. Por lo que respecta al método y máxima fundamental señalados, tienen mucho en su favor y constituyen un pensamiento brillante. En efecto, la esencia de toda ciencia consiste en que resumimos la infinita diversidad de los fenómenos intuitivos en un número comparativamente pequeño de conceptos abstractos, con ellos organizamos un sistema a partir del cual tenemos a merced de nuestro conocimiento todos aquellos fenómenos, pudiendo explicar lo ocurrido y determinar lo futuro. Las ciencias se reparten el amplio dominio de los fenómenos según los especiales y diversos tipos de estos últimos. Y así, fue un pensamiento audaz y feliz el aislar lo esencial de los conceptos como tales y al margen de su contenido para, a partir de las formas de todo pensamiento así descubiertas, inferir lo que sea esencial a todo conocimiento intuitivo y, por consiguiente, al mundo como fenómeno en general, y, dado que esa esencia se habría descubierto a priori en virtud de la necesidad de aquellas formas del pensamiento, resultaría ser de origen subjetivo y conduciría precisamente a los fines de Kant. Pero, antes de seguir, se tendría que haber investigado cuál es la relación de la reflexión con el conocimiento intuitivo lo que supone la nítida separación de ambos descuidada por Kant, de qué forma reproduce y representa aquella a éste, si lo hace de forma totalmente limpia o si al asumirlo en sus propias formas las de la reflexión lo altera y en parte lo desfigura, si la forma del conocimiento abstracto, reflexivo, está más determinada por la forma del conocimiento intuitivo o por el carácter invariablemente vinculado a él mismo al conocimiento reflexivo, de modo que incluso aquello que en el conocimiento intuitivo es sumamente heterogéneo, dejaría de ser distinguible en cuanto se introdujera en el reflexivo, y, a la inversa, algunas diferencias que percibimos en la forma reflexiva del conocimiento habrían surgido de ella misma y en modo alguno apuntarían a diversidades correspondientes en el conocimiento intuitivo. El resultado de esa investigación habría sido que, al ser asumido en la reflexión, el conocimiento intuitivo sufre casi tantas transformaciones como el alimento al ser asimilado por el organismo animal, cuyas formas y mezclas están determinadas por el mismo, sin que la composición de éstas permita ya conocer la índole del alimento, o dado que esto dice demasiado por lo menos habría resultado que la reflexión no es en absoluto al conocimiento intuitivo lo que el reflejo en el agua a los objetos reflejados, sino que apenas llega a ser lo que la sombra de esos objetos a ellos mismos, sombra que sólo reproduce algunos perfiles externos pero que también unifica la mayor diversidad en la misma figura y representa lo más diferente con idéntico perfil, de modo que partiendo de ella no se pueden construir por completo y con seguridad las formas de las cosas. Todo el conocimiento reflexivo, o la razón, tiene una sola forma principal el concepto abstracto, esa forma es propia de la razón misma y no tiene inmediatamente ninguna conexión necesaria con el mundo intuitivo, que por eso existe también para los animales sin que exista aquella y que podría ser completamente distinto sin que aquella forma de la reflexión dejara de concordar con ella. Pero la combinación de conceptos en juicios posee ciertas formas determinadas y regulares que, descubiertas por inducción, constituyen la tabla de los juicios. Esas formas pueden deducirse en su mayor parte del conocimiento reflexivo mismo, o sea, inmediatamente de la razón, en la medida en que nacen de las cuatro leyes del pensar que yo llamo verdades metalógicas y del dictum de omni et nuyo. Pero otras de. Esas formas se fundan en el conocimiento intuitivo, o sea, en el entendimiento, mas no por ello dan indicación alguna sobre otras tantas formas especiales del entendimiento, sino que se pueden deducir de la función única que éste posee, a saber, el conocimiento inmediato de causa y efecto. Finalmente, otras de aquellas formas se originan de la concurrencia y conexión del conocimiento reflexivo e intuitivo, o, más propiamente, de la asimilación de éste en aquel. Ahora examinaré por separado los momentos del juicio y demostraré el origen de cada uno de ellos a partir de las fuentes mencionadas, de ahí se seguirá que no hay lugar para una deducción de categorías a partir de ellos y que el suponerla es tan infundado como embrollada y autocontradictoria su exposición. La llamada cantidad de los juicios surge de la esencia de los conceptos como tales, así que se funda simplemente en la razón y no tiene ninguna conexión inmediata con el entendimiento y el conocimiento intuitivo. Como se explicó en el primer libro, es esencial a los conceptos como tales el tener una extensión, una esfera, y que el más amplio e indeterminado contenga el más estricto y determinado, pudiendo este último ser segregado, eso puede hacerse o bien designándolo sólo como una parte indeterminada del concepto más amplio, o bien definiéndolo y distinguiéndolo totalmente mediante la adjudicación de un nombre especial. El juicio que ejecuta esa operación se llama, en el primer caso, particular, en el segundo, universal, por ejemplo, una y la misma parte de la esfera del concepto de árbol puede ser aislada mediante un juicio particular y mediante uno universal, a saber, algunos árboles tienen agallas, o así, todos los robles tienen agallas. Se ve que la diferencia de ambas operaciones es escasa e incluso que su posibilidad depende de la riqueza del lenguaje. Y, pese a ello, Kant explica que esa diversidad revela dos diferentes acciones, funciones o categorías del entendimiento puro, que determina a priori la experiencia precisamente por medio de ellas. Por último, se puede también usar un concepto para acceder a una representación intuitiva determinada e individual de la que, junto con muchas otras, ha sido aquel abstraído eso se realiza mediante el juicio singular. Este juicio designa sólo el límite del conocimiento abstracto con el intuitivo, al cual nos trasladamos con él, este árbol de aquí produce agallas. Kantizo también de este una categoría especial. Después de todo lo precedente, no es precisa una ulterior polémica. Del mismo modo, la cualidad de los juicios yace en su totalidad dentro del dominio de la razón y no es una sombra de ninguna ley del entendimiento que posibilite la intuición, es decir, no da ninguna indicación sobre ella. La naturaleza de los conceptos abstractos, que constituye la esencia de la razón concebida objetivamente, lleva consigo, tal y como se explicó en el libro primero, la posibilidad de unir y separar sus esferas, y en esa posibilidad se basan, como un supuesto suyo, los principios generales de identidad y de contradicción, que he llamado verdades metalógicas porque nacen meramente de la razón y no son ulteriormente explicables. Estas determinan que lo unido tiene que permanecer unido y lo separado, separado, así que lo establecido no puede al mismo tiempo ser abolido, o sea, que. Suponen la posibilidad de la conexión y la separación de las esferas, es decir, el juicio. Pero éste se encuentra, según su forma, única y exclusivamente en la razón, y, a diferencia de lo que ocurre con el contenido de los juicios, esa forma no se ha traído del conocimiento intuitivo del entendimiento, de ahí que tampoco se le pueda buscar un correlato o enálogo en él. Una vez que la intuición ha surgido por y para el entendimiento, existe ya de forma acabada y no sometida a duda ni error, por eso no sabe de afirmación ni negación. Pues ella se expresa a sí misma y no obtiene su valor y contenido de la mera referencia a algo externo, como ocurre con el conocimiento abstracto de la razón según el principio de razón del conocer. Ella es, por tanto, nuda realidad y toda negación es ajena a su esencia. La negación sólo le puede ser añadida mediante reflexión, y por eso permanece siempre en el dominio del pensamiento abstracto. Al juicio afirmativo y negativo añade Kant un capricho al uso de los antiguos escolásticos, el juicio infinito un tapagujero sutilmente concebido que no necesita siquiera discusión, una ventana ciega como las muchas que ha instalado por morde su arquitectónica simétrica. Bajo el amplio concepto de relación reúne Kant tres modalidades de los juicios totalmente diferentes, que hemos de esclarecer por separado a fin de conocer su origen. El juicio hipotético en general es la expresión abstracta de aquella forma universal de todos nuestros conocimientos el principio de razón. Ya en, en mi tratado sobre el mismo, expliqué que tiene cuatro significados completamente distintos, en cada uno de los cuales se origina de una capacidad cognoscitiva diferente y afecta a una clase distinta de representaciones. De ahí resulta que el origen del juicio hipotético en general, esa forma universal del pensamiento, no puede ser, como Kant pretende, el mero entendimiento y su categoría de causalidad, sino que la ley de causalidad, que según mi exposición es la única forma cognoscitiva del entendimiento puro, es simplemente una de las formas del principio de razón que abarca todo conocimiento puro o apriorístico y que, sin embargo, en todos sus significados tiene su expresión en la forma hipotética del juicio. Aquí vemos con claridad como conocimientos que difieren totalmente en su origen y significado, cuando son pensados sin abstracto por la razón, aparecen en una y la misma forma de conexión de conceptos y juicios, y entonces no son ya distinguibles, sino que para diferenciados hay que volver al conocimiento intuitivo abandonando totalmente el abstracto. De ahí que el camino emprendido por Kant, al partir del punto de vista del conocimiento abstracto para descubrir los elementos y el engranaje interno del conocimiento intuitivo, fuese totalmente invertido. Por lo demás, todo mi tratado introductorio sobre el principio de razón puede considerarse en cierta medida como una fundada dilucidación del significado de la forma hipotética del juicio, por eso no me detengo más aquí. La forma del juicio categórico no es más que la forma del juicio en general en su sentido más propio. Pues, tomado estrictamente, juzgar no significa más que pensar la conexión o el carácter inconectable de las esferas de los conceptos por eso, las conexiones hipotética y disyuntiva no son en realidad formas especiales del juicio, pues simplemente se aplican a juicios ya formulados en los que la conexión de los conceptos sigue siendo invariablemente categórica, si bien ellas conectan a su vez esos juicios al expresar la forma hipotética su dependencia y la forma disyuntiva su carácter. Inconciliable. Pero los meros conceptos sólo tienen una forma de relación, a saber, la que se expresa en el juicio categórico. La determinación próxima o los subtipos de esa relación son la inserción y la total separación de las esferas conceptuales, es decir, la afirmación y negación, de eso ha hecho Kant categorías especiales bajo un título totalmente distinto, el de cualidad. La inserción y separación tiene a su vez subtipos según que las esferas se inserten total o parcialmente, determinación esta que constituye la cantidad del juicio, de lo cual Kant ha hecho de nuevo una categoría especial. Así que él separó lo que era estrechamente afín e incluso idéntico, a saber las modificaciones, fácilmente desapercibidas, de la única relación posible entre meros conceptos, y, en cambio, unió lo que era completamente distinto bajo ese título de la relación. Los juicios categóricos tienen como principio metalógico las leyes de identidad y de contradicción. Pero la razón de la conexión de esferas conceptuales, que suministra la verdad al juicio el cual consiste justo en esa conexión, puede ser de muy diversos tipos y, en virtud de ellos, la verdad del juicio puede ser o lógica, o empírica, o trascendental, o metalógica, tal y como se haya expuesto en el tratado introductorio, y no hace falta repetir aquí. De ahí se infiere lo diferentes que pueden ser los conocimientos inmediatos que se presentan inabstracto. Mediante la conexión de las esferas de dos conceptos en la forma de sujeto y predicado, como también que en absoluto se puede establecer una función única del entendimiento que corresponda y de lugar a todas ellas. Por ejemplo, los juicios, el agua hierve, el seno mide el ángulo, la voluntad decide, el estar ocupado distrae, la distinción es complicada, expresan con la misma forma lógica las relaciones más diversas esto nos confirma cuán erróneo es comenzar instalándose en el punto de vista del conocimiento abstracto para analizar el inmediato o intuitivo. Por otro lado, el juicio categórico sólo nace de un verdadero conocimiento del entendimiento en el sentido que yo le doy, allá donde con él se expresa una causalidad, pero ese es el caso de todos los juicios que designan una cualidad física. Pues cuando yo digo, este cuerpo es pesado, duro, fluido, verde, ácido, alcalino, orgánico, etc., eso señala siempre a su actuar, o sea, a un conocimiento que sólo es posible por el entendimiento puro. Pero una vez que ese conocimiento, al igual que muchos diferentes de él por ejemplo, la subordinación de conceptos sumamente abstractos, ha sido expresado inabstracto mediante sujeto y predicado, hemos transferido esas meras relaciones conceptuales al conocimiento intuitivo y suponemos que el sujeto y el predicado del juicio han de tener un correlato propio y especial en la intuición la sustancia y el accidente. Pero más adelante dejaré claro que el concepto de sustancia no tiene ningún verdadero contenido diferente del que tiene el concepto de materia. Mas los accidentes son sinónimos de las formas de acción, de modo que el presunto conocimiento de la sustancia y el accidente sigue siendo el de la causa y el efecto por parte del entendimiento puro. Como surge la representación de la materia ha sido explicado, en parte, en nuestro primer libro, y, de forma aún más comprensible, en el tratado sobre el principio de razón, al final del, página, en otra parte lo hemos de ver todavía, dentro de la investigación del principio de permanencia de la sustancia. C. Los juicios disyuntivos nacen del principio de tercio escluso, que es una verdad metalógica por eso son patrimonio de la razón pura y no tienen su origen en el entendimiento. La deducción de la categoría de comunidad o acción recíproca a partir de ellos es un ejemplo bien llamativo de la violencia a la verdad que Kant se permite a veces, simplemente para satisfacer su gusto por la simetría arquitectónica. Fueron en especial G. Schultz, en su crítica de la filosofía teorética, y von Berg, en su epicrítica de la filosofía, quienes acertadamente denunciaron lo inadmisible de aquella deducción y la explicaron en virtud de varias razones. ¿Qué analogía real existe entre la abierta determinación de un concepto por medio de predicados excluyentes y el pensamiento de la acción recíproca? Ambos son incluso totalmente opuestos, ya que en el juicio disyuntivo la posición real de uno de los dos miembros es al mismo tiempo una eliminación necesaria del otro, en cambio, cuando se imaginan dos cosas en relación de acción recíproca, la posición de una es también una posición necesaria de la otra y viceversa. Por eso, el verdadero análogo lógico de la acción recíproca es sin discusión el circulus vitiosus en el que, al igual que ocurre presuntamente en la acción recíproca, lo fundado es a su vez el fundamento, y a la inversa. Y así como la lógica rechaza el circulus vitiosus, también hay que desterrarlo de la metafísica. Pues estoy seriamente decidido a demostrar aquí que no hay ninguna acción recíproca en sentido estricto y que ese concepto, por muy estimado que sea su uso debido precisamente a la indeterminación del pensamiento, cuando se lo considera de cerca se muestra vacío, falso y nulo. Recuérdese ante todo lo que es la causalidad en general, y para ayudarse véase mi exposición sobre el tema en el tratado introductorio. Como también en mi escrito de concurso sobre la libertad de la voluntad cap. pp. s. ed. pp. s. y, finalmente, en el cuarto capítulo de nuestro segundo volumen. La causalidad es la ley según la cual los estados que aparecen en la materia determinan su posición en el tiempo. La causalidad se refiere sólo a estados, en realidad sólo a cambios, y no a la materia como tal ni a la permanencia sin cambios. La materia como tal no está bajo la ley de causalidad, ya que ni nace ni perece así que tampoco lo está toda la cosa, como se dice comúnmente, sino sólo los estados de la materia. Además, la ley de causalidad no tiene que ver con la permanencia, pues donde nada cambia, no hay ninguna acción ni causalidad, sino un permanente estado de reposo. Si este es alterado, entonces el nuevo estado originado, o bien es permanente, o no lo es sino que trae enseguida un tercer estado, y la necesidad con la que esto ocurre es justamente la ley de causalidad, que es una forma del principio de razón y por eso no resulta ulteriormente explicable, porque el principio de razón es precisamente el principio de toda explicación y de toda necesidad. De aquí se infiere claramente que el ser causa y efecto está en conexión rigurosa y referencia necesaria a la serie temporal. Sólo en la medida en que el estado A precede en el tiempo al estado B pero su sucesión es necesaria y no casual, es decir, no es una mera secuencia sino una consecuencia, sólo en esa medida es el estado A causa y el estado B efecto. Pero el concepto de acción recíproca contiene elementos que son ambos causa y efecto uno de otro más eso significa tanto como que cada uno de ellos es el anterior pero también el posterior o sea, algo inconcebible. Pues no puede aceptarse que ambos estados sean simultáneos y, por cierto, necesariamente simultáneos, porque, al coincidir necesariamente y ser simultáneos, constituyen un estado único cuya permanencia requiere la presencia duradera de todas sus determinaciones, pero en el que no se trata ya de cambio y causalidad sino de duración y reposo, y en el que sólo se dice que, cuando una determinación del estado total cambia, el nuevo estado así originado no puede perdurar sino que se convierte en causa del cambio de todas las restantes determinaciones del primer estado, con lo que se produce a su vez un nuevo, tercer estado, todo lo cual ocurre exclusivamente conforme a la ley de causalidad y no fundamenta una nueva, la de acción recíproca. También sostengo sin ninguna duda que el concepto de acción recíproca no puede ser confirmado por un solo ejemplo. Todo lo que se puede aducir en su favor es, o bien un estado de reposo sobre el que el concepto de causalidad, que sólo tiene significado en relación con los cambios, no encuentra aplicación ninguna, o bien una sucesión alternativa de estados homónimos que se condicionan entre sí y para cuya explicación basta perfectamente con la simple causalidad. Un ejemplo del primer tipo lo ofrece la balanza puesta en equilibrio con pesos iguales aquí no hay ninguna acción, luego tampoco ningún cambio es un estado de reposo el peso, dividido a partes iguales, es atraído igual que en todos los cuerpos que se sustentan en su centro de gravedad, pero su fuerza no puede manifestarse en ningún efecto. La eliminación de un peso da lugar a un segundo estado que se convierte inmediatamente en causa del tercero, la caída del otro platillo eso ocurre en virtud de la sola ley de causa y efecto, y no necesita ninguna especial categoría del entendimiento, ni siquiera una denominación especial. Un ejemplo del otro tipo es la propagación de un fuego. La combinación del oxígeno con el cuerpo combustible es causa del calor, y este es a su vez causa de la nueva aparición de aquella combinación química. Pero esto no es nada más que una cadena de causas y efectos cuyos miembros son alternativamente homónimos la combustión A origina calor libre B, este una nueva combustión C es decir, un nuevo efecto que es homónimo con la causa A pero que no es individualmente la misma, esta origina un nuevo calor de que no es realmente idéntico al efecto B sino sólo el mismo según el concepto, es decir, homónimo con él, y así. Sucesivamente. Un buen ejemplo de aquello que en la vida común se llama acción recíproca lo proporciona una teoría de los desiertos ofrecida por Humboldt Aspectos de la Naturaleza. Ed. Volumen. P. Según ella, en los desiertos de arena no llueve, pero sí en los montes de bosques limítrofes. La causa no es que los montes atraigan las nubes, sino que la columna de aire caliente que se eleva desde el nivel de la arena impide que el vapor vesicular se disgregue e impulsa las nubes a lo alto. En las montañas la corriente de aire que se eleva perpendicularmente es más débil, las nubes bajan y se produce la precipitación en el aire frío. Así, la falta de lluvia y la ausencia de vegetación de los desiertos están en acción recíproca no llueve porque la superficie de arena recalentada irradia más calor, el desierto no se convierte en estepa o en valle porque no llueve. Pero está claro que aquí tenemos de nuevo, como en el ejemplo anterior, una mera sucesión de causas y efectos homónimos, y nada que sea esencialmente distinto de la simple causalidad. Lo mismo ocurre con la oscilación del péndulo e incluso con la autoconservación del cuerpo orgánico, en la que igualmente cada estado da lugar a uno nuevo que es del mismo tipo que aquel que lo originó, pero que individualmente es nuevo solo que aquí el asunto es más complicado al consistir la cadena no ya en miembros de dos clases sino de muchas, de modo que un miembro homónimo no se repite hasta después de haber aparecido en el medio muchos otros. Pero siempre vemos ante nosotros una mera aplicación de la sola y simple ley de causalidad que regula la secuencia de los estados, y no algo que tenga que ser concebido mediante una nueva y especial función del entendimiento. ¿O acaso se pretendería aducir como confirmación del concepto de acción recíproca que acción y reacción son iguales? Pero eso se debe a aquello sobre lo que tanto he insistido y que he explicado pormenorizadamente en el tratado sobre el principio de razón que la causa y el efecto no son dos cuerpos sino dos sucesivos estados de cuerpos, por consiguiente, cada uno de los dos estados implica también a todos los cuerpos partícipes, así que el efecto, es decir, el nuevo estado originado, por ejemplo, en el choque, se propaga a los dos cuerpos en la misma proporción, de ahí que el cuerpo que produce el choque varíe tanto como el que lo recibe cada uno en proporción a su masa y velocidad. Si se prefiere llamar a esto acción recíproca, entonces toda acción es acción recíproca, mas no por eso surge un nuevo concepto y menos aún una nueva función del entendimiento, sino que simplemente tenemos un sinónimo superfluo de la causalidad. Pero Kant expresa imprudentemente esa opinión en los fundamentos metafísicos de la ciencia natural, al comenzar la demostración del cuarto axioma de la mecánica, toda acción externa en el mundo es acción recíproca. ¿Cómo han de existir entonces en el entendimiento distintas funciones a priori para la simple causalidad y para la acción recíproca, y cómo la sucesión real de las cosas ha de ser posible y cognoscible exclusivamente a través de la primera, y la simultaneidad de las mismas sólo por la última? Si toda acción fuera acción recíproca, entonces también la sucesión y la simultaneidad serían lo mismo, con lo que todo en el mundo sería simultáneo. Si hubiera verdadera acción recíproca, entonces el perpetuum mobile sería posible e incluso cierto a priori, pero la afirmación de que es imposible se basa en la convicción a priori de que no hay verdadera acción recíproca ni tampoco una forma del entendimiento para cosa tal. También Aristóteles niega la acción recíproca en sentido estricto pues observa que dos cosas pueden efectivamente ser causa recíproca una de otra, pero sólo de tal modo que se entienda cada una en sentido distinto, por ejemplo, que una actúe sobre la otra como motivo y ésta como causa del movimiento de aquella. En concreto, encontramos en dos pasajes las mismas palabras físic, libro 2, capítulo, y metap, libro, capítulo. Además, si él hubiera aceptado una verdadera acción recíproca la habría citado aquí, ya que en ambos pasajes se está ocupando de enumerar el conjunto de las formas posibles de causas. En los Anality. Post, libro 2, capítulo, habla de un círculo de causas y efectos, pero no de una acción recíproca. Las categorías de la modalidad tienen ante todas las demás el privilegio de que aquello que se expresa con cada una de ellas corresponde realmente a la forma del juicio de la que se ha deducido, lo cual casi no ocurre con las otras categorías, ya que éstas la mayor parte de las veces son deducidas de las formas del juicio con la violencia más arbitraria. Que los conceptos de posibilidad, realidad y necesidad son los que dan lugar a las formas problemática, asertórica y apodíctica del juicio es totalmente verdadero. Pero no es verdad que aquellos conceptos sean formas cognoscitivas del entendimiento especiales, originarias y no ulteriormente deducibles. Más bien proceden de la única forma de todo conocer originaria y, por ello, conocida por nosotros a priori del principio de razón, el conocimiento de la necesidad procede inmediatamente de ella, en cambio, los conceptos de contingencia, posibilidad, imposibilidad y realidad no surgen hasta que se aplica la reflexión sobre aquella. Por eso ninguno de ellos procede en su origen de una facultad espiritual sino que surgen por el conflicto del conocimiento abstracto con el intuitivo, como enseguida se verá. Afirmo que ser necesario y ser consecuencia de una razón dada son conceptos totalmente intercambiables y completamente idénticos. No podemos jamás conocer, ni siquiera pensar, nada como necesario, más que en la medida en que lo consideremos como consecuencia de una razón dada y el concepto de necesidad no contiene estrictamente nada más que esa dependencia, ese estar puesto por otro y ese resultar inevitablemente de él. Así que nace y existe única y exclusivamente en virtud de la aplicación del principio de razón. De ahí que, de acuerdo con las distintas formas de ese principio, haya una necesidad física del efecto a partir de la causa, una lógica por la razón de conocer en los juicios analíticos, silogismos, etc., una matemática según la razón de ser en el espacio y el tiempo, y, finalmente, una necesidad práctica, con la cual no queremos indicar algo así como la determinación por medio de un presunto imperativo categórico, sino la acción que resulta necesariamente, en un carácter empírico dado, según los motivos que se presentan. Pero todo lo necesario lo es sólo relativamente, esto es, bajo el supuesto de la razón de la que resulta, por eso la necesidad absoluta es una contradicción. En lo demás, me remito al del tratado sobre el principio de razón. El opuesto contradictorio de la necesidad, es decir, su negación, es la contingencia. El contenido de ese concepto es, por tanto, negativo, en concreto, no es más que esto ausencia de la conexión expresada por el principio de razón. En consecuencia, también lo contingente lo es sólo relativamente, a saber, en relación con algo que no es su razón. Todo objeto, sea del tipo que sea, por ejemplo, todo acontecimiento en el mundo real, es siempre necesario y contingente al mismo tiempo necesario, en relación con una cosa que es su causa, contingente, en relación con todo lo demás. Pues su contacto en el espacio y el tiempo con todo lo demás es una mera coincidencia sin conexión necesaria de ahí también las palabras contingencia, contingens. Una cosa absolutamente contingente no es más pensable que una absolutamente necesaria. Pues aquella sería un objeto que no se encontraría con ningún otro en la relación de la consecuencia a la razón. Lo irrepresentable de una cosa así constituye el contenido negativamente expresado del principio de razón, el cual tendría que ser invalidado para poder pensar una cosa absolutamente contingente más esta misma habría perdido entonces todo significado, ya que el concepto de lo contingente lo tiene sólo con relación a aquel principio y significa que dos objetos no están en relación de razón y consecuencia. En la naturaleza, en la medida en que es representación intuitiva, todo lo que ocurre es necesario pues todo surge de su causa. Pero si consideramos esta cosa individual en relación con lo demás que no es su causa, entonces lo conocemos como contingente más eso es ya una reflexión abstracta. Si en un objeto de la naturaleza seguimos haciendo abstracción de toda su relación causal con los demás, o sea, de su necesidad y contingencia, entonces ese tipo de conocimiento se refiere al concepto de lo real, en el que sólo se considera el efecto sin remontarse a la causa en relación con la cual se le tendría que haber llamado necesario, mientras que en relación con todo lo demás, contingente. Todo esto se basa en último término en que la modalidad del juicio no indica tanto la índole objetiva de las cosas como la relación de nuestro conocimiento con el as. Pero, dado que en la naturaleza todo nace de una causa, todo lo real es también necesario pero de nuevo lo es sólo en la medida en que está en este tiempo, en este lugar pues únicamente hasta ahí se extiende la determinación por la ley de causalidad. Mas si abandonamos la naturaleza intuitiva y nos elevamos al pensamiento abstracto, entonces podemos representarnos en la reflexión todas las leyes naturales que nos son conocidas, parte a priori y parte a posteriori, y esa representación abstracta contiene todo lo que está en la naturaleza en algún tiempo y en algún lugar, pero con abstracción de todo lugar y tiempo determinados y así, por medio de tal reflexión, nos hemos introducido en el amplio reino de la posibilidad. Y lo que no encuentra lugar aquí es lo imposible. Está claro que posibilidad e imposibilidad sólo existen para la reflexión, para el conocimiento abstracto de la razón, no para el conocimiento intuitivo, aunque son las formas puras de éste las que proporcionan a la razón las determinaciones de lo posible y lo imposible. Según que las leyes naturales de las que partimos al pensar lo posible y lo imposible sean conocidas a priori o a posteriori, la posibilidad o imposibilidad será metafísica o simplemente física. De esta explicación que no requiere demostración alguna porque se apoya inmediatamente en el conocimiento del principio de razón y en el desarrollo de los conceptos de lo necesario, lo real y lo posible se infiere suficientemente lo infundada que es la aceptación kantiana de tres funciones especiales del entendimiento para aquellos tres conceptos, como también se deduce que, en la ejecución de su simetría arquitectónica, Kant no se ha dejado perturbar por una sola reflexión. A esto hay que añadir además la gran falta que Kant cometió al haber confundido los conceptos de lo necesario y lo contingente, siguiendo el precedente de la filosofía anterior. En concreto, aquella filosofía anterior utilizó la abstracción para el abuso siguiente era manifiesto que aquello cuya razón está puesta se sigue irremisiblemente, es decir, que no puede no ser o que es necesario. Pero ellos se atuvieron exclusivamente a esta última determinación y dijeron necesario es lo que no puede ser de otra manera, o aquello cuyo opuesto es imposible. Mas se desatendió la razón y la raíz de tal necesidad, se pasó por alto la relatividad de toda necesidad que de ahí resulta, y así se elaboró la impensable ficción de una necesidad absoluta, es decir, de un algo cuya existencia sería tan inevitable como la consecuencia a partir de la razón, pero que no sería consecuencia de ninguna razón y, por tanto, no dependería de nada, a posición esta que constituye una exigencia absurda, ya que contradice el principio de razón. Partiendo de esa ficción consideraron, en diametral oposición a la verdad, que todo lo que está puesto por una razón es contingente, en cuanto se fijaban en lo relativo de su necesidad y lo comparaban con aquella necesidad absoluta tomada del aire y contradictoria en su concepto. Esa definición completamente invertida de lo contingente la mantiene Kant y la explica en crítica de la razón pura, ahí llega a caer en la más patente contradicción consigo mismo, al decir en la página, todo lo contingente tiene una causa, añadiendo, contingente es aquello cuyo no ser es posible. Pero lo que tiene una causa es imposible que no sea así que es necesario. Por lo demás, el origen de toda esta falsa explicación de lo necesario y lo contingente puede encontrarse ya en Aristóteles, Degeneration et Corruptione, Libro 2, Capítulos y, en donde lo necesario se explica como aquello cuyo no ser es imposible frente a ello se encuentra aquello cuyo ser es imposible, y entre ambos está aquello que puede ser y también no ser, o sea, lo que nace y perece, y eso sería entonces lo contingente. De acuerdo con lo dicho, está claro que esa explicación ha nacido, como tantas de Aristóteles, de quedar separado en los conceptos abstractos sin remontarse a lo concreto e intuitivo, que es el lugar donde se haya la fuente de todos los conceptos abstractos y el medio por el que siempre tienen que ser controlados. Algo cuyo no ser es imposible, puede, desde luego, pensarse inabstracto pero si con ello acudimos a lo concreto, lo real, lo intuitivo, entonces no encontramos nada que confirme ese pensamiento, ni siquiera como posible, a no ser la mencionada consecuencia de una razón dada cuya necesidad es, sin embargo, siempre relativa y condicionada. Con ocasión de esto, añado aún algunas observaciones sobre aquellos conceptos de la modalidad. Dado que toda necesidad se basa en el principio de razón y que justo por eso es relativa, todos los juicios apodícticos son, originariamente y en su significado último, hipotéticos. Se convierten en categóricos mediante la simple entrada de una menor asertórica, o sea, en el silogismo. Si esa menor no está resuelta y esa irresolución es expresada, se da el juicio problemático. Lo que en general como regla es apodíctico una ley natural es en relación con un caso individual meramente problemático, ya que primero tiene que cumplirse realmente la condición que pone el caso bajo la regla. Y, a la inversa, lo que es necesario apodíctico en el caso individual como tal todo cambio particular, producido necesariamente por su causa es en general y universalmente expresado, meramente problemático, porque la causa que irrumpe sólo afecta al caso particular, y el juicio apodíctico, siempre hipotético, sólo expresa leyes generales y no. Inmediatamente casos particulares. Todo esto se debe a que la posibilidad sólo existe en el ámbito de la reflexión y para la razón, lo real, en el ámbito de la intuición y para el entendimiento, lo necesario, para ambos. En realidad, incluso la diferencia entre necesario, real y posible existe sólo inabstracto y según el concepto, en cambio, en el mundo real coinciden los tres en una misma cosa. Pues todo lo que acontece, acontece necesariamente, ya que acontece a partir de causas y éstas tienen a su vez causas, de modo que la totalidad de los procesos del mundo, tanto grandes como pequeños, es un estricto encadenamiento de cosas que ocurren necesariamente. De acuerdo con ello, todo lo real es al mismo tiempo necesario y no hay en la realidad, realidad, diferencia alguna entre realidad, Wirklichkeit, y necesidad, y tampoco la hay entre realidad y posibilidad pues lo que no ha ocurrido, es decir, lo que no se ha hecho real, tampoco era posible, porque las causas sin las cuales jamás se podía producir no se habían producido ellas mismas ni podían producirse dentro del gran encadenamiento de las causas así que era imposible. Por consiguiente, todo suceso es, o necesario, o imposible. Pero todo eso es válido sólo en relación con el mundo empírico real, es decir, con el complejo de las cosas individuales y, por tanto, con los individuos como tales. En cambio, cuando por medio de la razón consideramos las cosas en general concibiéndolas sin abstracto, necesidad, realidad y posibilidad se separan entre sí entonces conocemos como posible en general todo lo que está de acuerdo con las leyes a priori pertenecientes a nuestro intelecto, lo que se corresponde con las leyes naturales empíricas lo conocemos como posible en este mundo, aun cuando nunca llegue a ser real, así que distinguimos lo posible de lo real. Lo real es siempre en sí mismo también necesario, pero sólo es concebido como tal por aquel que conoce su causa prescindiendo de ésta, es y se llama contingente. Esta consideración nos da también la clave para aquella contentio entre el megárico. Diodoro y Crisipo el estoico, que reproduce Cicerón en el libro de Fato. Diodoro dice, sólo lo que llega a ser real ha sido posible y todo lo real es también necesario. Crisipo, por el contrario, afirma, hay muchas cosas posibles que nunca llegan a ser reales luego sólo lo necesario llega a ser real. Podemos aclaramos esto así la realidad es la. conclusión de un razonamiento al que suministran las premisas la posibilidad. Pero aquí no se requiere sólo la mayor sino también la menor la posibilidad total no se da sin ambas. La mayor proporciona una posibilidad inabstracto meramente teórica y general pero ésta en sí misma no hace aún nada posible, es decir, capaz de llegar a ser real. Para eso hace falta la menor, que proporciona la posibilidad para el caso particular, al ponerlo bajo la regla. Y éste se convierte así inmediatamente en real. Por ejemplo. Mayor todas las casas por consiguiente, también mi casa pueden arder. Menor mi casa se incendia. Conclusión mi casa arde. Pues toda proposición universal, o sea, toda mayor, determina las cosas en relación con la realidad siempre bajo un supuesto, o sea, hipotéticamente por ejemplo, el poder arder tiene como supuesto el incendiarse. Ese supuesto se presenta en la menor. La mayor carga siempre el cañón pero sólo después de que la menor haya añadido la mecha resulta el disparo, la conclusión. Esto es válido sin excepción con respecto a la relación de la posibilidad con la realidad. Dado que la conclusión, que es la expresión de la realidad, resulta siempre necesariamente, se infiere que todo lo que es real es también necesario, lo cual pone también de manifiesto que ser necesario sólo quiere decir ser consecuencia de una razón dada esta razón es, dentro del ámbito de lo real, una causa así que todo lo real es necesario. Por lo tanto, vemos que aquí coinciden los conceptos de lo posible, lo real y lo necesario, y que no sólo el posterior supone el anterior sino también a la inversa. Lo que los distingue es la limitación de nuestro intelecto por la forma del tiempo pues el tiempo es el mediador entre posibilidad y realidad. La necesidad del acontecimiento individual puede comprenderse perfectamente mediante el conocimiento del conjunto de sus causas pero la concurrencia de todas esas causas diferentes e independientes unas de otras se nos aparece como contingente, y es incluso esa independencia entre ellas lo que constituye el concepto de contingencia. Sin embargo, dado que cada una de ellas era la consecuencia necesaria de su causa, cuya cadena no tiene comienzo, se muestra que la contingencia es un mero fenómeno subjetivo que nace de la limitación del horizonte de nuestro entendimiento y que es tan subjetivo como el horizonte óptico en el que el cielo toca la tierra. Puesto que necesidad es lo mismo que consecuencia de una razón dada, en cada forma del principio de razón aquella tiene que aparecer en una figura especial y tener su réplica dentro de la posibilidad e imposibilidad, réplica que surge siempre de aplicar la consideración abstracta de la razón al objeto. Por eso, a los cuatro tipos de necesidad antes mencionados se oponen otros tantos tipos de imposibilidad, es decir, física, lógica, matemática y práctica. Respecto a esto puede observarse que, si nos mantenemos dentro del ámbito de los conceptos abstractos, la posibilidad depende siempre del concepto más amplio, y la necesidad, del más estricto por ejemplo, un animal puede ser un ave, pez, anfibio, etc., un ruiseñor tiene que ser un ave, este, esta un animal, este un organismo, este un cuerpo. Esto se debe en realidad a que la necesidad lógica, cuya expresión es el silogismo, va siempre de lo general a lo particular y nunca al revés. Por contra, en la naturaleza intuitiva las representaciones de la primera clase todo es necesario en virtud de la ley de causalidad sólo al añadirle la reflexión se lo puede concebir al mismo tiempo como contingente comparándolo con lo que no es su causa, como también se lo puede considerar como mera y puramente real mediante la abstracción de todo nexo causal en realidad, sólo en esa clase de representaciones se da el concepto de lo real, tal y como lo muestra también la etimología de la palabra a partir del concepto de causalidad. En la tercera clase de representaciones, las de la intuición matemática pura, sólo existe la pura necesidad mientras uno se mantiene dentro de aquella aquí también la posibilidad surge sólo por la referencia a los conceptos de la reflexión por ejemplo, un triángulo puede ser rectángulo, obtusángulo y equiángulo, tiene que ser de tres ángulos que equivalen a dos rectos. Así que aquí se llega a lo posible pasando de lo intuitivo a lo abstracto. Tras esta exposición, que supone recordar lo dicho tanto en el tratado sobre el principio de razón como en el primer libro del presente escrito, espero que no quede ninguna duda sobre el verdadero y muy distinto origen de aquellas formas de los juicios que nos presenta la tabla, como tampoco sobre el carácter inadmisible y totalmente infundado que tiene el asumir doce funciones del entendimiento especiales para explicarlas. De esto último Dan muestra también algunas observaciones particulares y muy fáciles de hacer. Así, por ejemplo, hace falta mucho amor por la simetría y mucha confianza en la guía extraída de ella para aceptar que un juicio afirmativo, uno categórico y uno asertórico son tres cosas tan diferentes que autorizan a asumir una peculiar función del entendimiento para cada una de ellas. El propio Kant delata la conciencia del carácter insostenible de su doctrina de las categorías al haber suprimido en la segunda edición varios largos pasajes de la tercera sección del análisis de los principios paenomena et noumena que aparecían en la primera en concreto PP. Y que ponían de manifiesto sin disimulo la debilidad de aquella doctrina. Así, por ejemplo, en la página dice que no ha definido individualmente las categorías porque, aunque hubiera querido, no podía definirlas por no ser susceptibles de definición, aquí había olvidado que, en la página de la misma primera edición, había dicho, me dispenso a propósito de la definición de las categorías, aunque pueda obrar en mi poder. Así que eso era Sidvenia verbo viento. Pero este último pasaje lo ha dejado. Y así, todos aquellos pasajes que después suprimió prudentemente revelan que no tiene una idea clara de las categorías y que toda esa doctrina se mantiene sobre débiles pies. Esa tabla de las categorías debe ser la guía a la que ha de acomodarse toda consideración metafísica e incluso científica prolegomena. Y de hecho ella es no sólo el fundamento de toda la filosofía kantiana y el prototipo según el cual se organiza siempre su simetría, tal y como ya he demostrado antes, sino que también se ha convertido en el lecho de procusto en el que Kant introduce forzadamente toda posible consideración, con una violencia que voy ahora a examinar un poco más de cerca. ¿Qué no habrían de hacer con tal ocasión los himateítars, serbumpecus? Ya se ha visto. Así que aquella violencia se ejerce dejando de lado y olvidando el significado de las expresiones que designan los títulos, formas de los juicios, y categorías, y ateniéndose exclusivamente a esas expresiones mismas. En parte, éstas tienen su origen en los analit. priora de Aristóteles, y, de qualitate et quantitate terminorum si yo gismi, pero están elegidas arbitrariamente pues la extensión de los conceptos se podría haber designado de otra forma que con la palabra cantidad, si bien esta cuadra mejor con su objeto que los restantes títulos de las categorías. Ya la palabra cualidad se ha elegido, sin duda, debido a la costumbre de contraponer la cualidad a la cantidad pues para la afirmación y la negación, el nombre de cualidad está tomado de forma bastante arbitraria. Pero Kant, en todos los análisis que plantea, coloca bajo aquel título de categorías toda cantidad en el tiempo y el espacio, y toda posible cualidad de las cosas física, moral, etc., a pesar de que entre estas cosas y aquellos títulos de las formas del juicio y el pensamiento no hay nada en común, a no ser la denominación accidental y arbitraria. Se necesita tener presente todo el respeto del que Kant es en lo demás acreedor para no manifestar con duras expresiones la indignación ante este proceder. El siguiente ejemplo nos lo ofrece la pura tabla fisiológica de los principios generales de la ciencia natural. ¿Qué tiene que ver la cantidad de los juicios con el hecho de que toda intuición tiene una magnitud extensiva? ¿Qué tiene que ver la cualidad de los juicios con el que toda sensación tenga un grado, lo primero se basa más bien en que el espacio es la forma de nuestra intuición externa, y lo último no es nada más que una percepción empírica y totalmente subjetiva, extraída de la consideración de la índole de nuestros órganos sensoriales? Además, en la tabla que sienta la base para la psicología racional crítica de la razón. Pura, p. v. se cita dentro de la cualidad la simplicidad del alma más esta es precisamente una propiedad cuantitativa y no tiene relación alguna con la afirmación o negación en el juicio. Pero la cantidad debía estar ocupada por la unidad del alma que, sin embargo, está ya comprendida en la simplicidad. Luego se introduce a la fuerza la modalidad de una forma ridícula, a saber el alma está en conexión con objetos posibles, pero la conexión pertenece a la relación, sólo que ésta se encuentra ya ocupada por la sustancia. Después, las cuatro ideas cosmológicas que son la materia de las antinomias son reducidas a los títulos de las categorías, sobre esto tratará la próxima sección, en el examen de esas antinomias. Varios ejemplos, si cabe aún más llamativos, los ofrece la tabla de las categorías de la libertad, en la crítica de la razón práctica, también el primer libro de la crítica del juicio, que examina el juicio de gusto según los cuatro títulos de las categorías, por último, los principios metafísicos de la ciencia natural, que están cortados según la tabla de las categorías, lo que quizá da lugar principalmente a las falsedades que están mezcladas aquí y allá con lo verdadero y excelente de ésta. Importante obra. Sólo al final de la primera sección se aprecia cómo la unidad, pluralidad y universalidad de las direcciones de las líneas han de corresponder a las categorías así denominadas según la cantidad de los juicios. El principio de la permanencia de la sustancia está deducido de la categoría de la subsistencia e inherencia. Pero ésta sólo la conocemos a partir de la forma del juicio categórico, es decir, a partir de la conexión de dos conceptos como sujeto y predicado. ¿Con qué violencia se ha hecho, pues, dependerá que el gran principio metafísico de esta forma simple y puramente lógica. Sólo que ésto se ha hecho meramente pro forma y por mor de la simetría. La demostración que aquí se ofrece en favor de ese principio deja totalmente de lado su supuesto origen en el entendimiento y la categoría, y se desarrolla a partir de la intuición pura del tiempo. Pero también esa demostración es totalmente incorrecta. Es falso que en el mero tiempo se dé una simultaneidad y una duración esas representaciones sólo surgen de la unión del espacio con el tiempo, como ya he mostrado en el tratado sobre el principio de razón, y con más detalle en el del presente escrito, ambos análisis tengo que darlos por supuestos para comprender lo que sigue. Es falso que en todo cambio permanezca el tiempo mismo antes bien, él es precisamente lo que fluye un tiempo permanente es una contradicción. La demostración de Kant es insostenible, por mucho que la haya afianzado con sofismas incluso cae en la más palmaria contradicción. En concreto, después de haber planteado falsamente la simultaneidad como un modo del tiempo p. v., afirma con todo acierto p. v., la simultaneidad no es un modo del tiempo en el cual ninguna de las partes es simultánea sino que todas se suceden. En verdad, en la simultaneidad el espacio está tan implicado como el tiempo. Pues si dos cosas son simultáneas y sin embargo no son una sola, entonces están diferenciadas por el espacio, si dos estados de una cosa son simultáneos por ejemplo, el resplandor y el calentamiento del hierro, entonces son dos efectos simultáneos de una cosa, por tanto suponen la materia y está el espacio. Tomada estrictamente, la simultaneidad es una determinación negativa que simplemente contiene el hecho de que dos cosas o estados no están diferenciados por el tiempo, así que su diferencia tiene que buscarse de otro modo. Pero nuestro conocimiento de la permanencia de la sustancia, es decir, de la materia, tiene que basarse en una noción a priori, ya que está por encima de toda duda y por eso no puede estar sacada de la experiencia. Yo la deduzco del hecho de que el principio de todo nacer y perecer, la ley de causalidad de la que tenemos conciencia a priori, afecta en esencia sólo a los cambios, es decir, a los sucesivos estados de la materia, así que está limitada a la forma pero deja intacta la materia, que por eso se presenta en nuestra conciencia como el fundamento de todas las cosas no sometido al nacer ni al perecer y que ha sido y permanece siempre. Una fundamentación de la permanencia de la sustancia más profunda, tomada del análisis de nuestras representaciones intuitivas del mundo empírico en general, se encuentra en nuestro libro primero, donde se ha mostrado que la esencia de la materia consiste en la total unión del espacio y el tiempo, unión esta que sólo es posible por medio de la representación de la causalidad, por lo tanto sólo para el entendimiento, que no es nada más que el correlato subjetivo de la causalidad, por eso también la materia no es nunca conocida de otro modo que como acción, Wirkend, es decir, como causalidad, en ella, ser y actuar, Wirkend, son una misma cosa, lo cual indica ya la palabra realidad, Wirkligkeit. Unión intrínseca de espacio y tiempo-causalidad, materia, realidad son, pues, una sola cosa, y el correlato subjetivo de esa única cosa es el entendimiento. La materia ha de asumir las propiedades contradictorias de los dos factores de los que procede, y la representación de la causalidad es la que suprime lo contradictorio de ambos y hace su coexistencia concebible para el entendimiento, por y para el cual exclusivamente existe la materia, y cuya facultad consiste en el conocimiento de la causa y el efecto para él se unen en la materia el inestable flujo del tiempo, que aparece como cambio de los accidentes, con la persistente inmovilidad del espacio, que se presenta como permanencia de la sustancia. Pues si la sustancia pereciese igual que los accidentes, entonces el fenómeno se separaría del espacio y pertenecería sólo al tiempo el mundo de la experiencia quedaría suprimido por la negación de la materia, por aniquilación. Así que es desde la participación que tiene el espacio en la materia, es decir, en todos los fenómenos de la realidad en tanto que es la antítesis y lo contrario del tiempo y por eso no conoce ningún cambio en sí mismo y fuera de la unión con aquel, desde donde aquel principio de la permanencia de la sustancia, que todos reconocen como cierto a priori, tiene que ser deducido y explicado, y no a partir del mero tiempo, al que Kant, con este fin, ha adjudicado de forma totalmente absurda una permanencia. A continuación viene la demostración de la prioridad y necesidad de la ley de causalidad a partir de la mera secuencia de los acontecimientos en el tratado sobre el principio de razón, he expuesto detalladamente lo incorrecto de dicha demostración, así que puedo aquí simplemente remitirme a él. Justamente lo mismo ocurre con la demostración de la acción recíproca, cuyo concepto he tenido que presentar como nulo. También se ha dicho ya lo necesario sobre la modalidad, cuyos principios se analizan a continuación. Aún tendría que refutar algunos detalles en el curso posterior de la analítica trascendental, pero temo agotar la paciencia del lector y por eso los dejo a su propia reflexión. Pero una y otra vez no se hila al paso en la crítica de la razón pura aquella falta principal y básica de Kant que antes he criticado en detalle la total ausencia de distinción entre el conocimiento abstracto o discursivo y el intuitivo. Es ella la que extiende una permanente oscuridad sobre toda la teoría kantiana de la facultad de conocer y nunca permite al lector saber de qué se está hablando en realidad en cada ocasión, de modo que, en lugar de comprender, se limita siempre a conjeturar, intentando entender lo que cada vez se dice alternativamente del pensamiento y la intuición, y quedando siempre en suspenso. Aquella increíble falta de reflexión sobre la esencia de la representación intuitiva y de la abstracta lleva a Kant, como enseguida voy a explicar más de cerca, a la monstruosa afirmación del capítulo, de la distinción de todos los objetos en fenómenos y noúmenos, que sin pensamiento, o sea, sin conceptos abstractos, no hay conocimiento de ningún objeto, y que la intuición, puesto que no es pensamiento, no puede tampoco ser conocimiento ni nada más que una mera afección de la sensibilidad. Simple sensación. Y todavía más que la intuición sin concepto es totalmente vacía, pero el concepto sin intuición sigue siendo algo p. v. Eso es justamente lo contrario de la verdad pues precisamente los conceptos reciben todo significado, todo contenido, únicamente de su referencia a las representaciones intuitivas de las que han sido abstraídos, es decir, formados mediante la supresión de todo lo accesorio, por eso, cuando se les despoja de la base de la intuición, son vacíos y nulos. En cambio, las intuiciones tienen en sí mismas un significado inmediato y muy grande en ellas incluso se objetiva la voluntad, la cosa en sí se representan a sí mismas, se expresan a sí mismas, no tienen un contenido meramente prestado como los conceptos. Pues el principio de razón rige sobre ella sólo como ley de causalidad, y como tal determina únicamente su lugar en el espacio y el tiempo, pero no condiciona su contenido y significación, tal y como ocurre con los conceptos, en los que rige respecto de la razón del conocer. Por lo demás, parece como si Kant quisiera aquí partir de la distinción entre la representación intuitiva y la abstracta el censura a Leibniz y la AC, a aquel por haberlo convertido todo en representaciones abstractas y a éste por haber hecho de todo representaciones intuitivas. Pero no llega a ninguna distinción y aun cuando la AC y Leibniz cometieron realmente esas faltas, también sobre el mismo Kant recae una tercera que abarca aquellas dos, a saber el haber confundido lo intuitivo y lo abstracto de tal modo que surgió un monstruoso híbrido de ambos, un absurdo del que no es posible ninguna representación clara y que sólo había de confundir, atontar y poner en disputa a sus discípulos. En efecto, el pensamiento y la intuición se diferencian en el citado capítulo, de la distinción de todos los objetos en fenómenos y noúmenos, más que en ninguna otra parte pero el tipo de distinción es aquí básicamente falso. En concreto, en la página, v, se dice, si de un conocimiento empírico elimino todo pensamiento mediante categorías, no queda ningún conocimiento de un objeto, pues con la mera intuición no se piensa nada, y el hecho de que esa afección de la sensibilidad esté en mí no constituye ninguna referencia de semejante representación a ningún objeto. En cierto sentido, esa afirmación contiene en germen todos los errores kantianos, en tanto que con ella se pone en evidencia que él ha captado falsamente la relación entre sensación, intuición y pensamiento, y que ha identificado la intuición, cuya forma es el espacio en sus tres dimensiones, con la mera afección subjetiva en los órganos sensoriales, haciendo que el conocimiento de un objeto no venga dado más que por un pensamiento diferente de la intuición. Yo, en cambio, digo los objetos son ante todo objetos de la intuición, no del pensamiento, y todo. Conocimiento de objetos es originariamente y en sí mismo intuición más esta no es en modo alguno una simple sensación, sino que ya en ella se muestra activo el entendimiento. El pensamiento que se añade sólo en los hombres, no en los animales, es mera abstracción de la intuición, no ofrece ningún conocimiento radicalmente nuevo, no establece por primera vez objetos que no existiesen antes, sino que simplemente cambia la forma del conocimiento ya adquirido con la intuición, lo convierte en un conocimiento abstracto en conceptos, con lo que se pierde el carácter intuitivo y, por contra, se hace posible la combinación de conceptos que amplía inmensamente su aplicabilidad. Sin embargo, la materia de nuestro pensamiento no es otra más que nuestras intuiciones mismas, y no algo que no esté contenido en la intuición y se añada por el pensamiento por eso también, la materia de todo lo que se presenta en nuestro pensamiento tiene que poderse demostrar en nuestra intuición, porque, si no, sería un pensamiento vacío. Si bien esa materia es elaborada y transformada de diversos modos por el pensamiento, tiene que poder ser reconstruida y el pensamiento remitido a ella, lo mismo que se vuelve a reducir una pieza de oro a partir de sus soluciones, oxidaciones, sublimaciones y combinaciones, y vuelve a presentarse pura y sin disminución. Lo cual no podría ser así si el pensamiento mismo tuviera que añadir al objeto algo, incluso su materia principal. Todo el capítulo de la anfibología que sigue es simplemente una crítica de la filosofía leibniciana y, como tal, correcta en su totalidad, si bien toda su estructura está realizada por mor de la simetría arquitectónica, que también aquí proporciona la guía. Así, a fin de extraer la analogía con el órgano naristotélico, se establece una tópica trascendental consistente en que cada concepto debe ser examinado según cuatro puntos de vista antes de decidir a qué facultad de conocer compete. Pero esos cuatro puntos de vista están tomados de forma totalmente arbitraria y con el mismo derecho se podrían añadir todavía otros diez el que sean cuatro se corresponde con los títulos de las categorías, y por eso las principales doctrinas de Leibniz se distribuyen de acuerdo con ellos como mejor se antoja. Con esta crítica en cierto modo se tilda de errores naturales de la razón lo que simplemente fueron falsas abstracciones de Leibniz, quien, en vez de aprender de sus grandes contemporáneos filosóficos, Spinoza y Lack, prefirió servimos sus propias y extrañas invenciones. En el capítulo de la anfibología de la reflexión se dice, por último, que puede muy bien existir una forma de intuición totalmente distinta de la nuestra a la que, sin embargo, sean aplicables nuestras categorías, por eso, los objetos de aquella supuesta intuición serían los noumenos, cosas que sólo podríamos pensar, pero, puesto que la intuición que daría significado a ese pensamiento nos falta e incluso es totalmente problemática, también el objeto de aquel pensamiento sería una mera posibilidad totalmente indeterminada. Con los pasajes citados antes he mostrado que Kant, en máxima contradicción consigo mismo, presenta las categorías unas veces como condición de la representación intuitiva y otras como función del mero pensamiento abstracto. Aquí se plantean exclusivamente en el último significado, y parece como si quisiera atribuirles un simple pensamiento discursivo. Pero si ésta fuera realmente su opinión, entonces al principio de la lógica trascendental, antes de especificar con tanta amplitud las diversas funciones del pensamiento, debería haber caracterizado el pensamiento en general y, por consiguiente, debería haberlo distinguido de la intuición y haber mostrado qué conocimiento proporciona la mera intuición y qué conocimiento nuevo añade el pensamiento. Entonces se habría sabido de qué habla en realidad o, más bien, habría hablado de forma totalmente distinta, a saber, una vez de la intuición y luego del pensamiento, en lugar de tener que vérsela siempre con un híbrido de ambos que es un absurdo. En tal caso, tampoco existiría aquella gran brecha entre la estética trascendental y la lógica trascendental donde, tras exponer la mera forma de la intuición, se limita a despachar su contenido, la totalidad de la percepción empírica, con él, está dada, y no se pregunta cómo se produce, si con el entendimiento o sin él, sino que se eleva de un salto al pensamiento abstracto, y ni siquiera al pensamiento en general, sino a ciertas formas de pensamiento, y no dice una palabra sobre qué es. Pensamiento, qué concepto, cuál es la relación de lo abstracto y discursivo con lo concreto e intuitivo, cuál es la diferencia entre el conocimiento del hombre y el del animal, y qué es la razón. Precisamente aquella distinción entre el conocimiento intuitivo y el abstracto, que Kant pasó totalmente por alto, fue lo que designaron los antiguos filósofos como y, y cuya oposición e inconmensurabilidad les dio tanto que hacer en los filosofemas de los eleatas, en la teoría platónica de las ideas, en la dialéctica de los megáricos, y, más tarde, ocupó a los escolásticos en la disputa entre nominalismo y realismo, en dirección a la cual se desarrolló el germen que ya contenían las opuestas orientaciones intelectuales de Platón y Aristóteles. Pero Kant, que de una forma irresponsable abandonó la cuestión para cuya designación se habían ya adoptado las palabras y, se apoderó de las palabras, como si aún no tuvieran dueño, para designar con ellas sus cosas en sí y sus fenómenos. Tras haber tenido que refutar la doctrina kantiana de las categorías exactamente igual que él mismo refutó la de Aristóteles, quiero aquí, a modo de propuesta, indicar un tercer camino para la consecución de nuestro propósito. Lo que ambos buscaban con el nombre de las categorías eran los conceptos más generales bajo los que hubiera que subsumir todas las diferentes cosas y con los cuales, por consiguiente, se tuviera que pensar en último término todo lo existente. Precisamente por eso las concibió Kant como las formas de todo pensar. La gramática es a la lógica lo que el vestido al cuerpo. Por lo tanto, esos conceptos supremos, ese cimiento de la razón que es la base de todo pensar especial y sin cuya aplicación no podría tener lugar ningún pensamiento, no deberían consistir en conceptos que, debido a su elevada generalidad, trascendentalidad, no se expresan en palabras individuales sino en clases de palabras en tanto que en cada palabra, sea cual sea, se piensa ya uno de ellos, de manera que su denominación no habría que buscada en el léxico sino en la gramática. No deberían, en último término, consistir en aquellas diferencias de conceptos en virtud de las cuales la palabra que los expresa es, o bien un sustantivo, o un adjetivo, un verbo, un adverbio, un pronombre, una preposición u otra partícula, en una palabra las partes orationis. Pues es innegable que éstas designan las formas que primariamente adopta todo pensamiento y en las que éste se mueve inmediatamente, por eso son las formas lingüísticas esenciales, los elementos fundamentales de todo lenguaje, de modo que no nos podemos imaginar ningún lenguaje que no consistiera al menos en sustantivos, adjetivos y verbos. A esas formas fundamentales tendrían luego que subordinarse aquellas formas de pensamiento que se expresan en sus flexiones, o sea, en la declinación y la conjugación, donde no es esencial al tema la cuestión de si para su designación se utiliza el artículo y el pronombre. Pero quisiéramos examinar el asunto más de cerca y volver a plantear la pregunta cuáles son las formas del pensamiento. El pensamiento consta de juicios los juicios son los hilos de toda su trama. Pues sin el uso de un verbo no avanza el pensamiento y, en la medida en que utilizamos un verbo, juzgamos. Todo juicio consiste en conocer la relación entre sujeto y predicado, que aquel separa o une con diversas restricciones. Los une en los siguientes casos primero, en el conocimiento de la identidad real de ambos, que sólo puede tener lugar en conceptos intercambiables, luego, en el conocimiento de que uno es siempre pensando con el otro, pero no al revés en la proposición universal afirmativa, y, finalmente, en el conocimiento de que el uno es a veces pensando con el otro, en la proposición particular afirmativa. Las proposiciones negativas recorren el camino inverso. Por consiguiente, en todo juicio se tiene que poder encontrar sujeto, predicado y cópula, bien sea esta última afirmativa o negativa, aun cuando cada uno de ellos no esté designado por una palabra propia, como ocurre en la mayoría de los casos. A menudo una palabra designa el predicado y la cópula, como, cayó envejece, a veces una palabra designa. Los tres, como concurritur, es decir, los ejércitos entran en acción. A partir de aquí se explica que no haya que buscar las formas del pensamiento tan directa e inmediatamente en las palabras, ni siquiera en las partes de la oración, porque en los distintos lenguajes, e incluso en uno mismo, el mismo juicio puede ser expresado mediante diferentes palabras y hasta con diferentes partes de la oración y, sin embargo, el pensamiento sigue siendo el mismo, luego también su forma pues el pensamiento no podría ser el mismo con distintas formas de pensamiento. Pero la construcción verbal puede muy bien ser diferente para un mismo pensamiento y una misma forma pues aquella es simplemente el ropaje exterior del pensamiento, el cual, en cambio, es inseparable de su forma. Así que la gramática explica sólo el ropaje de las formas de pensamiento. Por eso las partes de la oración pueden deducirse de las formas de pensamiento originarias e independientes de todos los lenguajes la misión de estos es expresar esas formas con todas sus modificaciones. Ellos son su instrumento, su vestimenta, la cual ha de concordar exactamente con su articulación, de modo que ésta pueda reconocerse en ellos. Estas formas del pensamiento reales, inmutables y originarias son las de la tabla lógica de los juicios kantiana, sólo que en ellas se encuentran ventanas ciegas que se han colocado en función de la simetría y de la tabla de las categorías y que tienen, pues, que suprimirse, del mismo modo, hay una falsa ordenación. Así que aproximadamente sería cualidad afirmación o negación, es decir, conexión o separación de los conceptos dos formas. Depende de la cópula. Cantidad del concepto del sujeto se toma en todo o en parte universalidad o pluralidad. A la primera pertenecen también los sujetos individuales Sócrates significa todos Sócrates. Así que sólo tiene dos formas. Depende del sujeto. Modalidad tiene realmente tres formas. Define la cualidad como necesaria, real o contingente. Por consiguiente, depende siempre de la cópula. Estas tres formas de pensamiento nacen de los principios de contradicción y de identidad. Del principio de razón y del de tercio escluso surge la relación sólo aparece cuando se juzga sobre juicios ya establecidos y sólo puede consistir en afirmarla. Dependencia de un juicio respecto de otro aún dentro de la pluralidad de ambos, con lo cual los unifica en el juicio hipotético, o bien en afirmar que los juicios se excluyen entre sí, con lo que los separa en el juicio disyuntivo. Depende de la cópula que separa o une los juicios ya formulados. Las partes de la oración y las formas de la gramática son modos de expresar los tres elementos del juicio, es decir, el sujeto, el predicado y la cópula, como también sus posibles relaciones, o sea, las formas de pensamiento enumeradas junto con sus determinaciones y modificaciones próximas. Sustantivo, adjetivo y verbo son, pues, elementos esenciales del lenguaje en general, por lo que se tienen que poder encontrar en todos los lenguajes. En cambio, se podría imaginar un lenguaje en el que el adjetivo y el verbo estuvieran siempre fusionados, tal y como lo están a veces en todos. Por de pronto, se podría decir el sustantivo, el artículo y el pronombre están indicados para expresar el sujeto, el adjetivo, el adverbio y la preposición, para expresar el predicado, y, para expresar la cópula, el verbo que, con excepción de es y, contiene ya el predicado. La gramática filosófica tiene que enseñar el mecanismo exacto de la expresión de las formas de pensamiento, igual que hace la lógica respecto de las operaciones con las mismas. Nota a fin de prevenir una confusión y explicar lo precedente, menciono la obra Fundamento provisional para la filosofía del lenguaje de S. Stern, como un intento completamente fracasado de construir las categorías a partir de las formas gramaticales. En efecto, él ha confundido completamente el pensamiento con la intuición, y de ahí que haya pretendido deducir de las formas gramaticales, no las categorías del pensamiento, sino las presuntas categorías de la intuición, poniendo así las formas gramaticales en relación directa con la intuición. Cae en el gran error de suponer que el lenguaje se refiere inmediatamente a la intuición en lugar de referirse inmediatamente sólo al pensamiento como tal, o sea, a los conceptos abstractos, y únicamente a través de éstos a la intuición, con la que mantienen una relación que lleva consigo un total cambio de forma. Lo que existe en la intuición, incluidas las relaciones que surgen del espacio y el tiempo, es un objeto del pensamiento, así que tiene que haber también formas lingüísticas para expresado, pero y siempre inabstracto, como conceptos. La materia próxima del pensamiento son siempre conceptos, y sólo a ellos se refieren las formas de la lógica, nunca a la intuición directamente. Esta determina sólo la verdad material del juicio, nunca su verdad formal, que se rige exclusivamente por reglas lógicas. Vuelvo ahora a la filosofía kantiana y entro en la dialéctica trascendental. Kant la abre con la explicación de la razón, facultad esta que ha de jugar en ella el papel principal, ya que hasta ahora sólo habían salido a escena la sensibilidad y el entendimiento. Ya antes he hablado de sus distintas explicaciones de la razón y también de la que aquí se ofrece, según la cual, es la facultad de los principios. Aquí se expone que todos los conocimientos a priori considerados hasta el momento, que son los que hacen posible la matemática pura y la ciencia natural pura, ofrecen meras reglas pero no principios, ya que surgen de intuiciones y formas del conocimiento pero no de meros conceptos, lo cual es requisito para denominarse principio. Este será, por consiguiente, un conocimiento a partir de meros conceptos y, sin embargo, sintético, sintético. Pero eso es estrictamente imposible. A partir de meros conceptos no pueden nunca surgir más juicios que los analíticos. Si los conceptos han de estar conectados sintéticamente y, sin embargo, a priori, entonces esa conexión tiene necesariamente que estar mediada por un tercero, por una intuición pura de la posibilidad formal de la experiencia, lo mismo que los juicios sintéticos a posteriori están mediados por la intuición empírica en consecuencia, un juicio sintético a priori no puede surgir nunca de meros conceptos. Pero nosotros no conocemos a priori nada más que el principio de razón en sus distintas formas y, por lo tanto, no son posibles más juicios sintéticos a priori que los que nacen de aquello que da contenido a ese principio. Entretanto, Kant irrumpe con un supuesto principio de la razón acorde con su exigencia, nada más que uno, del que después se derivan otros principios consecutivos. Se trata del principio que C.H.R. Wolf asienta y explica en su cosmología, sección y, capítulo, y en su ontología. Así como antes, bajo el título de la anfibología, los simples filosofemas leibnicianos fueron tomados por errores naturales y necesarios de la razón, y como tales fueron criticados, exactamente lo mismo ocurre aquí con los filosofemas de Wolf. Kant expone ese principio de la razón dentro de un letargo debido a la falta de claridad, la imprecisión y la fragmentación P. V, y P. V. Pero claramente se dice lo siguiente, si se da lo condicionado, entonces tiene que darse también la totalidad de sus condiciones, por consiguiente, también lo incondicionado, por lo cual se completa aquella totalidad. Uno se percatará con la mayor viveza de la aparente verdad de esa proposición, si se representan las condiciones y los condicionados como los eslabones de una cadena colgante cuyo extremo superior no es visible, y que podría así continuar hasta el infinito pero, dado que la cadena no se cae sino que pende, tiene que haber arriba un eslabón que sea el primero y que esté afianzado de algún modo. O, más brevemente la razón quiere tener un punto de partida para la cadena causal que se remonta hasta el infinito, eso le resultaría cómodo. Pero quisiéramos examinar la proposición no en imágenes, sino en sí misma. Se trata, desde luego, de una proposición sintética pues del concepto de lo condicionado no se sigue analíticamente más que el de la condición. Pero no tiene verdad a priori ni tampoco a posteriori, sino que obtiene su apariencia de verdad de una forma muy sutil que he de descubrir ahora. Nosotros poseemos inmediatamente y a priori los conocimientos que expresa el principio de razón en sus cuatro formas. Todas las expresiones abstractas del principio de razón están ya extraídas de aquellos conocimientos inmediatos y son, por tanto, mediatas, pero aún más lo son los principios consecutivos a ellas. Ya antes he explicado cómo el conocimiento abstracto a menudo unifica los diversos conocimientos intuitivos en una forma o un concepto, de tal modo que aquellos dejan de ser distinguibles por eso, el conocimiento abstracto es al intuitivo lo que la asombra a los objetos reales, cuya enorme variedad reproduce con un perfil que abarca a todos. El supuesto principio de la razón se vale de esa sombra. A fin de inferir lo incondicionado. A partir del principio de razón, al que aquel contradice directamente, prescinde astutamente del conocimiento inmediato e intuitivo del contenido del principio de razón en sus formas individuales, y se sirve sólo de los conceptos abstractos que se han derivado de él y que sólo de él reciben valor y contenido, ello, con el fin de introducir su incondicionado de contrabando, de la manera que sea, dentro de la amplia extensión de aquellos conceptos. Su proceder se hace muy claro por medio de su ropaje dialéctico, por ejemplo, así, si existe lo condicionado, tiene que darse también su condición y, por cierto, de forma total, completa, o sea, ha de darse la totalidad de sus condiciones, por lo tanto, si constituyen una serie, tiene que darse la serie completa y, por consiguiente, también el primer comienzo de la misma, o sea, lo incondicionado. Por lo pronto, es falso que las condiciones de un condicionado puedan constituir como tales una serie. Antes bien, para cada condicionado la totalidad de sus condiciones tiene que estar contenida en su razón próxima, de la que procede inmediatamente y que es así su única razón suficiente. Ese es el caso, por ejemplo, de las distintas determinaciones del estado que es causa, que tienen que concurrir antes de que se produzca el efecto. Pero la serie, por ejemplo, la cadena de causas, sólo surge en la medida en que aquello que era condición lo consideramos a su vez como un condicionado, con lo que entonces comienza desde el principio toda la operación y aparece de nuevo el principio de razón con su exigencia. Pero nunca puede haber para un condicionado una verdadera serie sucesiva de condiciones que existieran simplemente como tales y en virtud del último condicionado finito, sino que siempre existe una serie alternativa de condicionados y condiciones más en cada miembro recorrido se interrumpe la cadena y se anula por completo la exigencia del principio de razón, ésta comienza de nuevo al convertirse la condición en condicionado. Así que el principio de razón suficiente exige la totalidad de la condición próxima, nunca la totalidad de una serie. Pero ese concepto de la totalidad de la condición no determina si ésta ha de ser simultánea o sucesiva y, al optarse por lo último, surge la exigencia de una serie completa de condiciones que se suceden unas a otras. Sólo en virtud de una abstracción. Arbitraria se puede considerar una serie de causas y efectos como una serie de causas puras que existirían sólo en razón del último efecto y que serían así exigidas como su razón suficiente. En una consideración más cercana y reflexiva, y descendiendo de la generalidad indefinida de la abstracción a la realidad individual determinada, encontramos, en cambio, que la exigencia de una razón suficiente se extiende simplemente a la totalidad de las determinaciones de la causa próxima, no a la totalidad de una serie. La exigencia del principio de razón se extingue totalmente en cada razón suficiente dada. Pero comienza de nuevo en cuanto esa razón es considerada a su vez como consecuencia mas nunca exige inmediatamente una serie de razones. No obstante, cuando en lugar de ir al asunto mismo uno se queda en el ámbito de los conceptos abstractos, desaparecen aquellas diferencias. Entonces, una cadena de causas y efectos alternativos, o de razones y consecuencias lógicas alternativas, se hace pasar por meras causas o razones de un efecto último, y la totalidad de las condiciones por la que una razón resulta suficiente aparece como una totalidad de aquella supuesta serie de meras razones que existirían sólo en función de la consecuencia última. Ahí aparece con gran descaro el principio abstracto de la razón con su exigencia de lo incondicionado. Pero para reconocer su invalidez no se requiere una crítica de la razón con sus antinomias y la solución de éstas, sino sólo una crítica de la razón entendida en mi sentido, a saber una investigación de la relación del conocimiento abstracto con el inmediatamente intuitivo, descendiendo desde la indeterminada generalidad de aquel a la sólida definición de éste. De tal investigación resultará que la esencia de la razón no consiste en modo alguno en la exigencia de un incondicionado pues, en cuanto proceda con total reflexión, tendrá que descubrir que un incondicionado es directamente un absurdo. La razón en cuanto facultad de conocer sólo puede vérselas con objetos, pero todo objeto para el sujeto está necesaria e inapelablemente sometido al principio de razón y asumido en él, tanto a parte ante como a parte post. La validez del principio de razón. Radica en la forma de la conciencia hasta tal punto, que uno no puede representarse objetivamente nada de lo que no pudiera exigir un porqué, o sea, un absoluto absoluto como una tabla ante la cabeza. El hecho de que a éste o a aquel la comodidad les haga detenerse en algún punto y asumir a voluntad tal absoluto no puede hacer nada contra aquella indiscutible certeza a priori, por muchos gestos distinguidos que se hagan. De hecho, todo el discurso sobre el absoluto, ese tema casi exclusivo de las filosofías ensayadas desde Kant, no es nada más que la prueba cosmológica de incógnito. En efecto, está, privada de todos los derechos y proscrita como consecuencia del proceso a que Kant la sometió, no puede ya mostrarse en su forma verdadera y por eso se presenta con ropajes de todo tipo, bien de forma elegante, encubierta por la intuición intelectual o el pensamiento puro, bien como un vagabundo sospechoso que unas veces mendiga lo que pide y otras lo arrebata amenazando con filosofemas más modestos. Si los señores quieren absolutamente tener un absoluto, les proporcionaré uno que satisfará sus exigencias mucho mejor que las figuras nebulosas concebidas por ellos la materia. Ella es ingenerada e imperecedera, así que es realmente independiente y uod per se estet per se concipitur de su seno nace todo y todo vuelve a el que más se puede pedir de un absoluto. Pero más bien se debería gritar a aquellos en los que ninguna crítica de la razón ha hecho mella. No sois como las mujeres, que continuamente. Vuelven a su primera palabra. Cuando se les ha hablado razonablemente durante horas. Que el remontarse a una causa incondicionada, a un primer comienzo, no está en modo alguno fundamentado en la esencia de la razón se demuestra también fácticamente por el hecho de que las religiones originarias de nuestro género y que aún hoy tienen el mayor número de confesos sobre la Tierra, o sea, el brahmanismo y el budismo, no conocen ni admiten semejante supuesto sino que hacen ascender hasta el infinito la serie de los fenómenos condicionantes unos de otros. Sobre esto me remito a la nota que sigue más abajo, en la crítica de la primera antinomia, para lo cual puede verse también la doctrina del budismo de Abraham P. Y, en general, cualquier informe auténtico. Sobre las religiones de Asia. No se debe identificar judaísmo y razón. Kant, que en ningún modo pretende afirmar su supuesto principio de la razón como objetivamente válido sino sólo como subjetivamente necesario, lo deduce como tal por medio de un insulso sofisma P. V. Puesto que cada verdad que conocemos la intentamos subsumir en una más general mientras se pueda, ese hecho no puede significar nada más que la persecución de lo incondicionado supuesto aquí por nosotros. Pero, en realidad, con tal intento no hacemos más que aplicar la razón es decir, aquella facultad del conocimiento abstracto y general que distingue al hombre, reflexivo, dotado de lenguaje y pensante, del animal, esclavo del presente y utilizada convenientemente para simplificar nuestro conocimiento por medio de la síntesis. Pues el uso de la razón consiste precisamente en conocer lo particular por lo general, el caso por la regla y esta por reglas más generales, buscando así el punto de vista más general gracias a tal síntesis nuestro conocimiento se facilita y se perfecciona tanto, que de ahí surge la gran diferencia entre el curso vital del animal y del hombre, como también entre la vida del hombre cultivado y la del rudo. Sin embargo, la serie de las razones del conocer, que existe sólo en el ámbito de lo abstracto, o sea, de la razón, encuentra siempre su fin en lo indemostrable, es decir, en una representación que no está ya condicionada por esa forma del principio de razón, o en una razón del principio supremo de la cadena de silogismos, que es inmediatamente intuitiva a priori o a posteriori. Ya en el tratado sobre el principio de razón, he mostrado que aquí la serie de las razones de conocer se transforma en la de las razones del devenir o del ser. Pero pretender hacer valer esa circunstancia para demostrar un incondicionado según la ley de causalidad, aunque sólo sea como exigencia, únicamente puede hacerse cuando no se han distinguido en absoluto las formas del principio de razón sino que, ateniéndose a su expresión abstracta, se han confundido todas. Pero Kant intenta incluso. Fundamentar esa confusión mediante un mero juego de palabras con universalitas y universitas p. v. Más es falso que nuestra búsqueda de razones de conocer superiores, de verdades universales, nazca del supuesto de un objeto incondicionado en su existencia o de cualquier otra cosa que tenga algo en común con él. ¿Cómo habría de ser esencial a la razón suponer algo que tiene que reconocer como un absurdo tan pronto como reflexiona? Antes bien, el origen de aquel concepto de lo incondicionado no puede demostrarse en nada más que la pereza del individuo, que quiere con él librarse de todas las cuestiones ulteriores ajenas y propias, aunque sin justificación ninguna. El mismo Kant le niega la validez objetiva a ese presunto principio de la razón, pero lo considera un supuesto subjetivamente necesario y establece así en nuestro conocimiento una escisión irresoluble que pronto hará que se destaque con más claridad. Con ese fin, en la página, v. sigue desarrollando aquel principio de la razón de acuerdo con su querido método de la simetría arquitectónica. De las tres categorías de la relación surgen tres tipos de silogismos, cada uno de los cuales proporciona la guía para la búsqueda de un incondicionado especial, de los que presenta, a su vez, tres alma, mundo como objeto en sí y totalidad cerrada, Dios. Aquí se puede observar enseguida una gran contradicción de la que Kant, sin embargo, no toma nota, ya que sería muy peligrosa para su simetría dos de esos incondicionados están a su vez condicionados por el tercero, a saber, el alma y el mundo por Dios, que es su causa productora así que aquellos no tienen en común con éste el predicado de la incondicionalidad, que es de lo que aquí se trata, sino sólo el de estar inferidos según principios de la experiencia más allá del ámbito de posibilidad. De la misma. Dejando esto al margen, en los tres incondicionados a los que, según Kant, tiene que ir a parar toda razón siguiendo sus leyes esenciales, encontramos a su vez los tres objetos principales en torno a los que ha girado toda la filosofía que permaneció bajo el influjo del cristianismo, desde los escolásticos hasta Christian Wolf. Pero, por muy accesibles y habituales que hoy hayan llegado a ser estos conceptos para la mera razón gracias a esos filósofos, con ello. No está en ningún modo decidido que sin revelación alguna tengan que surgir del desarrollo de toda razón, como un testimonio peculiar de la esencia de ésta. Para decidir esto habría que recurrir a la investigación histórica y estudiar si los pueblos primitivos y los no europeos, en especial los hindostánicos, como también muchos de los más antiguos filósofos griegos, llegaron realmente a aquellos conceptos, o si simplemente tenemos la bondad de atribuírselos cuando, de forma totalmente falsa, traducimos el Brahma de los hindúes y el Tien de los chinos como, Dios, al igual que los griegos encontraban dioses por todas partes, y habrá que examinar si. No será más bien que el verdadero teísmo sólo puede encontrarse en el judaísmo y en las dos religiones derivadas de él, cuyos confesos agrupan a los partidarios de todas las demás religiones de la tierra bajo el nombre de, paganos, una expresión, dicho sea de paso, sumamente ingenua y burda, que debería ser desterrada al menos de los escritos de los eruditos, ya que identifica abramánicos, budistas, egipcios, griegos, romanos, germanos, galos, iroqueses, patagones, caribeños, taitianos, australianos y otros. Y los mete a todos en un mismo saco. Tal expresión es apropiada para los curas pero en el mundo culto se la tiene que mandar a paseo, puede viajar a Oxford e instalarse allí en concreto, es cosa decidida que el budismo, la religión con mayor número de representantes en la tierra, no implica teísmo alguno y éste incluso le horroriza. Por lo que a Platón se refiere, soy de la opinión de que el teísmo que periódicamente le asaltó se lo debe a los judíos. Por eso Numenio siguiendo a Clem. Alex, Strahan.cap. Euseb, Praep. Evan, 13, y su idas bajo la influencia de Numenio, le llamaron el Moses Graecisans, y le reprocha el haber robado de los escritos mosaicos sus doctrinas de Dios y la creación. Clemente insiste en que Platón conoció y utilizó a Moisés, por ejemplo, en Strahan, v. capítulo, y S. S., en Paedagog, 2, y 3, también en la Coortatio Ad Gentes, capítulo, donde, después de que en el capítulo anterior ha reprendido y escarnecido al estilo. Capuchino a todos los filósofos griegos por no haber sido judíos, elogia exclusivamente a Platón y estalla en enorme júbilo debido a que, así como éste aprendió su geometría de los egipcios, su astronomía de los babilonios, la magia de los tracios y también muchas cosas de los asirios, igualmente aprendió su teísmo de los judíos, tuos magistros. Novi, Licete oscelare Belis, Illa de Deus entente a subpeditat a Tibi estave hebraeis. Una conmovedora escena de reconocimiento. Pero yo descubro una confirmación especial en lo siguiente según Plutarco y Mario y, todavía mejor, según Lactancio, Platón agradece a la naturaleza el haber nacido hombre y no animal, varón y no mujer, griego y no bárbaro. Pero en las oraciones de los judíos a partir del Hebreo de Isaac Euche, segunda edición, página, se encuentra una oración matutina en la que dan gracias a Dios y le alaban por ser judíos y no paganos, libres y no esclavos, varones y no mujeres. Tal investigación histórica habría liberado a Kant de una molesta necesidad en la que ahora se ve, cuando hace a aquellos tres conceptos surgir necesariamente de la naturaleza de la razón y, sin embargo, afirma que son insostenibles y no se pueden fundar en ella, de ahí que convierta en sofista la propia razón, al afirmar p. v., se trata de sofismas no de los hombres sino de la razón pura misma, de los que ni el más sabio se puede librar, y aunque acaso pueda evitar el error tras muchos esfuerzos, nunca puede deshacerse de la ilusión que incesantemente le molesta y se burla de él. Según ello, esas, ideas de la razón, Kantianas se podrían comparar al foco en el que convergen, unas pulgadas por delante de su superficie, los rayos reflejados por un espejo cóncavo, a consecuencia del cual, y por un inevitable proceso del entendimiento, se presenta ante nosotros un objeto que es una cosa sin realidad. Muy desafortunada es la elección del nombre Ideas para aquellas tres supuestas producciones necesarias de la razón pura teórica, además, el nombre le ha sido arrebatado a Platón, quien designó con él las formas imperecederas que, multiplicadas por el tiempo y el espacio, se hacen visibles de forma imperfecta en las innumerables cosas individuales y efímeras. Las ideas de Platón son, por lo tanto, absolutamente intuitivas, como de forma tan definida lo indica la palabra que eligió, que sólo podría traducirse pertinentemente como, evidencias. Anschaulich Keiten, o visibilidades, Sichtbar Keiten. Y Kant se la ha apropiado para designar aquello que queda tan lejos de toda posibilidad de la intuición, que hasta el pensamiento abstracto puede acceder a ello sólo a medias. La palabra, idea, que Platón introdujo por primera vez, ha mantenido siempre desde entonces, a lo largo de veintidós siglos, el significado en el que Platón la usó pues no sólo la totalidad de los filósofos de la Antigüedad, sino también todos los escolásticos y hasta los padres de la Iglesia y los teólogos de la Edad Media la usaron exclusivamente en aquel significado platónico, a saber, en el sentido de la palabra latina exemplar, tal y como lo menciona expresamente Suárez en su Disputatio. XXV, SECCIÓN. El que más tarde a los ingleses y franceses la pobreza de sus lenguajes les haya llevado al mal empleo de esa palabra es bastante penoso, pero no de peso. Así que en absoluto se puede justificar el uso impropio que hizo Kant de la palabra idea mediante la introducción de un nuevo significado que se trae al fino hilo del no ser objeto de la experiencia, significado que es común con las ideas de Platón pero también con toda posible quimera. Dado que el mal uso de pocos años no se toma en consideración frente a la autoridad de muchos siglos, yo he utilizado siempre la palabra en su sentido antiguo, originario y platónico. La refutación de la psicología racional es mucho más detenida y profunda en la primera edición de la Crítica de la Razón Pura que en la segunda y siguientes, por eso hay que servirse aquí de aquella. En conjunto, esa refutación tiene un gran mérito y mucho de verdad. Sin embargo, soy de la opinión de que es únicamente en razón de su simetría por lo que Kant deduce como necesario el concepto del alma a partir de aquel paralogismo y mediante la aplicación de la exigencia de lo incondicionado al concepto de sustancia que es la primera categoría de relación al tiempo que afirma que de ese modo surgiría en toda razón especulativa el concepto de un alma. Si ese concepto tuviera realmente su origen en la hipótesis de un sujeto último de todos los predicados de una cosa, entonces no sólo se habría supuesto un alma en el hombre sino también, y con la misma necesidad, en todas las cosas inertes, dado que también ellas exigen un sujeto último de todos sus predicados. Pero, en general, Kant se sirve de una expresión totalmente inadmisible cuando habla de un algo que puede existir sólo como sujeto y no como predicado por ejemplo, crítica de la razón pura, p. v. prolegomena, y, aunque ya en la metafísica de Aristóteles, 4, cap. Se puede encontrar un precedente de eso. Nada existe como sujeto y predicado, pues esas expresiones pertenecen exclusivamente a la lógica e indican la relación entre los conceptos abstractos. En el mundo intuitivo el correlato o representante de aquellos deberá ser la sustancia o el accidente. Pero entonces no necesitamos seguir buscando aquello que siempre existe sólo como sustancia y nunca como accidente, sino que lo tenemos inmediatamente en la materia. Ella es la sustancia para todas las propiedades de las cosas, que son sus accidentes. Ella es realmente, si se quiere mantener la expresión de Kant antes citada, el sujeto último de todos los predicados de cualquier cosa empíricamente dada, es decir, aquello que queda tras sustraer todas sus propiedades de cualquier clase y eso vale del hombre como del animal, la planta o la piedra, y es tan evidente que para no verlo se requiere una decidida voluntad de no ver. Enseguida mostraré que ella es realmente el prototipo del concepto de sustancia. El sujeto y el predicado son a la sustancia y el accidente lo que el principio de razón suficiente en la lógica a la ley de causalidad en la naturaleza, y tan inadmisible como la confusión o identificación de estos lo es también la de aquellos dos. Mas esa confusión e identificación la lleva Kant a su grado máximo en los prolegómenos, con el fin de hacer surgir el concepto del alma del sujeto último de todos los predicados y de la forma del silogismo categórico. Para descubrir el sofisma de ese parágrafo sólo se necesita pensar que sujeto y predicado son determinaciones puramente lógicas que afectan única y exclusivamente a conceptos abstractos según su relación en el juicio en cambio, sustancia y accidente pertenecen al mundo intuitivo y a su comprensión en el entendimiento, pero sólo se encuentran en el como idénticos a la materia y a la forma o cualidad de eso hablaré enseguida algo más. En realidad, es la contraposición entre lo objetivo y lo subjetivo lo que ha dado ocasión para admitir dos sustancias radicalmente distintas, cuerpo y alma. Si el hombre se concibe a sí mismo objetivamente en la intuición externa, encuentra un ser extendido en el espacio y corpóreo en general, en cambio, si se concibe en la mera autoconciencia, o sea, de forma puramente subjetiva, se encuentra como un mero ser volente y representante, libre de todas las formas de la intuición y carente también de todas las propiedades que convienen a los cuerpos. Entonces forma el concepto del alma, al igual que todos los conceptos transcendants denominados por cantideas, aplicando el principio de razón, forma de todo objeto, a algo que no es objeto, en este caso al sujeto del conocer y del querer. El conocer, el pensar y el querer los considera efectos, cuyas causas busca sin poder suponer para ello el cuerpo, y así establece una causa totalmente distinta de él. De ese modo demuestran el primer y último dogmático la existencia del alma ya Platón en el Fedro, y todavía Wolf, la demuestran a partir del pensar y el querer como efectos que conducen a aquella causa. Solo después de que en esa forma, mediante la hipóstasis de una causa correspondiente al efecto, hubiera surgido el concepto de un ser inmaterial, simple e indestructible, la escuela pasó a desarrollarlo y demostrarlo desde el concepto de sustancia. Pero antes lo había formulado ya expresamente con ese fin, por medio del notable truco que sigue. Con la primera clase de representaciones, es decir, el mundo intuitivo real, se da también la representación de la materia, ya que la ley de causalidad que rige en aquel determina el cambio de los estados, que suponen ellos mismos. Algo permanente de lo que son cambios. Antes, en relación al principio de permanencia de la sustancia, he mostrado, apelando a pasajes anteriores, que esa representación de la materia surge cuando en el entendimiento, solo para el cual existe ésta, por medio de la ley de causalidad su única forma de conocimiento se unifican internamente el tiempo y el espacio, presentándose la parte espacial de ese producto como permanencia de la materia y la parte temporal como cambio de los estados de ésta. La materia pura solamente puede ser pensada inabstracto, no intuida, ya que siempre aparece a la intuición con forma y cualidad. La sustancia es a su vez una abstracción de ese concepto de materia, por consiguiente es un genus superior, y surge cuando en el concepto de materia se mantiene solo el predicado de la permanencia y se eliminan todas sus restantes propiedades esenciales extensión, impenetrabilidad, divisibilidad, etc. Así que el concepto de sustancia, al igual que cualquier genus superior, comprende en sí menos que el concepto de materia pero no por ello contiene más bajos y, como en otro caso ocurriría siempre con el genus superior, ya que no abarca más genera inferiores que el de la materia, por el contrario, ésta sigue siendo la única verdadera subespecie del concepto de sustancia, la única demostrable, por la que su contenido deviene real y obtiene confirmación. Así que aquí no se da en absoluto el propósito con el que en otros casos la razón produce por abstracción un concepto superior, a saber para pensar con él simultáneamente varias subespecies distintas a través de sus determinaciones secundarias, por consiguiente, o bien aquella abstracción sea efectuado de forma totalmente inútil y ociosa, o tiene una intención oculta. Ésta se hila la luz cuando bajo el concepto de sustancia se coordina a su auténtica subespecie de la materia una segunda, a saber, la sustancia inmaterial, simple e indestructible, el alma. Pero el logro fraudulento de ese concepto se produjo al proceder de modo ilegítimo e ilógico ya en la formulación del concepto superior de sustancia. En su curso regular, la razón forma siempre un concepto genérico del siguiente modo primero pone juntos varios conceptos específicos, luego procede de forma comparativa, discursiva, y finalmente, eliminando sus diferencias y manteniendo sus concordancias, obtiene un concepto genérico que abarca todos ellos pero tiene menos contenido de donde se sigue. Que los conceptos específicos tienen que ser siempre anteriores al concepto genérico. Mas en el presente caso es al revés. Únicamente el concepto de materia existía previamente al concepto genérico de sustancia, que sin motivo, por lo tanto sin justificación, fue inútilmente formado a partir de aquel mediante una caprichosa eliminación de todas sus determinaciones hasta quedar una sola. Solo después se estableció junto al concepto de materia la segunda subespecie espuria, y así se la coló subrepticiamente. Para formularla no se necesitó más que una expresa negación de aquello que ya antes se había suprimido calladamente en el concepto genérico superior, a saber, la extensión, la impenetrabilidad y la divisibilidad. Así que el concepto de sustancia fue formulado exclusivamente para ser vehículo de la consecución fraudulenta del concepto de sustancia inmaterial. Por consiguiente, está lejos de poder valer como categoría o función necesaria del entendimiento más bien se trata de un concepto sumamente superfluo, dado que su único contenido verdadero se encuentra ya en el concepto de materia, junto al cual sólo contiene un gran vacío que no se puede llenar más que con la fraudulenta sustancia inmaterial, cuya admisión es requisito para poder formularlo por eso en rigor hay que rechazar aquel concepto y poner en su lugar el concepto de materia. Las categorías eran un lecho de procusto para todas las cosas posibles, pero las tres clases de silogismo lo son únicamente para las tres llamadas, ideas. La idea del alma estaba forzada a encontrar su origen en la forma del silogismo categórico. Ahora la serie afecta a las representaciones dogmáticas sobre la totalidad del mundo en cuanto éste, como objeto en sí, es pensando entre dos límites el de lo más pequeño átomo y el de lo más grande límites del mundo en el tiempo y el espacio. Estos tienen que surgir de la forma del silogismo hipotético. Aquí no hace falta una especial violencia. Pues el juicio hipotético recibe su forma del principio de razón, y es de la irreflexiva aplicación. Incondicionada de ese principio y su posterior abandono arbitrario de donde surgen de hecho todas aquellas denominadas, ideas, no sólo la cosmológica, en concreto, eso se produce así de acuerdo con aquel principio, se busca siempre exclusivamente la dependencia de un objeto respecto a otro, hasta que, finalmente, el cansancio de la facultad imaginativa genera un final del viaje con eso se pierde de vista que todos los objetos, e incluso la serie completa de los mismos y el propio principio de razón, se encuentran en una dependencia mucho más próxima y amplia, a saber la dependencia respecto del sujeto cognoscente, sólo para cuyos objetos o representaciones tiene validez aquel principio, en tanto que a través de él se determina su lugar en el espacio y el tiempo. Puesto que la forma cognoscitiva de la que aquí se derivan sólo las ideas cosmológicas, es decir, el principio de razón, es el origen de todas las hipóstasis utilizadoras, esta vez no se requiere ningún sofisma, pero tanto más necesario es éste para clasificar aquellas ideas según los cuatro títulos de las categorías. Las ideas cosmológicas en relación con el tiempo y el espacio, es decir, en torno a los límites del mundo en ambos, son osadamente consideradas como determinadas por la categoría de cantidad, con la que está claro que no tienen nada en común, a no ser el hecho casual de que la extensión del concepto del sujeto en el juicio se designe en lógica con la palabra cantidad una expresión figurada, en lugar de la cual se habría podido elegir otra. Pero al gusto kantiano por la simetría le basta eso para utilizar el afortunado acontecimiento de esa designación y vincular a ella los dogmas transcendants de la extensión del mundo. Con atrevimiento a un mayor vincula canta la cualidad, es decir, a la afirmación o negación en un juicio, las ideas transcendants sobre la materia, lo cual no se fundamenta ni siquiera en una casual similitud de términos pues es justamente a la cantidad, y no a la cualidad de la materia, a lo que se refiere su divisibilidad mecánica no química. Pero, lo que es más, esa idea de la divisibilidad no se incluye para nada dentro de las consecuencias del principio de razón, del que, en cuanto contenido de la forma hipotética, debían nacer todas las ideas cosmológicas. Pues la afirmación en la que Kant se basa aquí, de que la relación de las partes con el todo es la de la condición con el condicionado o sea, una relación según el principio de razón, es un sofisma, ciertamente sutil, pero infundado. Aquella relación se basa más bien en el principio de contradicción. Pues el todo no existe por las partes ni éstas por aquel, sino que ambos están necesariamente unidos porque son una sola cosa y su separación es un acto arbitrario. En eso se basa, de acuerdo con el principio de contradicción, el hecho de que cuando se suprimen las partes se suprima también el todo, y viceversa, y de ningún modo se basa ese hecho en que las partes, como razón, condicionen el todo como consecuencia ni que, por lo tanto, el principio de razón nos impulse necesariamente a buscar las partes últimas para desde ellas, como su razón, comprender el todo. Así de grandes son las dificultades que vence aquí el gusto por la simetría. Al título de la relación pertenecería propiamente la idea de la causa primera del mundo. Sin embargo, Kant tiene que reservar esta para el cuarto título, el de la modalidad, para el cual en otro caso no quedaría ninguna, es en este donde él introduce a la fuerza aquella idea, haciendo que lo contingente es decir, de acuerdo con su explicación diametralmente opuesta a la verdad, toda consecuencia a partir de su causa se convierta en necesario gracias a la causa primera. Así, y en beneficio de la simetría, aparece aquí como tercera idea el concepto de libertad, con el cual de hecho sólo se alude a la idea de la causa del mundo lo único que aquí viene al caso, tal y como lo expresa claramente la observación a la tesis del tercer conflicto. Así que el tercer y cuarto conflictos son, en el fondo, tautológicos. Por encima de todo esto, considero y afirmo que toda la antinomia es una mera fantasmagoría, una lucha de fantasmas. Solamente las afirmaciones de las antítesis se basan realmente en las formas de nuestra facultad de conocer es decir, expresándolo de manera objetiva, en las leyes naturales necesarias, conocidas a priori y universales. De ahí que sólo su demostración se guíe por razones objetivas. En cambio, las afirmaciones y demostraciones de las tesis no tienen más fundamento que el subjetivo, se basan exclusivamente en la debilidad del individuo que se utiliza, cuya imaginación se cansa con un regreso infinito de ahí que le ponga fin mediante supuestos arbitrarios que, en el mejor de los casos, trata de disimular y cuyo juicio se encuentra aún paralizado en ese punto por prejuicios temprana y firmemente inculcados. Por esa razón la demostración en favor de la tesis es en los cuatro conflictos un simple sofisma, en cambio, la de la antítesis es una consecuencia inevitable de la razón a partir de las leyes del mundo como representación conocidas por nosotros a priori. Sólo con mucho esfuerzo y artificio ha conseguido Kant mantener en pie la tesis y hacer que ésta dirija aparentes ataques contra un oponente dotado de fuerza natural. Su truco primero y constante consiste en que no hace como todo el mundo, que, cuando es consciente de la verdad de su afirmación, resalta el nervus argumentationis y lo pone a la vista de forma tan aislada, desnuda y clara como sea posible, él, sin embargo, la introduce en las dos partes de los conflictos, oculta y mezclada con un aluvión de afirmaciones superfluas y prolijas. Las tesis y antítesis que aquí se ponen en conflicto recuerdan al y, que Sócrates pone. En. Conflicto en las nubes de Aristófanes. Pero esa semejanza se extiende sólo a la forma, no al contenido, por mucho que quieran afirmarlo aquellos que a ésta, la más especulativa de todas las cuestiones de la filosofía teórica, le quieren adjudicar un influjo sobre la moralidad, y así consideran en serio la tesis como él y la antítesis como él. Mas no me voy a molestar en prestar atención a tales pequeños espíritus limitados y falsos, y, no honrando a ellos sino a la verdad, desvelaré que las demostraciones de las tesis individuales formuladas por Kant son sofismas, mientras que las de las antítesis están desarrolladas de forma totalmente honrada y correcta, y a partir de razones objetivas. Doy por supuesto que en este examen se tiene siempre presente la antinomia kantiana. Si se pretendiera dar validez a la demostración de la tesis en el primer conflicto, entonces demostraría demasiado, ya que sería tan aplicable al tiempo mismo como al cambio en el y, por lo tanto, demostraría que el tiempo tiene que haber comenzado, lo cual es un contrasentido. Por lo demás, el sofisma consiste en que la carencia de comienzo de la serie de los estados, de la que en un principio de trata, se sustituye repentinamente por la ausencia de fin. infinitud de la misma y se demuestra, cosa que nadie duda, que la terminación contradice lógicamente esa serie infinita y que, sin embargo, todo presente es la terminación del pasado. Pero la terminación de una serie sin comienzo se puede siempre pensar sin perjuicio de su ausencia de comienzo, al igual que, a la inversa, se puede pensar el comienzo de una serie infinita. Pero nada se alega contra el argumento realmente correcto de la antítesis, de que los cambios del mundo suponen necesariamente una serie infinita de cambios hacia y tras. Podemos pensar la posibilidad de que la serie causal termine una vez en un reposo absoluto, pero no la posibilidad de un comienzo absoluto. En relación con los límites espaciales del mundo, se demuestra que, si éste ha de significar una totalidad dada, tiene que poseer límites necesariamente la consecuencia es correcta, sólo que era justamente su miembro anterior lo que había que demostrar, pero queda indemostrado. La totalidad supone límites y los límites totalidad pero aquí ambos son supuestos arbitrariamente. Sin embargo, la antítesis no ofrece para este segundo punto una demostración tan satisfactoria como para el primero, ya que la ley de la causalidad sólo proporciona determinaciones necesarias con referencia al tiempo, no al espacio, y nos da la certeza a priori de que ningún tiempo lleno puede limitar con uno vacío precedente a él y ningún cambio puede ser el primero, pero no de que un espacio lleno no pueda tener junto así uno vacío. Así que sobre lo último no sería posible ninguna decisión a priori. No obstante, la dificultad de concebir el mundo como limitado en el espacio consiste en que el espacio mismo es necesariamente infinito, y de ahí que un mundo limitado y finito en él, por muy grande que sea, resulte infinitamente pequeño, en esta desproporción la imaginación encuentra un inconveniente insuperable, al que darle únicamente la opción de concebir el mundo, o como infinitamente grande, o como infinitamente pequeño. Esto lo comprendieron ya los filósofos antiguos. Metrodorus, Capucholae Epicuri, Absurdumait, In Magno Campo Espicamunam Produci, Etiunamin Infinito Mundum Estob. Ecl. Cap. Por eso muchos de ellos enseñaron tal como enseguida se infiere de eso infinitos mundos sin infinito. Ese es también el sentido del argumento kantiano en favor de la antítesis, solo que lo ha estropeado con una afectada exposición escolástica. También se podría utilizar el mismo argumento contra los límites del mundo en el tiempo si no se dispusiera de uno mucho mejor al hilo de la causalidad. Además, al aceptar un mundo limitado en el espacio surge la incontestable pregunta de qué prerrogativa tendría entonces la parte llena del espacio sobre la infinita que queda vacía. En el quinto diálogo de su libro del infinito, Universo e Mondi, Giordano Bruno ofrece una exposición detallada y digna de leer de los argumentos en favor y en contra de la infinitud del mundo. Por otro lado, el propio Kant, en su Historia de la naturaleza y teoría del cielo, parte 2, capítulo, afirma seriamente y sobre razones objetivas la infinitud del mundo en el espacio. En favor de ella se declara también Aristóteles en Physical. 3, capítulo, capítulo este que, junto al siguiente, vale la pena leer con respecto a esa antinomia. En el segundo conflicto la tesis incurre enseguida en un apetitio principi y nada sutil, al comenzar diciendo, toda sustancia compuesta consta de partes simples. A partir de la composición, supuesta aquí arbitrariamente, se demuestran luego con gran facilidad las partes simples. Pero precisamente la proposición, toda materia es compuesta, de la que depende, queda indemostrada porque es un supuesto infundado. A lo simple no se opone lo compuesto sino lo extenso, lo que tiene partes, lo da visabal. Pero en realidad aquí se supone tácitamente que antes del todo existían y se reunieron las partes, y que de ahí surgió el todo pues eso significa la palabra, compuesto. Mas eso es tan poco sostenible como lo contrario. La divisibilidad significa meramente la posibilidad de que el todo se descomponga en partes, pero en modo alguno que el todo se componga de partes y surja de esa composición. La divisibilidad afirma las partes sólo a parte post, la composición las afirma a parte ante. Pues entre las partes y el todo no hay esencialmente ninguna relación de tiempo más bien se condicionan recíprocamente y en ese sentido son siempre simultáneos porque sólo en la medida en que existen ambos se mantiene lo espacialmente extenso. Por eso, lo que dice Kant en la observación sobre la tesis, propiamente no se debería llamar al espacio compositum sino toutam, etc., es plenamente válido también de la materia, la cual es simplemente el espacio hecho perceptible. Por contra, la divisibilidad infinita de la materia que afirma la antítesis se sigue a priori e irrefutablemente de la del espacio que ella llena. Nada hay que contradiga esa proposición por eso Kant la presenta como una verdad objetiva en la página, v, donde él habla ya seriamente y en primera persona, y no como portavoz de él. Igualmente, en los principios metafísicos de la ciencia natural p. ed, la frase, la materia es davisabal hasta el infinito, se presenta como una verdad segura en la cumbre de la demostración del primer principio de la mecánica, después de aparecer y ser demostrada en la dinámica como cuarto principio. Pero aquí Kant echa a perder la demostración en favor de la antítesis por la gran confusión de la exposición y la inútil verborrea, con el taimado propósito de que la evidencia de la antítesis no eclipse demasiado los sofismas de la tesis. Los átomos no son un pensamiento necesario de la razón sino simplemente una hipótesis para explicar la diversidad de peso específico de los cuerpos. Que ésta se puede explicar por otra vía, e incluso mejor y más sencillamente que con el atomismo, lo ha mostrado el propio Kant en la dinámica de sus principios metafísicos de la ciencia natural, pero antes que él lo mostró Priestley, On Matter and Spirit, sección, e incluso en Aristóteles, physical. 4. Se puede encontrar el pensamiento fundamental. El argumento en favor de la tercera tesis constituye un sofisma muy sutil y es en realidad el presunto principio kantiano de la razón pura sin mezcla ni cambio alguno. Pretende demostrar la finitud de la serie de las causas partiendo de que una causa, para ser suficiente, ha de contener la suma total de las condiciones de las que resulta el siguiente estado, el efecto. A esa totalidad de las determinaciones presentes simultáneamente en el estado que es causa, el argumento le añade luego la totalidad de la serie de causas por las que aquel estado ha llegado a ser real, y, dado que la totalidad supone el carácter cerrado y este la finitud, el argumento infiere de aquí una primera causa que cierra la serie y es, por tanto, incondicionada. Pero el juego de mano se hace patente. A fin de concebir el estado A como causa suficiente del estado B, supongo que contiene la totalidad de las determinaciones aquí exigidas, en virtud de cuya concurrencia se sigue inevitablemente el estado B. Con ello queda totalmente satisfecho mi requisito para que sea causa suficiente, sin que éste tenga ninguna conexión inmediata con la cuestión de cómo el estado A ha llegado a ser real esa cuestión corresponde más bien a una consideración totalmente distinta, en la que el mencionado estado A no se contempla ya como causa sino como efecto y otro estado tiene que ser a él lo que él era B. La hipótesis de la finitud de la serie de causas y efectos y del consiguiente primer principio no aparece aquí de ningún modo como necesaria, al igual que el presente momento no tiene como supuesto un comienzo del tiempo mismo, aquella hipótesis. Solo está añadida por la pereza del individuo que especula. Que aquella hipótesis se halle en la aceptación de una causa como razón suficiente es, pues, subrepticio y falso, tal y como he mostrado detenidamente con ocasión del análisis del principio kantiano de la razón coincidente con esta tesis. A fin de explicar la afirmación de esa falsa tesis, Kant no se avergüenza de aducir en la observación a la misma su levantarse de la silla como ejemplo de un comienzo incondicionado como si no le fuera tan imposible levantarse sin motivo como a la bola rodar sin causa. No necesito citar a Okelo Lucano, a los eleatas, etc. por no hablar de los hindúes, para demostrar la falta de base de su apelación a los filósofos de la antigüedad, inspirada por un sentimiento de debilidad. Contra la demostración de la antítesis no hay, como ocurre con las precedentes, nada que objetar. Como ya observé, el cuarto conflicto es una tautología del tercero. También la demostración de la tesis es en esencia la misma que la de la anterior. Su afirmación de que todo condicionado supone una serie de condiciones completa y que, por lo tanto, concluye en lo incondicionado, es un apetitio principi y que hay que negar directamente. Ningún condicionado supone nada más que su condición el que ésta se encuentre a su vez condicionada abre una nueva consideración que no está inmediatamente contenida en la primera. No se le puede negar una cierta apariencia de verdad a la antinomia pero es notable que ninguna parte de la filosofía kantiana haya sufrido menor contradicción e incluso haya encontrado tanto reconocimiento como esta doctrina tan sumamente paradójica. Casi todas las tendencias y textos filosóficos la han dado por válida y la han repetido, incluso la han elaborado, mientras que todas las demás doctrinas de Kant han sido atacadas y ni siquiera han faltado cabezas oblicuas que rechazaron hasta la estética trascendental. El aplauso unánime que, en cambio, ha encontrado la antinomia puede deberse en último término a que cierta gente contempla con interior satisfacción el punto en el que el entendimiento debe quedar separado, al haber topado con algo que al mismo tiempo es y no es, y por consiguiente tienen realmente ante sí el sexto prodigio de Filadelfia del cartel de Lichtenberg. La solución crítica de Kant al conflicto cosmológico que sigue a continuación no consiste, examinándola en su sentido propio, en aquello por lo que él la hace pasar, a saber en solventar la disputa declarando que las partes, al partir de falsos supuestos, son ambas falsas en el primer y segundo conflictos, mientras que en el tercero y el cuarto son ambas correctas, sino que la solución de Kant es de hecho la confirmación de las antítesis mediante la explicación de sus enunciados. En primer lugar, en esa solución Kant afirma, a todas luces sin razón alguna, que ambas partes arrancan, como su premisa mayor, del supuesto de que con lo condicionado tiene que darse también la serie completa o sea, cerrada de sus condiciones. Pero solamente la tesis basa sus afirmaciones en esa proposición, el principio kantiano de la razón pura, por el contrario, la antítesis lo negaba siempre de forma expresa y afirmaba lo contrario. Además, Kant carga ambas partes con la hipótesis de que el mundo existe en sí mismo, es decir, independientemente de su ser conocido y de las formas de serlo, pero también esa suposición la hace exclusivamente la tesis, en cambio, la antítesis está tan lejos de basar sus afirmaciones en ella, que incluso es inconciliable con ella. Pues es contradictorio con el concepto de una serie infinita el que ésta sea dada en su totalidad por eso, le es esencial el existir sólo en relación al recorrido que se haga de ella, pero no independientemente de él. Por el contrario, en la hipótesis de unos límites definidos se incluye también la de una totalidad que existe de modo absoluto e independientemente de que se complete su medición. Así que sólo la tesis adopta la falsa suposición de una totalidad del mundo absoluta, es decir, dada antes de todo conocimiento, a la cual éste simplemente se añadiría. La antítesis lucha ya desde el principio contra esa suposición pues la infinitud de las series, que ella afirmaba guiada únicamente por el principio de razón, sólo puede existir en la medida en que se consume el regresus, no independientemente de él. Así como el objeto en general supone el sujeto, también el objeto. Definido como una cadena sin fin de condiciones supone necesariamente en el sujeto la forma de conocimiento correspondiente a él, a saber, el seguimiento continuo de los miembros de aquella cadena. Mas eso es justamente lo que Kant aduce como solución del conflicto, repitiéndolo tan a menudo, la infinitud de la magnitud del mundo se da sólo a través del regresus, no antes del mismo. Así que esta solución suya del conflicto es en realidad una decisión en favor de la antítesis, en cuya afirmación se encuentra ya aquella verdad que, del mismo modo, resulta inconciliable con las afirmaciones de la tesis. Si la antítesis hubiera afirmado que el mundo consta de series infinitas de razones y consecuencias, y que sin embargo existe independientemente de la representación y de su serie regresiva, o sea, en sí, por lo que constituye una totalidad dada, entonces no sólo habría contradicho la tesis sino también a sí misma pues ni un infinito puede nunca estar totalmente dado, ni una serie sin fin puede existir más que en la medida en que sea recorrida sin fin, ni algo sin límites puede constituir una totalidad. Así que únicamente a la tesis le corresponde aquella hipótesis de la que Kant afirma que ha llevado al error a ambas partes. Es ya doctrina de Aristóteles que un infinito nunca puede estar dado actu, es decir, realmente, sino sólo potencia. Infinitum non poutastesi actu, sed imposibile, actuesi infinitum metap, cap. También dice, nihilenim actu infinitum est, sed potente atantum, nempe divisione ipsa ade. Generat. Et carapt. Esto lo desarrolla ampliamente en physical. 3. I. Donde en cierto modo ofrece la solución correcta de todos los conflictos antinómicos. Él presenta las antinomias en su estilo conciso y luego dice se necesita un término medio, tras lo cual ofrece la solución de que la infinitud del mundo, tanto en el espacio como en el tiempo y en la división, nunca se da antes del regresus o del progresus sino en él. Así que esa verdad se encuentra ya en el concepto de lo infinito cuando es correctamente comprendido. O sea, que ese concepto se entiende mal cuando se pretende pensar el infinito, del tipo que sea, como algo objetivamente existente y realizado con independencia del regresus. Si, procediendo a la inversa, se toma como punto de partida lo que Kant ofrece como solución del conflicto, entonces se sigue directamente la afirmación de la antítesis. En concreto si el mundo no es una totalidad incondicionada ni existe en sí sino sólo en la representación, y si sus series de razones y consecuencias no existen antes del regresus de las representaciones sino sólo a través de ese regresus, entonces el mundo no puede contener series determinadas y finitas, ya que su determinación y delimitación tendría que ser independiente de la representación, que en tal caso vendría simplemente añadida, sino que todas sus series tienen que ser infinitas, es. Decir, que no pueden agotarse por ninguna representación. En la página, V. Kant pretende deducir la idealidad trascendental del fenómeno a partir de la incorrección de las dos partes, y comienza diciendo, si el mundo es una totalidad existente en sí, entonces es, o infinita, o finita. Pero eso es falso una totalidad existente en sí no puede en absoluto ser infinita. Aquella idealidad se podría concluir más bien de la infinitud de las series en el mundo, del modo siguiente si las series de razones y consecuencias en el mundo no tienen fin, entonces el mundo no puede ser una totalidad dada independientemente de la representación pues ésta supone siempre límites definidos, igual que, por contra, las series infinitas suponen un regresus infinito. Por eso, la supuesta infinitud de las series tiene que estar determinada por la forma de razón y consecuencia, y ésta por la forma cognoscitiva del sujeto, así que el mundo, tal y como es conocido, ha de existir únicamente en la representación del sujeto. No soy capaz de determinar si el propio Kant era o no consciente de que su solución crítica del conflicto era en realidad un pronunciamiento en favor de la antítesis. Pues eso depende de si lo que en algún lugar denominó Schilling con gran agudeza, el sistema de acomodación kantiano, llega hasta tan lejos, o si el espíritu kantiano está inmerso en una inconsciente acomodación al influjo de su tiempo y sus circunstancias. La solución de la tercera antinomia, cuyo objeto era la idea de libertad, merece una especial consideración por cuanto nos resulta muy llamativo el que precisamente aquí, con ocasión de la idea de la libertad, Kant se vea obligado a hablar detenidamente de la cosa en sí, que hasta ahora sólo se había avistado en un segundo plano. Eso se nos hace explicable después de haber reconocido la cosa en sí como voluntad. Aquí se halla el punto en el que la filosofía kantiana conduce a la mía, o en el que ésta surge a partir de aquella como su origen. De ello se convencerá uno si lee con atención las páginas y, v y de la crítica de la razón pura, compárese con ese pasaje la introducción a la crítica del juicio pp. 18 y 19 de la ed, p. De la ed de Rosencrantz, donde incluso se dice, el concepto de libertad puede hacer representable en su objeto que es la voluntad una cosa en sí, pero no en la intuición, por el contrario, el concepto de naturaleza puede hacer representable su objeto en la intuición, pero no como cosa en sí. Mas léase especialmente el de los prolegomena acerca de la solución de la antinomia, y respóndase sinceramente la pregunta de si todo lo que allí se dice no suena como un enigma cuya clave es mi teoría. Kant no ha llegado con su pensamiento hasta el final yo simplemente he continuado su labor. Según ello, he trasladado lo que Kant afirma sólo del fenómeno humano a todo fenómeno en general, que no difiere de aquel más que en el grado, afirmando que su ser en sí es algo absolutamente libre, es decir, una voluntad. De mi obra se infiere lo fructífera que resulta esta concepción unida a la doctrina kantiana de la idealidad del espacio, el tiempo y la causalidad. Kant nunca ha hecho de la cosa en sí objeto de un especial examen o de una clara deducción. Sino que, en cuanto la necesita, tira de ella mediante el razonamiento de que el fenómeno, es decir, el mundo visible, ha de poseer una razón, una causa inteligible que no sería fenómeno y que, por tanto, no pertenecería a ninguna experiencia posible. Eso lo hace después de haber insistido continuamente en que las categorías, luego también la causalidad, sólo tenían un uso limitado a la experiencia posible, y eran meras formas del entendimiento que servían para deletrear los fenómenos del mundo sensible, más allá del cual no tenían significado ninguno, etc., razón por la cual condena con la mayor severidad su aplicación a cosas más allá de la experiencia y explica, con razón, todo el dogmatismo anterior desde la infracción de esa ley, al tiempo que lo echa por tierra. La increíble inconsecuencia que Kant comete aquí fue pronto percibida por sus primeros oponentes y utilizada para ataques a los que su filosofía no pudo oponer ninguna resistencia. Pues nosotros, en efecto, aplicamos la ley de causalidad, totalmente a priori y antes de toda experiencia, a las alteraciones sufridas en nuestros órganos sensoriales, pero, precisamente por eso, aquella ley es de origen tan subjetivo como las sensaciones mismas, así que no conduce a la cosa en sí. La verdad es que por la vía de la representación no se puede ir nunca más allá de la representación esta es una totalidad cerrada y no cuenta entre sus propios recursos con una guía que conduzca al ser de la cosa en sí, diferente totogenere de ella. Si nosotros fuéramos solamente seres representantes, el camino a la cosa en sí nos estaría totalmente cerrado. Únicamente la otra cara de nuestro propio ser nos puede informar sobre la otra cara del ser en sí de las cosas. Ese es el camino que yo he seguido. Pero la inferencia kantiana de la cosa en sí, condenada por el mismo, queda algo disimulada por lo siguiente Él no afirma simple y estrictamente que el objeto está condicionado por el sujeto y a la inversa, tal y como la verdad lo exigiría, sino sólo que el modo y manera del fenómeno del objeto está condicionado por las formas cognoscitivas del sujeto que, por consiguiente, se presentan a priori en la conciencia. Pero lo que, en oposición a esto, se conoce simplemente a posteriori, para él es ya un efecto inmediato de la cosa en sí, la cual se convierte en fenómeno sólo en virtud del tránsito a través de aquellas formas dadas a priori. Desde esta perspectiva, se hace en cierta medida explicable cómo se le pudo escapar el hecho de que el ser objeto en general pertenece ya a la forma del fenómeno y está tan condicionado por el ser sujeto en general como lo está la forma fenoménica del objeto por las formas cognoscitivas del sujeto, y que, por tanto, si se ha de admitir una cosa en sí, ésta no puede en manera alguna ser objeto aunque éste siempre la suponga como tal, sino que tal cosa en sí tendría que ubicarse en un ámbito totogenere diferente de la representación el conocer y ser conocido, así que no se la podría deducir según las leyes de conexión de los objetos entre sí. Con la cosa en sí a Kant le ha ocurrido exactamente igual que con la prioridad de la ley de causalidad ambas teorías son correctas, pero su demostración falsa así que pertenecen a las conclusiones correctas a partir de falsas premisas. Yo he mantenido ambas, si bien las he fundamentado de forma totalmente distinta y con seguridad. Yo no he obtenido ni inferido la cosa en sí según leyes que la excluyen porque pertenecen a su fenómeno. Tampoco he accedido a ella mediante rodeos antes bien, la he demostrado inmediatamente allá donde inmediatamente se encuentra, en la voluntad, que se manifiesta inmediatamente a cada uno como él en sí de su propio fenómeno. Y de ese conocimiento inmediato de la propia voluntad es también de donde surge en la conciencia humana el concepto de libertad, porque, en efecto, la voluntad en cuanto creadora del mundo, en cuanto cosa en sí, está libre del principio de razón y con el de toda necesidad, así que es totalmente independiente, libre y hasta omnipotente. Pero esto, de acuerdo con la verdad, sólo vale de la voluntad en sí, no de sus fenómenos, los individuos, que están indefectiblemente determinados por ella como fenómenos suyos en el tiempo. En la conciencia común, no refinada por la filosofía, la voluntad se confunde enseguida con sus fenómenos, y se atribuye a éstos lo que sólo a ella conviene de ese modo nace la ilusión de la libertad incondicionada del individuo. Justamente por eso dice Spinoza, con razón, que también la piedra lanzada, si tuviera conciencia, pensaría que vuela libremente. Pues, en efecto, también el en sí de la piedra es la voluntad libre y única, pero, igual que en todos sus fenómenos, también aquí, donde aparece como piedra, está ya totalmente determinada. Más de todo eso se ha hablado ya bastante en la parte principal de este escrito. Al ignorar y pasar por alto ese surgimiento inmediato del concepto de libertad en toda conciencia humana, Kant, en la página, v, establece el origen de aquel concepto en una sutil especulación según ella, el incondicionado del que siempre debe partir la razón da lugar a la hipóstasis del concepto de libertad, y en esa idea trascendente de la libertad se ha de fundar también el concepto práctico de la misma. Sin embargo, en la crítica de la razón práctica y p. de la ed, p. de la ed de Rosenkranz deduce este último concepto de forma totalmente distinta, partiendo de que el imperativo categórico lo supone a efectos de esta suposición, aquella idea especulativa sería sólo el origen primario del concepto de libertad, pero sería aquí donde éste recibiría verdaderamente significado y aplicación. Mas ninguna de las dos cosas es verdad. Pues la ilusión de una perfecta libertad del individuo en sus acciones particulares se da con su mayor viveza en la convicción del hombre más rudo que nunca ha reflexionado, así que no está fundada en ninguna especulación, por mucho que a menudo se apoye sobre ella. Libres de aquella ilusión están, en cambio, los filósofos y, por cierto, los más profundos, como también los autores de la Iglesia más reflexivos e inspirados. Conforme a todo lo dicho, el verdadero origen del concepto de libertad no es de ningún modo un razonamiento que se base ni en la idea especulativa de una causa incondicionada, ni en que el imperativo categórico lo supone, sino que surge inmediatamente de la conciencia, donde cada uno se conoce a sí mismo, sin más, como la voluntad, es decir, como aquello que, en cuanto cosa en sí, no tiene por forma el principio de razón y no depende de nada sino que más bien todo lo demás depende de ella, pero. Uno no distingue al mismo tiempo con crítica y reflexión filosófica entre el mismo en cuanto fenómeno de esa voluntad ya determinado e introducido en el tiempo se podría decir acto de voluntad, y aquella voluntad de vivir misma. Y por eso, en lugar de conocer toda su existencia como acto de su libertad, busca ésta en sus acciones individuales. Sobre esto me remito a mi escrito de concurso sobre la libertad de la voluntad. Si Kant, tal y como simula hacer aquí y como en apariencia hizo en ocasiones anteriores, hubiera obtenido la cosa en sí empleando con la mayor inconsecuencia un razonamiento condenado por el mismo, qué curiosa coincidencia sería que aquí, donde por primera vez se acerca a la cosa en sí y la aclara, enseguida reconozca en ella la voluntad, la voluntad libre que se manifiesta en el mundo a través de los fenómenos temporales. Yo supongo realmente, aunque no se pueda demostrar, que Kant, cuando hablaba de la cosa en sí, en el fondo de su espíritu pensaba siempre confusamente en la voluntad. Una prueba de ello la da en el prólogo a la segunda edición de la crítica de la razón pura Pepe. 27 y 28, en la ed de Rosencrantz P. De los suplementos. Por lo demás, es justamente esa premeditada solución del presunto tercer conflicto lo que le da a Kant la oportunidad de expresar con gran belleza los más profundos pensamientos de su filosofía. Así en toda la, sección sexta de la antinomia de la razón pura, pero, sobre todo, en el análisis de la oposición entre el carácter empírico y el inteligible, páginas, v, que cuento entre lo más excelente expresado nunca por el hombre como explicación complementaria de ese pasaje puede verse uno paralelo a él en la crítica de la razón práctica Pepe. De la. Ed, o Pepe. De la Ed de Rosencrantz. Pero tanto más lamentable es que tal pasaje no se encuentre en el lugar correcto, porque, por una parte, no se ha descubierto por el camino que la exposición le indica, por lo que se habría podido inferir también de otra manera, y, por otra parte, no cumple el fin para el que está, a saber, la solución de la presunta antinomia. A partir del fenómeno se concluye su razón inteligible, la cosa en sí, mediante el uso inconsecuente, ya mencionado, de la categoría de causalidad más allá de todo fenómeno. Como tal cosa en sí se establece para este caso la voluntad humana a la que Kant, de forma inadmisible y con una imperdonable ofensa a todo uso lingüístico, denomina razón, apelando a un deber incondicionado, el imperativo categórico, que es postulado sin más. En lugar de todo eso, el procedimiento sincero y franco habría sido partir inmediatamente de la voluntad. Demostrarla como el en sí de nuestro propio fenómeno conocido sin mediación alguna y luego ofrecer aquella exposición del carácter empírico e inteligible, explicando cómo todas las acciones, aunque forzadas por los motivos, sin embargo son necesaria y estrictamente atribuidas, tanto por su autor como por el que juzga desde fuera, al primero y sólo a él, como dependiente solamente de él, que es a quien se debe adjudicar la culpa y el mérito de acuerdo con ellas. Ese era el único camino directo para conocer aquello que no es fenómeno y que, por consiguiente, no se descubre según las leyes del fenómeno sino que es lo que a través del fenómeno se manifiesta, se hace cognoscible, se objetiva la voluntad de vivir. Luego, por simple analogía esta se tendría que haber presentado como el en sí de todo fenómeno. Pero entonces no se habría podido decir p. V. que en la naturaleza inerte, e incluso en la animal, no existe más posibilidad que el pensarla como condicionada sensiblemente, con lo que en lenguaje kantiano se está diciendo que la explicación según la ley de causalidad agota incluso la esencia más íntima de aquellos fenómenos, de los que entonces, con gran inconsecuencia, queda eliminada la cosa en sí. Debido al lugar inapropiado y la deducción en consonancia con el que ha recibido en Kant la exposición de la cosa en sí, se ha falseado también todo el concepto de la misma. Pues, descubierta en la búsqueda de una causa incondicionada, la voluntad o la cosa en sí entra aquí con el fenómeno en la relación causa-efecto. Pero esa relación sólo tiene lugar dentro del fenómeno, por tanto lo supone y no puede conectarlo con algo que radica fuera de él y que es totogenere diferente de él. Además, no se consigue en absoluto el fin propuesto resolver la tercera antinomia mediante la decisión de que ambas partes tienen razón, cada una en un sentido distinto. Pues ni la tesis ni la antítesis hablan para nada de la cosa en sí, sino siempre del fenómeno, del mundo objetivo, del mundo como representación. Es de él, y de ninguna otra cosa, del que la tesis, con el sofisma indicado, pretende explicar que contiene una causa incondicionada, y es también de él. Del que la antítesis, con razón, niega dicha causa. Por eso, toda la exposición sobre la libertad trascendental de la voluntad en tanto que cosa en sí ofrecida para justificar la tesis constituye, por muy brillante que sea en sí misma, una. Pues la libertad trascendental de la voluntad que se expone no es en absoluto la causalidad. Incondicionada de una causa que afirma la tesis, ya que una causa tiene que ser por esencia fenómeno, no algo. Toto genere diferente y ubicado más allá de todo fenómeno. Cuando se habla de causa y efecto nunca se puede traer a colación la relación de la voluntad con su fenómeno o del carácter inteligible con el empírico, tal y como aquí ocurre pues aquella es totalmente distinta de la relación causal. Entretanto, también aquí, en esta solución de la antinomia, se dice, de acuerdo con la verdad, que el carácter empírico del hombre, como el de cualquier otra causa en la naturaleza, está indefectiblemente determinado, y que las acciones surgen necesariamente de él conforme a los influjos externos, de ahí que, a pesar de toda libertad trascendental es decir, independencia de la voluntad en sí misma respecto de las leyes de conexión de su fenómeno, ningún hombre tenga la capacidad de comenzar. Por sí mismo una serie de acciones cosa esta última que es, sin embargo, afirmada por la tesis. Así que la libertad no tiene ninguna causalidad pues libre lo es sólo la voluntad, que se encuentra fuera de la naturaleza o el fenómeno, el cual es simplemente su objetivación pero no está en relación de causalidad con ella, esta relación no se encuentra más que dentro del fenómeno, o sea que lo supone, no lo incluye en sí misma y no puede vincularlo con aquello que explícitamente no es fenómeno. El mundo mismo no se puede explicar más que desde la voluntad ya que él es la voluntad misma en cuanto se manifiesta, y no por causalidad. Pero en el mundo la causalidad es el único principio explicativo y todo ocurre exclusivamente según leyes naturales. Así que toda la razón está del lado de la antítesis, que se mantiene en el tema del que se trata y utiliza el principio explicativo válido para él, por lo que no precisa ninguna apología, en cambio, la tesis tiene que ser sacada del tema mediante una apología. Que de forma sorprendente salta algo completamente distinto de lo que se cuestionaba, y luego asume un principio explicativo que no es aplicable a eso. Como se ha dicho, el cuarto conflicto es en su sentido íntimo una tautología del tercero. Para solucionarlo Kant desarrolla aún más la inconsistencia de la tesis sin embargo, no aporta razón alguna en favor de su verdad ni de su aparente compatibilidad con la antítesis, como tampoco, a la inversa, es capaz de oponer razón alguna a la antítesis. Solo a modo de favor introduce la aceptación de la tesis, pero luego la llama p. Hube una hipótesis arbitraria cuyo objeto podría muy bien ser imposible en sí mismo, y se limita a manifestar un esfuerzo impotente por hacerle un sitio seguro en algún lugar frente al poder avasallador de la antítesis, todo ello con el solo fin de no descubrir la vanidad de la pretensión, que a él tanto le gusta, de buscar antinomias necesarias en la razón humana. Viene a continuación el capítulo del ideal trascendental, que nos retrotrae de un golpe a la rígida escolástica de la Edad Media. Uno cree estar oyendo al mismo Anselmo de Canterbury. Aparece aquí el ens realissimum, la esencia de todas las realidades, el contenido de todas las proposiciones afirmativas y, por cierto, con la pretensión de ser un pensamiento necesario de la razón. Yo, por mi parte, he de confesar que tal pensamiento resulta imposible para mi razón y que no soy capaz de pensar nada definido con las palabras que lo designan. Por lo demás, no dudo que Kant se viera forzado a escribir ese capítulo, extraño e indigno de él, simplemente por su amor a la simetría arquitectónica. Los tres objetos principales de la filosofía escolástica que, como se dijo, entendida en sentido amplio puede hacerse llegar hasta Kant, a saber, el alma, el mundo y Dios, debían deducirse de las tres posibles premisas mayores de los silogismos, si bien es manifiesto que sólo han surgido y sólo pueden surgir de la aplicación incondicionada del principio de razón. Tras haberse hecho entrar por la fuerza el alma en el juicio. Categórico y aplicarse el hipotético al mundo, no quedaba para la tercera idea más que la premisa disyuntiva. Afortunadamente, se encontró en este sentido un trabajo hecho, el ens realissimum de los escolásticos, junto con el argumento ontológico de la existencia de Dios, formulado rudimentariamente por Anselmo de Canterbury y luego perfeccionado por Descartes. Este fue utilizado con gozo por Kant, con algunas reminiscencias de un anterior trabajo latino de juventud. Sin embargo, el sacrificio que hace Kant en este capítulo por su amor a la simetría arquitectónica es enorme. A despecho de toda verdad, la que hay que llamar grotesca representación de una esencia de todas las realidades posibles se convierte en un pensamiento esencial y necesario de la razón. Para deducirlo, Kant se agarra a la falsa pretensión de que nuestro conocimiento de cosas individuales nace de una delimitación progresiva de conceptos generales, por consiguiente, también del más general de todos, que contiene en sí toda la realidad. Aquí contradice tanto su propia teoría como la verdad, porque, justamente al contrario, nuestro conocimiento, partiendo de lo individual, se amplía hasta lo general, y todos los conceptos generales nacen por abstracción de las cosas reales, individuales y conocidas intuitivamente, pudiendo esa abstracción proseguirse hasta el concepto más general de todos, que comprende todo bajo sí pero casi nada en sí. Así que Kant ha puesto aquí de cabeza el procedimiento de nuestra facultad de conocer, y se le podría culpar por ello de haber dado ocasión a la charlatanería filosófica que se ha hecho célebre en nuestros días y que, en lugar de considerar los conceptos como pensamientos abstraídos de las cosas, los convierte en lo primero y en las cosas sólo ve conceptos concretos, comercializando de ese modo el mundo invertido como una bufonada filosófica que, naturalmente, tiene que encontrar un gran aplauso. Aun cuando admitamos que toda razón tiene, o al menos puede, llegar al concepto de Dios incluso sin revelación, está claro que eso sólo puede hacerse al hilo de la causalidad eso es tan evidente que no necesita demostración. Por eso dice C.H.R. Wolf Cosmologia Generalis, praf.ip. Sane in teologia naturali existentiam. Numinis e principis cosmologicis demonstramus. Contingentia universi et ordinis naturae, una iu em imposibilitate asus, sant seala, per quam amundo o cadspectabilia de iam ascenditur. Y antes que él, dijo ya Leibniz respecto de la ley causal sans c.e. gran prinsapinus n.e. pourrions jamais prouver l existe ne de dieu teod. E, igualmente, en su controversia con Clarke, j.o. se diré que sans c.e. gran prinsapion n.e. sauraic venir a la prouver de l existe ne de dieu. Sin embargo, el pensamiento desarrollado en este capítulo está tan lejos de ser esencial y necesario a la razón, que más bien hay que considerarlo como una buena muestra del monstruoso engendro de una época que, debido a las asombrosas circunstancias, cayó en extrañas desviaciones e inversiones, tal y como ocurrió con la época de la escolástica, que no tiene análogo en la historia del mundo ni podrá nunca repetirse. Cuando fue llevada a su perfección, esa escolástica desarrolló la prueba principal de la existencia de Dios a partir del concepto del ens realisimum y utilizó las demás pruebas sólo de forma marginal y accesoria pero eso es un simple método doctrinal y no demuestra nada sobre el origen de la teología en el espíritu humano. Kant ha tomado aquí el procedimiento de la escolástica por el de la razón, cosa que en general le sucede a menudo. Si fuera verdad que, según leyes esenciales de la razón, la idea de Dios surge del silogismo disyuntivo bajo la forma de una idea del más real de todos los seres, entonces se habría encontrado esa idea también en los filósofos de la antigüedad pero entre los antiguos filósofos no hay en ninguna parte indicio del ens realisimum, aunque algunos de ellos hablan de un creador del mundo pero sólo como alguien que da la forma a la materia preexistente, y al que infieren única y exclusivamente según la ley de causalidad. Es cierto que sexto empírico ADV. Maz, 9, menciona una argumentación de cleantes que algunos toman por el argumento ontológico. Pero no lo es, sino sólo una inferencia por analogía puesto que la experiencia enseña que en la tierra siempre hay un ser más excelente que otro, y dado que el hombre, como el más excelente de todos, cierra la serie y sin embargo tiene aún muchos defectos, tiene que haber un ser aún más excelente, el más excelente de todos, y ese sería Dios. En relación con la detallada refutación de la teología especulativa que sigue, sólo tengo que observar brevemente que ella es en cierto modo, como en general toda la crítica de las tres ideas de la razón, o sea, toda la dialéctica de la razón pura, el fin y el objetivo de toda la obra, sin embargo, esa parte polémica no tiene propiamente el interés general, permanente y puramente filosófico que tenía la precedente parte doctrinal, es decir, la estética y la analítica, más bien tiene un interés temporal y local, al estar en una especial relación con los principales momentos de la filosofía dominante en Europa hasta Kant, cuyo total hundimiento mediante esa polémica constituye un imperecedero mérito kantiano. Él ha eliminado el teísmo de la filosofía porque en ésta, en cuanto ciencia y no doctrina de fe, sólo puede encontrar lugar lo que o está empíricamente dado, o está consolidado por demostraciones firmes. Naturalmente, se está hablando aquí sólo de la filosofía real, entendida en serio, encaminada a la verdad y a ninguna otra cosa, y no de la filosofía de broma de las universidades en la que, después como antes, la teología especulativa juega el papel central, al igual que, también después como antes, el alma irrumpe sin cumplidos, como una persona conocida. Pues esa es la filosofía dotada con sueldos y honorarios, cuando no con títulos de consejero de la corte, una filosofía que, mirando desde su altura orgullosamente por encima del hombro, durante cuarenta años no ha reparado para nada en gentecillas como yo, e incluso se ha desembarazado de Kant y sus críticas para brindar de todo corazón por Leibniz. Además, es de notar aquí que, así como Kant, según él declara, fue llevado a su doctrina de la prioridad del concepto de causalidad por el escepticismo de Hume en relación a este concepto, quizá también la crítica kantiana. De toda la teología especulativa esté motivada por la crítica de Hume a toda teología popular expuesta en su Natural History of Religion y en los Dialogues on Natural Religion, que tanto vale la pena leer, y tal vez incluso Kant hubiera querido en cierto modo completarlos. Pues el escrito de Hume citado en primer lugar es en realidad una crítica de la teología popular, cuya miseria pretende mostrar, refiriéndose respetuosamente a la teología racional o especulativa como la auténtica. Pero Kant descubre la falta de fundamento de esta última y, en cambio, ello, deja intacta la popular y hasta la ennoblece, como una fe apoyada en el sentimiento moral. Esta la deformaron después los filosofastros, convirtiéndola en percepciones de la razón, conciencias de Dios o intuiciones intelectuales de lo suprasensible, de la divinidad y cosas por el estilo, mientras que Kant, al echar abajo antiguos y respetables errores, y conociendo lo peligroso del tema, sólo había querido introducir provisionalmente un par de débiles apoyos por medio de la teología moral, a fin de que el derrumbamiento no le cogiese a él sino que tuviera tiempo para ponerse a salvo. Por lo que a la realización se refiere, para refutar la prueba ontológica de la existencia de Dios no era necesaria ninguna crítica de la razón, ya que incluso sin suponer la estética y la analítica era muy fácil poner en evidencia que aquella prueba ontológica no es nada más que un sutil juego de conceptos sin ninguna fuerza de convicción. Ya en el órgano naristotélico se encuentra un capítulo que basta para refutar la prueba ontoteológica tan perfectamente como si hubiera sido escrito a propósito para ella es el capítulo séptimo del segundo libro de los Annalit. Post. Entre otras cosas, se dice allí expresamente es decir, existentia nun cuama de sentiam rei pertinet. La refutación de la prueba cosmológica es una aplicación a un caso dado de la doctrina crítica expuesta hasta aquí y no tiene nada que presentar en su contra. La prueba físico-teológica es una mera ampliación de la cosmológica, la cual supone, y no encuentra su refutación detallada hasta la crítica del juicio. A este respecto, remito al lector a la rúbrica, Anatomía comparada, en mi escrito sobre la voluntad en la naturaleza. Como se dijo, en la crítica de esas pruebas Kant se ha ocupado solamente de la teología especulativa y se ha limitado a la escolástica. Si, por el contrario, hubiese tenido a la vista también la vida y la teología popular, habría tenido que añadir a las tres pruebas una cuarta, que es la verdaderamente eficaz para las masas y que en el lenguaje artificial de Kant se podría denominar adecuadamente que era onológica es aquella que se basa en el sentimiento de indigencia, impotencia y dependencia de los hombres frente a las fuerzas de la naturaleza, infinitamente superiores, insondables y, la mayor parte de las veces, despiadadas, a ello se añade su tendencia natural a personificarlo todo y la esperanza de obtener algo con plegarias y adulaciones, e incluso con ofrendas. En toda empresa humana hay algo que no está en nuestro poder y que no entra en nuestros cálculos el deseo de conquistar eso es el origen de los dioses. Praeima sin orbe de Ious Fecit Timor es una antigua sentencia de Petronio. Esa prueba la criticó principalmente Hume, que en los escritos antes mencionados aparece como precursor de Kant. Pero a quienes Kant ha puesto en permanentes apuros con su crítica de la teología especulativa ha sido a los profesores de filosofía a sueldo de los gobiernos cristianos, no pueden dejar en la estacada los principales artículos de la fe. Como se las arreglan los señores. Afirman precisamente que la existencia de Dios se entiende por sí misma. Así. Después de que el mundo antiguo, a expensas de su conciencia moral, ha hecho maravillas para demostrarla y el mundo moderno, a expensas de su entendimiento, ha puesto en combate las pruebas ontológica, cosmológica y físico-teológica, con estos señores se entiende por sí misma. Y a partir de ese Dios que se entiende por sí mismo explican luego el mundo esa es su filosofía. Hasta Kant se mantuvo un verdadero dilema entre materialismo y teísmo, es decir, entre admitir que el mundo lo había producido un azar ciego o una inteligencia que lo organizó desde fuera según fines y conceptos, ne que debatur tertium. De ahí que el ateísmo y el materialismo fueran lo mismo y por eso se tenía la duda de si podía de verdad. ¿Existir un ateo, es decir, un hombre que pudiera realmente confiar al ciego o azar la exultante ordenación finalística de la naturaleza, sobre todo de la orgánica B.A.C., por ejemplo, B.I. con S.S. y sermones fidels, S.I., on ateism. En la opinión de la masa y de los ingleses, que en estas cosas pertenecen totalmente a la masa M.A.B., el asunto se mantiene aún así incluso en sus eruditos más famosos B.A.C. simplemente Osteologie comparee de R.O.B.N., prefacio, P.P.I., donde se sigue encontrando en el antiguo dilema entre Demócrito y Epicuro, por una parte, y, por otra, una intel alliance en la que la connais ance de un etretel que eleom mea existe avant que eleom me fitsona parisian. Toda finalidad tiene que surgir de una inteligencia ni en sueños se le ocurre dudar de ello. Sin embargo, en la exposición de ese préface aquí algo modificado que hizo en la Academia de Saiyansis el de septiembre de, dice con una ingenuidad pueril la teleologie, ou iu la teologie scientifique contra andus, sept. Ambas son inmediatamente una misma cosa. Si algo tiene una finalidad en la naturaleza, es obra de la intención, de la reflexión, de la inteligencia. ¿Qué le importa a un inglés así y a la Academia de Saiyansis la crítica del juicio o mi libro sobre la voluntad en la naturaleza? Los señores no miran tan abajo. Esos y justres confreres desprecian la metafísica y la filosofía alamante se aferran a la filosofía de Rueca. Pero la validez de aquella premisa disyuntiva, de aquel dilema entre materialismo y teísmo, se basa en el supuesto de que el mundo presente es el de las cosas en sí y que, por consiguiente, no hay más orden de las cosas que el empírico. Más después de que, gracias a Kant, el mundo y su orden se convirtieron en mero fenómeno cuyas leyes se basan principalmente en las formas de nuestro intelecto, la existencia y esencia de las cosas y del mundo no necesitaba ya ser explicada por analogía con los cambios que percibimos o producimos en el mundo, y tampoco aquello que nosotros concebimos como medio y fin necesitaba surgir a resultas de tal conocimiento. Así que Kant, al privar de su fundamento al teísmo mediante su importante distinción de fenómeno y cosa en sí, abrió el camino para una explicación de la existencia totalmente distinta y más profunda. En el capítulo sobre los fines de la dialéctica natural de la razón se pretende que las tres ideas transcendantes de la razón tienen valor como principios regulativos para el progreso del conocimiento de la naturaleza. Pero difícilmente puede Kant haber afirmado eso en serio. Al menos, para todos los investigadores de la naturaleza está fuera de duda su contraria que aquellas hipótesis obstaculizan y reprimen la investigación de la naturaleza. Para constatar esto con un ejemplo, piénsese si la admisión de un alma como sustancia inmaterial, simple y pensante habría sido favorable a las verdades que tan bellamente expuso Cavani o a los descubrimientos de Florence, Marshall Holliche. Bell, o si habría sido una traba para ellos. Incluso el propio Kant dice prolegomena, que las ideas de la razón se oponen y estorban las máximas del conocimiento de la razón. Ciertamente, no es uno de los menores méritos de Federico el Grande el que bajo su reinado se pudiera desarrollar el pensamiento de Kant y publicarse la crítica de la razón pura. Difícilmente un profesor a sueldo se hubiera atrevido a algo así bajo cualquier otro reinado. Ya al sucesor del gran rey, Kant le tuvo que prometer que no volvería a escribir. Podría considerarme aquí dispensado de la crítica de la parte ética de la filosofía kantiana, por cuanto la he ofrecido con mayor detenimiento y fundamentación, años después de la presente, en los dos problemas fundamentales de la ética. Sin embargo, lo que aquí se conserva de la primera edición, que no debía suprimirse por razón de la integridad, puede servir como oportuno ejercicio preliminar a aquella crítica posterior y mucho más profunda, a la que aquí remito al lector en el asunto principal. De acuerdo con su gusto por la simetría arquitectónica, la razón teórica había de tener también un pendant. El inteiectus practicus de la escolástica, que procede a su vez del de Aristóteles de Anima, Hipólit. 7. Cap. Facilita la clave. No obstante, aquí se designa. Con eso algo totalmente distinto y no la razón encaminada a la técnica, como ocurre allí, aquí, en cambio, la razón práctica aparece como la fuente y origen de la innegable significación ética de la acción humana, al igual que de toda virtud, toda nobleza y todo grado asequible de santidad. Todo eso procedería de la mera razón y no requeriría nada más que ella. Obrar racionalmente y obrar virtuosa, noble y santamente, serían una y la misma cosa y el obrar egoísta, malvado y vicioso sería un simple obrar irracional. Entretanto, todas las épocas, pueblos y lenguajes los han diferenciado mucho y considerado cosas de tipo totalmente distinto, igual que hasta hoy lo siguen haciendo los que nada saben del lenguaje de las nuevas escuelas, o sea, todo el mundo, con excepción de un pequeño grupo de doctos alemanes todos aquellos entienden como conducta virtuosa y vida racional dos cosas completamente distintas. Se podría calificar de forma de hablar indigna y hasta blasfema el decir que el sublime fundador de la religión cristiana, cuya vida se nos presenta como el modelo de todas las virtudes, fue el más racional de todos los hombres, y casi lo mismo sería decir que sus preceptos sólo contenían la mejor indicación para una vida plenamente racional. Además, todo el mundo venera con razón la actuación del que, de acuerdo con esos preceptos, en lugar de pensar de antemano en sí y en sus propias necesidades futuras, socorre sin ulteriores consideraciones la gran necesidad actual de los otros e incluso regala todo su patrimonio a los pobres para luego, desprovisto de todo medio de vida, seguir predicando a los demás la virtud que él mismo practica pero ¿quién se atreve a ensalzar eso como la cumbre de la racionalidad? Y, por último, ¿quién alaba como un acto racional el que Arnold de Winkelried, con desbordante generosidad, abrazara las lanzas enemigas contra su propio cuerpo a fin de lograr la victoria y la salvación para sus compatriotas? En cambio, cuando vemos un hombre que desde su juventud, con una reflexión infrecuente, piensa en agenciarse los medios para salir adelante sin preocupaciones, para mantener mujer e hijos, para hacerse un buen nombre entre la gente y conseguir honores y distinciones externos, y así decide no consolarse con el estímulo del placer presente o el prurito de altivez de los poderosos, ni con el deseo de vengar ofensas sufridas o humillaciones inmerecidas, ni con la atracción de una inútil ocupación estética o filosófica y de viajes a países dignos de verse un hombre que no se desvía ni se deja seducir a perder de vista su fin con esas cosas y otras semejantes sino que con la máxima consecuencia se afana exclusivamente en eso quien se atreve a negar que semejante filisteo es extraordinariamente racional. Ello, aun cuando se haya permitido emplear algunos medios poco loables pero no arriesgados. Y todavía más si un malvado, con meditada astucia y de acuerdo con un plan preconcebido, se procura riquezas y honores, e incluso tronos y coronas, y luego con la más sutil perfidia invade los estados vecinos, subyuga a los individuos y se convierte en conquistador del mundo, no se deja desviar por ninguna consideración al derecho o la humanidad sino que aplasta y pulveriza con enérgica consecuencia todo lo que se opone a su plan, sin compasión arroja a millones a desgracias de todo tipo, a millones a sangre y muerte, y sin embargo a sus partidarios y asistentes les recompensa espléndidamente y les apoya en toda ocasión, no olvidando nunca nada, y así consigue su fin quien no se percata de que tal individuo tenía que proceder de forma plenamente raciona, de que, así como para trazar sus planes se requería un poderoso entendimiento, para su ejecución se precisaba un perfecto dominio de la razón, y propiamente de la razón práctica. ¿O acaso son también irracionales los preceptos que el astuto y consecuente, reflexivo y perspicaz Maquiavelo da al príncipe? Así como la maldad coexiste perfectamente con la razón y de hecho sólo en esa unión es verdaderamente terrible, también, a la inversa, la nobleza se encuentra a veces vinculada a la irracionalidad. Aquí se puede contar el caso de Coriolano, que, después de haber empleado durante años todas sus fuerzas en vengarse de los romanos, cuando por fin llegó el momento se dejó conmover por las súplicas del Senado y el llanto de su madre y su esposa, desistió de la venganza preparada durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo, e incluso, al atraer así la justa ira de los volscos, murió por aquellos romanos cuya ingratitud conocía y con tanto mayor ímpetu había querido castigar. Por último, se ha mencionado, en aras de la compleción, que la razón puede muy bien estar unida a la falta de entendimiento. Tal es el caso cuando se elige una máxima estúpida pero se la desarrolla con consecuencia. Un ejemplo de este tipo lo dio la princesa Isabel, hija de Felipe II, que prometió no ponerse una camisa limpia hasta que Ostende no fuera conquistado y mantuvo su palabra tres años. En general, pertenecen a esta clase todos los votos cuyo origen es la falta de un conocimiento acorde con el principio de causalidad, es decir, la falta de entendimiento, no menos razonable es cumplirlos una vez que se ha tenido un entendimiento tan limitado como para hacerlos. En correspondencia con lo expuesto, vemos también a los escritores surgidos inmediatamente antes de canto poner la conciencia, en cuanto a siento de los impulsos morales, a la razón así acerrouseau en el cuarto libro del «Emile, la raison nus traamp, me is la canciense ne e traampia mais». Y, un poco más adelante, il est imposible de expliquer par les consequences de notre nature le prince a piediat de la canciens independant de la raison mim. Después, mes entamants naturels parlaient pour le interet commun, ma raison rapportait tout a moi. «On a vou vouloir etablir la vertu par la raison seule, que j'esolide base peuton lui d'anar». En los «Revaris du promeneur», «Pram. M., dice danstauts le questions de maraldi facils jm suite ou hoars vientro vede les resoudre par le dictamen de la canciens, plutot que par les lumières de la raison». Ya Aristóteles dice expresamente ez. magna, i, que las virtudes tienen su asiento en el imparte irracionali animi y no en el imparte racionali. Yo he definido la razón como la facultad de los conceptos. Es toda esa clase particular de representaciones generales y no intuitivas, que se simbolizan y fijan con palabras lo que diferencia al hombre del animal y le otorga el dominio sobre la tierra. Si el animal es esclavo del presente y no conoce más motivos que los inmediatamente sensibles, razón por la cual cuando éstos se le presentan es atraído u obstaculizado por ellos tan necesariamente como el hierro por el imán, así, por contra, en el hombre surge la reflexión gracias al don de la razón. Esta le permite, mirando atrás y adelante, contemplar fácilmente su vida y el curso del mundo en su totalidad, le hace independiente del presente, le permite proceder de forma reflexiva, planificada y prudente, para bien como para mal. Pero lo que hace, lo hace con plena autoconciencia él sabe exactamente cómo se decide su voluntad, que elige cada vez y qué otra elección era posible en ese asunto, y, a partir de ese querer autoconsciente, llega él a conocerse a sí mismo y se refleja en sus actos. En todas esas relaciones con el obrar del hombre, la razón se ha de llamar práctica es teórica sólo en la medida en que los objetos de los que se ocupa no tienen ninguna relación con el obrar del que piensa sino un simple interés teórico, cosa de la que pocos hombres son capaces. Lo que en este sentido se llama razón práctica es, poco más o menos, lo que se designa con la palabra latina prudentia, que, según Cicerón de Nat. Dai, 2, Cap. Es la providentia compendiada, en cambio, ratio, cuando se usa para designar una facultad espiritual, la mayoría de las veces significa la verdadera razón teórica, si bien los antiguos no observaron estrictamente la distinción. En la gran mayoría de los hombres la razón tiene una dirección casi exclusivamente práctica si ésta se abandona, el pensamiento pierde el dominio sobre el obrar, en cuyo caso se dice si o humeliora, provoque, deteriora secuor, o, le matin jfais progets, et le soir jfais desotises, así que cuando el hombre no hace que su obrar se rija por su pensamiento sino por la impresión del presente, casi a la manera del animal, se le llama irracional sin que con ello se le esté echando en cara una maldad moral, aunque en realidad no le falta la razón sino la aplicación de ésta a su obrar, y, en cierto modo, se podría decir que su razón es meramente teórica pero no práctica. Él puede ser un hombre bueno como algunos que no pueden ver a ningún desdichado sin ayudarle, aun con el sacrificio propio, y sin embargo no pagan sus deudas. Semejante carácter irracional no es capaz de cometer grandes crímenes, ya que le resulta imposible la planificación, el disimulo y el autodominio que se necesita para ello. Pero también será difícil que llegue a un alto grado de virtud, pues, aunque esté por naturaleza tan inclinado hacia el bien, no faltan los aislados arrebatos de vicio y maldad a los que todo hombre está sometido, y que tienen que convertirse en actos a no ser que la razón, mostrándose práctica, o ponga a ellos máximas inalterables y sólidos propósitos. Por último, la razón se manifiesta propiamente como práctica en los caracteres racionales, a los que por ese motivo se les llama en la vida común, filósofos prácticos, y que destacan por una inusual ecuanimidad en los acontecimientos desagradables y en los agradables, así como por un ánimo moderado y una firme constancia en las decisiones tomadas. De hecho, es la preponderancia de la razón en ellos, es decir, el conocimiento más abstracto que intuitivo y la consiguiente perspectiva general, de conjunto y a grandes rasgos que tienen de la vida gracias a los conceptos, lo que de una vez por todas les ha hecho conocedores del engaño de la impresión inmediata, de la inconsistencia de todas las cosas, de la brevedad de la vida, de la vacuidad de todos los placeres, de los cambios de la fortuna y de los grandes y pequeños caprichos del destino. Por eso nada les coge de improviso y lo que conocen inabstracto no les sorprende ni les desconcierta cuando se les presenta en la realidad y en concreto, como es el caso de los caracteres no tan racionales, en los que el presente, lo intuitivo, lo real, ejerce tal poder que los conceptos fríose. Incoloros pasan al fondo de la conciencia y ellos, olvidando propósitos y máximas, quedan a merced de afectos y pasiones de todo tipo. Ya al final del primer libro he explicado que, según mi opinión, la ética estoica no fue en su origen más que una indicación para una vida verdaderamente racional en este sentido. Lo mismo pondera también Horacio repetidamente en muchos pasajes. A ello pertenece también su nil admirari, así como el délfico. Traducir nil admirari como, no asombrarse de nada, es totalmente falso. Esta sentencia de Horacio no se refiere tanto a lo teórico como a lo práctico, y quiere decir propiamente, no valores ningún objeto incondicionalmente, no te enamores de nada, no creas que la posesión de ninguna cosa puede proporcionar felicidad. Todo deseo desproporcionado es una quimera molesta de la que uno se puede librar igual, pero mucho más fácilmente, mediante un conocimiento claro que alcanzando su posesión. En este sentido utiliza también el admirari Cicerón, de Divinatione, 2. Así que lo que Horacio quiere expresar es la y, también la que ya. Demócrito celebró como el supremo bien Béase Clem. Alex, Strahm. Y comparese Estrabón, Pepe. Y. En esa racionalidad de lograr no se trata propiamente de la virtud y el vicio, aunque ese uso práctico de la razón hace valer el verdadero privilegio que tiene el hombre frente al animal y sólo desde esa perspectiva tiene sentido y es admisible hablar de una dignidad del hombre. En todos los casos expuestos y en todos los imaginables la diferencia entre el obrar racional y el irracional se remonta a si los motivos son conceptos abstractos o representaciones intuitivas. De ahí que la explicación que yo he ofrecido de la razón coincida exactamente con el uso lingüístico de todas las épocas y pueblos, que no se considerará como algo casual y caprichoso sino que se comprenderá como nacido de la distinción entre las diferentes facultades espirituales de la que cada hombre es consciente, y conforme a esa conciencia habla él, si bien no la lleva a la claridad de la definición abstracta. Nuestros antepasados no han creado las palabras sin adjudicarles un sentido determinado. ¿Acaso con el fin de que estuvieran preparadas para los filósofos que siglos después llegarían y definirían lo que se debía pensar con ellas, antes bien, aquellos designaban con ellas conceptos totalmente definidos? Así que las palabras no carecen de dueño, y atribuirles un sentido totalmente distinto del que hasta ahora han tenido significa abusar de ellas, significa introducir una autorización según la cual cada uno podría utilizar cada palabra en el sentido que quisiera, con lo que se produciría una confusión sin límites. Yalak explicó detenidamente que la mayoría de los desacuerdos en filosofía proceden de un falso uso de las palabras. Por explicarlo, échese simplemente un vistazo sobre el infame abuso que hoy en día ejercen los filosofastros pobres de ideas con las palabras, sustancia, conciencia, y, verdad, entre otras. Y tampoco las afirmaciones y explicaciones sobre la razón de los filósofos de todas las épocas, con excepción de la más reciente, concuerdan menos con mi interpretación que los conceptos sobre aquel privilegio humano que prevalecen en todos los pueblos. Véase lo que Platón, en el cuarto libro de la República y en innumerables pasajes dispersos, denomina, lo que dice Cicerón en Denat. Dai, 3, y lo que. afirman Leibniz y Laak en los pasajes ya citados en el libro primero. Las citas no tendrían fin si se quisiera mostrar cómo todos los filósofos anteriores a Kant han hablado de la razón en el mismo sentido que yo, si bien no supieron explicar con total definición y claridad la esencia de la misma remitiéndola a un solo punto. Lo que se entendía como razón poco antes de aparecer Kant lo muestran dos tratados de Sulcer incluidos en el primer volumen de sus escritos filosóficos mezclados uno, descomposición del concepto de la razón, el otro, sobre el influjo recíproco de razón y lenguaje. Cuando, por el contrario, se lee cómo se habla de la razón en la época reciente debido al influjo de la deficiencia kantiana que después se ha agrandado como una luz, uno se ve forzado a suponer que la totalidad de los sabios antiguos, como también todos los filósofos anteriores a Kant, han carecido absolutamente de razón pues las percepciones, intuiciones, escuchas y presentimientos inmediatos de la razón ahora descubiertos les han sido tan ajenos como a nosotros el sexto sentido de los murciélagos. Por lo demás, y en lo que a mi respecta, tengo que confesar que aquella razón que percibe inmediatamente, o también escucha o intuye intelectualmente lo suprasensible, el absoluto, junto con todas las largas historias que lleva consigo, yo, en mi limitación, no la puedo comprender ni imaginar de otra manera que precisamente como el sexto sentido de los murciélagos. Mas en honor de la invención o del descubrimiento de semejante razón que enseguida percibe inmediatamente todo lo que quiere, hay que decir que es un expediente incomparable para que uno salga del apuro con sus ideas fijas favoritas de la manera más fácil del mundo, a pesar de Kant y de sus críticas de la razón. La invención, como también la aceptación que ésta ha encontrado, hacen honor a la época. Si bien la esencia de la razón, Ratio, Raisson, Risan fue en líneas generales correctamente conocida por los filósofos de todos los tiempos, aun cuando no fuera definida con suficiente nitidez ni remitida a un solo punto, en cambio no les resultó tan claro qué es el entendimiento, inteyectus, spirit, intellect, understanding, de ahí que lo confundieran a menudo con la razón, por lo que tampoco llegaron a una explicación completa, pura y simple de ésta. En la filosofía cristiana el concepto de la razón recibe un extraño significado secundario en oposición a la revelación, y a partir de aquí muchos afirman, correctamente, que el conocimiento de la obligatoriedad de la virtud también es posible desde la mera razón, es decir, sin revelación. Con toda seguridad, esa consideración ha tenido influencia incluso sobre la exposición y terminología kantianas. Solo que aquella oposición tiene un significado positivo, histórico, y por eso es un elemento ajeno a la filosofía del cual ésta debe mantenerse libre. Se habría podido esperar que en sus críticas de la razón teórica y práctica Kant hubiera partido de una exposición de la esencia de la razón en general y que, tras haber definido el genus, hubiera pasado a la explicación de ambas species demostrando cómo una y la misma razón se manifiesta de dos formas tan distintas y sin embargo, al mantener su carácter principal, se muestra como la misma. Pero no se encuentra nada de todo eso. Ya he mostrado que insatisfactorias, vacilantes e inarmónicas son las explicaciones que en la crítica de la razón pura Kant ofrece de pasada, aquí y allá, acerca de la facultad que critica. La razón práctica aparece sin previo aviso ya en la crítica de la razón pura y más tarde, en la crítica dedicada a ella misma, se la da como cosa resuelta sin ulterior explicación y sin que el uso lingüístico de todas las épocas y pueblos, que aquí se pisotea, ni las definiciones conceptuales de los más grandes filósofos anteriores, puedan alzar su voz. En líneas generales, se puede comprobar a partir de los pasajes aislados que la opinión de Kant es la que sigue conocer por principios a priori es el carácter esencial de la razón y, dado que el conocimiento de la significación ética del obrar no tiene origen empírico, es también un principio a priori y, por consiguiente, procede de la razón, que, en ese respecto, es práctica. Ya he hablado suficientemente acerca de lo incorrecto de aquella explicación de la razón. Ello, al margen de lo superficial e infundado que es utilizar aquí el simple carácter de ser independiente de la experiencia para unificar las cosas más heterogéneas, pasando por alto las restantes diferencias esenciales e inconmensurables que las separan. Pues aún suponiendo, bien que no admitiendo, que el conocimiento de la significación ética del obrar surja de un imperativo ubicado en nosotros, de un deber incondicionado, que diferente sería este de aquellas universales formas del conocimiento que él demuestra en la crítica de la razón pura como existentes a priori en nuestra conciencia, conciencia gracias a la cual podemos expresar de antemano un tener que incondicionado, válido para toda experiencia posible. Mas la diferencia entre ese tener que, esa forma necesaria de todo objeto determinada ya en el sujeto, y aquel deber de la moralidad, es tan inmensa y manifiesta que la coincidencia de ambas bajo la característica de la forma no empírica de conocimiento puede hacerse valer como una metáfora chistosa pero no como una justificación filosófica para identificar el origen de ambas. Además, el lugar de nacimiento de ese hijo de la razón práctica, ese deber absoluto o imperativo categórico, no se encuentra en la crítica de la razón práctica sino ya en la de la pura p. v. El nacimiento es violento y se produce con los forceps de un por lo tanto que se coloca de forma atrevida y osada, se podría decir que hasta desvergonzada, entre dos frases extrañas y sin ninguna vinculación entre sí, a fin de conectarlas como razón y consecuencia. En concreto, la tesis de la que parte Kant es que no sólo nos determinan motivos intuitivos sino también abstractos, y la expresa del siguiente modo, el arbitrio, Wilkur, humano no sólo lo determina lo que estimula, es decir, lo que afecta inmediatamente a los sentidos, sino que también tenemos una facultad de superar las impresiones sobre nuestra facultad sensible de desear, mediante representaciones de lo que es útil o perjudicial incluso de forma remota. Esas reflexiones sobre lo que vale la pena desear atendiendo a nuestra situación conjunta, es decir, sobre lo que es bueno y útil, se basan en la razón. Totalmente correcto ojalá hablara siempre tan razonablemente de la razón. Esta, por lo tanto, da también leyes que son imperativos, es decir, leyes objetivas de la libertad, y dicen lo que debe suceder, aun cuando quizá nunca suceda. Así, sin ulteriores credenciales, se planta el imperativo categórico en el mundo para comandar el regimiento con su deber incondicionado, un cetro de hierro hecho con madera. Pues en el concepto del deber se encuentra siempre y esencialmente como condición necesaria la referencia al castigo amenazado o a la recompensa prometida, y tal referencia no se puede separar de él sin suprimirlo y quitarle todo su significado de ahí que un deber incondicionado sea una contradicción inadjecta. Era necesario reprochar esta falta, por muy vinculada que se encuentre, por lo demás, con el mayor mérito de Kant en la ética, que precisamente consiste en haberla liberado de todos los principios del mundo empírico, en concreto de todas las doctrinas de la felicidad directas e indirectas, y haber mostrado que el reino de la virtud no es de este mundo. Ese mérito es tanto mayor cuanto que ya todos los antiguos filósofos con la única excepción de Platón, o sea, los peripatéticos, estoicos y epicúreos, con muy diversos artificios, o bien hicieron la virtud y la felicidad dependientes entre sí de acuerdo con el principio de razón, o bien las pretendieron identificar según el principio de contradicción. En no menor medida afecta el mismo reproche a todos los filósofos de la época moderna hasta Kant. De ahí que su mérito sea muy grande en este punto pero la justicia también exige recordar aquí que, por una parte, su exposición y desarrollo no se corresponden a menudo con la tendencia y el espíritu de su ética, como veremos enseguida, y, por otra parte, que, aún así, él no ha sido el primero en depurar la virtud de todos los principios de la felicidad. Pues ya Platón, especialmente en la República, cuya tendencia principal es precisamente esa, enseña expresamente que hay que elegir la virtud sólo por sí misma, aun cuando a ella estuviesen inevitablemente vinculadas la desgracia y la ignominia. Pero todavía en mayor medida predica el cristianismo una virtud completamente desinteresada, que no se ejercite ni siquiera por una recompensa en una vida tras la muerte sino totalmente gratis, por amor a Dios, ya que no justifican las obras sino sólo la fe, a la que la virtud acompaña como un mero síntoma, por lo que aparece de forma gratuita y por sí misma. Léase de Libertate Cristiana, de Lutero. No quiero tomar en cuenta a los hindúes, en cuyos libros sagrados la esperanza de una recompensa por las obras es caracterizada como el camino de las tinieblas que nunca puede conducir a la santidad. Pero no encontramos tanta pureza en la doctrina kantiana de la virtud o, más bien, la exposición ha quedado muy por detrás de su espíritu y hasta ha caído en la inconsecuencia. En el supremo bien del que trata después encontramos la virtud casada con la felicidad. El deber, al principio tan incondicionado, se postula más tarde una condición para resolver una contradicción interna, afectado por la cual no puede vivir. La felicidad en el supremo bien no puede, ciertamente, ser el motivo de la virtud pero está ahí, como una cláusula secreta cuya ausencia convierte todo lo demás en un mero contrato simulado no es realmente el premio a la virtud pero sí un don voluntario hacia el que la virtud, una vez realizado el trabajo, extiende furtivamente la mano. Uno se convence de ello por la crítica de la razón práctica PP. De la. Edo PP. De la Edder Ousankrantz. La misma tendencia tiene también toda su teología moral por eso con ella la moral se niega a sí misma. Pues, lo repito, toda virtud que de alguna manera se ejercite en razón de una recompensa se basa en un egoísmo astuto, metódico y de amplias miras. El contenido del deber absoluto, la ley fundamental de la razón práctica, es la celebrada, obra de modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universa. A aquel que pide un regulativo para su propia voluntad, este principio le pone la tarea de buscar uno para la voluntad de todos. Entonces se plantea la cuestión de cómo encontrarlo. Está claro que, para descubrir la regla de mi conducta, no sólo me debo tener en cuenta a mí mismo sino al conjunto de todos los individuos. Entonces mi fin llegará a ser, en lugar de mi propio bienestar, el bienestar de todos sin distinción. Pero ese fin sigue siendo el bienestar. Luego descubro que todos pueden encontrarse bien simplemente con que cada uno ponga límite a su egoísmo con el ajeno. De ahí se sigue que no debo perjudicar a nadie ya que, en la medida en que ese principio se adopte como universal, tampoco yo seré perjudicado, pero esa es la única razón por la que yo, no poseyendo todavía ningún principio moral sino estando aún en su busca, puedo desear este como ley universal. Mas está claro que de ese modo el deseo de bienestar, es decir, el egoísmo, sigue siendo la fuente de ese principio ético. Como base de la doctrina del Estado sería excelente, como base de la ética no vale. Pues, de cara a la determinación de un regulativo de la voluntad de todos planteada en el principio moral, aquel que lo busca necesita a su vez otro regulativo o, en otro caso, todo le sería indiferente. Mas ese regulativo no puede ser más que el propio egoísmo, ya que sólo a éste afecta la conducta de los otros, y de ahí que sólo por y en consideración a él pueda cada uno querer una conducta en los demás sin que le resulte indiferente. Kant da a entender eso de forma muy ingenua en la página de la Crítica de la Razón Práctica, edición de Rosencrantz, página, en. Donde lleva a cabo la búsqueda de la máxima para la voluntad, si cada uno viera con total indiferencia la necesidad de los otros y tú pertenecieses a tal orden de cosas, estarías de acuerdo con él. Quam temere in nos met lehem san simus iniquam, sería el regulativo de la conformidad que se demanda. Igualmente, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres p. de la. ed. p. de la de Rosencrantz, se dice, una voluntad que resolviera no ayudar a nadie en la necesidad se contradiría consigo misma, ya que podrían darse casos en los que ella necesitara el amor y la colaboración de los otros, etc. Este principio de la ética que, bien mirado, no es nada más que una expresión indirecta y disimulada del antiguo y sencillo principio od tibi fieri non bis, alteri nf ceris, se refiere primera e. inmediatamente a la parte pasiva, al padecer, y sólo mediante ella al hacer por eso, como se ha dicho, sería muy útil como guía para la institución del Estado, que está encaminado a evitar el padecimiento de la injusticia y pretende proporcionar a todos y cada uno la mayor suma de bienestar, pero en la ética, donde el objeto de la investigación es el obrar en cuanto obrar y en su significado inmediato para el agente, pero no su resultado el sufrimiento ni su relación con los demás, aquella consideración no es admisible en cuanto remite en el fondo a un principio de felicidad, es decir, al egoísmo. Por eso, no podemos participar de la alegría que Kant siente porque el de su ética no sea un principio material, es decir, un principio que establece un objeto como motivo, sino meramente formal, con lo que se corresponde simétricamente con las leyes formales que nos ha dado a conocer la crítica de la razón pura. De hecho, en lugar de una ley es solo la fórmula para descubrirla pero, por una parte, esa fórmula la teníamos ya, más breve y clara, en el Word TV Fiery Non Vis, Alter y NF Ceris, y, por otra parte, el análisis de esa fórmula muestra que su contenido se lo da única y exclusivamente la consideración de la propia felicidad, por lo que solo puede servir al egoísmo racional, al cual debe también su origen toda constitución legislativa. Otro defecto que, debido a que choca con los sentimientos de cada uno, es a menudo reprochado y Schiller lo ridiculiza en un epigrama, es la pedante afirmación de que una acción, para ser verdaderamente buena y meritoria, tiene que ser realizada única y exclusivamente por respeto a la ley conocida y por el concepto de deber, flict, así como de acuerdo con una máxima de la razón conocida inabstracto, pero no por una inclinación cualquiera, no por un sentimiento de buena voluntad hacia los otros, no por una tierna participación, compasión o arrebato de corazón que según la crítica de la razón práctica, p. Edderous and Grants, p. Llegan incluso a ser gravosos para las personas bien pensantes, al introducir confusión en sus máximas deliberadas, por el contrario, la acción tiene que producirse de mala gana y violentándose uno mismo. Recuérdese que aquí no debe influir la esperanza de la recompensa, y cálcúleselo disparatado de la exigencia. Pero, lo que supone aún más, eso está directamente en contra del auténtico espíritu de la virtud lo meritorio en ella no lo constituye la acción sino el hacerla de buena gana, el amor del que nace y sin el cual es una obra muerta. Por eso enseña también el cristianismo, con razón, que todas las obras exteriores carecen de valor si no nacen de un ánimo auténtico consistente en la verdadera benevolencia y el amor puro, y que lo que santifica y salva no son las obras cumplidas opera operata sino la fe, el ánimo auténtico que sólo el Espíritu Santo concede y que no lo genera la voluntad libre y reflexiva que sólo tiene la ley ante los ojos. Aquella exigencia de Kant de que toda acción virtuosa se produzca por puro y deliberado respeto a la ley y de acuerdo con sus máximas abstractas, fríamente y sin inclinación o incluso contra ella, es lo mismo que si se afirmara que toda obra de arte auténtica tiene que surgir de una aplicación bien deliberada de las reglas estéticas. Lo uno es tan erróneo como lo otro. La cuestión, tratada ya por Platón y Seneca, de si la virtud se puede enseñar, tiene que ser respondida negativamente. Finalmente, habrá que terminar por reconocer lo que también dio origen a la doctrina cristiana de la predestinación que, en lo fundamental e intrínseco, la virtud es en cierto modo innata como el genio, y que, al igual que todos los profesores de estética uniendo sus fuerzas no pueden capacitar a un hombre para las producciones geniales, es decir, para auténticas obras de arte, tampoco todos los profesores de ética y predicadores de la virtud son capaces de transformar un carácter innoble en uno virtuoso y noble, siendo esta imposibilidad mucho más clara que la de convertir el plomo en oro, y buscar una ética y un principio supremo de la misma que tuvieran influjo práctico y que transformasen y mejorasen. Realmente el género humano, es exactamente igual que buscar la piedra filosofal. En cambio, al final de nuestro cuarto libro se ha hablado detenidamente de la posibilidad de una total transformación del sentimiento humano-renacimiento, no mediante el conocimiento abstracto-ética sino mediante el intuitivo obra de la gracia, el contenido de ese libro me releva de la necesidad de detenerme aquí más tiempo. Que Kant no ha penetrado de ningún modo en el verdadero significado del contenido ético de las acciones lo demuestra también su doctrina del bien supremo como la unión necesaria de virtud y felicidad, de tal manera que aquella sería merecedora de ésta. Aquí le afecta ya la crítica lógica de que el concepto de dignidad que constituye aquí la medida supone ya una ética como su medida, así que no se puede partir de él. En nuestro cuarto libro se ha mostrado que toda virtud auténtica, tras haber alcanzado su grado máximo, conduce a una total renuncia en la que todo querer encuentra su fin. En cambio, la felicidad es un querer satisfecho, así que ambas son inconciliables de raíz. Para aquel a quien mi exposición ha convencido, no se precisa un ulterior análisis sobre el absurdo de esta concepción kantiana del bien supremo. E, independientemente de mi exposición positiva, no tengo que ofrecer aquí ninguna otra negativa. Así que el gusto kantiano por la simetría arquitectónica no sé y la le encuentro también en la crítica de la razón práctica, al haberla presentado según el patrón de la crítica de la razón pura y haberle colocado los mismos títulos y formas, con una manifiesta arbitrariedad que es especialmente visible en la tabla de las categorías de la libertad. La doctrina del derecho es una de las obras tardías de Kant y tan floja que, aunque la desapruebo totalmente, considero superflua una polémica con ella, ya que tendrá que morir de muerte natural por su propia debilidad, como si no fuera la obra de un gran hombre sino el producto de un vulgar hijo de la tierra. Así que prescindo del procedimiento negativo en relación con la doctrina del derecho y me refiero a lo positivo, o sea, a los breves rasgos fundamentales de la misma que se han expuesto en nuestro libro cuarto. Consten aquí simplemente un par de observaciones generales sobre la doctrina del derecho de Kant. Los defectos que al examinar la crítica de la razón pura he censurado como omnipresentes en Kant se encuentran en la doctrina del derecho ya tan exageradas que con frecuencia uno cree estar leyendo una parodia satírica del estilo de Kanto, al menos, estar oyendo a un kantiano. Se trata de dos defectos fundamentales. Él quiere y muchos lo han querido desde entonces separar nítidamente la doctrina del derecho de la ética, pero sin hacer depender la primera de la legislación positiva, es decir, de la coacción arbitraria, sino más bien haciendo que el concepto del derecho exista por sí mismo de forma pura y a priori. Pero eso no es posible, porque, aparte de su significación ética y de su relación física con los demás y, por tanto, con la fuerza exterior, el obrar no admite una tercera consideración ni siquiera como posibilidad. Por consiguiente, cuando él afirma, el deber jurídico, Rechtsflict, es aquel que puede exigirse por la fuerza, entonces, o bien ese puede hay que entenderlo en el sentido físico, en cuyo caso todo derecho es positivo y arbitrario, y a su vez toda arbitrariedad que se pueda imponer es derecho, o bien hay que entender el puede en un sentido ético y entonces nos encontramos de nuevo en el terreno de la ética. En consecuencia, el concepto del derecho flota en Kant entre el cielo y la tierra, y no tiene un suelo sobre el que poner los pies en mi teoría pertenece a la ética. En segundo lugar, su definición del concepto de derecho, Rechts, es totalmente negativa y, por tanto, insuficiente derecho es aquello que se aviene a la coexistencia de las libertades de los individuos según una ley universal. Libertad aquí la libertad empírica, es decir, física, no la libertad moral de la voluntad significa el no estar impedido, así que es una mera negación el mismo significado tiene a su vez la coexistencia es decir, que nos quedamos en simples negaciones sin obtener un concepto positivo y ni siquiera nos enteramos de que se habla, a no ser que lo sepamos por otra vía. Más tarde, en la exposición se desarrollan las más erróneas opiniones, como la de que en el estado de naturaleza, es decir, fuera del estado, no existe ningún derecho de propiedad, lo cual significa en realidad que todo derecho es positivo, y de este modo el derecho natural se basa en el positivo, cuando debería ser a la inversa, está además la fundamentación de la adquisición legal por la ocupación, la obligación ética de establecer una constitución civil, el fundamento del derecho penal. etc., todo lo cual, como ya dije, no considero merecedor de una especial refutación. Entre tanto, también estos errores kantianos han demostrado tener un influjo muy pernicioso, volviendo a introducir confusión y oscuridad en verdades conocidas y expresadas durante largo tiempo, y dando ocasión a extrañas teorías y a una gran cantidad de escritos y polémicas. Desde luego, eso no puede durar y ya vemos cómo la verdad y la sana razón vuelven a abrirse camino. Una especial prueba de ello la constituye, en oposición a tantas teorías extravagantes, el derecho natural de J.C.F. Maístar, si bien no por ello lo considero como una muestra de perfección. También en relación con la crítica del juicio puedo, después de lo dicho, ser muy breve. Uno tiene que asombrarse de cómo Kant, a quien el arte le resultó siempre muy ajeno y que, según todas las apariencias, tuvo poca sensibilidad para la belleza e incluso es probable que nunca tuviera oportunidad de ver una obra de arte significativa y que, por último, ni siquiera parece haber tenido noticia de Goethe, su colosal hermano de siglo y de nación, y el único comparable a él es asombroso, digo, como pese a ello Kant pudo adquirir un mérito tan grande y duradero por su consideración filosófica del arte y de lo bello. Ese mérito radica en que, por muchas consideraciones sobre lo bello y sobre el arte que se hubieran elaborado, en realidad el tema siempre se había examinado exclusivamente desde el punto de vista empírico, y a partir de los hechos se investigaba qué propiedad distinguía el objeto de cualquier clase denominado bello de los demás objetos de esa misma clase. Por esta vía se llegó inicialmente a principios específicos y luego a otros más generales. Se intentaba distinguir la auténtica belleza artística de la espuria y descubrir características de esa autenticidad que luego pudieran a su vez servir de reglas. ¿Qué era lo que agradaba como bello, que lo que no, que se debía imitar, aspirar, y que evitar, que reglas, al menos negativas, había que establecer, en resumen, cuáles son los medios para alcanzar el placer estético, es decir, las condiciones que para ello debía cumplir el objeto este era casi exclusivamente el tema de todas las investigaciones sobre el arte. Ese camino lo había emprendido ya Aristóteles y en él encontramos aún en la época más reciente a Holm, Burke, Winkelmann, Lessing y Erder, entre otros. Cierto es que la universalidad de los principios estéticos descubiertos remitía en último término al sujeto, y se observó que, si el efecto sobre él fuera adecuadamente conocido, entonces se podría determinar a priori su causa en el objeto, único modo de que aquella consideración alcanzase la seguridad de una ciencia. Esto dio ocasión de vez en cuando a explicaciones psicológicas, pero en particular fue Alexander Baumgarten quien erigió con ese propósito una estética general de todo lo bello en la que partió del concepto de la perfección del conocimiento sensible, o sea, intuitivo. Mas con el establecimiento de ese concepto él deja también despachada la parte subjetiva y pasa a la parte objetiva junto con los aspectos prácticos referidos a ella. También aquí le estuvo reservado a Kant el mérito de investigar seria y profundamente el estímulo mismo a resultas del cual denominamos bello el objeto que lo ocasiona, a fin de descubrir en nuestro ánimo, en la medida de lo posible, los elementos y condiciones de aquel. Por lo tanto, su investigación adoptó una dirección plenamente subjetiva. Y está claro que ese era el camino correcto porque para explicar un fenómeno dado en sus efectos es preciso primero conocer exactamente el efecto mismo, a fin de poder determinar en profundidad la índole de la causa. Sin embargo, el mérito de Kant en este punto no se extiende realmente más allá de haber mostrado el camino correcto y, con un ensayo provisional, haber dado un ejemplo de cómo hay que recorrerlo. Aproximadamente. Pues lo que ofreció no puede ser considerado como verdad objetiva ni ganancia real. Él. Proporcionó el método de esa investigación, aportó el camino pero erró en el fin. En relación con la crítica del juicio estético, se nos impone ante todo la observación de que Kant mantuvo el método propio de toda su filosofía que antes he examinado en detalle partir del conocimiento abstracto para ahondar en el intuitivo, de tal modo que aquel le sirve, por así decirlo, de cámara obscura para captar y abarcar éste. Así como en la crítica de la razón pura las formas de los juicios le debían proporcionar la clave del conocimiento de todo nuestro mundo intuitivo, de igual modo en esta crítica del juicio estético no se parte de lo bello mismo, de lo intuitiva e inmediatamente bello, sino del juicio sobre lo bello, de aquel que de forma muy fea se denomina juicio de gusto. Ese es para Kant el problema. De manera especial suscita su atención la circunstancia de que tal juicio es claramente la expresión de un proceso en el sujeto y, sin embargo, tiene una validez tan universal como si se refiriese a una propiedad del objeto. ¿Es eso lo que le ha sorprendido, no lo bello mismo? Él parte siempre únicamente de las declaraciones de los demás, del juicio sobre lo bello, no de lo bello mismo. Por eso es como si conociera siempre solo de oídas, no inmediatamente. Casi del mismo modo podría un ciego de gran racionalidad combinar una teoría sobre los colores a partir de las afirmaciones precisas que oyera acerca de ellos. Y de hecho, casi exclusivamente en esa relación podemos considerar los filosofemas kantianos sobre lo bello. Entonces descubriremos que su teoría es muy ingeniosa, que incluso de vez en cuando se hacen observaciones generales acertadas y verdaderas pero su propia resolución de los problemas es tan inadmisible, queda tan por debajo de la dignidad del objeto, que no se nos puede pasar por la cabeza considerarla como una verdad objetiva, por eso me considero dispensado de una refutación de la misma y me remito también aquí a la parte positiva de mi escrito. Con respecto a la forma del libro en su totalidad, es de observar que ha surgido de la idea de encontrar en el concepto de finalidad la clave del problema de lo bello. Tal idea es deducida, cosa que no resulta difícil, según nos han mostrado los sucesores de Kant. Así nace la barroca unificación del conocimiento de lo bello y el de la finalidad de los cuerpos naturales en una facultad cognoscitiva denominada juicio, como de ahí viene también el tratado de esos dos objetos tan heterogéneos en un solo libro. Con esas tres potencias cognoscitivas razón, juicio y entendimiento, se efectúan después diversos pasatiempos simétrico-arquitectónicos, la afición a ello se muestra en este libro de muy diversas formas, empezando por el hecho de haberle adaptado violentamente el esquema de la crítica de la razón pura, pero, especialmente, en la antinomia del juicio estético, traída aquí por los pelos. También se podría tachar de gran inconsecuencia el hecho de que, tras haberse repetido incansablemente en la crítica de la razón pura que el entendimiento es la facultad de juzgar y tras haberse hecho de las formas de sus juicios la piedra angular de toda filosofía, ahora irrumpa un juicio totalmente peculiar y por completo diferente de aquel. Por lo demás, lo que yo llamo juicio, a saber, la capacidad de traducir el conocimiento intuitivo en abstracto y de aplicar correctamente este a aquel, es explicado en la parte positiva de mi escrito. La parte más sobresaliente de la crítica del juicio estético es, con mucho, la teoría de lo sublime está incomparablemente más lograda que la de lo bello y no sólo ofrece, como aquella, el método general de la investigación sino también un tramo del camino correcto, tanto así que, aun cuando no da la verdadera solución del problema, sí se mueve muy cerca de ella. Es quizá en la crítica del juicio teleológico donde, debido a la simplicidad del asunto, se muestra más que en ninguna parte el extraño talento de Kant para aplicar aquí y allá un pensamiento y expresarlo de formas diversas hasta obtener de ahí un libro. Todo el libro sostiene simplemente esto aunque los cuerpos organizados se nos presentan necesariamente como si estuvieran compuestos de acuerdo con un concepto final previo, ello no nos autoriza a tomarlo de forma objetiva. Pues a nuestro intelecto las cosas le vienen desde fuera e indirectamente, así que nunca conoce el interior de las mismas por el que ellas nacen y se mantienen, sino sólo su cara externa, y no puede concebir una cierta índole peculiar a los productos naturales orgánicos más que por analogía, comparándola con las obras hechas intencionadamente por los hombres, cuya índole está determinada por un fin y por el concepto del mismo. Esta analogía es suficiente para hacernos inteligible la armonía de todas sus partes con el todo y darnos incluso la guía para su investigación pero de ningún modo se la puede convertir en una razón explicativa real del origen y la existencia de tales cuerpos. Pues la necesidad de concebirlos así es de origen subjetivo. Así, más o menos, resumiría yo la doctrina de Kant sobre el tema. En lo fundamental la había expuesto ya en la crítica de la razón pura pp. v. Pero también en el conocimiento de esa verdad encontramos a David Hume como precursor de Kant digno de renombre también él había combatido enérgicamente esa suposición en la sección segunda de sus Dialogues Cancerning Natural Religion. La diferencia entre las críticas humeana y kantiana de aquella suposición es principalmente esta que Hume la critica como una suposición basada en la experiencia y Kant, en cambio, como a priorica. Ambos tienen razón y sus exposiciones se complementan entre sí. Incluso lo esencial de la doctrina kantiana sobre el tema lo encontramos ya expresado en el comentario de simplicio a la física de Aristóteles y hoy, y, errora eiae esortus este exeo, uodcredevant, omnia, uae propter fine malic elmfierent, ex. El error nacía en ellos demócrito y epicuro de creer que todo lo que se produce por un fin se hace con propósito y razonamiento, pero veían que las cosas en la naturaleza no se producían de ese modo. Propósito et ratiocinio fieiri, dambidevant, naturae opera nonita fieiri sioul. Inarist. Physical.ex. Edito Beral, p. Kant tiene plena razón en este asunto y también hubiera sido preciso que, tras haber mostrado que el concepto de efecto y causa no se puede aplicar a la existencia de la naturaleza en general, se hubiera puesto también de manifiesto que tampoco su índole puede ser pensada como efecto de una causa guiada por motivos conceptos finales. Teniendo en cuenta la gran verosimilitud del argumento físico-teológico que hasta Voltaire consideró irrefutable, resultaba de gran importancia mostrar que la parte subjetiva de nuestra representación para la que Kant ha reivindicado el espacio, el tiempo y la causalidad se extiende también a nuestro juicio de los cuerpos naturales, y según ello, la necesidad que sentimos de pensarlos como originados premeditadamente y según conceptos finales, o sea, por una vía en la que la representación de los mismos precedería a su existencia, tiene exactamente el mismo origen subjetivo que la intuición del espacio que tan objetivamente se nos presenta, por lo que no puede hacerse valer como una verdad objetiva. El análisis kantiano del asunto es, prescindiendo de la Kansina prolijidad y reiteración, excelente. Con razón afirma que nunca llegaremos a explicar la índole de los cuerpos orgánicos mediante meras causas mecánicas, entre las cuales entiende los efectos inintencionados y regulares de todas las fuerzas universales de la naturaleza. Pero aquí encuentro todavía una laguna él niega la posibilidad de dicha explicación sólo en referencia a la finalidad y aparente intencionalidad de los cuerpos orgánicos. Pero nos encontramos con que, incluso allá donde ésta no se presenta, las razones explicativas no pueden ser trasladadas de un ámbito de la naturaleza a otro, sino que nos abandonan tan pronto como entramos en un nuevo ámbito y en su lugar aparecen nuevas leyes fundamentales, cuya explicación no puede esperarse de las del anterior. Así, en el terreno de la mecánica propiamente dicha rigen las leyes de la gravedad, la cohesión, la rigidez, la fluidez, la elasticidad, que en sí mismas y prescindiendo de mi explicación de todas las fuerzas naturales como grados inferiores de objetivación de la voluntad existen como exteriorizaciones de fuerzas no explicables ulteriormente pero constituyen los principios de cualquier otra explicación, que consiste simplemente en remitirse a aquellas. Si abandonamos ese terreno y pasamos a los fenómenos de la química, la electricidad, el magnetismo y la cristalización, ya no se pueden utilizar aquellos principios y ni siquiera valen ya aquellas leyes, aquellas fuerzas son vencidas por otras y los fenómenos ocurren en directa contradicción con ellas de acuerdo con nuevas leyes que, igual que las primeras, son originarias e inexplicables, es decir, irreductibles a otras más generales. Así, por ejemplo, con aquellas leyes del mecanismo estricto nunca se llegará a explicar ni siquiera la disolución de la sal en agua, por no hablar de los complicados fenómenos de la química. Todo esto se ha expuesto ya con detalle en el libro segundo del presente escrito. Me parece que una explicación de este tipo en la crítica del juicio teleológico habría sido de gran utilidad y habría arrojado gran luz sobre lo dicho allí. Dicha explicación habría sido de especial conveniencia para su excelente indicación de que un conocimiento más profundo del ser en sí cuyos fenómenos son las cosas naturales encontraría un mismo principio último tanto en las acciones mecánicas regulares de la naturaleza como en las aparentemente intencionadas, principio que podría servir como razón explicativa común de ambas. Dicho principio espero haberlo ofrecido al establecer la voluntad como la verdadera cosa en sí. Conforme a ello, en nuestro segundo libro y sus complementos, pero sobre todo en mi escrito sobre la voluntad en la naturaleza, se habrá llegado quizá a comprender más clara y profundamente la esencia interna de la aparente finalidad, así como de la armonía y concordancia de toda la naturaleza. De ahí que no tenga aquí nada más que decir al respecto. El lector al que le interese esta crítica de la filosofía kantiana, que no deje de leer el complemento de la misma que ofrezco en el segundo tratado del primer volumen de Misparerga y Paralipomena bajo el título, algunas aclaraciones más sobre la filosofía kantiana. Pues hay que considerar que mis escritos, por pocos que sean, no se han redactado todos a la vez sino sucesivamente, en el curso de una larga vida y con amplios intervalos, por eso no se puede esperar que todo lo que he dicho sobre un objeto se encuentre también junto en un solo lugar. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.